También Badr se asomó a la vaguada por encima del pretil de piedra y contempló cómo las poderosas fauces desgarraban la carne, haciéndola jirones. Sabía, porque así se lo había confiado, que el emir se recreaba pensando en el efecto que aquel espectáculo tendría entre los prisioneros a quienes quisiera amedrentar. Sin duda sus corazones se estremecerían de terror al oír los rugidos de advertencia que atronaban el recinto. Quizá la sonrisa ensimismada que el emir exhibía cuando se acercó hasta él respondía a aquel pensamiento, pero en aquel instante los leones eran la última de las preocupaciones de Badr. Tuvo que caraspear para llamar la atención del soberano. —¡Ah, mi querido Badr, eres tú! —exclamó, risueño. El chip saludó intentando ocultar la zozobra por las noticias que portaba, una inquietud exacerbada por la incertidumbre ante la reacción del emir. En los últimos tiempos el carácter de Abla el Raman había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre despierto, metódico y disciplinado, con determinación en sus propósitos, pero cinco años de ejercicio de un poder omnímodo, la carga de la inmensa responsabilidad sobre unos hombros quizá demasiado jóvenes y los duros reveses sufridos habían hecho aflorar algunas actitudes que comenzaban a preocuparle. Al principio no eran más que reacciones airadas ante respuestas inadecuadas o ante los errores de los funcionarios del DWN o de los centenares de sirvientes, esclavos y eunucos que cada día tenían trato con él. Pero con el paso de los años habían surgido, cuando los contratiempos hacían mella en su ánimo, frecuentes episodios de ira descontrolada. Eran sus más directos colaboradores quienes sufrían las consecuencias, y sólo allá había querido que él mismo se hallara por el momento al margen de tales reacciones. Hermosos animales, Sai, empezó. Y temibles. No dudarían en devorar a su leonero al más mínimo descuido. Fíjate en aquella hembra, llegó preñada y hace sólo dos días que parió a sus dos crías. Sólo deja acercarse a ella a uno de los machos, ya ves cómo permanece el otro retirado. Me temo, mi señor, que las noticias que traigo van a apartar tu atención de estas bestias, anunció contacto. Han llegado mensajeros de la marca, donde nuestro ejército lucha contra los infieles. El emir se incorporó, alerta. Las últimas noticias eran excelentes. Abía habla ha conseguido reunir un numeroso ejército, sumando a los contingentes regulares y voluntarios que partieron de Cúrtova a otros muchos reclutados a lo largo de la ruta y en la región donde se desarrolla la lucha. Así es, y con ellos penetró en Alquila, que allá destruya, campando en su territorio y arrasando sus aldeas y castillos. Los guerreros cristianos se dieron cita en la fortaleza de Castro Muros, San Esteban de Gormaz. Y contra ellos presentaron los nuestros Recia Batalla, hasta que la victoria estuvo a su alcance. Los últimos correos informaban de ello, cortó el emir, impaciente. ¿Acaso se ha torcido algo? ¿Sahid, al parecer la cristiandad se ha movilizado en todas partes, el rey Yurn se ha unido al infame Sancho de Bambaluna, y juntos han acudido en auxilio de los infieles que resistían, dando batalla a los nuestros. ¿Derrotados? ¿Han sido derrotados? Gritó Abd al-Rahman. Nos superaron en número, pero el motivo del descalabro fue la defección de los musulmanes de la frontera, gentes de religión fingida. Al parecer sus caudillos dieron la voz de sálvese quien pueda y huyeron, dejando a nuestro caída vía Abda al frente de un grupo aún numeroso de esforzados guerreros que trataron de dar la vuelta a la situación. Todo sucedió el día 14 de este mes de rap. La mano temblorosa que el emir apoyaba sobre el pretil se cerró con fuerza, hasta el punto de que sus nudillos se volvieron blanquecinos. ¿Qué ha sido de mi mejor general? Espetó, marcando cada una de sus palabras. Allá ha concedido a Viabda, y a todos los que con él se negaron a huir y a dar la espalda a los infieles, el honor del martirio, respondió Badro, cabizbajo. Que él se haya compadecido de ellos. Los ojos intensamente azules del emir parecían centellear. ¿Y el resto? Preguntó con expresión iracunda. Después del desastre, aquellos que pudieron reagruparse emprendieron el regreso, abandonando en tierras cristianas botín y bagaje. Los emisarios se han adelantado con las desalentadoras noticias. Abda al-Rahman dio la espalda a Badr y apoyó ambos codos en el pretil. Juntó las manos con fuerza y se mordisqueó un pulgar, mientras su mirada parecía fijarse en el movimiento de las bestias que, satisfechas, buscaban un lugar donde reposar del festín. Badr se colocó a su lado, en silencio. Tenía grandes esperanzas puestas en esta aceiza, dijo el emir al fin, con rabia. Tenía los labios entreabiertos y los dientes apretados. Todos las teníamos, Saib. Era la primera expedición digna de tal nombre que habíamos podido enviar a tierras cristianas, se lamentó. Grave es la derrota, pero me preocupan más lo que puedan haber aprendido los reyes cristianos. Temo que a partir de esta victoria la colaboración entre ambos se haga habitual. Los infieles unen sus fuerzas, mientras los creyentes desperdiciamos las nuestras tratando de destruirnos unos a otros, se quejó el emir. Sin la sangría que suponen los recursos que enviamos al Magrid para apoyar a las tribus bereberes contra los fatimides, nuestros ejércitos no tendrían rival. En ese instante un enorme revuelo hizo que ambos se incorporaran. Una nube de polvo se alzaba en el lugar donde reposaban los leones, y potentes rugidos hendían el aire, junto a los gritos y los latigazos de los leoneros. La confusión impedía dilucidar qué estaba sucediendo, pero al fin uno de los machos huyó del grupo, y el emir no pudo contener un gemido cuando vio que de sus fauces colgaba el cuerpo inerte de una cría. Abd al-Rahman pasó aquella tarde en uno de los jardines del Alcázar. Sólo uno de sus esclavos y dos eunucos de la mayor confianza habían tenido acceso al lugar, y la orden de no ser molestado por nadie había sido tajante, sin duda para evitar la presencia incómoda de testigos de su impiedad. Porque si era cierto que había dedicado su tiempo a la reflexión, lo había hecho libando sin cesar de las finas copas de vidrio que el esclavo reponía una y otra vez. Los pensamientos oscuros que habían acaparado su mente en las primeras horas habían ido perdiendo toda su relevancia a medida que la bebida hacía efecto y, al atardecer, sólo pensaba en cuál de las concubinas con las que había compartido el lecho en las últimas semanas iba a aliviar el deseo que ascendía en oleadas al pensar en ellas. No sería hoy su esposa Mariam la elegida, pues no deseaba que lo viera en aquel estado, y por otra parte no había pasado el tiempo suficiente después del nacimiento de su segundo hijo, Abu Marwan. Ninguno de los rostros que guardaba en la memoria le satisfizo y optó por una solución sencilla a su indecisión. Eunuco. Gritó. Al instante, el corpulento sirviente apareció junto a su amo. Deseo ver a las cuatro últimas muchachas que hayan ingresado en el harem. Hazlas venir de inmediato. Se hará como ordenas, musitó, al tiempo que se apoyaba ambas manos en el vientre para esbozar una inclinación de cabeza. Cuando las cuatro concubinas aparecieron en el pequeño jardín tratando de ocultar su temor tras unos rostros expresivos y amables, el emir dormitaba recostado en el diván. Abrió los ojos al oír el murmullo de sus pasos y se incorporó interesado por lo que veía, a la luz de los velones que ardían ya en varios peveteros distribuidos por el jardín. Examinó a las muchachas con ojos expertos, y una mueca de agrado se dibujó en su rostro. Eunuco. Se volvió. ¿Por qué no me habías advertido de que estas bellezas esperaban en el harem a que su amo las reclamara? El aludido balbuceó algo a modo de respuesta, pero el emir ya había perdido el interés por él. Se sentó con la espalda recta e hizo un gesto a las muchachas para que se acercaran. Tanto en su voz como en sus ademanes se adivinaba el efecto del alcul, de modo que las cuatro se aproximaron un tanto cohibidas. Sólo una, de rostro claro, cabello moreno y grandes ojos almendrados, que a pesar de sobrepasar en poco la veintena era la mayor del grupo, mostraba un gesto más altivo y decidido que llamó la atención del emir. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, dirigiéndose hacia ella. Me llamo Amina, mi señor, y nací en la ciudad santa de Medina. Allí aprendí las artes del canto y la poesía junto a las más celebradas cantantes del lugar. Esta noche no deseo vuestras canciones. Río, ebrio. Acercaos más, vamos. Abd al-Rahman tomó a la más próxima de la muñeca y la atrajo hacia sí. Los vaporosos pliegues de sus sedas cubrieron el rostro del soberano, que aspiró el aroma profundamente. Oléis como los jardines de este palacio en primavera, dijo, poco consciente de su fracaso al tratar de sonar poético. Sus manos ciñeron la cintura de la muchacha y, con los ojos entornados, inspirando todavía el intenso aroma que desprendía, ascendió por sus costados hasta tropezar con unos senos firmes que intentó abarcar con ambas manos. El abultamiento que empezaba a evidenciarse bajo su túnica daba cuenta de la creciente excitación que sentía, y sólo apartó su rostro de aquel vientre cubierto de setas para indicar al esclavo y a los eunucos, con un gesto brusco y expresivo, que debían abandonar el lugar. Aprovechó el momento para atraer hacia sí con la mano que tenía libre a la más joven de las esclavas, una hermosa criatura de rostro sonrosado y cabellos rubios, quizá procedente de los países del norte, quizá de tierras eslavas. Esta vez alzó la vaporosa túnica e introdujo con suavidad los dedos bajo sus pliegues. La muchacha, sin duda bien aleccionada, no sólo dejó hacer al que sabía su dueño, sino que tomó la iniciativa para introducir su delicada mano a través del cuello de sus vestiduras, hasta alcanzar su pecho. Abd al-Rahman emitió un suave gemido, y sus manos comenzaron a explorar con avidez cada rincón de aquel cuerpo que nadie había mancillado aún. La tercera fue la encargada de despojarlo de sus vestiduras, delicadamente, administrando con maestría sus caricias hasta acabar de encender su pasión. Cuando terminó su tarea, dejó caer la rica túnica sobre el enlosado y, sin apartar la mirada de sus ojos, introdujo la mano entre sus piernas al tiempo que acercaba los labios hacia su miembro, lentamente, sin llegar a rozarlo apenas, dejando que el emir de Al-Ándalus se consumiera de deseo. Ni él mismo recordaba a cuál de ellas había poseído en primer lugar, pues los efectos del vino se mezclaban con la embriaguez de sus apetitos, pero entre los vapores del alcohol se había abierto paso una única fijación, que era culminar su tarea con cada una de aquellas muchachas. Acércate. Amina, ese era tu nombre, ¿no es cierto? Dijo con la voz pastosa, antes de llevarse la copa de nuevo a los labios. Atrajo a la muchacha hacia sí, y la hizo reclinarse sobre el diván. Abd al-Rahman soltó la copa y se colocó a su lado, tratando de explorar su sexo con dedos torpes, mientras con la otra mano sujetaba su rostro, casi con violencia, para tratar de besarla. La acariciaba con rudeza, con el único deseo de conseguir una nueva erección que le permitiera poseerla para abandonarse después al descanso. El resto de las muchachas se habían cubierto de cualquier manera, y se encontraban sentadas, una junto a otra, sobre los numerosos cojines y almohadones que cubrían el suelo, sujetando las piernas entre sus brazos y contemplando la escena con temor. El emir cubrió con su cuerpo a la joven cantante, y sus movimientos se hicieron espasmódicos, pero sus gemidos, cada vez más intensos, ya no eran de placer, sino de rabia. Su rostro descendió sobre los pechos de la muchacha, y un grito de dolor brotó de la garganta de ésta cuando sintió el mordisco. De forma instintiva, apoyó las manos sobre los hombros del emir y trató de retirarlo. Sólo cuando sus ojos y los de Abd al-Rahman se encontraron pareció cobrar conciencia de su error. Lo lamento, mi señor, intentó excusarse. Vuelve conmigo, ha sido tan solo un reflejo. Ven a mí de nuevo, poseeme, te lo ruego, las lágrimas asomaron a sus ojos cuando vio la cólera reflejada en los de su amo. Abd al-Rahman se levantó completamente desnudo, ebrio, desmadejado, pero su mirada seguía infundiendo pavor. Se apartó del diván, tambaleándose. Eunucos. Aulló. Eunucos. Los dos sirvientes tardaron en entrar el tiempo prudencial para evitar delatar que habían estado observando la escena más cerca de lo necesario. Nadie. ¿Me oyes? Nadie humilla al emir sin sufrir las consecuencias. Bramó. Sujetadla. Los dos corpulentos eunucos levantaron en el aire el ligero cuerpo de la muchacha, que temblaba violentamente y apenas era capaz de articular palabras de disculpa. Contemplaron al emir dirigirse hacia uno de los pebeteros, del que tomó un velón con la mano derecha. Los dos sirvientes parecieron comprender. Sujetaron los brazos de la muchacha a la espalda, y uno de ellos le rodeó la frente con el brazo y atrajo la cabeza contra su pecho. El otro colocó una manaza sobre su boca para impedir que los gritos se oyeran en todo el palacio. Cuando Abd al-Rahman se acercó con la vela encendida, las pupilas de la muchacha se dilataron por el terror. Las otras tres concubinas lloraban abrazadas en un rincón, cubriéndose los ojos con las manos para no ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. A los gritos de pavor, ahogados por la zarpa del eunuco, siguieron otros producidos por un dolor insoportable cuando la llama comenzó a acariciar las mejillas, los pómulos y la frente de la muchacha. Su cuerpo se convulsionaba, tratando de zafarse del tormento, pero sus intentos eran inútiles entre aquellos brazos poderosos. En un acto reflejo, cerró los párpados para evitar quedar cegada por el fuego. Después, el Todopoderoso se apiadó de ella y, en su clemencia, hizo que su resistencia cediera al perder el sentido. Los eunucos la dejaron caer exánime sobre el enlosado, mientras el penetrante olor de las pestañas y los cabellos chamuscados inundaba el aire en aquel recóndito jardín del Alcázar. Capítulo 29 Burbaster Año 917, 305 de la Égira Humar y sus hombres habían tenido que cabalgar de nuevo en dirección a Urbada, la fortaleza cristiana que Sulaiman había atacado por segunda vez en el transcurso de unos meses por alguna razón que ni su padre alcanzaba a comprender. Hizo el trayecto cabizbajo, desalentado y dolorido, a la espera de recibir a su llegada alguna explicación a su actitud levantisca y temeraria. Una vez más, el emir le había acusado de deslealtad, y en su correo figuraba la amenaza expresa de lanzar de nuevo sus tropas contra las tierras que ocupaban si Sulaiman persistía en su actitud. Humar se había apresurado a establecer comunicación con Cúrtova, para asegurar que la rebelión de su hijo le era ajena, y que se disponía a salir contra él por segunda vez, a pesar de que su salud no pasaba por sus mejores momentos. A su llegada, sin embargo, había encontrado a un Sulaiman que no atendía a razones. Encastillado con sus hombres en el recinto fortificado, insistía en su derecho a ocupar la plaza, de la que había desalojado a Ibn Bizant, el alcahid cristiano nombrado por el emir. De nada sirvieron los argumentos ni las amenazas, y la disputa con su hijo terminó de la peor manera, pues Sulaiman había alzado contra él aquella maldita espada de Bastán. La herida fue superficial en su carne, pero no lo fue en su ánimo. Aunque ante sus lugartenientes se declaró orgulloso de que al menos uno de sus hijos mantuviera el espíritu de lucha, bravura y arrojo que a él mismo le había distinguido en su juventud, cuando el filo de aquella espada atravesó su piel, algo se rompió en su interior, quizá lo único que lo mantenía en pie a pesar del mal que lo consumía. Con dolor, se dirigió por carta al emir, declarando su incapacidad para hacer entrar a su hijo en razón y afirmándose, a pesar de ello, en las condiciones del pacto que habían rubricado. Lo animó a la firmeza, a enviar contra Ubad a un ejército con el que aseriarlo hasta hacerlo claudicar, y le anunció su intención de iniciar la construcción de una fortaleza desde la que dirigir el cerco. Por último, le describió la enfermedad que le impedía permanecer allí por más tiempo y le obligaba a regresar a su refugio de Burbaster. La tarde era soleada, y la temperatura en las cimas de Burbaster hacía olvidar que se encontraban en los meses más duros del invierno. Sin embargo, ningún fuego era suficiente para evitar los violentos temblores de Umar ibn Afsun, que yacía aletargado por los fuertes bebedizos que cada poco tiempo le administraban para calmar los dolores que lo afligían. Jafar sabía que aquel era el lecho de muerte de su padre, y el mismo Umar lo sabía. Días atrás le había dado su beneplácito como heredero, haciéndole jurar que defendería hasta el fin de sus días los intereses de sus partidarios, tanto cristianos como musulmanes, que defendería el pacto con sus enemigos si era lo mejor para su pueblo, y que no dudaría en alzar las armas de nuevo si las circunstancias así lo requerían. Sus hermanos Afs y Abd al-Rahman lo habían atestiguado, y ambos habían jurado a sí mismo que respetarían la autoridad de Jafar como caudillo. Dos monjes del cercano monasterio se ocupaban del cuidado de Umar, pero aquella tarde, como muchas otras en los últimos días, Jafar había querido estar presente en aquella alcoba de la Alcazaba para tratar de aliviar en lo posible el sufrimiento de su padre o simplemente confortarlo con su presencia. Desde la muerte de Aiyu, el primogénito, y antes incluso, había sido el favorito de Umar, y él había correspondido con el respeto y la fidelidad propios de un buen hijo. También en los últimos años, cuando las cuestiones políticas habían sido motivo de disensión entre las distintas facciones de la revuelta, su posición había sido siempre cercana a la de su padre. Jafar se preguntaba ahora cómo serían las cosas en su ausencia. Aquel hombre que agonizaba a su lado había sido capaz de concitar en torno a él la voluntad de decenas de miles de hombres y mujeres que durante 40 años habían seguido sus consignas en el enfrentamiento a muerte contra el poder tiránico del Emirato Cordobés. A partir de entonces sería él quien tomara las riendas, en un momento en que las discrepancias entre las distintas facciones, a causa de la man, amenazaban con echar por tierra la relativa avenencia que había existido en vida de Umar. Sabía que las horas posteriores a la muerte de Umar serían críticas, y su mente no dejaba de dar vueltas a las distintas posibilidades que se abrían ante él a la hora de tomar las riendas. Una tos profunda e inacabable sacudió el pecho de su padre, y uno de los monjes se apresuró hasta la cabecera para recoger en un recipiente el repulsivo esputo rojizo que amenazaba con ahogarle. Su expresión denotaba dolor, pero cuando recuperó el aliento y el religioso intentó incorporarlo para ofrecerle un sorbo de aquella infusión sin duda a base de opio, Umar apartó el cuenco con la mano y dirigió sus ojos hacia Jafar. Cuando sus miradas se encontraron, movió la cabeza negando con resignación y sus dedos se deslizaron por encima de las mantas, hasta que dieron con la muñeca de su hijo. «Hay algo que quiero decirte antes de...» dijo con voz débil, y dejó la frase sin acabar. Jafar asintió, acercando el rostro hacia su padre, pero éste volvió a negar con la cabeza. El joven comprendió al instante y se dirigió a los dos monjes que permanecían en la estancia. «Por favor, hermanos, dejadnos solos por un momento». Umar trató de incorporarse sobre las almohadas, aspiró una bocanada de aire y empezó a hablar con voz apenas audible. «¡Cuando yo muera, deberás cuidarte de Maxime y de los suyos! Aún hay quien me quiere bien entre los cristianos, y entre los musulmanes de Burbaster, y he recibido confidencias, estoy al tanto, padre!» sonrió apesadumbrado. «También yo tengo los oídos alerta, y quien te ha prestado ese servicio se ha encargado de que esas confidencias lleguen hasta ellos. Pretende aprovechar mi muerte para hacerse con el poder, Jafar. Debes impedirlo!» exclamó, repentinamente alterado, y le apretó el brazo con fuerza. «¡Cálmate, padre!» repuso con tono sosegado. «No deseaba intranquilizarte con este tipo de asuntos, pero estoy al tanto, y he tomado medidas. Pese a que Maxime es el cabecilla espiritual de los cristianos, su posición favorable y sin reservas al pacto con el Emir le ha restado apoyos. Rudmir, sin embargo, es también cristiano nativo, y sabe este su influencia sobre la facción más poderosa de los fieles de Burbaster. Para tu tranquilidad, ha comprometido su ayuda a nuestra causa. Humar cerró los ojos y pareció asentir, aunque su rostro se desfiguró en una mueca de sufrimiento. Apretó los dientes en un esfuerzo por ahogar un gemido, pero, lejos de desvanecerse, la oleada de dolor pareció ir en aumento, hasta que hizo brotar de sus labios un lamento de desesperación. Jafar se apresuró a tomar el cuenco con el bebedizo de opio, se lo llevó a los labios, y esta vez su padre tragó con avidez. Solo los más próximos estaban presentes cuando Humar expiró, aquel mismo atardecer. Desde su última conversación, su estado había empeorado con rapidez, perdió la conciencia y su pulso se fue haciendo más y más débil hasta que acabó por detenerse. Jafar era consciente de que no había tiempo para el duelo. Dejó a sus hermanos y a las mujeres de la familia junto al cadáver, y comenzó a poner en marcha las medidas que había venido pergeñando desde que cobró conciencia de la gravedad del estado de su padre. Mandó recado al monasterio para que se diera aviso solo a los sacerdotes y monjes leales, ordenó cerrar las puertas de la Alcazaba, vedó el paso a cualquiera que no contara con su autorización personal y amenazó con el más duro castigo a quien hiciera correr la noticia antes del amanecer. Durante la noche se veló y amortajó el cadáver ante la dirección de los sacerdotes y se preparó la sepultura en el interior de la fortaleza, justo en la esquina nororiental, allí donde la ladera comenzaba su declive antes de desplomarse hacia el abismo. Aquel era el lugar en el que, según el mismo Humar les había contado desde la infancia, había contemplado por vez primera aquel asombroso panorama al llegar, casi cuarenta años atrás, al frente de un puñado de hombres, huyendo de la persecución de los gobernadores de la Accra. La ceremonia se celebró a primera hora del día siguiente, martes, transcurridos ya catorce días del mes de Saban, Humar ibn Afsun murió, según las crónicas musulmanas, el lunes 1 de febrero de 918. Fue forzosamente breve e íntima, sólo los allegados y los hombres más leales, aquellos a quienes se había permitido el acceso a la fortaleza, se encontraban junto al sepulcro en aquel amanecer invernal. Humar fue depositado en la tumba por sus hijos con arreglo al rito cristiano de sus mayores, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro vuelto hacia oriente. La emoción nubló la vista de Jafar cuando las primeras paladas de tierra cayeron sobre el cuerpo, pero no esperó a que el túmulo quedara cubierto. Junto a sus lugartenientes más fieles, entre los que se encontraba el cristiano Rudmir, pasó revista a las tropas que de manera poco comercial formaban en el interior del patio y rodeaban la muralla desde el adarbe. También en el exterior se dispusieron fuerzas al mando de capitanes cuya lealtad era incuestionable, y sólo entonces las campanas de la iglesia nueva comenzaron a tañer con un cadencioso toque de difuntos. Jafar dio orden de abrir las puertas de la Alcazaba de Par en Parí, cuando los primeros rayos de sol atravesaban los ventanales del muro oriental, ocupó el sitial en el que el nuevo caudillo de Bourbaster habría de recibir los pésames por la muerte de su padre. A medida que la noticia corría de puerta en puerta, los habitantes de la que en los últimos tiempos se había convertido en una auténtica madina, al acoger entre sus muros a todos aquellos rebeldes desalojados de fortalezas más o menos cercanas por las fuerzas del emir, comenzaron a acudir en tropel. La muchedumbre era conducida al interior del salón entre dos filas de soldados, y sólo cuando un grupo regresaba al exterior se permitía la entrada del siguiente. Jafar observó que todos, hombres de armas, labriegos y pastores, pero también notables y gente principal, parecían admitir su nuevo liderazgo como algo natural, indiscutible y consumado. La guardia tenía conocimiento de lo que sucedería a continuación, y por ello se advirtió a Jafar cuando maximizó su aparición, abriéndose paso a caballo entre el gentío acompañado por un nutrido grupo de hombres armados, entre los que se encontraban Ibn Nabil y Wadinash, los más próximos a él. Cuando Jafar salió por el soberbio arco de herradura que enmarcaba la puerta principal, se encontró con el rostro indignado del obispo, al que rodeaba ya una unidad completa de infantes provistos de lanzas y espadas cortas, que empuñaban con expresión alerta. ¿Qué significa todo esto, Jafar? ¿Es cierto que tu padre ha muerto? Así es, para desgracia de todos, eminencia. ¿Por qué no se me ha dado aviso? Jafar no respondió. Comunicó algo a uno de los guardias, que se acercó al obispo, le ayudó a desmontar y le condujo hasta él, mientras un cordón de soldados abría un espacio a su alrededor. Tanto Ibn Nabil como Wadinash hicieron ademán de desmontar para arropar a Maxim, pero los dos fueron retenidos sin miramientos. No es bueno que nuestro pueblo asista al desencuentro a voces entre quienes debían ser sus guías, le dijo Jafar en voz apenas audible. Si no se ha dado aviso ni a los cristianos principales ni a los musulmanes notables, ha sido por simple prudencia. He preferido celebrar la ceremonia en la intimidad, pues no habría estado a salvo de altercados de haber abierto inmediatamente la Alcazaba al Populachó, como a ti te gusta llamar a nuestra gente. El obispo abrió los ojos de forma desmesurada. ¿Quieres decir? Balbuceó, ¿quieres decir que ya has dado sepultura a tu padre? Mi padre descansa en la tierra que lo acogió hace cuarenta años, y desde el amanecer el pueblo manifiesta el pésame a su hijo, el nuevo caudillo. Era evidente que Maxim trataba de contener la rabia que lo invadía. Tu padre merecía unas exequias acordes a su rango, no un entierro a escondidas y sin honores. Siempre he sido un hijo respetuoso con mi padre, y en esto he seguido también su última voluntad. Fue él quien me advirtió en el lecho de muerte sobre determinadas intrigas de las que debía protegerme. El tono sarcástico de Jafar no dejaba lugar a dudas sobre su intención. ¿De qué me estás acusando, maldito? Espetó el obispo sin alzar la voz, al tiempo que lo sujetaba por el pecho. Jafar mantuvo la compostura y permaneció impasible, mirando a los ojos de su contrincante mientras éste aflojaba la presión del puño. Sólo respondió cuando el obispo dejó caer de nuevo los dos brazos a los costados de su túnica. No has sabido medir bien las lealtades de los que te rodean quizá tan sólo por un motivo de autoridad. Es cierto que un buen cristiano debe respetar y obedecer a quien cuenta con la bendición de la iglesia de Roma, pero en ocasiones existen pulsiones más poderosas, como la gratitud y la admiración. Maxim trataba de digerir aquel discurso en silencio y, por el temor que de forma gradual se iba reflejando en su rostro, parecía adivinar a dónde quería llegar Jafar. Lanzó una ojeada rápida a su alrededor. Habla de una vez, ¿de qué acusas a tu obispo? Dispongo de pruebas contra ti, hombres de fe están dispuestos a prestar testimonio acerca de las intrigas y las maquinaciones que tus hombres y tú lleváis meses pergeñando, contestó con firmeza, desviando la vista hacia Ibn Nabil y Wadinash. Calumnias. Infundios movidos por la envidia y la ambición. Tendrás ocasión de escucharlos de sus propias bocas, y la posibilidad de defenderte. Mañana mismo, quizá, dijo. Pero has de saber que después me propongo impugnar tu nombramiento para deponerte del episcopado. Serás expulsado de esta capital y confinado en uno de los monasterios cercanos. Observó que el rostro del obispo aparecía congestionado y que sus labios temblaban movidos por la rabia cuando el círculo de soldados se cerró en torno a él. Entonces posó la mirada en los hombres de Maxim, que de nuevo forcejeaban con la guardia, y se detuvo. En cuanto a vosotros, anunció, de momento no acompañaréis a vuestro obispo. Tú, Ibn Nabil, permaneciste en Cúrtova en calidad de rehén, y los dos entablasteis relación con los enviados del emir para negociar el amán. Os necesito a ambos en la embajada que me dispongo a enviar en busca de mi confirmación como sucesor al frente de Burbaster y, sobre todo, de la liberación de mi primogénito. Los dos interpelados se volvieron hacia Maxima un tiempo, y ninguno de ellos respondió al requerimiento que se les hacía. A no ser, siguió con cierta sorna en la voz, que tengáis algo que objetar. Tampoco esta vez obtuvo respuesta. Sabed que sólo se os perdonará vuestra traición si tenéis éxito en esa embajada, concluyó, al tiempo que se volvía para cruzar el portón. Capítulo 30 Cúrtova Año 918, 306 de la Égida Jamás pensó que algún día contemplaría la imagen que ahora se dibujaba ante sus ojos. Cúrtova era para Sulaiman el lugar de donde procedían todos los males que aquejaban a su pueblo, el nido de las víboras que durante generaciones habían extendido su ponzoña por los caminos de Al-Ándalus. Desde niño había aprendido a odiar a aquella casta de tiranos de origen árabe, sirios y yemeníes en su mayor parte, extranjeros al fin, que habían sometido bajo su yugo a los hispanos desde su llegada dos siglos atrás. Recordaba decenas de noches bajo las estrellas en las que, reunidos los vecinos de Burbaster en grupos alrededor de un fuego, escuchaba embelesado las historias de abusos, crímenes e injusticias cometidos por los hombres del emir. Él mismo había tenido ocasión de comprobar con sus propios ojos, siendo tan solo un muchacho, las consecuencias que para una aldea, poblada por cristianos pero también por musulmanes conversos, podía tener un retraso en el pago de los tributos. Aquellas impresiones habían quedado grabadas a fuego y no tenía más que cerrar los ojos para evocar el olor pestilente de las reses abrasadas, cuando no el de los cadáveres cubiertos de moscas de los aldeanos que habían tenido la osadía de enfrentarse a los recaudadores enviados por el gobernador de la CRA. La aversión contra los causantes de tanto dolor había ido calando en él hasta volverse enfermizo, casi insoportable. Sólo otro sentimiento tan intenso como aquel había tenido cabida en su corazón y era el desmedido orgullo que siempre había sentido al comprobar la devoción que su padre despertaba entre aquel pueblo oprimido. Contaba apenas 16 años cuando sobrevino el desastre de Guli, en el que las tropas comandadas por Humar sufrieron la mayor de sus derrotas. Fue la única vez en su vida en que había visto a su padre vencido, aplastado por el peso de la responsabilidad. Habían muerto entonces miles de sus mejores hombres, pero, para asombro de todos, otros llegaron hasta Bourbaster para sustituirlos, hermanos, hijos, padres incluso de los caídos. Y todos acudían en busca del caudillo, en quien confiaban para encauzar su desesperación. Él mismo había sido testigo de la forma en que su padre había hecho resurgir la revuelta, hasta llevar de nuevo al emirato al borde del precipicio. En aquellos años había permanecido a su lado y había cobrado conciencia de la dificultad de la tarea que sólo un hombre de valía excepcional como él podía llevar a cabo. La revuelta se había expandido y Humar había adoptado los modos de un hombre de estado, estableciendo pactos con los enemigos de su enemigo, cruzando el mar para entablar relaciones con el califa Fatimí, el gran rival de los Omeyas. Ocho años atrás, la posibilidad de acabar con el emirato de Cúrtova había dejado de ser un ensueño, habían acariciado la idea de terminar con un gobierno tiránico en el que la jasa árabe sometía a su voluntad a la mayoría de hispanos muladíes y, sobre todo, a los judíos y mozárabes, a quienes mantenía sus juzgados. Por eso no había comprendido la decisión de pactar. El odio acumulado, el profundo convencimiento forjado por los años en que la oposición a Cúrtova era el único camino, se había situado por encima de la admiración que sentía por su padre como caudillo y del respeto que le debía como hijo. La situación especialmente precaria e injusta en que se encontraban los cristianos de Ubada le había proporcionado la excusa para rebelarse contra ese pacto. Y lo había hecho dos veces, provocando la intervención de su padre, cuyos verdaderos motivos había empezado a sospechar al saber de su muerte. En los últimos meses había tenido ocasión de reflexionar, y ahora sabía que había cometido tremendos errores que ya no podía enmendar. Su padre estaba enfermo, probablemente lo había estado durante los últimos años, y sabía que su fin se encontraba cerca. Con seguridad, dudaba de que la continuidad de la revuelta fuera factible en su ausencia, y por ello había aceptado la propuesta de Amán, a la espera de que se produjera una sucesión pacífica y ordenada. Ahora comprendía que al confiarle el gobierno de la fortaleza de Asban solo trataba de alejarlo de Burbaster para evitar el enfrentamiento. Adivinaba ahora la contrariedad que su padre habría sentido al enterarse de sus revueltas en Ubada. Le habían obligado a acudir hasta allí dos veces, enfermo y sin duda afligido por una actitud que amenazaba con arruinar sus planes. Sulaiman no había admitido el diálogo en ninguna de las dos ocasiones, y la situación se había deteriorado hasta llegar al enfrentamiento. Una sensación de angustia le oprimía la garganta al evocar como la espada que ahora llevaba al cinto había mordido las carnes de su padre y, desde que había recibido la noticia de su muerte, no podía evitar la sensación de que su actitud había precipitado el final del hombre a quien más había admirado. Únicamente después de su triste final encontró sentido a las palabras de Umar en Ubada, a las que entonces no había prestado oídos. Intentaba decirle que él era el elegido para sucederle, que sólo su obstinación en tratar de romper el pacto con Cúrtova impedía su nombramiento. Ahora su hermano ya farrocupaba una jefatura en la que Umar no le había confirmado hasta los últimos días de su vida. Imaginaba la tribulación en sus últimos momentos, obligado a entregar el poder al hijo al que todos consideraban, lo sabía bien, el más necio, débil y pusilánime. Tras su enfrentamiento con Jafar habían llegado a sus oídos las palabras de su padre, en las que se mostraba satisfecho y orgulloso de que al menos uno de sus hijos mantuviera el espíritu de lucha y punto honor que a él le había caracterizado en su propia juventud. Las había tomado como la reacción de un hombre humillado, palabras con las que buscaba el bálsamo para el peor desgarro que un padre puede sufrir, el producido por la mano del propio hijo. Sólo ahora sabía que habían sido sinceras. Pero ya era tarde y ahora, perdida toda esperanza de suceder a su padre al frente de la revuelta, no le quedaban más que el lamento y la enemistad con su hermano. Cuatro jornadas habían empleado en el viaje desde Ubada hasta Cúrtuba, y el ritmo cansino de las cabalgaduras, el embozo dentro de la capa para protegerse de los últimos fríos del invierno y sus escasos deseos de hablar habían resultado propicios para sus cavilaciones. Recordaba los sucesos que siguieron al regreso de su padre a Burbaster, ahora reconocía que para morir en el lugar que había sido su refugio durante dos tercios de su vida. Ibn Tumlus, el general enviado por Cúrtuba para proseguir el asedio de Ubada, se había empleado con denuedo en su tarea. Había ordenado construir un poderoso baluarte contra la fortaleza, desde el cual dominaba cualquier movimiento en su entorno. Pero él no se había arredrado ni siquiera en aquella situación desesperada. Eligió uno de los días más fríos y desapacibles del invierno, en el que la nieve y la ventisca hacían casi imposible ver, para sacar a sus aguerridos seguidores de la Alcazaba con la intención de aprovechar la sorpresa y tratar de romper el cerco. Pero no había contado con el celo y la experiencia de Ibn Tumlus. Sus hombres se toparon con un muro de soldados cordobeses poco dispuestos a dejar pasar la ocasión de aniquilar a quienes les mantenían expuestos a la intemperie en lo más crudo de la estación. Había conseguido regresar a la seguridad de los muros acompañado por un reducido grupo de supervivientes, muchos de ellos heridos, pero aún así consiguieron contener los ataques que se sucedieron en las jornadas siguientes. Al tercer día un hombre a caballo se aproximó a la base de la muralla. Sin duda había obtenido el permiso de Ibn Tumlus para hacerlo, y Sulaiman, después de reconocer en él a uno de los jinetes de Burbaster, le franqueó el acceso a la fortaleza. Fue él quien le transmitió la noticia de la muerte de su padre y los pormenores de los sucesos que habían tenido lugar en los días siguientes. Pasó aquella noche solo, sentado delante del fuego, quemando los últimos restos de leña que quedaban en la Alcazaba. No habría una noche más en aquel lugar. Aún en el caso improbable de que consiguieran burlar el cerco, quizás amparados por la oscuridad de la noche, sabía que no sería bien recibido en Burbaster. La única opción suponía conducir al martirio al centenar de hombres que resistían con él, igual que había condenado a muerte a aquellos cuyos cadáveres cubiertos por la escarcha salpicaban aún las lomas situadas frente al castillo. Se sujetaba el rostro entre ambas manos, con la mirada perdida en el hipnótico baile de las llamas que lamían los troncos. Pensaba en su padre, y por primera vez sintió una punzada de angustia producida por su definitiva ausencia, la conciencia de hallarse sólo frente a un mundo duro e injusto que no alcanzaba a comprender. La sensación de añoranza y melancolía se acentuó al pensar en su esposa y en su pequeña y única hija, Argentina, a quienes había abandonado meses atrás en la fortaleza de Asban. Mientras dejaba caer un nuevo leño y las pavesas ascendían hacia lo alto, se esforzó por adivinar qué habría hecho su padre en una situación similar, e hizo un repaso de los relatos que había escuchado en torno a fuegos tan parecidos y en situaciones a la vez tan diferentes de aquella. Al hacerlo, una tercera opción se fue abriendo paso, proyectando una tenue luz en la oscuridad de sus pensamientos. Al amanecer, el fuego había consumido los últimos leños, pero había tomado la decisión que habría de comunicar a sus hombres. Sabía, porque así se lo había confirmado Yaya Ibn Ishak, que aquel día de mediados de Sahual en que debían avistar la ciudad de Cúrtova se cumplían dos meses de la muerte de Umar, cuyos pasos seguía ahora al aceptar la incorporación en el ejército regular como uno de sus capitanes. Había tardado una semana en recibir respuesta a la solicitud de Amán que había hecho llegar al general Ibn Tumlus, y lo hizo de mano de la persona en la que el soberano más parecía confiar en los últimos tiempos, al menos para ejercer como intermediario y negociador con los enemigos del emirato. Yaya, el médico personal de Abla al-Rahman, a quien ya conocía por su reciente presencia en Burbaster, entró en la fortaleza con la única compañía de dos escribientes y del funcionario que habría de actuar como notario. Sabía que Yaya era un hombre pragmático que no habría de recrearse en reproches ni exigencias vacuas, y por ello no se sorprendió cuando planteó sin ambajes las condiciones del emir. En realidad era una tan solo, pero no admitía discusión. Debía acudir a Cúrtova junto a sus fieles para solicitar en persona el Amán ante el emir e incorporarse a las tropas regulares bajo las órdenes de uno de sus generales. Sulaiman era consciente de la expresión de asombro que había mostrado en cuanto el bosque de minaretes de la capital se recortó en la lejanía, más allá de la línea sinuosa y plateada de la de Alcabid. El mismo Yaya, que cabalgaba a su lado, había alzado entonces la mano para detener la comitiva con una sonrisa en los labios. Pero era ahora, al atravesar las calles estrechas de lo que parecían tan solo los arrabales, cuando empezaba a tomar conciencia del tamaño y la magnificencia de aquella urbe. La multitud se congregaba a su paso, vociferaba, lanzaba imprecaciones y vítores, y comprendió que los centenares de rostros de aquellos desconocidos, los ojos de todas aquellas mujeres que se escondían detrás de velos multicolores, solo lo buscaban a él. Yaya aproximó su montura y se inclinó hacia él para hacerse oír. No debes extrañarte, explicó, sonriendo de nuevo. Eres el hijo del hombre al que los cordobeses han aprendido a odiar durante más de una generación. Para todos ellos, vuestra familia es la imagen del mal, de la apostasía y de la abominación. Y esto es lo que tú y el emir buscabais al hacerme entrar así en Cúrtova, respondió Sulaiman, alzando la voz por encima del griterío. Yo no soy sino un enviado que trata de que se cumplan los deseos de su señor. Pero será mejor que comprendas cuanto antes que la muerte de tu padre se celebró en Cúrtova con fastos que no se conocían desde la entronización del emir, y la noticia se dio a conocer en todas las mezquitas como un feliz presagio divino. Y lo que está sucediendo hoy no es sino el segundo acto de aquella representación, añadió con cierto pesar cuando desembocaron en la explanada que daba paso al puente sobre el río. Ante la torre que protegía el acceso a la ciudad formaban varias unidades de jinetes ataviados con ropajes que a Sulaiman se le antojaron propios de príncipes, pero lo que hacía difícil apartar la vista de ellos eran sus magníficas cabalgaduras, la mitad de la capa blanca, la mitad negra, todas ellas como gotas de agua, guarnecidas con gualdrapas y penachos en los que se alternaban los colores con perfecta simetría. Ante ellos, se disponían en la primera parte del puente, para abrir la marcha, un centenar de soldados más altos y espigados de lo que jamás hubiera imaginado, tan parecidos entre sí como las cabalgaduras. Al igual que éstas, la mitad de aquellos hombres eran de piel clara y cabellos rubios, y vestían magníficas túnicas negras con brocado de oro. El resto eran sudaneses de tez negra y cabello ensortijado, que lucían túnicas, también guarnecidas con oro, de un blanco inmaculado. Suleiman pensó que habrían conseguido impresionarle si esa hubiera sido su intención, pero sabía que no era él el destinatario de aquella parafernalia, sino los millares de cordobeses que se habían echado a la calle para congregarse en torno a la entrada principal de la ciudad, y cuyo bullicio se oía desde el otro lado del río. Un jinete solitario cruzaba ahora el viejo puente romano, y Yaya se acercó de nuevo a Suleiman para informarle acerca de su identidad. Un paje, tan ricamente ataviado como el resto de los soldados, tomó las riendas de su montura y lo llevó a su encuentro. El chibadr se detuvo cuando los belfos de los caballos estaban a punto de rozarse y permaneció erguido, con la mirada clavada en sus ojos, quizás a la espera de una reacción que no se produjo. Suleiman Ibn Umar, dijo al fin, sé bienvenido a la capital del Emirato. Hoy es un día grande, que ha de figurar con letras de oro en las crónicas de esta corte. No me atrevo a ser tan categórico en lo que a mí y a mis hombres respecta, sólo el tiempo dirás y el paso que estoy dando es el adecuado, pero mi decisión es firme y agradezco tus palabras. El Emir se congratula de esa decisión y os espera en persona a las puertas del Alcázar. Ha sido su deseo convocar al pueblo de Cúrtova para que te sientas tan bien acogido como merece un hombre de tu talla, cuyos anhelos discurren ahora por la misma senda que los nuestros. Suleiman no pudo dejar de sonreír, con la suspicacia reflejada en la mueca de sus labios. Soy hombre de armas y nunca he sido dado a la diplomacia y a los juegos verbales. Creo más bien que lo que pretendes con todo esto, recorrió la explanada con un vistazo, es dar realce a lo que quieres hacer pasar como un nuevo triunfo de tu Emir. Badre encajó el golpe sin mudar el gesto. No se engañan quienes hablan de ti como un hombre audaz, imprudente en ocasiones, soy un hombre libre, no debo obediencia a nadie. Todavía no, es cierto, concedió el Chi, aunque si tu intención es acatar las condiciones que ya hay te ha hecho llegar, la disciplina y la docilidad serán virtudes que tendrás que empezar a cultivar. Yo soy tu principal valedor ante el Emir a la hora de sellar este pacto y por ello me siento en la obligación de advertirte. En los últimos tiempos, respuestas ante el Emir mucho más comedidas que la que acabo de escuchar han servido para dar trabajo al verdugo de palacio. Es cierto que se ha comprometido a gasajarte, a tratar a los tuyos con largueza, a darte la oportunidad de que te conviertas en uno de sus capitanes, con pingüepaga incluso. Pero ándate con cuidado, pues Abdalrahman se ha convertido en un hombre que protege con celo sus prerrogativas como soberano. Agradezco tu interés por mi integridad, respondió al tiempo que se llevaba la mano al cuello. Deberías empezar practicando el tratamiento adecuado a la hora de conversar con el primer ministro de Cúrtova, intervino Yaya. Más que nada por si te sirve a la hora de dar con las fórmulas apropiadas para dirigirte a nuestro Emir Abdalrahman, ironizó Badr. ¿Aún estás dispuesto a cruzar ese puente? No he arrastrado hasta aquí a mis hombres durante cuatro jornadas para echarme atrás ahora. ¿Cuál es nuestro puesto en este desfile triunfal que nos habéis organizado? Bart se limitó a alzar la mano y, al instante, una música estridente y turbadora, procedente de decenas de timbales, chirimías, trompas e instrumentos que Sulaiman jamás había escuchado, colmó el aire de orilla a orilla del gran río. Cuando la comitiva se puso en marcha, con la guardia de Aljurs a la cabeza, el grupo que había acompañado a Yaya Ibn Isaac se incorporó al desfile, antes de que el entrechocar de los cascos de la engalanada unidad de caballería contra en el empedrado resonara en toda la explanada. A lomos de su caballo, con las botas apoyadas en los estribos y el cuerpo tan eniesto como le permitía el movimiento del animal, Sulaiman atravesó por primera vez el puente que daba acceso a la ciudad. A su izquierda avanzaba el médico del emir, y a la derecha lo hacía Suchip. Una multitud se apelotonaba en el espacio comprendido entre el paseo que bordeaba el río y lavaba al cantar ahí, enardecida por la música y por aquel espectáculo tan inusual como hermoso, lanzaba alabanzas al todopoderoso y loas al soberano y a su primer ministro, que a punto estaban de terminar con los afsunides, la mayor amenaza a la que Cúrtova se había visto expuesta en los últimos cuarenta años. Capítulo 31 Frontera superior Año 918, 306 De la égida Sancho tiró de las riendas para frenar su montura. El rey Ordoño le esperaba en pie a la puerta de su tienda rodeado por una numerosa comitiva, y no era su deseo ofender su dignidad acercándose hasta él a lomos de su caballo. Intercambió una mirada con su hermano Ximeno y con el obispo Basilio, y los tres se detuvieron. De inmediato, tres muchachos menudos y bivarachos surgieron entre las cabalgaduras y asieron con decisión las riendas para permitir que los señores desmontaran con facilidad. El rey de Pampilona se atuzó la túnica y reajustó el talí en el que llevaba la espada, alzó la mirada al frente y echó a andar en dirección al que, además de hermano en la fe de Cristo, era ahora su aliado. Ambos frisaban la cincuentena, y el Vascón compensaba sus sienes canas con un carácter arrojado y vital, lo cual unido a una corpulencia poco habitual hacía de él un hombre singular, que desde el inicio de su reinado, y antes incluso, había despertado la admiración de sus súbditos. Ordoño, en cambio, mostraba un temple contenido y circunspecto, y su mirada firme y penetrante reflejaba la frialdad y la determinación con que llevaba adelante sus propósitos. Ahora, en cambio, mientras Sancho se acercaba a él, sus ojos evidenciaban una sincera alegría. Aunque las embajadas habían ido y venido entre León y Pampilona, no habían tenido ocasión de conocerse hasta un año antes, durante la campaña que había terminado en Castro Muros con la aplastante derrota de los sarracenos, victoria que había terminado de convencerles a ambos de la necesidad de unir sus fuerzas para luchar contra el enemigo común. El encuentro que estaba a punto de producirse era el primer resultado de aquel empeño. Ordoño lanzó una sonora carcajada al tiempo que abrazaba a Sancho. Mi buen amigo Sancho. Río. Ha llegado al fin el día del esperado reencuentro. Tal como convinimos hace menos de un año, respondió afable. Nuestra amistad es agradable a los ojos de nuestro señor, a juzgar por los frutos que ha dado. Ah, bendito sea Dios. Lo vivido en Castro Muros ha alimentado mi espíritu cada uno de los días que han transcurrido desde entonces. La imagen de los campos cubiertos de cadáveres sarracenos, desde las orillas del Duero hasta el castillo de Atienza, tantos que su número parecía exceder el cómputo de los astros, y la cabeza de su general, ensartada por orden tuya en las almenas de Castro, junto a la de un jabalí. Recordó Sancho con entusiasmo. Quiera Dios refrescar nuestra memoria un año después, poniendo ante nuestros ojos escenas como aquellas. Quiera Dios. Sancho río y se volvió para iniciar las presentaciones. Empezó por el obispo de Pampilona, que ofreció su anillo al soberano. Después le tocó el turno a Ximeno, mientras el pregado se dirigía a abrazar a su homólogo leones. Siguieron los condes y notables de ambos reinos, en una confusión de voces y abrazos a la que Sancho puso fin con autoridad. Mi esposa a toda te envía sus saludos, y hace votos por un pronto encuentro, explicó, cuando se encontró de nuevo ante Ordoño. También Elvira te saluda y te traslada el deseo de conocer a tu esposa, de quien tanto y también se habla en la corte. No dudes de que ambos nos congratulamos al conocer el nacimiento de vuestro primer hijo varón. Sancho asintió complacido. Seis hembras. Seis hijas ha tenido que parir antes de darme a García, cuando ya desesperaba, es otro de los motivos que me llevan a pensar que nuestra alianza está bendecida por el Altísimo. Quiera ahora darme vida para verlo crecer antes de que tenga que sucederme en el trono. Es de envidiar un rey con un solo heredero. Sancho río de buena gana al captar la alusión velada a la accidentada sucesión de su padre Alfonso. No ha de acabar este año sin que demos satisfacción a los deseos de la reina Elvira. También toda desea conocer a tu familia, respondió con diplomacia. Antes de separarnos, hablaremos de ello, pero ahora nos esperan semanas difíciles. ¿Me honrarías con tu presencia en mi tienda? Podemos hablar en ella mientras tus hombres disponen vuestro campamento. ¿O quizá prefieres buscar acomodo en el monasterio? No, como tú no deseo perturbar la paz de su clausura. Bastante tienen que soportar con dos ejércitos acampados a sus puertas. Este año poco han de recibir en concepto de diezmos y permanecemos aquí mucho más, agotando los recursos de los campesinos. Entremos. La tienda real era un amplio recinto rectangular sostenido en su eje central por una hilera de robustos mástiles cuidadosamente pintados con los colores del reino de León. La cubierta a dos aguas descendía en ligera pendiente hacia ambos lados, para cubrir los faldones laterales, que apenas sobrepasaban la altura de un hombre. El ornato interior era austero, aunque sí colgaban de las traviesas laterales los pendones que identificaban a los reinos de León y de Galicia, ambos en manos de Ordoño desde la muerte cuatro años antes de su hermano García. Destacaba al fondo, sobre un pequeño túmulo a modo de altar y rodeada por siete cirios, una admirable talla de la Virgen. Ante ella se había dispuesto una enorme mesa de madera pulida, que Sancho habría juzgado de una pieza de no ser porque comprendía la imposibilidad de trasladar en campaña una pieza semejante. Se acercó a ella, y al pasar la mano descubrió que la pulcritud de su factura hacía casi imperceptibles las uniones entre los tableros que la componían. «¿No asistirán a este encuentro los condes de Álava y de Castilla?» Se extrañó Sancho. «Lo harán», repuso Ordoño, sonriendo. «Pero, si no tienes inconveniente, los he emplazado para esta noche. Deseo en primer lugar de partir a solas contigo». Ofreció una silla a su ilustre huésped, y tomó asiento cerca de él, a la cabecera de la mesa. «¿Continúan las desavenencias?» Se interesó Sancho. Ordoño no lo negó. «Ambos juzgan que nuestro pacto supone una renuncia al territorio que los condes castellanos y alaveses han defendido durante años en la frontera oriental del Reino León es una renuncia a tu favor. Por otra parte, creen que volcar mi esfuerzo en estas tierras del Évero, en la lucha contra tus antiguos parientes, los bancas, debilita las defensas en la zona occidental del Duero. Sancho no parecía extrañado y asentía de forma pausada. «Quizá no les falte algo de razón», concedió. «Pero me temo que, si llevamos a cabo las acciones que hemos concertado en nuestras embajadas, la respuesta de Abla al Raman no se hará esperar, y no precisamente en la frontera occidental, sino en el mismo Valle del Ebro. La inesperada muerte de Umar ibn Afsun libera al emir de las ataduras que retenían a sus ejércitos en el sur de Al-Andalus. Confiemos en que sus hijos sean capaces de mantener viva la revuelta, por las noticias que nos han llegado a lo largo de los años sobre sus hazañas, no será fácil que aparezca un caudillo de su valía», dudó Ordoño. Sin embargo, en los últimos años de su vida, mantuvo el pacto que había firmado con Cúrtuba. Cierto, pero un pacto movido por la hambre una que asoló al Andalusí, que Dios me perdone si peco de falta de humildad, por los ataques que yo mismo dirigí contra Ébora y contra Mérida, en el corazón de su territorio. Aquellas circunstancias ya no existen, el emir está siendo capaz de recomponer un ejército que parecía incapaz de hacer frente a sus muchos enemigos, y no sería de extrañar que, una vez muerto ibn Afsun, decidiera acabar con su semilla de una vez por todas. Una victoria de habla al Raman sobre los Afsunides supondría para Cúrtuba un éxito sin precedentes que sin duda tanto él como ese ministro que no se separa de su lado sabrían utilizar. En cualquier caso, nada de eso contradice la necesidad de cruzar el Ebro y asegurar para la cristiandad el control de las tierras que ahora domina Muamada en nombre de los bancas. Para eso estamos aquí, recordó Ordoño. Sancho asintió, y cuando siguió hablando lo hizo con un tono evocador. Cada día que pasa soy más consciente de que la conquista de Deyo supuso un hito fundamental para mi reinado. La donación de las tierras recuperadas a los nuevos monasterios las ha revalorizado, y la repoblación que han emprendido atrayendo a familias a los fundos monacales consolida las conquistas. Es fundamental que prosigamos con la misma política, aprovechando que la providencia nos favorece con la momentánea debilidad de los bancas. Ordoño no pudo contener una carcajada. Que esto no llegue a oídos de los obispos, dijo, lanzando una mirada al exterior a través de la entrada, que permanecía abierta, pero, acabaste con Ubib Muammad, acabaste con su hermano Abdayaí, de forma indirecta, provocaste el enfrentamiento que llevó a la muerte a Mutarriz, y achacas la debilidad de los bancas a la divina providencia. Tengo entendido que los conociste a todos en tu infancia, dejó caer Sancho a modo de respuesta. Ordoño se levantó de la silla que ocupaba, tomó la jarra que había sobre la mesa, y en silencio escanció su contenido en dos copas. Ofreció una a Sancho, pero dejó la suya sin tocar para acercarse a uno de los laterales de la tienda. Tomó un arco que colgaba de una atadura y regresó con él en la mano. Este arco perteneció a Lubib Muammar. Hubo un tiempo en que mi padre y el suyo mantenían buenas relaciones, hasta el punto de que fui enviado a Saracusta para completar mi formación entre musulmanes. Yo no era más que un niño, Lub tenía mi edad, y entre nosotros también surgió la amistad. Llegó a arriesgar su vida por mí, y si estoy aquí es gracias a este arco, que después me regaló. Lo conservo desde entonces y me acompaña en todas mis expediciones, a modo de amuleto. Sancho lo miró, sorprendido. Dejó la copa encima de la mesa, tomó el arco entre sus manos y pasó las yemas de los dedos por las estrías de la madera. Aquellos tiempos pasaron. También los vascones mantuvieron una estrecha relación con los bancas, basada en los lazos de sangre, lucharon juntos contra los francos y contra Cúrtova, pero pronto se impuso la realidad. Han transcurrido ya tres generaciones, y de aquello no queda nada. Fue la diferencia de credo la que llevó al distanciamiento, y más tarde a la lucha. Con Muhammad, su actual caudillo, solo nos unen el odio y la inquina, y el deseo de acabar el uno con el otro. Me sumo a ese deseo y brindo por nuestro éxito, contestó Ordoño al tiempo que alzaba la copa. Sancho dejó el arco a un lado, tomó la suya y la apuró de un trago. Después la depositó sobre la mesa con un golpe seco y se recostó en la silla. Hablemos de nuestros planes más próximos, dijo, zanjando la conversación anterior. ¿Nájera, tal como convinimos? Ordoño asintió. Espera, trazaremos nuestros planes sobre los dibujos de los topógrafos. Se levantó y tomó un pesado rollo de piel que desplegó encima de la mesa. Por la forma y las dimensiones, Sancho supuso que había pertenecido a un gamo de gran tamaño, quizás a una hembra de ciervo. En el embés, perfectamente curtido y afinado, alguien había grabado una maraña de trazos, entre los que destacaba una línea gruesa y ondulada que cruzaba la piel de un extremo al otro. Este es el río Évero, señaló Ordoño. Y estos, sus afluentes. Una tierra que tú conoces bien, porque la has hallado casi por completo, en un momento u otro. Sancho asintió, tratando de identificar los puntos que señalaban las fortalezas y las ciudades más importantes. Descubrió que algún calígrafo había grabado las primeras letras junto a ellas. Nájera es la más occidental de las posesiones musulmanas, dijo Ordoño, y Sancho juzgó innecesaria aquella explicación. Se encuentra relativamente aislada y, aunque está bien fortificada y su guarnición se ha reforzado, no puede esperarse ninguna resistencia ante la fuerza de nuestros ejércitos. Nuestro Señor bendecirá con la victoria la unión de las tropas cristianas de Pampilona, León, Álava y Castilla. A estas alturas Muhammad estará al corriente de nuestra presencia aquí, dijo Sancho, aunque ninguno de mis informadores ha alertado sobre movimientos de tropas desde su feudo de tútila. Tampoco los míos lo han hecho. Muhammad es joven y arrojado, pero tampoco carece de inteligencia y astucia. Debe de saber que, con sus fuerzas, presentar batalla en campo abierto sería una temeridad. Lo mismo piensan mis capitanes y yo mismo. Su estrategia consistirá en reforzar las guarniciones de sus fortalezas más poderosas y abandonar las aldeas y las ciudades con menores posibilidades de defensa. Siguiendo el curso del río, dijo Ordoño, recorriendo con el dedo el trazo sinuoso, a continuación se encuentra el bastión de Vivera. Inaccesible, sentenció Sancho. Un terreno quebrado, áspero, en las gargantas del río Iregua. Ni siquiera el asedio es aconsejable. Quizás, hay una vieja fortaleza cercana que podría reconstruirse para hostigar a sus habitantes desde allí y cortar las vías de suministro. Ordoño asintió. Dejaremos pues Viguera a nuestras espaldas, para seguir por la vieja calzada romana que discurre por la margen derecha. Y nos encontraremos ante Calahorra y Arnero. El lugar donde mi hermano García encontró la muerte hace cuatro años, evocó Ordoño, con expresión inescrutable. Esta vez será distinto, respondió Sancho con firmeza, incapaz de saber si el tono del rey reflejaba algún dolor o se limitaba a rememorar el lance de guerra que lo había aupado al trono de León. En cualquier caso, a partir de ahí todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos. La propia tútila es la siguiente etapa, Sancho contemplaba en la distancia la silueta poderosa de la Alcazaba de Tútila, recortada contra el cielo azul en aquel caluroso día de junio, y sabía que, en lo más alto de sus murallas, Muhammad estaría pendiente de todos sus movimientos. Era impensable atacar aquella ciudad, asentada al abrigo del monte sobre el que se alzaba la fortaleza, rodeada por una triple muralla y sin arrabales desprotegidos, de forma que Ordoño y él mismo habían decidido dar por concluida la racia. Nájera, Arnedo, Calahorra y Alhama estaban ya en manos cristianas, y arrastraban el cuantioso botín de las últimas jornadas, en las que su ejército había devastado los alrededores de Alfaro, Tarazona y la vega del río que desembocaba en el Ebro junto a Tudela. Aquella misma mañana, poco después del amanecer, los dos ejércitos se habían concentrado en una enorme explanada a la orilla del río para asistir a la solemne misa de acción de gracias concelebrada por los dos obispos y por la treintena de sacerdotes y presbíteros que los acompañaban. La emoción había aflorado entre las filas cristianas al recordar a las decenas de mártires caídos en la lucha contra los islamitas, pero había acabado imponiéndose el sentimiento de euforía que les acompañaba desde que se les había informado del inminente regreso. También Sancho y Ordoño se habían separado de forma emotiva, en medio de promesas de un próximo encuentro que satisficiera el deseo de las dos reinas. Era el segundo año consecutivo que se producía entre ambos una despedida en medio de la embriaguez de la victoria y, aunque en esta ocasión las bajas enemigas no habían sido excesivas, habían conseguido una gesta que figuraría en los anales, al tomar tres plazas fundamentales en la margen meridional del Ébero, tierras que habían permanecido en poder de los bancas durante los últimos 200 años. Los ejércitos se habían separado cuando el sol comenzaba a elevarse, y Sancho encabezó la marcha que conduciría a sus tropas hasta el río, que habrían de batear antes de continuar su camino en dirección a Pampilona. Resultaba impensable utilizar el puente que cruzaba el río en Tútila, pues los accesos hasta él se hallaban al alcance de los defensores, pero los exploradores habían regresado con la noticia de la existencia de un vado que el estío hacía practicable, unas millas aguas abajo de la ciudad. En aquel punto el cauce era especialmente ancho, pero estaba dividido por tres bandas de tierra paralelas y cubiertas de vegetación en sus orillas, que reservaban una última sorpresa. Cuando la avanzadilla badeó el primer tramo y sus hombres alcanzaron el primer islote, los gritos de entusiasmo captaron su atención. Sancho se acercó a la orilla y vio que uno de ellos se desvestía para regresar a Nado e informar a su rey. Las islas eran el lugar que los habitantes de Tútila utilizaban como lugar de cría para su yeguada, y en ellas se concentraban centenares de ejemplares de caballos árabes, aquellos que tanta admiración despertaban entre los jinetes de toda la península. Poco después del mediodía, con todo el ejército a salvo ya en la margen izquierda, su única preocupación era encontrar cuerdas y esparto suficiente para los ronzales que permitieran conducir a un número de animales tan grande. Invirtieron el resto de la tarde en cubrir parte de la distancia que los separaba de Valterra, la última fortaleza de importancia en poder musulmán antes de pisar territorio cristiano. Acamparon en medio de la inmensa vega fertilizada por las periódicas inundaciones del río y aquella noche se vieron asaltados por un ejército de mosquitos, dañino y molesto, que atacaba en nupes densas y esquivas. Sólo el humo denso de las hogueras alimentadas con tamarices verdes conseguía mantenerlos a raya y el amanecer sorprendió a muchos de los hombres despiertos, con la piel y los ojos enrojecidos, la primera por las picaduras y los segundos por el humo y el sueño. Alcanzaron las inmediaciones de Valterra bajo un sol abrasador. La inexpugnable alcazaba se alzaba en lo alto de un cortado de color terroso e imposible acceso al menos desde aquella cara, pero a sus pies, en la parte más cercana a las huertas de las que se abastecía, se extendía un populoso arrabal rodeado tan sólo por un muro de adobe. Sancho se detuvo a lomos de su caballo y toda su comitiva lo imitó. Sólo el obispo arreó a su montura hasta colocarla a la altura del rey. —Mi señor Sancho, mi venerado Basilio, respondió Sancho, esperando a que continuara. —Mi señor, repitió el religioso, si mis ojos no me engañan, el edificio que se alza en el centro de ese arrabal no puede ser otra cosa que una de esas mezquitas donde los infieles rezan a su falso dios y ensalzan a su falso profeta. Y no es pequeña a juzgar por la envergadura de su alminar. Sin duda, no te engañas. Alabado sea el señor que pone a tu alcance la posibilidad de culminar tu empresa destruyendo uno de esos focos de proselitismo. Sancho miró atrás antes de adentrarse en el estrecho que le haría perder de vista el extenso valle del Ebro. A sus pies, a una milla de distancia, una densa columna de humo se alzaba hacia el cielo sin que la más mínima brisa la desviara. De la arrabal de Valterra apenas quedaban ruinas, ascuas y cenizas, pero del soberbio edificio de la mezquita aún surgían llamaradas que lamían los costados del alminar. Tiró de las riendas y giró su montura, y lo mismo hicieron todos sus acompañantes, su hermano menor, Ximeno, entre ellos. Contempló la inmensidad de aquel paisaje, cerrado en la lejanía por montañas que azuleaban bajo el círculo anaranjado del sol, que a punto estaba de ocultarse tras ellas. Algún día, no muy lejano, esperaba ser el señor de aquellas tierras, que jamás debieron caer en manos musulmanas. Rogó a Dios que le fuera propicio en aquella aspiración, que no era ambición personal, y para terminar de demostrarse a sí mismo que no eran los pecados de avaricia ni de soberbia a los que anidaban en su corazón hizo la firme promesa de donar al monasterio más cercano todas las tierras conquistadas a los moros, con sus rentas y sus frutos, en la extensión que abarcaba la vista desde aquel mismo lugar. Un resplandor atrajo su atención, y dirigió la vista hacia la fortaleza de Valterra. La base del alminar había cedido, y la torre, envuelta en llamas, se había precipitado en el interior del recinto en medio de una nube de pavesas. Indudablemente aquel espectáculo sería agradable a los ojos de Dios. Capítulo 32 Cúrtuba Diario de la campaña emprendida por el emir Abd al-Rahman III en el mes de Dulcada del año 306 de la Ejira Año 919 306 de la Ejira Viernes a 10 días para el final de Dulcada 23 de abril de 919 en el nombre de Ayá el Clemente el Misericordioso yo Abd al-Rahman el tercero de los soberanos de Al-Ándalus de tal nombre al final de esta jornada de oración y júbilo doy inicio a la crónica de la campaña que me dispongo a encabezar contra los apóstatas que porfían en su extravío tal como él me ha inspirado. Seis largos años han transcurrido desde que iniciara esta práctica ya consolidada de registrar los hechos de mi reinado y hoy después de compartir en la mezquita al-Rahman las alabanzas al Todopoderoso con Al-Fakir Ulemas y con lo más granado de la Jasa Kurtubi después de asistir al frente de mis mejores generales al magnífico al-Arden la explanada de la Musara después de reunir a mis ministros con el fin de sancionar los decretos que liberarán los fondos para la campaña y que permitirán en las próximas semanas la movilización y la dotación del ejército con bagajes y pertrechos doy inicio al dictado de esta crónica largas han sido las deliberaciones que nos han traído hasta aquí dispares las opiniones de mis visiles y escasas las señales del cielo que nos hagan estar seguros del acierto en nuestras disposiciones por eso he decidido revestir con el manto de la inspiración divina lo que no es sino una decisión personal de continuar con los planes trazados al comienzo de mi reinado hablo de una decisión personal pero no aclarar el término sería engañar a quienes en el futuro tengan esta crónica entre sus manos pues de nuevo han intervenido dos voluntades o no quizá tal explicación resulte innecesaria si tenemos en cuenta que la voluntad del chivadro y la mía funcionan como una sola desde hace ya muchos años a la influencia de badro a sus consejos e intuyo que también a sus intrigas debo el lugar que ocupo desde hace siete años se ha convertido en el pilar cuyo fuste sustenta mi reinado el hombre a quien confío las más importantes empresas él fue en calidad de caer de mis ejércitos quien sustituyó al general a viabra en la campaña que el último verano plantó cara a las tropas cristianas en mitonía y proporcionó a cúrto va la victoria que necesitaba ante la arrogancia de sancho y ordoño los malditos venían campando por las tierras de la frontera superior tomando nuestros castillos y atreviéndose a quemar nuestras mezquitas como sucedió en el arrabal de valterra en las tierras que yo mismo había confiado al gobierno de los bancas pero la pericia militar de badr les hizo morder el polvo bien es cierto que ayudado por el joven caudillo de tútila muhammad ibn abdallá así como por los tuchivíes afincados en calatayub sin embargo las batallas victoriosas pronto quedan atrás cuando no se ha conseguido terminar con la guerra y la lucha de cúrtova tiene aún abiertos demasiados frentes el peligro fatimino solo no está siendo conjurado en el magrib sino que nuestros coaligados los idrisíes los mignasa y el resto de las tribus bereberes con las que tenemos establecidas nuestras alianzas retroceden y el hijo de ibn afsun el voluble jafar ha roto el pacto que su padre había mantenido hasta el día de su muerte no le ha bastado ser confirmado en el gobierno de sus dominios ni le ha servido el gesto de buena voluntad que supuso la liberación de su propio hijo que permanecía en cúrtova como rehen sin duda lo ha hecho empujado por la facción de los cristianos más indomables y montaraces que lo apoya aunque pronto tendrá ocasión de comprender hasta qué punto su debilidad y su perfidia van a marcar su destino las razones del pacto alcanzado con su padre han caducado pasaron la sequía y la hambruna allá se ha alabado y únicamente la sumisión a nuestros designios podía mantener el compromiso algunos de mis visides algunos de los ulemas de cúrtova y el propio in de la mezquita aljama opinan que se impone una gran saifa contra los reyes infieles tal como era en tiempos de mis antepasados antes de la fitna no perdonan la muerte de los valientes creyentes que defienden la frontera y no perdonan la profanación de nuestras mezquitas tampoco yo lo hago ni lo haré nunca pero he de terminar lo que empecé y no permitiré que los cachorros de Ibn Afsun sigan poniendo en jaque la autoridad del emir en las tierras de Al-Andalus mi decisión es firme y hoy es el día en que se anuncia a los cuatro vientos para que acudan a la capital desde todas las coras los hombres que han de acabar de una vez y para siempre con todos los malditos que persisten en la rebeldía allá juro por mi pueblo y así lo dicto para que la posteridad me juzgue que no cejaré en mi empeño hasta arrasar Burbaster el refugio de la perdición martes mediado el mes de Duli y ya 18 de mayo de 919 26 días han transcurrido desde la revista y la movilización de las tropas en vistoso alarde y en este tiempo no hemos cejado en el empeño de reunir el más nutrido ejército ni hemos escatimado los fondos para pertrecharlo en la mañana de hoy he dado la orden de partir y los cordobeses han podido ver a su emir a la cabeza de la vanguardia flanqueado por el primero de sus ministros el victorioso Chibadr queda en palacio mi primogénito Alakam al que recientemente he nombrado heredero asistido por mi allegado el visir Msaib Muhammad ibn Udayr si estaba escrito que este año había de producirse un incendio pavoroso en el zoco de Cúrtova allá el misericordioso ha querido que se iniciara en los días de más afluencia con miles de mercenarios soldados de leva y voluntarios de la yid paseando ociosos por las calles únicamente esos miles de brazos fueron capaces de vaciar el río para llevar hasta las tiendas de los torneros y fabricantes de peines las más afectadas por el fuego barreños suficientes para sufocar las llamas y dominar lo que podía haberse convertido en un terrible desastre para la ciudad es sólo el primer servicio que estos hombres valerosos y arrojados han de ofrecer a la ciudad jueves primer día de moharram año 307 de la égira 3 de junio de 919 en el día de hoy celebramos con gozo la llegada del nuevo año que mis augures han anticipado como venturoso y propicio quiera el todopoderoso que lo sea tanto como el que dejamos atrás que ha traído en sus últimos días la muerte y la destrucción para los malvados en las campas de balda lugar cuyo nombre habría de aparecer escrito con letras de oro en esta crónica llegamos allí cuando las mieses estaban casi en sazón pero no habían madurado del todo por lo que di la orden de que permanecieran en el lugar algunos caídos con un grupo de mercenarios para segarlas mientras se fortificaba la peña de dn que domina el llano mi intención y la de mis generales era cerrar el cerco sobre la alcazaba de balda sumando dn a las fortalezas de ismi van basir para acabar de estrangular así a su población una vez establecido el asedio con tropas numerosas seguimos avanzando con el resto hasta la vega de antacra donde nos constaba que las mieses si estaban listas para la cosecha tomamos el grano que nos plació y destruimos el resto mientras el chivadr salía contra la fortaleza de dus amantis la más fuerte de la región su gente al ver aproximarse a la caballería salió a la rabal para trabar batalla con los mercenarios pero nada pudieron hacer contra una tropa más numerosa y mejor armada se refugiaron en las dos altas alcazabas que dan nombre al lugar mientras el ejército se entregaba al incendio de la rabal y de las iglesias que allí tenían bat los cigó luego a los malvados en lo alto de las peñas fatigándolos día y noche sin permitirles respiro hasta que se dispersaron derrotados dejando las alcazabas con sus pertrechos el chip se apoderó de ambas el viernes cinco días antes del fin de año regresamos después a balda donde bat recibió la orden de combatir a los sitiados de la misma manera y así lo hizo atacando con tesón y sin descanso las disensiones debieron de surgir entre ellos al ver la aterradora fuerza que los rodeaba porque los musulmanes del lugar acordaron rendirse a mi persona con garantía de sus vidas y las de sus familias a lo que accedí hasta el punto de acogerlos en nuestro campamento los infieles entre los que se encontraban hombres principales e importantes caídes de Jafar ibn Umar se mantuvieron firmes en su decisión de luchar y aunque demostraron constancia y arrojo allá los hizo flaquear hasta ser derrotados los mercenarios irrumpieron en la fortaleza y recorrieron el solar alcanzaron a su gente por encima y por debajo y los mataron de los peores modos en patios y casas relato basado en la crónica de Ibn Ayyan Muqtavis V por su interés en cuanto al lenguaje utilizado he reproducido algunos de los términos empleados por el cronista escogieron como prisioneros a algunos jefes inotables que fueron atados en las inmediaciones de la Aymar Real pero no es esta una campaña en la que busquemos capturar enemigos ni llenar nuestras mazmorras de rehenes con los que obtener un botín sino acabar de una vez por todas con los enemigos que asolan nuestras tierras y que impiden que la paz reine en el corazón de Al-Andalus no me tembló la mano cuando ordené decapitarlos en cuanto los tuve delante y en mi presencia fueron exterminados tras lo cual se reunieron junto al pabellón 170 cabezas de jefes y caballeros sin contar a los reclutas sin nombre la cosecha de grano de balda llenó nuestras alforjas y alimenta a nuestros soldados y ver como ahora la cizaña que nidaba entre la mies se pudre al sol no hace sino alimentar su ánimo y su moral de victoria ignoro si ha llegado a oídos de Jafar la noticia de esta pérdida pero sé que ha de hacer mella en su ánimo pues la región sometida ahora a los designios de Cúrtova se convierte en su pesadilla tras haberle servido de apoyo y refugio aunque más habrá de temer cuando sepa que el causante de su desgracia se dirige ahora hacia los confines de su refugio viernes segundo día de Muarram año 307 de la égira 4 de junio de 919 henchido el ánimo ante el espectáculo que contemplo he decidido llamar al escribano antes de que la imagen se desvanezca de mis ojos y las sombras de la noche se abatan sobre el campamento hoy ha aparecido por fin ante mis ojos el monte que llaman de Burbaster donde la apostasia ha encontrado refugio desde los tiempos de mi bisabuelo Muammar durante un tiempo que no he sabido medir he permanecido quieto a lomos de mi montura contemplando las cimas que tantas veces había intentado sin éxito ahora lo sé vislumbrar en mi imaginación por un momento la nostalgia ha hecho su aparición al recordar que mi propio padre fugitivo recorrió un día estas veredas en busca de refugio pocos meses antes de encontrar su propia muerte pero mientras la ensoñación se apoderaba de mi ánimo mi chivad no perdía el tiempo y buscaba entre los hombres a aquellos más valerosos y capaces dispuesto a que cayeran de una vez por todas los ha enviado contra los enriscados castilletes de Santa Ulalilla y Santa María que circundan y protegen Burbaster pues dominan desde sus alturas la vaguada que desciende hasta el Adi Aljurs sigo en los aspectos toponímicos el criterio de don Francisco Ortiz Lozano véase bibliografía que identifica ambos lugares con el castillón del Gaitán y el pico del Almorchón respectivamente próximos ambos a las mesas de Villaverde donde se ubica Bobastro sobre las gargantas del río Guadalhorce y la actual ermita de Villaverde en la carretera que une a Lorayardales a través del embalse de los Gaitanes todo ello en la provincia de Málaga en previsión de un asedio prolongado nuestros hombres han sido dotados de abundantes pertrechos incluso de cabezas de ganado pero todo ha sido innecesario como ayer aventuraba al dictar esta crónica allá ha infundido el pavor en los corazones de los rebeldes y tan pronto como los nuestros han atacado sus posiciones han cedido veo en la lejanía desde la posición que ocupo como los afsunies se dispersan por doquier y aquellos que no encuentran otra salida que la de enfrentarse a los hombres de Badr prefieren despeñarse con sus cabalgaduras desde los riscos no menos de medio centenar han caído o se han arrojado al vacío hasta este momento en que las sombras se ciernen sobre Burbaster las cabezas de los infieles que ayer se amontonaban en el campamento de Balda abren ahora el paso a los nuestros y ahorran muchas de sus vidas jueves sexto día de Muarram año 307 de la égira 9 de junio de 919 después del espectáculo que presenciamos el día de nuestra llegada a las inmediaciones de Burbaster en que quedó claro que los infieles prefieren presentarse ante su dios con los huesos quebrados a hacerlo con la cabeza separada del cuerpo el ejército marchó a la fortaleza de Alura notable por lo inexpugnable de sus muros acampamos allí seguros de que Jafar la guarnecería y procuraría defenderla con sus mejores hombres sin embargo al parecer no le habían quedado a restos porque nuestros caídos la hallaron abandonada lo que agradecimos al todopoderoso y fue presagio de victoria sobre el maldito y sus facciones avanzamos entonces por el cauce de Lad y aljurs de regreso a Burbaster con la intención de que Bad se hiciera con el control de la fortaleza de Taliaida que se alza sobre el río a los pies del nido de los prevaricadores y a la vista desde sus almenas los mercenarios se hicieron con la mayor parte de sus murallas que los arqueros limpiaban con sus continuos tiros por más aguante que los de la fortaleza mostraran el combate duró dos días al cabo de los cuales los rebeldes atacados desde todas direcciones salieron a una para dispersarse entre la espesura tratando de escapar presa de las espadas muchos procuraron escalar los escarpes que ascendían hacia Burbaster a través del que llaman la cañada del lobo donde se recogieron con incontables bajas abandonada talía y la llena de pertrechos y bagajes los caídes escogieron bituallas para el ejército y permitieron a los hombres saquear el resto lo que sin duda pudo el rebelde Jafar contemplar con sus propios ojos desde lo más alto de su atalaya hoy la caballería ha ascendido la cañada del lobo donde los rebeldes habían construido a lo largo de los años admirables mansiones en extensas terrazas horadadas en la roca o cerradas con sillares todas ellas amparadas por las ásperas escabrosidades que las hacían inaccesibles pero la esforzada caballería ha conseguido penetrar sus explanadas y apoderarse de sus ocupantes que han sido exterminados por las espadas todo ha sido incendiado y derruido convertido en desolación como si no hubiera sido próspero ayer jueves a siete días a siete días el fin de mudarram año 307 de la égida 24 de junio de 919 mañana viernes tras la oración en la que este emir será el primero en postrarse ante el todopoderoso para dar gracias por su protección mis ejércitos iniciarán el retorno a la capital desde la última anotación en estos pergaminos han transcurrido tres semanas durante las cuales hemos asolado la región y hemos obtenido los frutos que veníamos a recoger Bader lanzó caballería e infantes hacia las partes altas de las laderas de Burbaster rodeándola como collar al cuello los rebeldes les salieron al paso cual bestias azuzadas por su amo y trabaron combate por algún tiempo entre las puertas de Burticat y Taliaira más pronto los prevaricadores se encerraron tras las murallas rehuyendo a los mercenarios y abandonando la lid entonces fueron por doquier talados los árboles y arrancadas las viñas sin que se salvara nada en los días posteriores se pasó a la fortaleza de Alura para acabar de guarnecerla y de allí a Casrgunaira y a Fardlis donde se destruyó cuanto había para regresar completado el círculo a la humillada pero todavía inaccesible Burbaster dos días hace que asentamos los reales cerca de la puerta de Burticat y allá donde uno mira ve soldados de Cúrtuba que festonean las cumbres recortados contra el horizonte solo el inexpugnable recinto fortificado de la cumbre de Burbaster sigue acogiendo a los rebeldes en tan gran número que malamente podrán algunos encontrar una sombra que los proteja del sol abrasador peor que todo lo anterior ha debido ser esta acampada para el hereje Yafar pues hoy con las primeras luces ha hecho salir de las murallas a un mensajero que en su nombre se ha dirigido a mi persona reconociendo su falta rogando disculpa pidiendo la paz y ofreciendo su misión tras deliberar con mis generales y entendiendo que conquistar el reducto no es posible sin gran pérdida de vidas nos damos por satisfechos con la destrucción infligida no ha mucho que el enviado ha cruzado de nuevo la puerta de Burticat con las condiciones impuestas que a juzgar por la tardanza de la respuesta no son fáciles de asimilar viernes a seis días el fin de Mujarram año 307 de la ejida 25 de junio de 919 con cierto asombro hemos comprobado en la jornada de hoy que la capacidad de mando de Yafar entre los suyos no era tan limitada como aventurábamos difícil de aceptar para sus caudillos ha debido de resultar la entrega de todos los rehenes enemigos que quedarán dentro de la fortaleza y el compromiso de gobernar los castillos y territorios dependientes de Burbaster con lealtad y su misión a Cúrtova lo que incluye la puntual entrega de los tributos a nuestros recaudadores pero si algo demuestra que Yafar aún conserva su autoridad nadie sabe si impuesta por la razón o por la fuerza de las armas es la entrega como rehenes tal como se le exigía de todos sus sobrinos varones y otros parientes escogidos queda recogido para muestra de la sagacidad de Michi que no se le ha exigido la entrega de su propio hijo cosa que este suponer que habrá aumentado la disensión y el enfrentamiento entre los parientes de Yafar tal como se pretendía en viernes hace dos meses ya tuvo lugar el alarde con el que dio comienzo esta campaña victoriosa y en viernes día de oración y de alabanzas al todopoderoso doy la orden de levantar el campamento para regresar a Cúrtova cargados con un gran botín y acompañados por los rehenes que han de garantizar que Burbaster no se convierta de nuevo en espina en nuestras fauces allá se ha loado capítulo 33 Pampilona año 920 307 de la égida mediada la mañana la nieve había comenzado a caer con fuerza sobre el palacio fortaleza que albergaba la corte del reino de Pampilona y ahora en plena tarde la reina toda observaba desde los ventanales el trasiego de los milites y sus caballerías por el patio de armas sus pensamientos vagaban sin rumbo abstraída por el hecho curioso y banal de que los cascos de las monturas se hundieran en la capa blanca sin que llegara a sus oídos el característico golpeteo contra el enlosado lo que producía una sensación irreal las voces de la milicia se entremezclaban con los gritos de los pocos muchachos que habitaban la fortaleza quienes jugaban despreocupados con la nieve sus propias hijas habían disfrutado de ella después del mediodía bien abrigadas en sus capas de piel de Marta aunque poco antes había enviado a una doncella para hacerlas recogerse con la intención de que se prepararan para los oficios religiosos de la tarde durante un buen rato toda había gozado contemplándolas jugar bajo aquella misma ventana sancha de 19 años arropaba a la joven orbita 11 años menor que ella desde su nacimiento la pequeña se había convertido en su juguete predilecto y todavía seguía tratándola como tal oneca y hurraca de 16 y 14 eran las más parecidas en cuanto a cualidades y carácter y era habitual verlas juntas entregadas a las más variadas actividades la música la poesía los bordados y la lectura de las escrituras ocupaban la mayor parte de su tiempo y eso las había convertido en las preferidas de su abuela oneca que se había volcado en ellas a la hora de transmitir todas las habilidades que en estos campos había adquirido en su juventud durante su estancia en la lejana cúrtuba pelasquita y munia por fin contaban 12 y 10 años respectivamente y eran las más indómitas de las 6 quizá por oposición a sus hermanas mayores se habían mostrado más inclinadas a las actividades al aire libre y compartían una desmedida pasión por los caballos no hacía mucho la visión de sus 6 hijas juntas le habría resultado insufrible aunque había intentado ocultarlo y siempre procuró comportarse como una madre solícita durante años no había podido evitar cierta aversión al contemplar aquella colección de mujercitas que había traído al mundo a partir del tercero había esperado sus partos con una mezcla de esperanza y temor pero todos habían terminado en llanto desengaño y cólera al comprobar que lo que salía de sus entrañas no era sino una hembra más había llegado a cometer el nefando pecado de rechazar a las más pequeñas y con las tres se buscó a una madre cría que las alimentara mil veces contrita y asustada había confesado su falta en aquellos largos años de angustia y desesperación en los que no había sido capaz de dar un heredero a su esposo y al reino llegó a pensar que la negativa del altísimo a bendecir su matrimonio con el nacimiento de un varón era el castigo a su pecado se volcó entonces en sus hijas llegó a mortificar sus carnes cuando un pensamiento impropio acudía a su mente pero los años pasaron y su vientre pareció haberse secado quizá tuvo que ver en ello el hecho de que cohabitar con su esposo se le hizo insufrible incapaz de afrontar la posibilidad de dar a luz una hembra más de modo que sus ausencias en las cada vez más frecuentes campañas contra los infieles tenían para ella algo de liberación en aquellos años sancho acabó renunciando a su derecho conyugal dejó de reclamar su presencia en el lecho y ella no preguntó de qué manera satisfacía sus instintos de varón llegó a asumir su desgracia y entonces pasó a dedicar todos sus esfuerzos a urdir la manera de dar continuidad a la estirpe de sancho a través de sus hijas a medida que éstas crecían las cábalas sobre futuros enlaces las pesquisas sobre los pretendientes más adecuados llegaron a hacerse obsesivas fue tras la campaña de castromuros cuando ocurrió sancho regresó a pampilón a pletórico después de que el altísimo bendijera a sus ejércitos por vez primera coaligados con los del rey y ordoño con la mayor victoria sobre los sarracenos se sucedieron las celebraciones y la segunda noche sancho irrumpió en la alcoba ebrio y henchido de deseo para poseerla de forma apasionada y brutal en las semanas siguientes el sordo temor que sentía se convirtió en pánico con la primera falta a medida que su vientre se hinchaba una angustia insuperable se apoderaba de su espíritu llegó a pensar en terminar con aquello pero topó con su fuerte convicción religiosa y con el temor al repudio si sancho llegaba a sospechar algo los meses transcurrieron de manera inexorable sin que la náusea la abandonara un solo instante de día y de noche y sin que los remedios que se le administraban surtieran el menor efecto cuando el día del parto destrozada por el dolor sus entrañas se abrieron en medio de un grito desgarrador para dejar salir el fruto de su vientre la vida de toda cambió para siempre el niño fue bautizado con el nombre de garcía y durante los primeros meses de su vida solo dos fueron las ocupaciones de su madre la primera desde el instante en que la partera lo puso entre sus brazos alimentarlo de su pecho el resto de su tiempo lo pasó postrada frente al altar de santa maría rogando perdón para sus culpas y pidiendo larga vida para un esposo que hacía tres años había alcanzado la cincuentena y que solo con la intervención de la virgen y de las santas nunila y alodía podría contemplar el momento en que el futuro García Sánchez estuviera en disposición de asumir las obligaciones de la corona la nieve la nieve había empezado a caer con más fuerza y su mirada se detuvo en el embozado jinete que acababa de cruzar la puerta de la fortaleza su barba espesa aparecía tan blanca como la capa engrasada que le protegía de la intemperie y el vaho que salía tanto de su boca como de los hoyares de su montura revelaba la respiración acelerada producida por el esfuerzo descabalgó con movimientos lentos y una vez en el suelo se estiró tratando de desentumecer los miembros mientras un mozo de cuadra se hacía cargo del animal el oficial de la guardia le indicó con el brazo el camino hacia la puerta principal del palacio y hacia ella se dirigió en la caldeada cámara las seis muchachas permanecían en pie en fila con la vista baja en señal de respeto Sancho se acercó a la primera de sus hijas y depositó un beso en su mejilla mientras ella le daba las buenas noches con una sonrisa repitió el gesto con Oneca y con Urraca con Munia y con Velasquita hasta terminar en la pequeña orbita que tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar el rostro de su progenitor por fin tomó al pequeño García de los brazos de su haya y lo alzó ante sí lo que provocó la risa del pequeño ahora a dormir dijo sin dirigirse a ninguno de ellos en concreto y no olvidéis dar gracias a Dios en vuestras oraciones por permitiros ocupar vuestras confortables alcobas mientras fuera a Zotalaventisca devolvió el pequeño a su niñera mientras sus hijas desfilaban por delante de toda y de la abuela Oneca repitiendo las despedidas hasta que la puerta se cerró tras la última de ellas Sancho se volvió entonces y contempló los rostros de su esposa y de su suegra en los que se reflejaba la preocupación disculpad mi tardanza pero mis obligaciones me han retenido hasta ahora el interés y el entusiasmo del obispo Basilio por los asuntos terrenales resultan a veces excesivos me han avisado de la llegada de un emisario de Cúrtova Muzna de nuevo tu nuera le preguntó a Oneca la anciana asintió con la cabeza en su rostro cubierto de profundas arrugas destacaban dos ojos pequeños lechosos y enrojecidos que unidos a un cuerpo menudo y consumido por la edad le proporcionaban un aspecto frágil e indefenso que despertaba en su yerno un extraño sentimiento de afecto malas noticias a juzgar por vuestro semblante toda tomó el pergamino que todavía descansaba en la repisa de la ventana cubierta ahora por espesos cortinajes deseas que te lea lo que dime tan solo qué es lo que tanto os aflige y si afecta al reino cortó Sancho podía comprender los sentimientos de Oneca al fin y al cabo el emir de Cúrtova era su nieto y la correspondencia con Muzna mantenía viva la relación algo que no acababa de entender pero que no estaba dispuesto a impedir por el bien de la relación con su esposa además esas cartas periódicas si bien no lo pretendían proporcionaban a menudo información valiosa ya sabes que mi nieto consiguió la rendición de los rebeldes de Burbaster se adelantó Oneca aunque no lograra hacerse con la fortaleza obtuvo la rendición de Jafar el sucesor de Umar Ibn Afsun y la entrega de rehenes al parecer otro de los hermanos Abd al-Rahman enfrentado con Jafar ha capitulado siguiendo los pasos de Sulaiman y Cúrtova lo ha acogido con los mayores honores tu nieto demuestra gran inteligencia acogiendo y colmando de adivas a quienes en otro tiempo le han combatido opinó toda y eso es lo que tanto os aflige dijo Sancho con impaciencia no no es eso sino las consecuencias que trae trató de explicar toda Mudna nos cuenta que su hijo encabezó en persona la aceifa contra los rebeldes y su victoria ha despertado en Cúrtova y en todo Al-Ándalus un renovado entusiasmo hacia su persona libre ya de la amenaza procedente del sur piensa volcar todo su empeño contra los cristianos de la frontera esta vez desea ser él en persona quien encabece la aceifa exclamó Oneka con la voz quebrada que importancia puede tener quien esté al frente de la expedición respondió Sancho que comenzaba a exasperarse con las dos mujeres el peligro no es mayor que si fuera cualquiera de sus generales quien encabezara el ataque si pudieras ver dentro de mi corazón no alzarías la voz contra la mujer que te ama más que una madre se lamentó Oneka al borde del llanto desde que mi nieto subió al trono de Cúrtova he temido el momento en que tuvierais que enfrentaros Sancho se acercó a su suegra y la tomó por el brazo no debes preocuparte por ello aún en caso de que nuestros ejércitos se encuentren el enfrentamiento con él es improbable esa no es la forma de luchar de los sarracenos tu nieto y sus caídas se limitarán a contemplar la batalla desde lo alto de un cerro a las puertas de su pabellón rodeados de comodidades y bien protegidos por varios cordones de los más aguerridos soldados ahora bien aquí te digo que si estuviera en mis manos ni un instante dudaría en atravesar a Abla el Raman con mi espada ¿acaso crees que él lo haría? sé que ninguno de los dos vacilaría respondió Oneka volviéndose para clavar sus ojos encendidos en los de Sancho esta vez fue toda la que se acercó para tomarla por los hombros cálmate madre dijo con tono afligido en manos de Dios está lo que haya de suceder en manos de Dios ¿dices? gritó la anciana deshaciéndose del abrazo ¿acaso crees que si Abda el Raman llega a las puertas de Pampilona voy a quedarme de brazos cruzados mientras observo como su pueblo y el mío se aniquilan? jamás he tenido ocasión de conocer a mi nieto y no habrá manos que me sujeten e impidan que me arroje a los pies de su caballo para pedir que vuelva a reinar la paz entre los de mi sangre tranquilízate repitió toda preocupada por la precaria salud de su madre al tiempo que hacía un gesto significativo a su esposo Sancho observaba la escena con una mezcla de lástima e incomprensión reflejadas en el semblante ¿hay algo en esa carta que haga pensar que el ataque es inminente? toda asintió Muzna dice que se ha dado orden a los caídes y a los gobernadores de sus provincias de iniciar una movilización masiva de efectivos cuenta que circula una larga epístola que ha llegado a hacerse famosa y que pretende enardecer a los sarracenos incitándolos a la guerra santa está escrita por el hijo del chambelán que al parecer sigue los pasos de su padre también a él se le ha encargado un panfleto con el que se arenga a los cordobeses en las mezquitas y se les incita a movilizarse contra los cristianos son ya varios los viernes en que se ha repetido su lectura y el ambiente en cúrtova según Muzna parece inflamarse por momentos sospecha que esta vez la respuesta de los voluntarios puede ser masiva sancho había iniciado un breve y repetitivo paseo de un extremo a otro de la estancia con la cabeza gacha y las manos a la espalda y escuchaba cabeceando atacará en primavera concluyó en voz alta el correo que trajo esta carta regresará en los próximos días utilízalo para enviar a abdal raman una propuesta de tregua lo mejor haz que le acompañe una embajada rogó oneca sancho sonrió escéptico y a quien envió en esa embajada al obispo basilio o a cualquier otro representante de la iglesia que cada día me recuerdan la necesidad de recuperar para la cristiandad las tierras conquistadas por los moros o a alguno de mis caballeros que me auparon al trono movidos únicamente por mi prestigio ganado en el campo de batalla explico a los doce señores del consejo que estoy dispuesto a renunciar a nuestro exitoso avance hacia el sur porque el hijo de tu hijo gobierna ahora en cúrtova por dios oneca ni siquiera lo conoces y tampoco conoces a esa mujer con la que mantienes correspondencia abd al rahman nació diez años después de que tú abandonaras cúrtova y tu hijo murió a los pocos días nadie que te haya conocido ha podido hablarle de ti salvo el que fue tu esposo el emir abd allá que crees que le habrá contado a su nieto de una esposa a la que repudió y expulsó de cúrtova para no tener que cortarle la cabeza basta gritó toda enojada que necesidad hay de ser coel sancho calló y se limitó a lanzar un resoplido con aire de hastío oneca lloraba ahora abiertamente y buscó con el brazo extendido un escabel en el que sentarse durante un tiempo ninguno habló sólo los sollozos contenidos de oneca y el chasquido ocasional de las brasas en la chimenea rompían el silencio sancho se acercó a la gran chimenea y cogió el atizador para reunir en el centro los extremos de los leños que permanecían sin arder no lamento se excusó por fin sin volverse no era mi intención herirte bien lo sabes pero cuanto antes comprendas que el destino es inexorable menor será tu sufrimiento aunque quisiera enviar una embajada a cúrtova en un invierno como este sería un acto suicida y si esperáramos a que el tiempo mejore no haría sino topar con la aceiza ya en camino sabes que el próximo verano las armas volverán a hablar y la única diferencia con las ocasiones anteriores es que habla el raman estará en la vanguardia del ejército cordobés esta batalla lleva años gestándose desde el momento en que tomé la decisión de reconquistar de ello desde que rescaté ese pedazo de nuestro solar de la dominación musulmana si una obra mía ha de ser digna de recuerdo será esa y ese es el origen de nuestro enfrentamiento con cúrtova ruega tan solo a dios para que su derrota sea tan contundente que no le queden arrestos para regresar jamás a la frontera te juro que yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea empezando por dar aviso al rey ordoño y a los condes de castilla supongo aventuró toda esos serán los únicos jinetes que partan de pampilona y otros más con destino a aragón y payars para advertir a nuestros parientes capítulo 34 diario de la campaña contra los infieles emprendida por el emir abd al raman tercero en el mes de muarrán del año 308 de la égira año 920 308 de la égira jueves 12 de muarrán del año 308 3 de junio de 920 pudiera parecer que 8 años no son nada tan solo el escaso tiempo transcurrido desde que por vez primera tomé asiento en el trono de curtuba a veces cierro los ojos y pienso que fue ayer pero pocos saben que he contado los meses las semanas los días que han tenido que sucederse hasta alcanzar este lugar este momento en que siento que realmente comienza mi reinado todo lo anterior no ha sido más que el preludio los preparativos para la campaña que ha de determinar el éxito o el fracaso de mi política la pacificación del ándalus el aseguramiento de las rutas comerciales la repoblación de tierras la recaudación pacífica de los tributos el refuerzo de la flota el fortalecimiento del ejército no son sino los hitos del camino que nos conducirá allá lo quiera a la meta que entonces me fijé el momento ha llegado la audacia de ordoño y la insolencia de sancho van a recibir por fin la respuesta de la que han carecido hasta ahora prestos para partir esta será la saifa más multitudinaria desde los tiempos de mi bisabuelo el emir muhammad jamás curtoba había visto una afluencia semejante de mercenarios y de voluntarios de la yid procedentes de todos los rincones de al ándalus y aún de ultramar las coras se han volcado a la hora de proporcionar efectivos y pertrechos y hoy treinta días después del alarde la ciudad bulle con los últimos preparativos la explanada de la musarra se ha quedado pequeña y los improvisados campamentos se extienden a lo largo de las riberas del río a la espera de la orden de partir es mi chiquien lúcido como acostumbra y poco sospechoso de abusar del halago ha creído hallar la explicación para esta reacción que nos asombra así como en los peores momentos de la fitna con el emirato en peligro de desintegración las deserciones y la traición eran el problema que minaba nuestros ejércitos la llamada de un ejército recompuesto y poderoso atrae ahora a los hombres ávidos por participar en una campaña que suponen exitosa ávidos del botín que les espera también las soldadas han crecido porque unas arcas saneadas nos permiten tal dispendió y el llamamiento a la guerra santa proclamado en todas las mezquitas de al andalus del magrib de taert hasta donde alcanza la mano de nuestra cancillería y nuestra diplomacia ha traído hasta cúrtova a bereberes y miembros de cien tribus en tan gran número que sus unidades eclipsan a las de los musulmanes de la península será al amanecer después de que los banderines y estandartes se hayan bendecido en la mezquita al jama cuando los timbales y los tambores anuncien el inicio de la marcha no he reparado en medios me acompañan mis mejores generales al mando del más valioso de mis ministros y en la ruta se sumarán a la columna los gobernadores de las coras que atravesemos al frente de sus propios efectivos debo hacer mención por el significado que tiene su presencia entre nuestras filas de la participación en esta saifa del que hasta hace poco era uno de nuestros enemigos más encarnizados Sulaiman el hijo del maldito Ibn Afsun en ella tendrá ocasión de demostrar como uno de mis generales más destacados la autenticidad de sus sentimientos al mando de los hombres que llegaron con él la cúrtova queda en el alcázar mi hijo mayor y heredero Alakam a quien asiste el wazrunsa Ibn Muhammad Ibn Udayr el tiempo de la cosecha ha llegado las lluvias de la primavera auguran abundancia en los campos y no habrá de faltar el trigo con que alimentar al sinnúmero de hombres que ansiosos esperan ver a su soberano encabezando la marcha que les conducirá a tierra de infieles miércoles 18 de Muarram 9 de junio de 920 cuatro días después de nuestra partida en los que hemos remontado el gran río nos encontramos acampados en Majdad Alfat el vado de la victoria el mismo lugar que hace dos siglos atravesó trique en su camino imparable hacia Turaítula la capital del caduco reino Godó si este caluroso atardecer he convocado a mi escribano es para dejar constancia de las excelentes nuevas que nos han llegado procedentes de la madinata alfaray en una exultante epístola de puño y letra de su gobernador nunca es tan agradable el baño que nos quita el polvo del camino como cuando el agua tibia y el rudo masaje se acompañan de relatos como el que el chivadro ha leído en alta voz y de la visión de las cabezas cortadas a los enemigos de allá según cuenta el gobernador los infieles de Yilliquilla atacaron días atrás en gran número capturaron ganados y acémilas en los campos y marcharon contra la fortaleza de Alculailla para sitiarla toda la población de la zona sin embargo se levantó en armas y caballeros e infantes ya pertrechados para unirse a la saifa procedente de Cúrtuba que en pocas semanas habría de acampar en el lugar presentaron batalla con arrojo allá puso a los enemigos en sus manos mataron y cautivaron a muchos y los persiguieron desde el principio hasta final del día diezmándolos con el sable las mulas cargadas de cabezas son la prueba de la victoria y el mejor de los augurios para lo que resta de campaña una vez más este vado donde acampamos quedará asociado a las victorias de los creyentes lunes 12 de sefar 3 de julio de 920 magnífica sería la visión de la madinat selim si la guerra no hubiera hecho mella en sus altos muros ahora arruinados en mis 30 años de vida nunca había encabezado una expedición que me llevara tan lejos de cúrtova y no puedo sino manifestar mi admiración por las tierras y los paisajes que cada día se extienden ante nuestros ojos salpicados de aldeas y alquerías atalayas fortalezas y ciudades como esta cuatro semanas se cumplen desde nuestra partida y aún debemos salvar un tercio de la distancia que nos separaba de la frontera cierto es que los asuntos de gobierno nos han retenido tanto en la capital de la marca media como en madinat al faray pero empiezo a tomar la medida de la obra que aún me resta por hacer al acampar junto al aditat jo frente a tulaitula la ciudad siempre al borde de la rebeldía se unió a nosotros su señor lubim targsa manifestando un acatamiento que mis informes desmentían pues el deseo de desobediencia anida en su alma pero las hordas sin número que allí se sumaron al ejército nos hicieron olvidar afrentas aún por venir y seguimos realizando etapas hasta acampar en madinat al faray cuya población es leal y de buena fe llegó a mí con quejas acerca de los van selim la familia sobre la que hasta ahora recaía el mando de la plaza acabar con situaciones de mal gobierno es misión de esta aceifa y después de escuchar a unos y a otros he optado por nombrar como nuevo gobernador a uno de mis caídes de mayor confianza Said Ibn Almundir Al-Quray a quien en el mismo acto promovía el rango de Uazr mas sus cualidades militares lo hacen necesario en la campaña por lo que Said dejó como suplente a su propio yerno para seguir comandando las tropas que tiene asignadas hasta el regreso los van selim con el grueso de los hombres de la ciudad partieron con nosotros a la guerra santa de forma que el ejército que hace cuatro días dejaba madinat al faray rebosaba los caminos por anchos que fueran nos disponemos a salir y ha hecho circular el rumor de que lo haremos en dirección a Saracusta siguiendo el Adisalm y hacia allí se encaminará la vanguardia pero no el grueso de las tropas que lo harán a marchas forzadas en dirección al Aduhuaro los que tres años atrás acabaron en Castro Muros con la vida del mejor general cordobés Abí Abda tendrán ocasión de ver ahora el rostro de su soberano sábado a cinco noches del fin de Safar 15 de julio de 929 tranquilos y confiados se hallaban los cristianos de Osma a pesar de la repentina aparición en sus confines del mayor ejército jamás visto y es que el bárbaro que los sojuzgaba se había adelantado a nuestra llegada para tratar de esquivar el peligro a cambio de ciertas promesas que fingía tender bien sabía que era uno de los que participaron en la matanza de Castro Muros y apenas había abandonado el campamento cuando envié en pos de sus tierras al recién nombrado Wathr Said Ibn Almundir Al-Quraysi el ataque cogió a los suyos desprevenidos y allá quiso hacerles grave daño pues sus ganados y acémilas estaban sueltos y desatendidos y a la vista las cosechas recién cegadas Said regresó al caer la tarde a salvo victorioso y arrastrando consigo un cuantioso botín fue al día siguiente viernes cuando la caballería en perfecta disposición cayó sobre su fortaleza que llama Noaxama la hallaron desierta y el fuego acabó con sus muros después de que pasarán a su abrigo la noche del sábado de allí se dio la orden de partir hacia nuestro verdadero objetivo la fortaleza de Castro Muros miedo de infieles y capital de su marca éstos al ver la resolución de los fieles de allá se descorazonaron y abandonaron la protección de sus murallas fugitivos y despavoridos aún colgaba clavada en una pica y a la vista de la canalla la cabeza de mi buen general al lado de un inmundo jabalí los dientes apretados en su boca descarnada reflejaban una expresión risueña y con sus cuencas vacías parecía mirar con asombro a quien de forma harto tardía acudía en su rescate en medio del respeto de quienes le conocieron en vida se le dio sepultura y allí mismo sobre el túmulo se encendieron las teas que prendieron fuego a la fortaleza desde allí nos trasladamos a una de las ciudades de cristianos más antiguas e importantes de nombre culunilla sin hallar ejército a nuestro paso sino cuidadas alquerías y dilatados cultivos que nuestras tropas saquearon y arrasaron al tiempo que mataban a los pobladores a los que atrapaban en sus aligaras hasta llegar a la ciudad que hallaron vacía pues sus habitantes se habían dispersado para huir a las altas montañas vecinas varios días nos hemos demorado con la destrucción a las fortalezas las moradas y las iglesias de la zona capturando un sustancioso botín y dando a las tropas el descanso y la satisfacción que merecen pero allá nos señala el camino pues hoy nos llega nueva de la frontera de Tutiladón de nuestro cliente el esforzado muhammad ibn abdallá de los bancas resiste con denuedo el asedio con el que el maldito Sancho señor de Bambaluna aprieta la madrina era mi intención cruzar las abruptas montañas y los desfiladeros escarpados que conducen a Baquirá sometida también al cerco de Sancho desde la inmediata fortaleza de Cantabria liberado el bastión nuestro destino final era la montaña de Deio la primera y más significada conquista del rey de Bambaluna por cuanto es la cuña que aprieta la entrada de su reino pretendo arrebatarla de sus manos para devolverla a los musulmanes que la alzaron frente a sus enemigos en tiempos de Msa y Msa sin embargo la visión de las tierras de la marca desde sus alturas habrá de esperar pues se impone acudir en ayuda de los descendientes del gran Msa que durante demasiado tiempo han defendido en solitario la frontera ante el empuje de los infieles capítulo 35 marca superior año 920 308 de la égida Muhammad te estaba buscando gritó Msa desde el zaguán de la Alcazaba al ver a su hermano en lo alto de la escalinata baja ven conmigo tienes que ver esto apenas podía contener su impaciencia y entraba y salía ante los dos guardias armados que custodiaban el acceso al edificio principal de la fortaleza ¿de qué se trata? intentó averiguar Muhammad apenas ha amanecido ven y lo verás el joven atravesó el patio de armas mirando hacia atrás para comprobar que su hermano lo seguía ascendió los escalones que llevaban a lo alto de la muralla y se apoyó sobre el muro almenado solo el ligero resplandor del alba ascendía tras los montes situados hacia el oriente pero bastaba para adivinar los perfiles del paisaje que rodeaba la marinad tutila Muhammad alcanzó el adar ve y observó a derecha e izquierda con gesto de incredulidad no están nadie ni una sola de sus tiendas han debido de aprovechar la noche para levantar el campamento por un momento Muhammad siguió oteando el horizonte en busca de alguna señal del ejército de Sancho pero ni siquiera en los caminos más alejados se divisaba el menor rastro del polvo de las caballerías al final de su boca surgió un profundo suspiro de alivio y se volvió hacia su hermano menor con el esbozo de una sonrisa allá es misericordioso con quienes le son fieles y mantienen la confianza en él Msa aseguró satisfecho pasándole el brazo por los hombros lo que no comprendo es como los centinelas no han dado aviso hasta el amanecer se extrañó Msa ha sido una noche oscura sin luna pero lo que importa es que el asedio ha terminado la llegada del ejército del emir cuando más desesperada era nuestra situación ha resultado providencial Msa sabía que las palabras de su hermano estaban cargadas de sinceridad el ataque de Sancho se había producido por sorpresa y los bancas no habían tenido tiempo de reaccionar unos días más tarde los cristianos se habrían encontrado con las tropas ya movilizadas a la espera de la anunciada llegada del ejército de Abla al Raman al que habrían de unirse pero no había sido así y sus muestres se hallaba aún diseminadas a lo largo y ancho del territorio con Calahurra y Anit en manos cristianas las vías de comunicación desde las fortalezas occidentales estaban cortadas y aunque Muramada había enviado emisarios en busca de refuerzos procedentes de Alburg Silla y Tarasuna estos habían acudido por separado el escaso número de tropas y la falta de un único caudillo que pusiera orden en el ataque les habían impedido hasta el momento romper el cerco establecido sobre la Madinat Útila y sólo la presencia de los cordobeses en las tierras altas de la meseta a ese lado del Adi Duweiro les había permitido solicitar el auxilio que ahora se aproximaba la llamada del muecín se extendió sobre la ciudad y sorprendió a centenares de sus habitantes en las murallas atraídos por la noticia que corría ya de boca en boca también gran parte de la guarnición de la Alcazaba se había encaramado a la darbe y contemplaba la vasta llanura que se extendía más allá del río en la que únicamente la vegetación aplastada por las caballerías y las botas de los soldados y los cercos enegrecidos de las hogueras daban fe de la reciente presencia de un ejército poderoso los dos hermanos se abrieron paso entre decenas de rostros alborozados en los que aún se advertían las señales del sueño e iniciaron el descenso hasta el patio de armas convoca a los caídes y a todos los oficiales deben acudir de inmediato a la sala del consejo ordenó muhammad mientras cruzaban la explanada y dispone misarios para los unes del resto de las ciudades quiero que las huestes de los bancas estén reunidas en la musar antes de la llegada del emir aunque tratara de ocultarlo msá adivinaba en los gestos de su hermano la inquietud que le producía el encuentro que estaba a punto de producirse acababan de atravesar la babal tarasuna y enfilaban la calzada que remontaba el cauce de la di calash en dirección al inmenso campamento que las tropas de curto habían emplazado junto al río al sur de la ciudad eran escasas las ocasiones en que msá utilizaba aquella salida de la ciudad precisamente para evitar pasar por el cementerio que ahora se extendía a ambos lados del camino en sus 22 años de vida había visto triplicar su superficie ante la necesidad de acoger los cuerpos de centenares de hombres jóvenes en su mayor parte que habían dado su vida en los cada vez más frecuentes enfrentamientos con los cristianos uno de ellos era su propio padre abdallá muerto cinco años atrás por el veneno de aquel maldito rey de bambaluna y al pasar ante la estela que señalaba su sepultura tuvo un recuerdo para él cada uno de aquellos túmulos que ahora se extendían a lo largo de cientos de codos representaba el drama de una familia y aquellos no eran más que los afortunados que heridos habían podido regresar a tutila para morir en brazos de los suyos el resto los muertos en el campo de batalla habrían sido pasto de las alimañas si es que sus esforzados parientes no habían tenido la oportunidad o los arrestos de acudir al lugar del combate para buscar entre los despojos malolientes y cubiertos de moscas y eso cuando los cuerpos conservaban la cabeza y permitían identificar al padre al hijo o al hermano consciente de que como temía se había dejado llevar por aquellos negros pensamientos al atravesar el lugar Msa decidió desterrarlos de su mente al menos en aquella ocasión la llegada de abdalraman había evitado que el cementerio siguiera creciendo y la entrevista con el soberano más poderoso de la península debía acaparar todos sus pensamientos pues muramad le había rogado que lo acompañara como miembro de la comitiva junto a ambos cabalgaban el qd de la ciudad tres representantes de las familias más notables de la madina el in de la mezquita al jama y los recién llegados gobernadores de al burj silla taust tarasuna y valterra hasta sumar los doce componentes de la delegación que el enviado del emir había considerado como el número más adecuado al concertar el encuentro la vanguardia del ejército había alcanzado el lugar en la tarde del día anterior miércoles 19 de julio de 920 y ahora poco después del amanecer centenares de columnas de humo se alzaban ante ellos en el aire límpido de la mañana nsa se separó del grupo para escalar el pequeño promontorio que se alzaba al borde del camino y al llegar a lo alto tiró de las riendas para detener su montura atónito y sobrecogido subid a ver esto gritó ante él a ambos lados de la ribera del río se extendía hasta donde la vista alcanzaba un mar pardo de tiendas que multiplicaba por 10 por 20 quizás el tamaño de la propia madiná tutila y entre los espacios que éstas dejaban pululaba una multitud cuyo número no hubiera sido capaz de calcular aguas abajo del campamento para evitar que el río quedara emponzoñado se habían levantado improvisados cercados que albergaban miles de caballerías a lo lejos tres mulos giraban en círculo accionando lo que parecían otros tantos molinos de trigo y junto a ellos Msa divisó varias estructuras de las que se elevaba un abundante humo grisáceo y que identificó como hornos de pan pero lo que más llamaba la atención en la distancia era un círculo de tiendas sostenidas con enormes postes en medio del cual se alzaba majestuosa la imá más imponente que jamás había contemplado se hallaba coronada por un yamur cuyas esferas doradas en tamaño decreciente reflejaban los rayos del sol de la mañana en todas las direcciones una enorme media luna también bañada en oro y el inconfundible estandarte blanco que identificaba a la dinastía de los omeyas Msa volvió la vista hacia el resto del grupo que ya había alcanzado el promontorio y contempló a once hombres incapaces de apartar la mirada del valle a sus pies acaso me engañan mis ojos o la retaguardia parece extenderse hasta las proximidades de Ascanilla balbuceó el joven a mil de silla eso no son menos de cinco millas remarcó el QD quizá sea una ilusión Muhammad alzó la vista hacia el disco del sol que se elevaba ya sobre el horizonte y apremió al grupo sigamos no podemos hacer esperar al emir descendieron con el ánimo conmovido y regresaron a la calzada que los conduciría al primer puesto de guardia que habrían de atravesar aquella mañana antes de aproximarse a la Cuba real Msa era consciente de su insignificancia mientras el grupo avanzaba hacia el centro del campamento había escuchado historias acerca del poderoso ejército cordobés en boca de comerciantes y mercenarios pero lo que veían sus ojos sobrepasaba cualquier expectativa fue entonces cuando asimiló que aquellas decenas de miles de hombres habían atravesado la península solo para prestarles su apoyo frente a un enemigo crecido y perseverante que unos días antes se le antojaba imparable ahora entendía de forma cabal los motivos que habían llevado a Sancho Garcés a levantar el campamento en medio de la oscuridad de la noche y abandonar el cerco de Tútila sin dejar rastro de su presencia fueron recibidos de manera cordial por el hombre que la tarde anterior había actuado como enviado que ahora parecía hacer las veces de Chambelán después de entregar los presentes que portaban cedieron las riendas de sus caballos a los pajes que con la cabeza gacha y sin pronunciar palabra pero ataviados como príncipes acudieron en gran número sorprendidos comprobaron como un escribano tomaba nota de sus nombres y títulos antes de disponerse ante la puerta de la Cuba los dos hombres más altos que Msa jamás hubiera visto de piel tan negra como la brea y ataviados con los más espléndidos ornamentos hacían guardia ante la entrada con el extremo de dos lanzas que sin duda eran de oro cruzado por encima de sus turbantes el interior de la Aima era sin embargo austero las alfombras cubrían la totalidad del suelo y los tapices colgaban de las traviesas que unían los soportes persistía el olor de las lámparas apagadas recientemente aunque varios pebeteros desprendían aroma en aquel recinto acogedor cuya luz procedente ahora del exterior tamizaban las lonas del techo en el centro en torno a mesas bajas repletas de bandejas con dátiles pasas frutos secos dulces pastelillos y las más variadas y apetitosas viandas varios divanés formaban un rectángulo abierto únicamente por el lado en el que se hallaba dispuesto el sitial destinado al emir aguardaron en pie sin moverse hasta que el chambelán anunció la presencia del emir nsa sintió nsa sintió un estremecimiento de expectación apenas unos pasos tras los cortinajes que los separaban de sus aposentos privados estaba a punto de aparecer el hombre más poderoso de al andalus ni su hermano ni él estaban seguros del recibimiento que se les dispensaría después de los acontecimientos de los últimos años y en especial las semanas anteriores que habían hecho alterar los planes del soberano en aquella aceiza hasta tutila habían llegado los ecos de escabrosos relatos en los que se detallaba la crueldad que habla el raman podía exhibir cuando se sentía importunado en especial si los vapores del alcohol enulaban los sentidos lo primero que llamó la atención de nsa fue la escasa talla del hombre que con prisa se dirigió el sitial para tomar asiento en el momento en que lo hizo nsa comprendió que eran sus piernas demasiado cortas para un tronco fuerte y bien formado lo que marcaba la discordancia en su figura pero fue el contraste entre su cabello demasiado negro para no advertir que estaba teñido con alina y sus ojos de un intenso azul lo que atrajo su mirada cuando alzó el rostro hacia los recién llegados otro hombre tan suntuosamente vestido como el propio emir avanzó tras él y se situó en un lateral del estrado junto a una hilera de sillas de respaldo alto entonces el chambelán pronunció en voz alta el nombre de muhamad y éste se adelantó unos pasos delante de la tarima cubierta por la misma alfombra roja sobre la que se encontraba el trono se inclinó en una profunda reverencia y sólo cuando se incorporó se dirigió al emir con la vista fija aún en sus pies en el nombre de allá el clemente el misericordioso por quien te has convertido en emir de los creyentes yo te saludo abdal raman también yo te saludo muhamad hijo de abdallá nieto de muhamad buenos servidores de nuestra dinastía desde hace generaciones su hermano parecía a punto de responder cuando su propio nombre resonó en la voz del chambelán Nsa no esperaba en absoluto figurar en segundo lugar en aquel estricto protocolo de modo que no avanzó hasta que recibió un discreto empujón en la espalda su hermano se retiraba ya para situarse delante de los divanés cuando él ocupó su lugar Sai improvisó acepta este saludo como muestra de respeto del más humilde de tus mawali lo acepto y me congratuló al comprobar que la juventud no es obstáculo para que mis aliados sigan respetando los pactos sellados por sus mayores Nsa se alzó después de la inclinación y siguió los pasos de su hermano mientras continuaban las presentaciones cuando el último a mil se reunió con ellos el emir señaló al personaje que había entrado con él os presento al chibi también cae de mi ejército Badr ibn Amad el más fiel y apreciado entre mis ministros y generales el aludido esbozó un gesto de asentimiento e inclinó la cabeza con la naturalidad de la costumbre tomó asiento y con un ademán les indicó que hicieran lo mismo agradezco vuestros presentes son pieles de excelente factura esas bestias debieron de ser magníficas me alegra comprobar que somos bien recibidos y que nuestra presencia aquí os ha resultado útil para deshaceros de una situación que al parecer comenzaba a resultar embarazosa créenos Sai si te decimos que en los últimos tiempos nuestra posición se había hecho insostenible respondió Muama el esfuerzo que se le ha pedido a nuestro pueblo lo ha privado de sus mejores hombres que llenan ahora cementerios como el que hemos atravesado para llegar ante ti no hay renuevo para nuestras guarniciones y hasta los lisiados y los ancianos han tenido que empuñar las armas ¿qué hay de la colaboración con los tuchibíes? se encuentran en Saracusta a dos jornadas y sus fuerzas son numerosas recordó Abd al-Rahman señor sabes bien de la rivalidad entre nuestras familias que viene de antiguo y griega y eso es algo que tiene que acabar terminó el chip desde su posición sorprendiendo al propio Emir que volvió la cabeza molesto con el debido respeto excelencia Al-Ankar mató a mi abuelo Muama es cierto pareció conceder pero eso sucedió después de siete años de un brutal cerco a Saracusta en el que perecieron no pocos de sus habitantes tuchibíes en gran parte en cualquier caso no son tiempos de rivalidad entre creyentes terció el Emir has de saber que Al-Ankar ha sido convocado junto a sus tropas y compartirá con nosotros lo que resta de esta Saifa ambos fuisteis confirmados en el puesto por Cúrtova y de ambos espero que dejéis a un lado viejas disputas pues de lo contrario me vería obligado a tomar partido por uno u otro Muama serio tragó saliva antes de esbozar un gesto de acatamiento consciente de la amenaza velada que latía bajo aquellas palabras tenemos poco tiempo que perder cortó de nuevo Badr nuestros agentes nos informan de que las tropas de Sancho se encuentran encastilladas en Carcar hacia allí se dirigirá la vanguardia del ejército y hemos decidido que tú Muama seas su comandante Msa giró la cabeza para observar el rostro de su hermano al mismo tiempo que el Emir y se encontró con una expresión de aturdimiento ¿cuál es tu edad Muama? preguntó 26 años mi señor yo dirigí mi primera saifa contra Ibn Afsun a los 22 y ahora está muerto Burbaster paga tributos a Cúrtova ya fará entregado rehenes Abd al-Rahman trabaja como copista en el Alcázar y Sulaiman me acompaña en esta expedición en calidad de capitán nadie podrá decir que nuestro principal empeño no ha sido coronado por el éxito ahora serás tú quien tenga ocasión de mostrar su valor y destreza en el campo de batalla aunque si te confío el mando de mis tropas de vanguardia por encima de mis generales es porque ya he tenido noticias de tus méritos y no pesa menos en nuestra decisión el perfecto conocimiento del terreno que posees partirás al amanecer con aquellos de tus hombres que elijas para acompañarte todos a caballo intervino Badr detallando una misión que a todas luces habían convenido con anterioridad y nuestras tropas servirán para completar un total de cinco batallones de mil hombres cada uno el resto del ejército avanzará tras vuestros pasos en dirección ganaderio nuestro objetivo inicial una vez desaparecido el temor a quedar relegado en los planes del emir Nsa observó un brillo conocido en los ojos de su hermano pero ahora era el mismo quien se preguntaba por su papel y sintió un escalofrío que le hizo ponerse alerta cuando de nuevo escuchó hablar a Muammar ¿seré yo quien nombre a mis caídes? preguntó con un tono que más parecía de afirmación solo te impondré a uno de ellos un hombre valeroso ávido por mostrar sus cualidades a las órdenes de su emir repuso habla el raman con un atisbo de ironía te acompañará en la vanguardia Sulaiman Ibn Umar el más bravo de los hijos de Ibn Afsun Nsa apenas era consciente de lo que oía porque su mente se afanaba en encontrar la manera de intervenir para conseguir el que ahora era su único objetivo y en el momento de silencio que siguió a las palabras del emir vio su ocasión también yo me propongo para encabezar uno de los batallones dijo con voz decidida dando un paso al frente todas las miradas se dirigieron hacia él pero fue el chip quien respondió tajante demasiado joven con todos mis respetos chip tengo 22 años los mismos que nuestro emir cuando emprendió su primera saifa declaró había dirigido su respuesta a Badr pero su mirada se había clavado en los ojos azules de Abd al-Rahman no imagino mejor ocasión para dejar que nuestros cachorros se fogueen frente al enemigo sea como pides si tu comandante no tiene inconveniente añadió mirando a Muhammad con una leve sonrisa Nsa vio desconcierto y contrariedad en el semblante de su hermano ante la misma petición en privado habría reaccionado con una contundente negativa pero oponerse ahora era mostrarse en contra del criterio expresado por el propio emir mucho han cambiado las cosas para nosotros en los últimos tiempos dijo al fin supongo que es de necios oponerse a los designios del todopoderoso solo él dirá si estoy equivocado al aceptar Nsa apretó los puños con los brazos extendidos en los costados solo te queda designar a tres hombres más entre tus oficiales concluyó el emir todos se encuentran presentes Saí declaró Muama son los Hunal de Alburg de Tausti de Tarasuna quienes me acompañarán en ese caso ultimad los detalles con mi chip tratad de concretar las rutas con los topógrafos y los estrategas y el abastecimiento con los intendentes esta tarde las tropas seleccionadas deben estar acampadas en la musarra de Tútila listas para partir al amanecer indicó mientras se alzaba del sitial lamento exhibir esta falta de cortesía pero la campaña debe seguir adelante y son demasiados los asuntos pendientes se hará como deseas Saip y respecto a la hospitalidad soy yo quien lamenta no disponer de más tiempo para acogerte en mi casa y dispensarte así el trato que tu rango y tu persona merecen el emir respondió con un asentimiento apenas perceptible a las inclinaciones de cabeza de todos los presentes de nuevo en pie dio la espalda al grupo y atravesó los cortinajes de vuelta a sus dependencias privadas capítulo 36 diario de la campaña contra los infieles emprendida por el emir abd al raman tercero en el mes de muarrán del año 308 de la égira año 920 308 de la égira martes 6 de rabí del año 308 25 de julio de 920 no nos equivocamos al designar a nuestros clientes muladires para dirigir la vanguardia del ejército pues el arrojo de sus hombres deseosos sin duda de obtener nuestro favor ha arrastrado en las últimas jornadas a los cordobeses el mismo día de su partida desde tutila alcanzaron la fortaleza de carcar que el maldito había convertido en aliete contra nuestra gente pero poco tuvieron que esforzarse pues los infieles habían huido y solo hubo lugar para el saqueo los siguió mulamada hasta calahurra la madrina despojada por sancho en la que gustaba de residir pero apenas atravesado el vado de balma cuando los primeros jinetes habían salvado ya las dos millas escasas que separan el río de la alcazaba llegó la noticia de una nueva desbandada el bárbaro corrió a encastillarse a la madrina tarnit prudente mulamada envió recado solicitando órdenes pero no permaneció ocioso mientras aguardaba respuesta pues en dos días destruyó el solar haciendo desaparecer del horizonte aquella ciudad perversa antes foco de atracción para los creyentes y ahora entregada a los infieles como si no hubiera sido próspera el día anterior de nuevo el genio de badre alteró el devenir de la saifa pues nos señaló la conveniencia de ignorar la presencia de sancho en arnit dejarlo allí encastillado con todas sus fuerzas preparando el que creería inminente ataque para volver a cruzar el adibre con nuestros huestes e internar a la vanguardia en el corazón de su reino así lo hizo muhamad hace tan solo dos días al frente de sus cinco batallones adelantándose de nuevo al grueso del ejército sin duda sancho salió de arnita marchas forzadas consciente del engaño y se dirigió al encuentro de nuestra avanzada a lo que dio alcance ayer en el paraje de dixarra lugar de localización incierta posiblemente monte jurra en las proximidades de estella y del emblemático castillo de deio próximo a deio nuestro destino hasta el día de hoy no hemos comprendido de forma cabal la razón por la que se arremetió contra nuestra vanguardia sin dar descanso a sus tropas siquiera pero lo cierto es que ante un ataque tan inesperado lejos de desmayar y sucumbir los nuestros se lanzaron contra ellos con la rapidez de la flecha y los infieles volvieron las espaldas derrotados y se vieron perseguidos por nuestra caballería que mataba y hería hasta que se ocultaron en los montes y se refugiaron en las quebradas muhammad les cortó las cabezas y con ellas clavadas en picas salió al encuentro de su emir cuando alcanzamos el lugar cosa que sucedió en la tarde de ayer la euforía de la victoria es propicia para celebraciones pero fue necesario poner coto a cualquier exceso porque nada está aún decidido quizá fue el todopoderoso quien nos inspiró prudencia pues las noticias que hoy nos han llegado han hecho mudar los semblantes todos mis generales también muhammad se han mostrado de acuerdo en que el ataque de sancho de la víspera precipitado sin duda obedecía al deseo de parar nuestro avance hacia dello cuando el grueso del ejército no había alcanzado aún la zona pues contaba con un número de hombres cercano al de nuestra vanguardia por eso cuando hoy al amanecer los informadores han comunicado que esta noche los pamploneses han enfilado el camino del norte en dirección a la cadena de montañas que corta su paso hacia la capital vascona nadie ha dudado de la conveniencia de seguir sus pasos hasta alcanzarlos en ese valle cerrado y entablar allí la batalla definitiva a mediodía tras nueve millas de marcha nos encontrábamos rodeados de montes altos e inaccesibles y desde sus cimas los vascones ululaban y emitían extraños sonidos con la intención de acobardar a los nuestros pronto al llegar a muish ha resultado evidente que las huestes que asomaban en las crestas de las montañas no podían ser solo las de sancho y las tropas de reconocimiento no han tardado en confirmar nuestra sospecha el rey de liin ha alcanzado el lugar por alguna ruta procedente del norte y ahora son dos los reyes cristianos que se disponen a tomar parte en la lucha que se aproxima si allá lo quiere así no seré yo quien rehúya el enfrentamiento y por ello he dado orden de asentar el campamento en este mismo lugar y disponer las tropas en línea de combate prestando especial atención a los flancos pues nos encontramos rodeados de colinas desde las que en cualquier momento se puede descolgar el enemigo mañana séptimo día de rap ha de ser la jornada que las crónicas reflejen como la de la batalla definitiva y dicto estas líneas elevando mis ruegos al todopoderoso convencido sin embargo de que hará caer la victoria del lado de sus fieles sábado 10 de rabí del año 308 29 de julio de 920 es mi escribano quien me empuja a dictar los hechos acaecidos en los últimos cuatro días en los que se ha consumado el castigo de los infieles y lo hago aunque mi espíritu solo busque la soledad y el duelo yo mismo tomo y el cálamo para tratar de expresar los sentimientos contradictorios que embargan mi corazón desde mis años de infancia el todopoderoso me ha enfrentado a la muerte a lo que he aprendido a mirar a los ojos la fuerza del poder me ha permitido domesticarla utilizarla en beneficio del emirato hasta hacer de ella instrumento de dominación aún percibo en este instante los vapores de la sangre pues no han pasado sin horas desde que presté para sus fines mi brazo ejecutor enviándola hasta nuestros enemigos en el filo de los alfanges que hoy aquí en el castillo de muish han segado sus cabezas atendiendo a mis órdenes sin embargo la muerte no conoce dueño gusta de servir a distintos señores y se revuelve incluso contra la mano que más satisface sus instintos aquí junto a mí rodeado de los mejores médicos de mi ejército yace el cuerpo inerte de Badri Namad a quien he amado más que al padre que nunca conocí en mi mano sostengo la saeta que lo ha dejado mudo sordo inconsciente incapaz de celebrar ni siquiera de comprender la magnitud de la victoria de la que en gran parte es artífice resulta extraño pensar que este pequeño pedazo de metal y madera pueda acabar con un hombre como él que ha tenido en sus manos el destino de pueblos enteros y que ha determinado el devenir de Al-Andalus ha sido la voluntad de Ayala que ha conducido la punta de esta flecha hasta el pecho de Michi acaso ha sido el destino el que ha unido a ambos en un instante y un lugar para cambiar el discurrir de la historia o tan solo la fatalidad pero nada gano registrando buenos pensamientos si ello aparta mi atención de los hechos que realmente deben figurar aquí escritos con trazo firme para que la posteridad conozca y valore el sufrimiento de miles de hombres fieles y esforzados que han atendido el llamamiento a la yid y han ofrecido sus vidas por allá al amanecer del séptimo día de rabí de nuevo fue nuestro aguerrido cliente Muhammad Ibn Abdaya quien al mando de la caballería cruzó el menguado arroyo que separaba sus fuerzas de las tropas de los infieles que descendían ya de las alturas a través de las angosturas del valle que se abría ante ellos mientras el caudillo de los bancas avanzaba al son de adufes y tambores Badr se mantuvo al frente del grueso de las tropas a la espera de comprobar la evolución de la lucha la batalla de Muez tuvo lugar el 26 de julio de 920 en los valles que abarcan las actuales poblaciones navarras de Muez Riezú Irujo Arguiñano y Turgoyen Iguenbe y yo entre tanto recorría en persona los escuadrones recordando a los hombres sus victorias pasadas y avivando el fervor en sus corazones los primeros en trabar batalla fueron los hombres del rey de Líin más numerosos pero no asomaba aún el sol sobre las cumbres cuando se hizo evidente el error de sus estrategas al aceptar la refriega en campo abierto fueron los primeros esfuerzos de una batalla sin reglas en las que la retirada no tenía cabida en el ánimo de ninguno de los bandos pronto los cristianos fueron conscientes del descalabro al que estaban abocados y concibieron la prematura entrada en el combate del rey de Bambaluna acompañado a juzgar por las enseñas de las gentes de Payars que al parecer se les habían unido durante la noche desde mi atalaya asistí a una lucha que se llevó a cabo con Denuedo en la que también centenares de los nuestros tiñeron la tierra con su sangre en medio de una lluvia de saetas del chasquido de las ondas de los alaridos de los que caían de las órdenes de los caídos y el entrechocar de las espadas los sables y los alfanges contra las adargas y los escudos pero rápido supimos que el ejército cristiano sucumbía aquellos que caían ante el empuje de nuestros lanceros eran degollados al instante hasta que ya no se pisaba sino en tierra encharcada de sangre de infieles también los reyes cristianos viendo cómo morían sus hombres debieron de comprender que la victoria era una meta inalcanzable y tomaron la decisión de abandonar el campo de batalla al poco los cristianos vencidos huían por las laderas tan atropelladamente que no acertaban a volver a su campamento y se desperdigaban indefensos ante las espadas de los jinetes que los acosaban hasta darles caza hasta bien entrada la tarde duró la persecución millares de cabezas se amontonaron en el centro del valle y escasos fueron los prisioneros de nada de ello pude disfrutar después de conocer la desgracia de mi chip trajeron a badro aún consciente a mi cuba al filo del mediodía sobre unas angalillas manchadas con la abundante sangre que perdía a partir de aquel instante decidido el curso de la batalla únicamente tuve oídos para las noticias que los médicos me daban a medida que progresaban en sus manejos extraían la saeta detenían la hemorragia calmaban su dolor y aplicaban remedios emplastos y bebedizos antes de terminar la jornada según se me informó 500 fugitivos se habían acogido a la seguridad aparente del castillo de muish donde esperaban poder resistir a pesar de que la exigua fortaleza se hallaba desabastecida sólo ha sido preciso esperar estos tres días mientras nuestro ejército se recomponía se saqueaban los alrededores y se recogían los bagajes de los vencidos para que los sitiados hostigados por los cuatro costados durante todas las horas del día para hacerles perder cualquier esperanza se rindieran por la sed y por la desesperación había muchos principales entre ellos caballeros y nobles de liin del castil de bambaluna dos obispos incluso todos han sido traídos a mi presencia en la mañana de hoy con el temor en el semblante pero también con el alivio de seguir con vida reflejado en sus miradas cansadas he dado la orden de que cargados de cadenas fueran dispuestos en filas y entre ellas he paseado mirando a los ojos a esos hombres que hubieran vendido su alma por portar mi cabeza atravesada en su pica he visto odio temor sordo miedo franco curiosidad y esperanza en sus miradas sentimientos humanos todos comunes a creyentes e infieles a árabes hispanos y vascones a humildes y a poderosos solo el primero compartía con ellos quizá también por qué negarlo una pizca de curiosidad que me ha llevado a entablar breves conversaciones con algunos dulcidio y hermojío esos son los nombres de los dos obispos capturados el primero se ha apresurado a recordar su prolongada estancia en cúrtova como enviado por el rey alfons en busca de las reliquias del también obispo eulogío se ha deshecho en alabanzas hacia nuestra civilización hacia el esplendor de nuestra capital pero no ha sabido responder por qué apoya la lucha contra algo que tanto admira no ha habido piedad entre los sentimientos que afloraban en mí tras la batalla la imagen de mi fiel va de postrado y agonizante lo impería tampoco he venido a tierras cristianas a hacer prisioneros y no me ha temblado la voz al ordenar que todos fueran ejecutados de manera inmediata en mi presencia de sus cuerpos atravesados por la espada procede el olor a sangre que aún empapan mis vestiduras y a los esfínteres relajados por el terror y la cercanía de la muerte se debe el hedor que desde el mediodía corrompe el aire del campamento sólo los dos obispos y cuatro condes de Lee nos acompañarán a Cúrtova a la espera de un sustancioso rescate mil trescientos caballos cuatrocientos mulos y decenas de carretas se han sumado a nuestra expedición el hallazgo de un excepcional yacimiento de sal en las proximidades salinas de oro a sólo tres millas nos ha permitido conservar los miles de cabezas que se cortaron el día de la batalla pues he dado orden de que sean trasladadas a Cúrtova sobre esos mismos carros y mulas aprehendidos sólo así los cordobeses al ver las cabezas ensartadas en picas a lo largo del rasif comprenderán la magnitud de esta victoria y sus corazones se inclinarán hacia su soberano nos advierten nuestros informadores de que el rey Urdn sano y salvo a pesar de todo ha partido de regreso a su país con un ejército de mediado y el peso de la derrota a sus espaldas Sancho sigue vigilando nuestros movimientos temeroso pendiente de la dirección que tome nuestra vanguardia pues Bambaluna se encuentra a una jornada media a marchas forzadas mas me doy por satisfecho con la destrucción que he sembrado en el país de los vascones con la ayuda de allá y me dispongo a volver grupas en dirección a Baquirá fortaleza estratégica en manos de nuestros aliados pero sometida desde hace tiempo al hostigamiento desde la cercana posición de Cantabria que se alza sobre el gran río que baña estas tierras pretendo desbaratar ese nido de infieles y abastecer nuestra alcazaba antes de seguir camino hacia occidente con el ánimo de arruinar cuantas fortalezas encuentre a mi paso antes de volver a Cúrtuva pero será mañana cuando iniciemos los preparativos para la marcha dejo ahora el cálamo tras comprobar que mis esclavos ya han dispuesto lo necesario para el baño el arroyo que hace tres días se vio teñido de carmesí discurre de nuevo con agua fresca y clara y será su frescor el que limpie el sudor de mi piel y este olor nauseabundo de la sangre y de la muerte que ni el guante de crin más áspera parece capaz de arrancar capítulo 37 Cúrtuva año 920 308 de la égira a pesar de la intensa cortina de lluvia que se precipitaba sobre la madina el recién llegado desmontó en el centro del puente asió el ronzal de su inquieta montura y se inclinó por encima del pretil para contemplar la naturaleza desatada era como si un mar situado en lo alto hubiera roto sus diques para precipitarse desbocado por el cauce del gran río el agua embarrada golpeaba los pilares y hacía vibrar los cimientos de modo que el jinete sentía bajo sus pies la fuerza arrolladora de la descomunal avenida llevaba tres días enteros sufriendo las inclemencias de un tiempo infernal lo cual había hecho del final de su viaje a Cúrtova una odisea difícil de explicar si alguien le reprochaba el retraso nada deseaba más que encontrar un buen amam en el que despojarse de las ropas empapadas tumbarse sobre el alabastro caliente y dejarse vencer por el sueño y el agotamiento sin embargo aún no podía permitírselo si no quería que esa nueva demora arruinara de forma definitiva la cita que le había conducido hasta la capital tiró del ronzal y se dirigió hacia la babasuda un penetrante y desagradable olor le inundó la nariz inmediatamente miró a su izquierda y comprobó que a la vista de cuantos entraban en la madina un bosque de picas exhibían en alto millares de cabezas que habían empezado a secarse al sol pero que la lluvia había empapado de nuevo haciendo que un caldo pútrido y maloliente se deslizara hasta el suelo por la entrada principal a la ciudad se precipitaba un pequeño torrente que procedente del interior de las murallas buscaba su salida hacia el río quizás en un día soleado la capucha que le cubría la cabeza y gran parte de su rostro habría despertado la desconfianza de los guardias pero en aquel momento ninguno de ellos se molestó en abandonar la exigua garita que ocupaban para indagar en los negocios que le llevaban a la ciudad una vez superado el escollo continuó caminando bajo el acuacero chapoteando por las calles semidesiertas en dirección a la parte nororiental de la madina en busca de la rabal de alzarquilla siguiendo las precisas indicaciones que había recibido pronto vislumbró en medio de la cortina de agua la torre desmochada de sanzoilo y hacia ella dirigió sus pasos ató la caballería en una de las argollas que sobresalían de la pared y se resguardó en el reducido atrio no se retiró sin embargo el capuz que le cubría sino que todavía embozado golpeó el sólido portón de madera con la palma abierta al poco oyó el chirrido de los cerrojos el giro de la falleba y por fin el golpe seco del pestillo al alzarse justo antes de que una cabeza tonsurada de rostro regordete se asomara por el hueco ¿quién va? pregunto soy rudmir hermano vengo comisionado por los cristianos de burbaster supongo que estás al corriente el clérigo sacó la cabeza por completo miró al recién llegado de arriba a abajo echó un vistazo a los alrededores y asintió antes de abrirle la puerta haré que un acólito se encargue de tu cabalgadura pero el hombre al que buscas no se encuentra aquí advirtió ha dejado dicho que regresará al atardecer como ha hecho los dos últimos días ha sido este tiempo infernal el que me ha impedido llegar en la fecha señalada trató de explicarse no es conmigo con quien has de justificarte respondió el presbítero yo no soy más que un intermediario del templo del señor cuya custodia se me ha confiado a disposición de los buenos creyentes pero entra te conduciré hasta las dependencias de la parroquia haz de despojarte de esas ropas empapadas o una calentura acabará contigo rudmir asintió y traspasó el umbral de la iglesia aunque sus ojos aún no se habían acostumbrado a la penumbra sus facciones reflejaban extrañeza los templos mozárabes de Cúrtova han de permanecer desnudos de todo ornamento explicó el clérigo y mudas las campanas normalmente los enviados de palacio se limitaban a descolgarlas pero en el caso de Sanzó y los ordenó derruir el campanario completo ignoraba que vuestra situación en la capital fuese tan precaria observó mientras seguía a su anfitrión a través de una puerta lateral se tolera el culto mozárabe siempre que se haga sin ninguna ostentación es así desde los tiempos del emir Muramad aunque en los últimos años Abd al-Rahman parece estar dando algunas muestras de tolerancia se encontraban en la galería porticada de lo que parecía un antiguo claustro a salvo del aguacero que sin embargo salpicaba el enlosado ¿es numerosa la comunidad monástica? preguntó rudmir mientras era conducido por uno de los laterales ¿numerosa, dices? apenas queda una decena de ancianos inválidos todos tuvieron que huir en busca de pequeños seremitorios perdidos en las montañas donde nadie los importunara en los peores momentos el enfrentamiento llegó a ser muy duro dos de nuestros monjes encontraron el martirio junto al obispo Eulogio pero desde aquello han pasado 60 años el momento del regreso aún no ha llegado las comunidades fundadas entonces han prosperado y el ambiente alejado del bullicio de la madrina es más apropiado para la vida monacal de ello vas a obtener beneficio pues podrás recobrar fuerzas en una de las muchas celdas vacías aunque eso será después de quitarte esas ropas y hacer una visita al refectorio por un momento rudmir tuvo dificultades para recordar dónde se encontraba pese a que los repetidos golpes en la puerta de la celda parecían haberse incorporado a sus sueños al fin se levantó sobresaltado los postigos estaban abiertos pero por la escasa luz que entraba por la reducida ventana enrejada apenas bastaba para distinguir los escasos objetos del aposento en la penumbra se adecentó el rostro con el agua fría del acuamanil se puso el viejo y tosco hábito marrón que el presbítero le había facilitado mientras sus propias ropas se secaban y salió al exiguo pasillo que recorría la planta superior del claustro allí le aguardaba su anfitrión ha llegado anunció, ya en marcha con un viejo y renegrido candil en la mano sígueme, te espera en el lugar más seguro del recinto tras descender avanzaron por la galería dejando atrás la sala de capítulos y doblaron una esquina y el sacerdote se detuvo ante una sólida puerta bien remachada esta es la entrada de la cilla como puedes comprobar señaló el grano que se acumulaba en las juntas del enlosado y esta, la puerta de la bodega se sacó del hábito una llave de madera que encajó con soltura en el mecanismo y los goznes giraron a pesar del óxido un soplo húmedo con el aroma inconfundible del vino inundó la galería la luz era apenas suficiente para iluminar unos cuantos codos por delante de ellos pero el presbítero parecía conocer bien aquellos rincones con aplomo descendió tres tramos consecutivos de escalones que desembocaban en una amplia sala bovedada donde solo unos pequeños lucernarios en la parte más elevada proporcionaban algo de ventilación rudmir siguió la luz del candil a través de la estancia flanqueados en todo momento por filas de toneles que nadie parecía haber tocado durante años a juzgar por las telas de araña que los cubrían en su mayor parte el propio clérigo utilizaba la manga del hábito para separar las que encontraba a su paso hasta que alcanzaron el fondo de la bodega allí no había nadie y únicamente un pequeño hueco cerrado con una puerta rompía la uniformidad de las paredes de piedra la bodega comunica con la cripta de la iglesia explicó el presbítero en tiempos de persecución esta puerta ha salvado la vida de muchos de nuestros hermanos es ahí donde espera el hombre con el que te has citado de nuevo la cerradura esta vez metálica y arrumbrosa chirrió cuando el clérigo giró la llave con las dos manos un haz de luz más intensa se proyectó en la bodega y ambos tuvieron que agacharse para salvar el dintel que no sobrepasaba la altura de sus hombros se incorporaron en el lado opuesto del hueco varios cirios proporcionaban claridad al lugar y en uno de los extremos junto a un pequeño altar se encontraba en pie aquel hombre al que rudmir también conocía pero al que hacía años que no había visto la paz del señor sea contigo su laiman saludó con vehemencia y contigo, Ramiro los dos hombres se abrazaron y así permanecieron un momento luego se separaron tomándose aún de los hombros sin dejar de mirarse cara a cara aquí podéis hablar con tranquilidad del tiempo que os plazca aseguró el presbítero para mayor seguridad os entrego la llave cerrad desde el interior durante vuestra entrevista y entregadmela de nuevo cuando hayáis terminado que las reliquias de eulogio y leocricia alumbren vuestro entendimiento por el bien de la cristiandad los tres se volvieron hacia dos de los sepulcros que flanqueaban las paredes de la cripta pero fue rudmir quien habló ¿acaso sus restos no fueron trasladados a obiedo a petición del buen rey alfonso? así fue, cierto es confirmó con una enigmática sonrisa fue el obispo dulcidio quien encabezó aquella embajada pero digamos digamos que unos huesos se parecen mucho a otros huesos ¿quieres decir que enviasteis al rey alfonso unas reliquias totalmente falsas? no, no es así al menos no del todo con dulcidio partieron algunos de los huesos de eulogio pero la mayoría pertenecían a un hombre de su misma estatura y conformación fallecido en la misma época el cráneo, los pies, las manos la mayor parte de su esqueleto permanecen aún aquí, bajo esta losa tendrás suerte si dulcidio no decide visitar la cripta donde descansó el cuerpo de su venerado beato ¿cómo habría de...? ¿acaso desconoces que dulcidio junto al obispo Hermogío fue aprehendido este mismo verano en la batalla de Muish y traído a Cúrtova como rehén? explicó Sulaiman ¿pero, cómo puedes estar seguro de eso? casi balbuceó el presbítero yo mismo presencié su captura formaba parte de la vanguardia del ejército al mando de uno de sus batallones en ese caso os ruego que guardéis este pequeño secreto la santa iglesia que a todos nos ampara y por cuyo bien de todos somos capaces sabrá recompensar vuestra discreción de alguna forma descuida intervino Sulaiman tratando de tranquilizarlo no será fácil que el emir permita a su rehén acudir a alxarquía yo no estaría tan seguro de ello contradijo el clérigo el propio rey de Bambaluna en su estancia como rehén en Cúrtova era un asiduo visitante de San Zóilo a veces incluso junto a su hija la esposa repudiada por el príncipe habla ya esta vez fueron los dos capitanes los sorprendidos en ese caso alecciona bien a tus acólitos y no permitas que el obispo entable conversación con ninguno de tus fieles bromeó Sulaiman la verdad sale a la superficie como aceite en el agua lo tendré en cuenta respondió mientras caminaba hacia la salida mientras tanto que la gracia de Dios os acompañe en vuestras deliberaciones por el bien de todos los cristianos de Hispania Sulaiman se volvió hacia Rudmir cuando quedaron solos y lo invitó a tomar asiento en uno de los sitiales situados tras el altar han pasado tres años desde que dejé Burbaster evocó, poco antes de la muerte de mi padre nunca podré perdonarme la actitud que mantuve hacia él en los últimos tiempos tu actitud era la única correcta respondió Rudmir, categórico Sulaiman lo miró con cierta sorpresa eres el primero que manifiesta de forma tan tajante su apoyo a mi revuelta aún así, su muerte pesa sobre mi conciencia nadie estaba al corriente de su estado él mismo se encargó de ocultarlo hasta que fue incapaz de mantener la apariencia de normalidad por más tiempo por eso, por tu arrojo y tu carácter algunos pensamos entonces que eras el más indicado para suceder a tu padre muchos más lo piensan ahora me temo que es demasiado tarde para volver atrás Sulaiman, no nos hemos citado aquí para intercambiar saludos traigo un mensaje claro de los mozárabes de Burbaster queremos que regreses y que asumas de nuevo el mando de la revuelta Sulaiman soltó una breve carcajada eso supondría reconocer que las motivaciones que han conducido mi vida en los últimos tres años se basan en la falsedad ¿acaso tu participación en el ejército de Abla al Raman se basa en el convencimiento de que haces lo que debes? creo conocerte bien, Sulaiman y si respondes de manera afirmativa sabré que me estás engañando o lo que es peor, que te estás engañando a ti mismo Sulaiman no contestó enseguida dejó pasar un tiempo, sin apartar la vista de su interlocutor con el ceño fruncido al final, lanzó lo que pretendía ser una risa aunque se quedó en un pequeño y breve soplido por la nariz Rudmir, nos conocemos hace tiempo y tienes mi respeto pero, ¿cómo puedes citarme aquí y espetarme sin más que estoy equivocado y que mis tres últimos años de vida se fundamentan en el engaño? solo te he pedido que te hagas a ti mismo esa pregunta y que trates de responderla con la mayor franqueza de que seas capaz y aún en el caso de que llegara a la conclusión que tú apuntas ¿qué te hace pensar que no hay razones poderosas para que siga manteniendo la misma actitud? ¿qué te hace pensar que voy a dejar un puesto en el ejército donde se me respeta y se me aprecia para arrojarme de nuevo al monte? ¿crees que voy a presentarme en Burbaster para alzar la espada contra Jafar y arrebatarle el puesto que mi padre le entregó a él? Rudmir no pareció amilanarse y actuó como si hubiera esperado esa respuesta vayamos por partes, Sulaiman no me consideres presuntuoso pero tengo razones para pensar que no estás siendo sincero tampoco estás obligado a serlo y si quisieras ahora podrías levantarte y dar por terminada esta entrevista sin embargo, creo que vas a escuchar lo que tengo que decirte Sulaiman guardó silencio y se limitó a cambiar de postura en el asiento tengo información sobre lo sucedido durante la última Saifa dejó caer algunos de los que parecen luchar con más denuedo no son sino mercenarios que buscan acabar con el enemigo únicamente porque la derrota abre las puertas del pillaje y el saqueo en busca de botín y alguno de ellos, una vez llenas las alforjas han regresado a sus lugares de origen a veces bien cerca de Burbaster sé cómo te batiste junto al señor de la frontera sé cuántos cuellos cristianos ha cegado esa valiosa espada tuya la espada de Bastán pero también sé cómo te han pagado el esfuerzo la mayor parte de los generales sirios y árabes que controlan la jerarquía del ejército de Abd al-Rahman ¿Acaso te han aceptado en su círculo durante la campaña? ¿Has podido visitar la Aymah en la que cada noche en el viaje de regreso se reunían para celebrar una victoria que en gran parte era tuya y de ese muladí de la marca? ¿Has sido invitado, una vez en Cúrtova a alguna de las lujosas almunias donde la jasa se congrega en esas escandalosas zambras para alivar y satisfacer sus apetitos en compañía de cantantes y exóticas bailarinas? no pertenezco a su círculo, es todo soy el único general del ejército de origen cristiano sin embargo, sé que te has quejado amargamente de tu situación quizá cuando el vino te soltaba la lengua en ese caso, puede que no recuerdes nada sé que te duelen los continuos desprecios de que eres objeto pues todos esos generales creen que no eres más que un traidor a los tuyos y te duelen porque, en lo más hondo de tu corazón sabes que es cierto siempre ha sido así cada vez que un rebelde ha recibido el amán y se ha integrado en las filas del emir se ha topado con el mismo desprecio que es tan solo la antesala de la traición tu mismo padre lo sufrió hace 30 años y, como él, otros muchos ningún hombre con algo de Pundonor ha soportado esa situación por mucho tiempo y me consta que tú tampoco lo vas a hacer la ira asomaba ahora a los ojos de Sulaiman que parecía dispuesto a responder pero, cada vez que abría los labios algo parecía contener sus palabras al fin se levantó airado y recorrió el lugar con grandes zancadas ¿cómo podría volver ahora a Burbaster? ha sido Jafar quien ha llevado estos años el peso de la revuelta a pesar de todo no te engañes, Sulaiman si lo ha hecho ha sido porque se ha visto forzado por la necesidad y a cambio del apoyo de nuestra facción para mantenerse en el poder no por convicción cuando murió vuestro padre el obispo Maxim había preparado un golpe de mano contra él que, de haberse visto coronado por el éxito habría conducido sin duda a la entrega de Burbaster a las fuerzas de Abdelrahman buscar el apoyo de quienes deseábamos mantener la resistencia fue la única salida que encontró Jafar pero tu hermano poco se parece a Umar y poco se parece a ti que llegaste a alzar la espada contra tu propio padre para defender aquello en lo que creías sé que no te descubro nada que no sepas si te digo que tu hermano es un hombre pusilánime indeciso y carente por completo de las virtudes que debe poseer un caudillo digno de tal nombre se ha visto empujado a la batalla es cierto pero sólo porque el emir ha ido a buscarlo a su puerta se acobardó en la primera ocasión y consiguió convencer a los suyos para firmar un nuevo pacto entregando como rehenes a decenas de capitanes a todos sus sobrinos pero no a su hijo da gracias a que trajiste contigo a tu esposa y a tu hija no disputaré la jefatura a mi hermano no tendrías que hacerlo somos muchos emburbasterlos que creemos que tú eres el mejor caudillo posible para hacer frente a Abd al-Rahman y más ahora que has conocido las entrañas de su ejército si alguien puede mantener en alto la espada que alzó tu padre dijo con vehemencia al tiempo que dirigía su mirada hacia el hermoso sable que colgaba al cinto de Sulaiman ese eres tú nosotros nos encargaremos de retener a Yafar nosotros le haremos saber que es en ti en quien confiamos y puedo decirte algo más o mucho me equivoco o la deposición será para él una liberación Sulaiman se volvió con la desazón reflejada en el rostro ¿por qué has tenido que venir? dijo, negando con la cabeza a la vez que las comisuras de sus labios parecían desplomarse hasta la barbilla ¿por qué las avenidas no han arrastrado los puentes para hacerte comprender que Dios no quiere esto? Rudmir se levantó se acercó a Sulaiman y le apoyó la mano en el hombro quizás esté en los planes de Dios que seas tú quien conduzca a los creyentes hacia una nueva victoria quizá lo que planteas sea una señal Sulaiman desechó la idea con un gesto de la mano derecha pero a continuación se llevó la izquierda a la barba para estrujar la punta una y otra vez y alzó el rostro con los ojos cerrados Rudmir permaneció inmóvil mientras su interlocutor pasaba tras uno de los reclinatorios dispuestos ante el altar apoyaba la mano en él y finalmente clavaba las rodillas en la madera desnuda durante un tiempo Sulaiman se limitó a esconder el rostro tras las palmas abiertas después alzó los ojos húmedos en los que se reflejaba el destello de los cirios encendidos hacia la imagen del Cristo crucificado que presidía la cripta y habló sin volver el rostro déjame solo, Rudmir espérame fuera Capítulo 38 Burbaster Año 920, 308 de la Égira habían partido de Cúrtova el viernes poco antes de la llamada a la oración el momento más propicio para pasar desapercibidos en medio del bullicio que se concentraba en torno al Alcázar y a las mezquitas que salpicaban el centro de la ciudad lo habían hecho en grupos pequeños utilizando varias de las puertas ubicadas en la zona meridional de la muralla aunque todos habían tenido que recorrer el Rasif en una u otra dirección para atravesar el puente sobre el Ad y al Kabir habían tardado dos días enteros en alcanzar las estribaciones de los montes en los que se alzaba la madinad Burbaster y el corazón de Sulaiman parecía hervir de nuevo ante la proximidad del lugar donde había pasado la mayor parte de su vida en los tres últimos años había visitado lugares cuyos nombres sólo conocía por los relatos de los viajeros la vieja Tula y Tula, bellísima asomada a las gargantas del Ad y Tadjo Madinad Selim, encaramada a peñas inaccesibles Madinad Tútila, agazapada sobre el puente que salvaba el majestuoso Adib cientos de fortalezas, alcazabas y ciudades de Al-Andalus cuya lejanía no imaginaba hasta que llegó a ellas tras muchas semanas de camino pero en ninguna de ellas había sentido lo que ahora a punto de acampar para pasar la última noche embargaba su ánimo conocía bien aquellos parajes cercanos al Ad y al Hurs y la cortada donde se abría la amplia cavidad que habría de proporcionar cobijo al nutrido grupo que lo acompañaba próximo ya el anochecer la niebla del otoño se acerraba a las cumbres a pesar del viento frío que pugnaba por arrastrar las nubes y Sulaiman anhelaba el momento de sentarse alrededor de un buen fuego con unas cuantas piezas de caza asándose sobre las brasas uno de sus primos liberados, Abu Nasr, era sin duda el mejor arquero de Burbaster y se apreciaba de no perder ni uno de los proyectiles que lanzaba en las últimas campañas había sido el azote del ejército de Cúrtuba y si el emir hubiera sospechado siquiera de su identidad su cabeza colgaría ya reseca en la babasuda en aquellas dos jornadas su proverbial puntería había servido para alentar el buen humor de los expedicionarios y para proveer de aves y de conejos el espetón cuando dos semanas atrás, en el claustro de Sanzoilo había respondido al ofrecimiento de Rudmir no se le pasó por la cabeza que las cosas pudieran discurrir de manera tan favorable había sido una respuesta condicionada pues no cabía en su mente la posibilidad de retomar la revuelta con una veintena de sus parientes retenidos en la Dar al-Rhan dejándolos a merced de la ira de su captor en los días siguientes, había buscado la proximidad del emiri y, de forma aparentemente casual, lo había encontrado en el lugar al que sabía que tarde o temprano habría de acudir, la casa que el chief padre compartía con su familia desde su regreso de la campaña de Muish donde había resultado herido las más altas personalidades del estado visitaban al ministro y a nadie extrañó que también lo hiciera uno de los generales que había luchado bajo su mando y que más se había destacado en aquella saiza a pesar de su estado, el chief insistía en mantenerse al tanto de cuánto sucedía en la milicia y se había mostrado especialmente interesado, siempre con sutileza por los detalles de la vida en Burbaster los personajes que encabezaban las distintas facciones entre los rebeldes y las fuentes de aprovisionamiento con voz apagada por la fatiga el chief parecía esforzarse por llevar una conversación cortés y banal con su visitante pero Sulaiman sabía que registraba cada una de sus respuestas se empleó dosificando informaciones en las que se mezclaban detalles irrelevantes con auténticas falsedades hasta que su esfuerzo se vio recompensado con la llegada del propio Emir antes de ordenar el desalojo de la estancia el soberano tuvo la deferencia de entablar conversación con aquel general que tanto se había distinguido en la frontera y Sulaiman no dejó pasar la ocasión no había terminado de oír los halagos a su actuación cuando planteó al Emir su demanda lo hizo utilizando la palabrería que tanto parecía gustar en aquella corte y, entre fórmulas huecas, mencionó sus tres años de servicio la obediencia mostrada por su hermano menor, Abd al-Rahman desde su llegada a Cúrtova y el respeto a las condiciones del amán firmado por Jafar en Burbaster lo único que solicitaba era la liberación de sus parientes retenidos en Cúrtova y aquella gestión, que tan difícil de realizar con éxito le había parecido unos momentos antes se resolvió con un simple gesto de afirmación las dos únicas mujeres que componían el grupo su esposa, Colunda, y la pequeña Argentea, de apenas siete años dormían al fondo, en el lugar más abrigado de la cueva separado del resto por una espesa cortina Sulaiman compartía la vigilia con los demás quienes desconocían por completo el motivo de su viaje solo sabían que la causa de la suprepticia salida de Cúrtova era la deserción de Sulaiman, a quien no dejaban de agradecer sus gestiones para liberarlos y el hecho de que hubiera esperado para regresar a Burbaster evitando así las más que seguras represalias escuchando las animadas conversaciones junto al fuego Sulaiman se asombraba de que todo transcurriera tal y como había planeado a aquellas horas del domingo, si todo había ido según lo pactado con Rudmir Jafar ya se hallaría retenido en la Alcazaba después de ser capturado a la salida de la misa mayor el grupo llegaría a Burbaster a media mañana se encontraría con la insurrección en marcha y con un aparente vacío de poder al que Rudmir habría de poner fin proponiendo al recién llegado Sulaiman como caudillo lo providencial de su llegada debería alimentar el fervor de los habitantes de Burbaster un fervor que Rudmir y los suyos ya se habrían ocupado de alentar presentándole como el candidato ideal para regir el destino de la revuelta por otra parte, tenía asegurado el fundamental apoyo de aquella veintena de parientes que lo acompañaban despertó aterido al amanecer y salió de su cobija para recoger unos pequeños palos con los que avivar las llamas el ruido acabó por poner en pie a todo el grupo, ansioso sin duda por llegar cuanto antes a Burbaster después de más de un año de cautiverio, de manera que bastó con un ligero refrigerio para ponerse en marcha a todos les resultaban ya familiares los picos que iban dejando atrás muchos de ellos coronados por atalayas y pequeñas fortalezas en las que se advertía la presencia de sus defensores pronto iniciaron el descenso prolongado que llevaba a la entrada del valle de Burbaster con el ism del gaitán alzándose majestuoso a su izquierda y, al frente, los desfiladeros que se precipitaban en el cauce de la Dialjurs doblaron a la derecha antes de llegar a la ermita de Villaverde para seguir el cauce del riachuelo que abastecía de agua la madina la última vez que habían pasado por allí, camino de Cúrtuba, los troncos de los árboles humeaban todavía los campos habían sido arrasados, las viñas arrancadas, y las cabezas de ganado que sus captores no podían acarrear yacían hinchadas y cubiertas de moscas al borde de las veredas que serpenteaban por la ladera ahora, sin embargo, nuevos cultivos cubrían los bancales, las parideras se habían reconstruido con las mismas piedras y los primeros pobladores de Burbaster alzaban sus cabezas, sin identificar aún a los componentes de la comitiva un grupo de muchachos bajaba por la senda principal que, entre encinas y pinares discurría a media altura por la hondonada, y en uno de los recodos se toparon frente a frente tras un instante de desconcierto, algunos parientes se reconocieron, y allí mismo empezaron los saludos sin embargo, para Sulaiman no pasaron desapercibidas las miradas recelosas que algunos de aquellos muchachos le dedicaban aunque al instante apartaran la vista cuando se disponía a dirigirse a ellos, estos se despidieron de forma apresurada antes de emprender una alocada carrera ladera abajo un tanto desconcertado, dio orden de continuar la marcha hacia las murallas, que ya se divisaban en lo alto a medida que se aproximaban a la madina, grupos de campesinos, pastores y curiosos se acercaban al grupo hasta que una pequeña multitud vociferante comenzó a seguirlos a modo de improvisada escolta la puerta de Burticad les recibió imponente pese a las marcas del asedio sufrido años anteriores fueron reconocidos de inmediato por los hombres armados que montaban guardia junto a la entrada y Sulaiman no tuvo duda de que formaban parte del círculo de Rudmir actuó con naturalidad, disfrutando sinceramente de las expresiones de asombro y alegría de los habitantes de Burbaster que acudían en tropel, advertidos ya de la llegada de los rehenes desde Cúrtuba un monje vestido con un tosco hábito de lana apareció por la vereda que conducía al pequeño monasterio y Sulaiman reconoció en él al viejo Abad que tanto se había significado en su apoyo al obispo Maxim Dios sea loado! exclamó al verlo, llevándose ambas manos a las sienes alabado sea el señor, que protege a sus criaturas nuestras plegarias han sido escuchadas sólo él quita y pone reyes y caudillos ni un solo día ha transcurrido con Burbaster sumido en el desgobierno todas las miradas se dirigían al rostro de Sulaiman que trataba de aparentar el más absoluto de los desconciertos ¿de qué desgobierno hablas, Abad? preguntó, deseoso de escuchar por su boca el relato del relevo de su hermano teníamos la guerra civil, Sulaiman el enfrentamiento entre facciones parecía inevitable después de la desaparición de tu hermano Yafar pero has llegado, y ahora, ¿dónde se encuentra mi hermano? preguntó en la iglesia nueva, junto a la Alcazaba pero, ¿es que acaso nadie te ha hablado aún de lo sucedido? balbuceó el Abad, sin color en el rostro Sulaiman negó, repentinamente inquieto lo lógico era que Yafar estuviera retenido en la Alcazaba y no en el interior de una iglesia tu hermano, tu hermano ha muerto, dijo el Abad con un hilo de voz la sangre pareció abandonar el rostro de Sulaiman para regresar al instante como un torrente que le encendió los pómulos le inyectó los ojos e hinchó las venas de sus sienes por un momento atravesó con la mirada al monje y consideró apearse del caballo para agarrarlo del hábito y sonsacarle hasta el último detalle de lo sucedido pero sabía bien que aquel no era el hombre a quien tenía que exigir explicaciones levantó la vista, y el disco del sol, que asomaba por la cumbre, lo deslumbró allí, sin embargo, oculta por los árboles se alzaba a la fortaleza de Burbaster donde se encontraba el responsable de aquello aflojó las riendas, clavó las espuelas y apretó las rodillas y su montura alzó las patas antes de lanzarse hacia delante a punto de arrollar a cuantos se interponían en su trayectoria Rudmir aulló Rudmir su grito reverberó ante los muros de la fortaleza y, al cabo de un instante también en las paredes que se alzaban al otro lado de los desfiladeros hasta que su voz repetida cien veces llenó todos los rincones de Burbaster la figura formidable de Sulaiman, con los brazos extendidos a los costados las palmas de las manos abiertas, los dedos crispados y las piernas abiertas y afianzadas en el suelo eclipsaba a todos aquellos que formaban un círculo en torno a él a la puerta de la Alcazaba cuando se apagó el eco de la llamada, el silencio era absoluto sólo se oía el susurro de las ramas agitadas por las ráfagas de viento que alzaban los bordes de las capas en el interior se adivinaba actividad por las sombras que de tanto en tanto tapaban los huecos de las aspilleras Sulaiman sabía que lo observaban a través de ellas y estaba seguro de que las puertas no tardarían en abrirse se encontraba solo, sin guardia que lo protegiera y Rudmir, en cambio, contaba con la salvaguarda de una guarnición completa oyó chirriar los goznes como tres años atrás antes de la muerte de su padre varios guardias armados con lanzas y espadas cortas ocuparon de inmediato el hueco que dejaban las sólidas hojas de madera y, al fondo, en el centro, apareció avanzando hacia él la figura de Rudmir cruzó el dintel con la mano apoyada en el pomo de su espada y la mirada clavada en los ojos de Sulaiman y se detuvo a cuatro pasos de distancia por un instante ninguno de los dos habló ¿Has matado a Jafar? dijo al fin, con el desprecio pintado en el rostro Rudmir pareció estremecerse te aseguro que no era mi propósito, pero se resistió se abalanzó sobre mí cuando le comuniqué su detención la reacción previsible de un solo hombre frente a toda tu guardia te intimidó hasta el punto de que fuera necesario darle muerte te aseguro que así fue, Sulaiman no veas maldad en lo que no fue más que el desdichado desenlace de una situación que se nos fue de las manos la prueba es que estás aquí y que yo estoy dispuesto a cederte en este momento el gobierno de Burbaster si hubiera ansiado el cargo para mí tu cuerpo yacería ahora en cualquier barranco cercano, acribillado has arriesgado mucho al no tomar esa precaución Sulaiman, hay cosas que no sabes acerca de tu hermano en los últimos tiempos, parecía haber abandonado su fe en Cristo para abrazar de nuevo la religión de Muhammad tengo razones para pensar que conspiraba contra su pueblo contra la inmensa mayoría cristiana de Burbaster enviando mensajeros a Cúrtova quizá para entregar este fortín a su ejército ¿qué pruebas tienes de lo que dices? escupió Sulaiman te las presentaré cuando nos serenemos y seamos capaces de hablar sin echar mano a las espadas hay testigos a los que conoces que te convencerán lo único que podemos hacer ahora por Jafar es darle sepultura cristiana junto a vuestro padre y elevar nuestras oraciones por su alma si estás aquí es porque antepones el bien de nuestro pueblo a cualquier otra cosa y lo has demostrado ya abandonando un cargo gratificante y provechoso para regresar solo un hombre puede en este momento establecer la concordia entre las distintas facciones que conviven en Burbaster y ese hombre eres tú no creo lo que dices pero el cuerpo de mi hermano yace sobre una losa y deseo darle sepultura considera mi marcha un aplazamiento de las cuentas que has de rendir te muestras sensato y haces bien atiende a su viuda trata de ganarte a tu sobrino y permite que los míos participen en la celebración de las exequias hago votos porque las aguas vuelvan a su cauce de forma que cuanto antes hizo una pausa para extraer de su túnica un pequeño objeto que mostró entre sus dedos puedas recibir este anillo de plata que llevaba tu hermano y que llevó tu padre antes el que identifica al señor de Burbaster la mañana del martes una niebla espesa cubría la cumbre en la que se erigía la Alcazaba Suleiman había convocado allí a todos los lugartenientes de su hermano a los capitanes que durante años se habían distinguido en la lucha contra Cúrtuba a los caídes de las fortalezas más próximas a la mayor parte de sus parientes al abad del monasterio y a algunos ancianos que ya no podían empuñar las armas pero cuya hoja de servicios les otorgaba la autoridad necesaria para participar en las decisiones que debían tomarse y aquella mañana de martes la decimotercera de Yulmada Altanilla la decisión era especialmente trascendental la tarde anterior después de dar sepultura a Yafar Suleiman había convocado de nuevo a Rumir pero esta vez en la intimidad de las dependencias de la fortaleza lejos de los oídos de nadie que pudiera sospechar siquiera un asomo de connivencia entre los dos caudillos solo unos cuantos hombres de confianza habían oído los gritos que salpicaron el enfrentamiento que terminó cuando Suleiman de nuevo airado abandonó el lugar con la excusa de saludar a viejos conocidos después de años de ausencia mantuvo varias entrevistas al atardecer visitó el eremitorio y algunas de las casas de las terrazas de Burbaster ya de madrugada su mente había terminado de procesar toda la información recibida en las horas previas y una decisión firme empezó a tomar forma en su interior la luz que se filtraba a través de los ventanales cubiertos de alabastro era pobre pero las alegres llamas que ardían en las chimeneas y en las lámparas que colgaban de sus soportes contribuían a solventar el inconveniente todos los convocados habían ido sentándose alrededor de la vasta estancia y solo Rudmir y Suleiman permanecían en pie en el único extremo libre de asientos el más cercano a los fuegos Suleiman había decidido dejar que Rudmir asumiera el protagonismo y fue el capitán cristiano quien se dirigió al medio centenar de hombres que expectantes tenían los ojos clavados en ambos que Dios os bendiga dijo en voz alta con lo que se extinguieron las últimas voces en la sala hoy es un día muy importante para todos nosotros pues de aquí ha de salir investido como caudillo el hombre que en los próximos tiempos encabezará nuestro movimiento hizo una breve pausa para comprobar la reacción a sus palabras y de inmediato continuó solo un nombre tenéis en vuestras mentes pues a nadie se le oculta que él parece ser el señalado por el todopoderoso el mismo día en que el señor decidió llamar a Jafar de entre nosotros Suleiman se dirigía hacia Burbaster para retomar junto a su hermano el camino de la revuelta solo la providencia divina puede explicar un hecho tan extraordinario y por ello podemos estar seguros de nuestro acierto al proponer a Suleiman como caudillo debe ser él quien se dirija a vosotros solicitando el asentimiento y cuando se produzca yo mismo colocaré en su mano el anillo que en adelante le identificará como señor de Burbaster Rudmir había pronunciado las últimas palabras con el rostro vuelto hacia él y a él dirigió las que siguieron será un honor, si lo deseas, permanecer junto a ti en este nuevo tiempo en que la revuelta de Burbaster ha de resurgir Suleiman permaneció inmóvil con la mirada perdida en el vacío su semblante no mostró ni el más tenue esbozo de una sonrisa mientras sus ojos recorrían la sala deteniéndose un instante en el rostro de cada uno de aquellos hombres sin ser consciente al parecer del silencio que se prolongaba ya de forma incómoda sólo cuando Rudmir carraspeó a su lado alzó la cara, respiró hondo y comenzó a hablar es cierto que comienza un tiempo nuevo y que he venido a pedir vuestro apoyo para ocupar el lugar de mi padre pero no voy a consentir que vuestra decisión se base en las mentiras que acabáis de escuchar un murmullo de sorpresa se extendió por la sala en el silencio que siguió no es cierto que la casualidad haya guiado mis pasos hasta aquí y tampoco lo ha hecho la providencia divina Rudmir no viajó a Cúrtova para informarse sobre la situación de los mozárabes en la capital como os ha hecho creer acudió allí con el único propósito de trasladarme vuestro descontento y plantearme la posibilidad de regresar y no para retomar el camino de la revuelta junto a mi hermano sino para sustituirlo después de que él mismo lo depusiera Sulaiman hizo una nueva pausa y trató de callar con un gesto de las manos las voces que se levantaban si, dijo cabeceando, mi llegada a Burbaster ayer había sido convenida tras el golpe de mano que tuvo lugar el domingo un golpe de mano que debía ser incluento con el único propósito de apartar a Jafar del mando nunca he ocultado las diferencias que me separaban de él pues jamás confié en su capacidad para encabezar la revuelta el hecho de que ocupara el puesto de mi padre con el apoyo en aquel momento de Rudmir fue uno de los motivos que me convencieron hace tres años de la necesidad de no regresar a Burbaster decidí no sacrificar a mis hombres y aceptar el amán del emir en espera de épocas mejores y durante este tiempo he puesto esta espada al servicio del estado al que combatíamos consciente de que mi regreso a Burbaster solo traería el enfrentamiento y la división mientras hablaba había extraído su espada y ahora deslizaba la hoja de metal gruñido sobre la palma de su mano izquierda esta soberbia espada ha segado decenas de vidas y eso es algo que muchos de vosotros me habréis censurado también para mí ha supuesto durante este tiempo un conflicto interior que solo he podido acallar al mirar los rostros de mis hombres a quienes mi decisión había salvado la vida pero cuando Rudmir se presentó ante mí supe que había llegado el momento de acabar con aquella situación para regresar no ignoraba que el descontento con Jafar era real pero la coexistencia de dos caudillos no era posible y acepté los planes que Rudmir me presentaba alargamos los plazos para tratar de conseguir del emir la libertad de los rehenes y la presencia de algunos de ellos entre vosotros da cuenta del éxito de aquel empeño Sulaiman se volvió hacia Rudmir lo que no podía imaginar era que en tus planes hubiera lugar para el asesinato de mi hermano la sorpresa se reflejó en el rostro del interpelado que tardó en encontrar las palabras para responder fue, fue necesario era su vida o la mía se revolvió, dispuesto a acabar conmigo no es eso lo que he oído a algunos de nuestros lugartenientes la voz de uno de ellos surgió entonces del fondo de la sala yo declaro públicamente que tu intención era desde el principio asesinar a Jafar y así lo comunicaste a quienes considerabas tus incondicionales no es el único dispuesto a afirmarlo, Rudmir mis conversaciones en la tarde de ayer fueron enormemente provechosas y reveladoras aupaste a Jafar al poder cuando sirvió a tus intereses opuestos a los de Maxim cuando dejó de hacerlo tras la última saifa y se mostró dispuesto a aceptar la rendición decidiste deshacerte de él necesitabas a otro van o mar sabías que tú jamás serías aceptado pacíficamente como señor de Burbaster y recurriste al engaño para traerme con la intención de continuar aupado en el poder como acabas de demostrar pero en Burbaster, desde los tiempos de mi padre el destino de los traidores ha sido siempre uno Suleiman hizo un gesto y uno de los hombres armados que custodiaban la puerta de acceso abrió una de las hojas para dar paso a varios guardias que sin duda esperaban una orden para intervenir Rudmir abrió los ojos de forma desmesurada en una expresión de asombro que de inmediato dejó paso al resentimiento y al odio y de forma instintiva echó mano al pomo de su sable Suleiman, sin embargo, ya empuñaba la espada de Bastán sintió que la cólera acumulada desde el día anterior se apoderaba de él y no puso obstáculo al impulso que le llevó a alzar el arma giró su cuerpo a la izquierda con la mano aferrada a la empuñadura y, a continuación, como un resorte que se dispara proyectó el brazo extendido en un movimiento circular con un siniestro chasquido el filo segó limpiamente el cuello de Rudmir cuyo cuerpo se derrumbó al instante del tajo salieron dos palpitantes chorros que cubrieron de sangre el enlosado mientras la cabeza seccionada rodaba hasta el borde de la chimenea Capítulo 39 Cúrtuba Año 921, 309 de la Égira Abd al-Rahman se hallaba recostado sobre almohadones en un diván tapizado con sedas completamente desnudo se acariciaba el miembro mientras contemplaba la escena que tenía lugar ante él Una muchacha de cabellos rubios y delicada piel sonrosada compartía el lecho con otra tan hermosa como ella aunque el contraste entre ambas no podía ser mayor La piel aceitunada y los cabellos negros de la segunda brillaban bajo la luz de los cientos de lamparillas que colgaban del techo y dos jóvenes y robustos esclavos tan desnudos y excitados como su señor acariciaban cada rincón del cuerpo de las concubinas Poseedlas, ordenó el emir con una voz dominada por el deseo Como sabéis Los doce cebos se miraron y sonrieron Descendieron del lecho y tendieron la mano hacia sus compañeras de juegos que les imitaron sin dejar de acariciar sus cuerpos lanzando miradas lastivas con los ojos entornados Las dos se arrodillaron sobre la magnífica alfombra situada entre el tálamo y el diván que ocupaba el soberano frente a frente y los jóvenes se dispusieron tras ellas dispuestos a cumplir la orden de su amo Talal observaba la escena detrás de los gruesos cortinajes que daban acceso a aquellos aposentos sin experimentar ninguna sensación más allá de la curiosidad y también ésta se había ido atemperando después de ser testigo durante años en su calidad de eunuco de las sesiones con las que el emir trataba de apartar de su mente las preocupaciones cotidianas de su cargo También, en parte, era alivio lo que sentía pues él había sido el encargado de seleccionar a los cuatro jóvenes según las indicaciones del monarca y tal responsabilidad había demostrado ser una pesada carga cuando los elegidos no resultaban ser de su agrado No era aquel el caso a juzgar por el semblante de habla al raman pero descubrió que en aquel momento nada le importaba la satisfacción de su señor pues otra grave inquietud alteraba su ánimo Esperaba con impaciencia al final de todo aquello ya que el aviso que portaba no admitía demora y había considerado la posibilidad de interrumpir la escena pero la memoria de las consecuencias que algo así podía traerle convenció de la necesidad de hacer tiempo Los movimientos de los esclavos y los gemidos de las muchachas adquirían una cadencia sincronizada que anunciaba el pronto final y decidió retirarse durante un instante a la estancia contigua Se sentó en uno de los divanés y apoyó la cabeza entre ambas manos sintiendo que la angustia volvía a surgir con fuerza al recordar a Muzna quien, con el rostro cubierto de lágrimas acababa de enviarlo en busca de su hijo Cuando de nuevo apartó la cortina los cuatro jóvenes habían desaparecido El emir se encontraba en pie sin cubrir aún dándole la espalda junto a un discreto lavamanos Corrió el cortinaje de forma que el roce le advirtiera de su presencia para evitar un sobresalto y entonces se dirigió a él ¿Sahid, mi elección ha sido de vuestro agrado? Preguntó, haciendo uso de una confianza que no se le permitía a nadie más en su entorno El emir respondió sin volverse mientras accionaba un delicado grifo dorado para cortar el paso del agua corriente y tomaba una toalla de lino Las últimas gotas se perdieron por la tupería de cerámica con un sonido hueco No habría sabido por cuál de ellas decidirme Me resulta enormemente excitante el exotismo de la eslava pero la belleza de las bereberes no tiene igual Me alegro de que hayáis disfrutado con ellas Aunque me temo que el encargo que me trae ahora aquí va a aturbar lo que os queda de velada Abd al-Rahman se volvió preparado para escuchar la inoportuna llamada de alguno de sus visires tan incapaces como siempre de asumir sus responsabilidades sin solicitar su concurso Se trata de vuestro ching, padre Desea veros, con urgencia ¿Acaso ha empeorado en su estado? Preguntó, repentinamente alterado Me temo que así es, Saib Vuestra madre lo acompaña, es ella quien os envía recado ¿Y has permitido que dos estúpidas concubinas retrasen el momento de reunirme con él? Le espetó, mientras se cubría con la túnica de forma airada Te has comportado como un necio, eunuco Abd al-Rahman irrumpió en la estancia de forma precipitada y las dos mujeres que aguardaban sentadas junto al lecho se pusieron en pie al mismo tiempo Madre, saludó, tomando a Muzna por los brazos no sin cierto tono de culpa La mujer esbozó una sonrisa fozada pero él se dirigía ya hacia la esposa de su chip ¿Cómo está, Nora? Esta, con los ojos enrojecidos negó con la cabeza Ahora descansa, pero desea hablar con vos Ha dejado dicho que se le despertara cuando llegarais ¿A qué se debe este empeoramiento? ¿Es que ni los mejores médicos de Al-Ándalus pueden hacer nada por él? Se preguntó, irritado e impotente Nada tengo que reprocharles, Saip Han conseguido mantenerlo con vida desde su regreso de la Saifa de Muish Se desviven por él, hace sólo un momento les he obligado a abandonar la estancia ¿De qué nos sirven agotados? No dan con el mal, que parece haberse reproducido Ha regresado la calentura, y se consume ante nuestros ojos Dijo con la voz entrecortada Hablaré con Yahya, Nora Lo cubriré de oro si tu esposo se recupera Añadió, conmovido Ahora os ruego que me dejéis a solas con él Las dos mujeres asintieron y caminaron del brazo hacia la puerta Abd al-Rahman tomó asiento en el lugar que había ocupado su madre Apoyó los brazos en el borde del lecho Y se detuvo a contemplar el rostro de aquel hombre que lo había sido todo para él En ocasiones había llegado a pensar, antes de rechazar una idea tan descabellada y blasfema Que el Todopoderoso se había equivocado al permitir la muerte de su padre Y que la llegada de Badra al Alcázar había sido su manera de reparar tal error Sabía que estaba en la esencia de hallar la imposibilidad de equivocarse Y jamás podría poner voz a tal pensamiento Pero sólo así se explicaba que aquel muchacho harapiento Que un día se coló bajo los infranqueables muros del Alcázar Se revelara con el paso de los años como el más capaz de los ministros Que jamás hubiera tenido un emir en Al-Ándalus Observó los rasgos de aquel rostro otrora intimidante Cuya expresión, aún en ausencia de palabras Había bastado para que cualquier interlocutor agachara aturdido la mirada al suelo Ahora aparecía demacrado, escuálido, vulnerable Vencido por los miasmas que entraron en su cuerpo con aquella maldita flecha cristiana Y que aún no había sido capaz de expulsar La piel de sus pómulos colgaba pálida, macilenta y arrugada Sin carne apenas que cubrir ¿Qué satisfacción obtendría el perverso Sancho si supiera que, al fin Había causado a su enemigo el mayor mal que pudiera imaginar? ¿Qué lejos quedaban ya aquellos años de juventud En que las victorias le habían hecho sentirse invencible? Ahora, con su viejo preceptor, consejero, ministro y amigo postrado en aquel lecho Era consciente, más que nunca, de su extrema vulnerabilidad A su mente volvieron las imágenes de su infancia Cuando el joven Badr, que antes se había desvivido por adquirir los conocimientos que estuvieran a su alcance Dedicaba todos sus esfuerzos a volcar en él aquellas enseñanzas Podía revivir sin dificultad las interminables jornadas en las bibliotecas del palacio A la luz del sol de la mañana o bajo la tenue claridad de las lámparas Recordaba la emoción de los primeros años de su formación militar, su primera aceiza Siempre bajo la atención de Badr, en quien su abuelo Abda ya sin duda había confiado Un nudo le atenazó la garganta cuando comprendió que podía perder para siempre a aquel hombre Cuya débil respiración agitaba sin fuerza las sábanas que lo cubrían Tragó saliva y se incorporó, tratando de sobreponerse, de armarse de valor para la conversación Que iba a tener lugar a continuación Deslizó la mano hasta el brazo del Chi, que descansaba inerte sobre el lecho Y con suavidad le oprimió la muñeca Los ojos de Badr se entreabrieron para revelar una mirada opaca e indolente Pareció que, con extrema lentitud, la realidad se abría paso a través de ella Hasta que, al fin, una tenue sonrisa se dibujó en su semblante ¿Eres tú, Abd al-Rahman? Musitó con una mueca de alivio Así es, mi fiel Badr He venido en cuanto he recibido tu llamada Gracias al cielo, dijo sin fuerza, arrastrando las palabras Por un momento he temido que Nada debes temer, estás en manos de los médicos más competentes de la corte, y del emirato Badr sonrió de nuevo Ya no me son necesarios, Abd al-Rahman, respondió Intentando alzar la mano para ser él el que tocara el brazo del emir El mal que consume mis entrañas está a punto de vencer en esta guerra, y no te voy a decir que no lo lamento Me duele por Nora, por mis hijos, Abd al-Rahman y Adur, por Muzna, por ti Pero me voy satisfecho, porque los planes que hace ocho años trazamos para tu reinado, están a punto de hacerse realidad, a pesar de todo Los verás cumplidos, padre El chip cerró los ojos y asintió con la cabeza, aunque la expresión negaba aquel gesto De ello quería hablarte, Abd al-Rahman Ya puedes decir que en tu reinado el emirato ha superado la crisis que lo mantenía al borde del abismo desde hacía años, pero queda mucho por hacer Una tarea todavía ingente, su voz se apagó, agotado por el esfuerzo Lo sé, padre Hemos hablado sobre ello en multitud de ocasiones A pesar de la nueva defección de Sulaiman, no debes cejar en el empeño de combatir a los afsunides El día que la bandera blanca de los Omeyas ondee en la cumbre de Burbaster, habrá cambiado la historia de tu reinado Ese debe ser tu principal objetivo, y para alcanzarlo solo tienes que perseverar en la política que juntos trazamos en tiempos mucho más comprometidos Las arcas del estado comienzan a recibir, en forma de tributos, los beneficios de tu política de pacificación Juntos hemos recuperado el control de las capitales de las Coras, hemos asegurado castillos, fortalezas y alquerías Y hemos restablecido la seguridad en los caminos para permitir la actividad de los mercaderes El oro que recaudamos nos permite ya reclutar un ejército poderoso, y con él has de continuar asegurando el control de las fronteras Haré lo que dices, padre, pero quizá te convenga descansar El Chib negó débilmente con la cabeza Quizá sea nuestra última conversación, mis fuerzas cada vez son más escasas Toma lo que te voy a decir como la última, sugerencia del que un día fue tu preceptor Pues lecciones ya no puedo dar a quien ha demostrado sobradamente tener más capacidad y criterio que yo Te escucho, Chib, presta tu apoyo a Muhammad Ibn Abdaya en la marca superior En Muish se distinguió como un guerrero excepcional, pero afronta los mayores riesgos en solitario Ni siquiera los tuchibíes de Saracusta le asisten como debieran Juntos debéis repetir aquella saifa, si no quieres que Sancho y Ordoño asesten golpes definitivos Hasta adelantar sus líneas al Ali Ibr y el Ali Dubuero La presencia de Muhammad y de los bancas al norte del río es una garantía para el Emirato Y en ningún caso debes permitir que se pierda esa posición Abd al-Rahman asentía pensativo Y respecto al tercer pilar de tu política, el Magrib y Friquilla Los idrisíes atraviesan por una situación complicada, como bien sabes Al-Madi y los fatimíes están a punto de hacerse con el control de FS, su capital Y ni siquiera nuestro apoyo a través de la tribu ceneta parece suficiente La caída de FS resultaría nefasta para nuestros intereses en el continente Y no debes reparar en esfuerzos para evitarlo, enviando tropas si es preciso No tendrás problemas para hacerlo, la política de construcción naval emprendida Hace ocho años está dando sus frutos, y por vez primera nuestra flota Podría hacer frente a la Marina Fatimí Badr había pronunciado las últimas palabras con esfuerzo Las pausas para tomar aliento eran cada vez más frecuentes Y el Emir hizo un gesto elocuente con las manos que le hizo callar Descansa, mi querido Badr, lo que me queda por decir, es lo más importante Insistió, superando el resuello que parecía ahogarlo Nunca antes te había hablado de ello, y no podré, no podré descansar en paz hasta que lo haga Se trata de los Fatimíes, precisamente Debes escuchar con atención, lo que tengo que decirte es fundamental para el futuro de tu reinado Abd al-Rahman se inclinó hacia delante para evitar que se viera forzado a alzar la voz Pero sólo pudo comprobar que su rostro enrojecía por la congestión Y de inmediato la piel antes blanquecina adquiría un aspecto amoratado Médicos Gritó, al tiempo que se incorporaba y con grandes zancadas salvaba la distancia que lo separaba de la puerta La primera en entrar fue Nora Se lanzó hacia el lecho con el temor reflejado en el semblante y, con la mano abierta a modo de abanico Trató desesperadamente de dar aire a Badr, quien con expresión de dolor y la mano derecha sobre el pecho intentaba dar bocanadas Que alguien avise a mis hijos Gritó deshecha en lágrimas antes de volverse de nuevo hacia su esposo Apiádate de él, allá todopoderoso, no me lo quites ahora Mudna se colocó tras ella y se limitó a sujetarle los hombros con ternura Retirando las manos sólo el tiempo necesario para apartarse sus propias lágrimas de la cara Sin embargo, la respiración de Badr dejó de ser jadeante Y de forma gradual un asomo de color regresó a sus mejillas Sus ojos, un instante antes abiertos por la angustia Se cerraron ahora mientras el aire llenaba de nuevo su pecho de forma rítmica Abd al-Rahman Llamó cuando fue capaz de balbucear de nuevo Acércate, Abd al-Rahman El emir regresó al lugar que había ocupado junto al lecho Y Nora, sollozando aún, con la mano abierta cubriéndose la boca, dio un paso atrás Acércate, pidió Badr El soberano se arrodilló junto a él, acercó el oído a sus labios Y entonces el enfermo, con voz apenas audible, comenzó a hablar Varios médicos y los dos hijos del Chi se encontraban ya presentes en la estancia Cuando el soberano se levantó y, con un brillo especial en los ojos, enfrentó las miradas De todos Caminó hacia la ventana más alejada y dio la espalda a la familia de Badr, que de nuevo Rodeó al enfermo Durante un tiempo que no podría calcular, contempló las ramas de los árboles que se Agitaban en el exterior, mientras todos sus pensamientos se centraban en las palabras que Acababa de escuchar Solo cuando un gemido desesperado inundó la sala supo que acababa de perder el mayor Apoyo de su reinado, y de su vida Musna, tratando de respetar la intimidad de la familia de Badr, se refugió en el pecho De su hijo para dejarse llevar por el dolor Abd al-Rahman la rodeó con sus brazos, y permanecieron así hasta que las lágrimas Parecieron secarse, escuchando los lamentos de Nora y de sus hijos Cuando uno de los chambelanes del Alcázar se atrevió a asomar el cuerpo a través de La puerta entreabierta, el emir asintió con la cabeza, con lo que daba su autorización Para comenzar los preparativos de las funciones fúnebres Se prometió a sí mismo que no tendrían nada que envidiar a las que se celebraron Con ocasión de la muerte del último emir, su abuelo Haría que toda Cúrtova rindiera un homenaje póstumo al hombre que había sacado a la ciudad De la postración en que se hallaba La voz de su madre lo sorprendió abstraído en tales reflexiones Sin duda era importante lo que Badr tenía que decir Más de lo que puedas imaginar, madre Pero sólo cuando llegue el momento habré de revelar sus palabras Y entonces Cúrtova conocerá su legado Occidente lo conocerá, todo dar al islam lo hará Y sabrá del genio de Badr ibn Amad, el más grande chip que ha conocido al Andalus Capítulo 40 Puente la reina Año 923, 311 de la Égira Comportaos según las instrucciones que habéis recibido Rogó la reina con gesto de preocupación Sobre todo tú, Sancha Tienes 22 años, para ti ya no habrá muchas más oportunidades He tenido que forzar la voluntad de vuestro padre para concertar este encuentro Pero puede resultar providencial si sabemos aprovecharlo El carruaje traqueteaba por el suelo irregular del camino Y aún quedaba lo peor Habían partido de Pampilona poco después del amanecer Y sólo se habían detenido con el sol en lo más alto Para dar descanso a las tropas A las que acompañaban en su camino hacia el sur Después de atravesar la cadena montañosa Que la separaba de su destino Toda compartía asiento con Sancha Y, en el extremo, una joven y frágil dama de compañía Trataba de sujetarse para no salir despedida Enfrente, otras dos damas escoltaban a Oneca Que aprovechaba la corpulencia de ambas para embutirse entre sus carnes Pues no era calor lo que sobraba en el interior del habitáculo Cuanto mejor hubiera sido viajar a lomos de nuestras mulas Protestó, mientras se llevaba una mano a la espalda con gesto de dolor Es cierto, y así lo haremos a nuestro regreso Aseguró Toda Pero dos princesas de Pampilona No pueden presentarse ante un posible pretendiente Montadas en uno de esos sucios animales Como si de molinera se tratara Quiera Dios que lleguen con bien las vajillas Y los enseres que viajan en el resto de los caromatos Mientras no tengamos que remangarnos las enaguas Para atravesar el arga Oneca Protestó Toda, exasperada Tratando de ignorar las risas apagadas de las doncellas Se inclinó hacia delante y miró por uno de los ventanucos Para comprobar que se acercaban ya al principal obstáculo de su camino Llegamos al vado, hijas mías Al otro lado ya se divisan las tiendas de los leoneses Válgame el cielo Exclamó una de las doncellas Lo que atrajo sobre ella una furibunda mirada de toda No debes mostrarte inquieta, querida Sancha Dijo, volviéndose hacia ella Me consta que, antes de morir, su esposa Elvira lo amaba de veras No perdía la ocasión de alabar el cariño y la ternura que Ordoño le mostraba Las atenciones con que la regalaba Ahora es un hombre viudo Y sin duda echa en falta el amor y la dedicación de una esposa Lo sé, madre Pero enviudó con 50 años No sé si Respondió, sin atreverse al parecer a terminar la frase Me lleva 30 ¿Qué importa la edad cuando de amor, ternura y cariño se trata? Atajó Toda con un gesto de la mano Además, el carruaje se detuvo con brusquedad Y la reina tuvo que sujetarse para no caer Dando gracias por la interrupción El sonido de los cascos de varias cabalgaduras Se aproximó antes de que la portezuela se abriera Sancho Exclamó Tengo una sorpresa para vosotras El varón de estas tierras Se volvió para señalar a uno de los hombres que lo acompañaban Ha tenido a bien ordenar la construcción de un sólido puente sobre el río Para dar paso a nuestro ejército sin necesidad de badear el cauce Así es, señora Dijo el otro hombre, con una profunda reverencia Y enterados de vuestra presencia en esta campaña Nada nos satisfaría más que fuerais vos, nuestra reina Acompañada por las hijas de nuestro señor La primera en atravesar este puente ¿Es seguro lo que proponéis, señor mío? Respondió Toda, temerosa, mirando al frente Una imponente construcción alzada sobre robustas vigas de madera Entre cruzadas se extendía ante ella Desde aquel lugar se observaba la tablazón bien ensamblada Que constituía la calzada por la que habrían de pisar Se ha probado con carruajes repletos de rocas pesadas, mi reina Os puedo asegurar que ni un crujido se ha oído Ni se ha sentido el más mínimo temblor Comprobadlo vos misma, si lo deseáis, a pie No será necesario, varón Si nuestros hombres van a arriesgar su vida en el campo de batalla No será su reina la que se arredre ante la posibilidad de un chapuzón Respondió Ordenad al postillón que azuce a las mulas Toda tuvo el tiempo justo para tomar asiento Antes de que los animales arrancaran El carruaje se dirigió al inicio del puente Y escaló con un empellón el peldaño Que separaba la tierra del camino de la primera traviesa Ninguna de ellas pudo evitar un estremecimiento Al oír el sonido de la madera hueca bajo las ruedas Pero todas asomaron la cabeza para contemplar el avance Sobre las aguas azules y tranquilas del caudaloso río Alguna de las doncellas exhaló un profundo suspiro Cuando volvieron a sentir la tierra por debajo de ellas De nuevo se abrió la portezuela Os felicito, dijo toda, dirigiéndose al varón Que en esta ocasión no se había apeado del caballo Estamos orgullosos del resultado de nuestro esfuerzo Y como en el futuro de alguna forma Habrá que bautizar este puente situado en medio del descampado No se nos ocurre mejor manera que llamarlo el puente de la reina Si la señora está de acuerdo en que así sea Me pléis, varón En ese caso, así será conocido de ahora en adelante A petición de toda, el encuentro con el rey Ordoño Se pospuso hasta la mañana siguiente No estaba dispuesta a hacer comparecer a sus hijas Ante el rey de león de aquella guisa Con vestiduras sólo apropiadas para el viaje Y Sancho no supo encontrar argumentos para oponerse a su deseo Ante sus ojos, los de sus hijas y los de las damas que las acompañaban Nada habituadas a tales despliegues Fue tomando forma un extenso campamento Cuya actividad parecía caótica Las mulas que viajaban en la retaguardia Eran conducidas al lugar donde debían ser despojadas de su carga Para continuar después hacia los improvisados rediles Levantados con estacas y gruesas cuerdas de esparto En la orilla del río A la espera de que alzaran su propia tienda Las hijas del rey y sus damas descendieron del carruaje Ansiosas por estirar las piernas Pero permanecieron recogidas junto a él Fuera de la vista de la soldaresca En un recinto delimitado con prisa Con telas opacas sujetas a los árboles circundantes Y al propio carromato Toda esperaba con ellas Aunque se alojaría junto a su esposo en el pabellón real Había sido ella quien había conseguido convencer a Sancho De la conveniencia de acompañar al ejército En la campaña que se avecinaba A pesar de sus reticencias y las de Galindo El nuevo obispo de Pampilona Habían dejado pasar demasiado tiempo Y la necesidad de tomar decisiones Acerca del futuro de sus hijas Se volvía apremiante Recordaba como el verano en que se produjo El desastre de Muez Los acontecimientos se habían precipitado De tal manera que el encuentro con Ordoño Y con la reina Elvira se había tornado imposible Había estado a punto de comprometer a Sancha Con uno de los jóvenes caballeros Que luchaban junto a su esposo Hijo de conde Con posesiones y abolengo Más que suficientes para pretenderla Pero el desgraciado fue uno de los ajusticiados Por el emir después de la batalla Pensó que Dios la perdonaría Si daba gracias por ello Porque al poco tiempo llegó la noticia De la muerte de Elvira Había fallecido durante una de las campañas De su esposo, y Ordoño, al regresar Tan solo encontró su nombre labrado En una lápida del Panteón Real Toda llevaba esperando aquel momento Desde entonces Su empeño por emparentar las casas reales De Pampilona y León Se había convertido en una obsesión Y ante ella se presentaba ahora La oportunidad de hacerlo A través del propio rey viudo La entrevista que habría de tener lugar En unas horas Antes de que ambos reyes partieran juntos Resultaría pues trascendental Aún no había levantado la niebla Que surgía del río Cuando toda penetró airada En el pabellón del rey Sin atender a las formas Se dejó caer en el primer escabel Y enfrentó su mirada a la de Sancho Que la seguía con gesto de contrariedad ¿Cómo ha sido posible algo así? Exclamó, enfurecida Jamás me había sentido tan ridícula ¿Es que nadie ha podido advertirte De un acontecimiento de tal importancia? Nuestra correspondencia en los últimos meses Se ha limitado a los asuntos de la guerra Contra los infieles Únicamente hemos convenido En la necesidad De unir de nuevo nuestras fuerzas Hemos tratado los detalles Del encuentro entre nuestros ejércitos A la espera de esta entrevista Y solo cara a cara con Ordoño Ha surgido este Este mazazo a nuestras aspiraciones Corto Aragonta Nombre vulgar donde los haya para una reina Hija de un magnate de Galicia Tranquilízate Toda Estamos de acuerdo en la conveniencia De establecer lazos matrimoniales Entre nuestros reinos Pero en este momento Tenemos asuntos más acuciantes Que atender Quizá no has llegado a escuchar Las últimas informaciones Los Bancas Ese maldito Muramad Ybn Abdalla Han negociado la paz Con los Ban Sabr de Huesca Con quienes mantenían diferencias Para tener las manos libres Han buscado la alianza Con un clan de bereberes Los Ban Diel en un Que dominan el distrito de Santa Ver Y juntos se disponen A lanzar un nuevo ataque Contra nuestras líneas La irritación de Toda Pareció ceder Y su ceño se relajó Pero la expresión airada Se vio sustituida Por un gesto de preocupación ¿Acaso piensa en repetir La victoria de Muez? Esta vez no le asiste El ejército de Cúrtuba Y Ordoño se encuentra aquí Preparado para presentar batalla Junto a mí desde el principio Toda miró a su esposo Y tendió las manos hacia él Sancho se aproximó Y las tomó entre las suyas Perdóname Sancho Sé que no me he comportado Con corrección Pero has de comprender Que ha sido un golpe duro En extremo Ahora solo me preocupa Lo que pueda suceder En la lucha que se aproxima Dios nos protegerá Cuando llegue el momento Pero pienso que quizá Tu viaje hasta aquí No haya sido en vano ¿Qué quieres decir? ¿Te has fijado en la forma En que se miraban Oneca y Alfonso El primogénito de Ordoño? Toda esbozó una sonrisa Y asintió Sin embargo No sería justo Sancha estaba dispuesta A aceptar como esposo A un hombre Treinta años mayor que ella Si esa posibilidad Se revela imposible No debería ser ella quien ¿Acaso somos quienes Para jugar a alterar La voluntad de Dios? Quizá manifiesta Esa voluntad A través de los deseos De sus criaturas En todo caso Es prematuro E inapropiado Plantear tal posibilidad Cuando estamos a punto De partir para combatir A los infieles Toda pareció reflexionar Aunque no respondió ¿Cuándo habéis previsto salir? Debemos ultimar los detalles A lo largo del día Pero posiblemente Lo hagamos al amanecer Ni Ordoño ni yo Queremos permitir Que ese malnacido pariente Nuestro penetre De nuevo en el corazón Del reino Pretendemos sorprenderlo En su territorio Cruzando el Ébero Quizás en las proximidades De viguera ¿Qué harás tú? Si Dios bendice A nuestros ejércitos Con la victoria Será señal De que vuestra alianza Cuenta con el favor divino Quizás ese sea El momento De tratar de aquello Que me ha traído Hasta aquí Dijo con expresión Esperanzada En ese caso ¿No regresas A Pampilona? Creo que os acompañaré En vuestro camino Hasta el Ega Permaneceré esperando Vuestro regreso En el monasterio Que fundaste en Irache Tras la conquista De Monjardín Tus hijas Y yo rezaremos allí Cada día Por vuestra victoria Y pediré a Dios Que sea propicio A mis anhelos Por su porvenir Capítulo 41 Rivera de Ladia y Roca Año 923 311 De la Egiranza Se encontraba Al límite De su resistencia Ni siquiera La fortaleza Que le caracterizaba A sus 25 años Bastaba para acarrear Durante horas El peso muerto De su hermano Con el fin De alejarlo Del campo de batalla Y de la posibilidad De que lo capturaran Respiró profunda Y afanosamente Para poder seguir Avanzando un trecho más Hasta alcanzar La siguiente terraza En su avance oblicuo Por la ladera del valle En dirección A las gargantas De Baquirá A pesar de la llovizna Que había comenzado A caer Sudaba de forma copiosa Y sentía El flagelo de la sed La brecha de la pierna Le había sangrado De manera profusa Lo que sin duda Había contribuido A su debilidad Pero no era Su propia herida Limpia y poco profunda Lo que preocupaba Al muchacho Sino lo que fuera A encontrar Bajo el vendaje Empapado en sangre Que envolvía El brazo izquierdo De Muramá Habían combatido Hombro con hombro Y con la desesperación De no poder hacer nada Salvo proferir Un inútil grito De aviso Vio caer Sobre su hermano La salvaje estocada Que había terminado Por derribarlo Aún herido Había seguido Lanzando mandobles Sin descanso Hasta que la debilidad Pudo más Y pareció nublársele A la vista Pero solo detuvo Su espada Un instante Antes de precipitarse Al suelo Angustiado Msa había saltado De su montura Para socorrerlo Aunque bien poco Podía hacer En medio de aquel Infierno de hombres Y bestias Aparte de tomarlo Por los brazos Y agachado O reptando Sintiendo a cada instante La cercanía del golpe Que acabaría con su vida Arrastrarlo Hasta los árboles Que marcaban El límite Del campo de batalla Sin duda El todopoderoso Se había servido De la espesura Para proteger su huida Pero Muhammad Gemía de dolor En medio de un estado De duermevela Y un reguero de sangre Marcaba el camino Que habían seguido Msa miró alrededor Y encontró unos juncos Que crecían Junto a un regacho Arrancó tres Rodeó el brazo Con ellos Por debajo del hombro E hizo un nudo Con fuerza Luego se rasgó La túnica Y se disponía A envolver El brazo lacerado Cuando emitió Un gemido De impotencia Al descubrir Entre la carne Sanguinolenta Los pedazos Blanquecinos del hueso Destrozado Por encima del codo Al atardecer La niebla Que ascendía A jirones Desde el río Había sustituido A la lluvia Y ahora le impedía Distinguir con claridad La sombra oscura Que se alzaba Ante ellos Aunque debía Tratarse de una alquería En medio del monte Sintiendo la lengua Acartonada Y reseca Dentro de la boca Acomodó a su hermano Entre la maleza Extrajo la espada De su funda Y echó a andar Quizá tuviera suerte Y algún mulo Un burro al menos Quedara en la cuadra ¿Quién vive? Llamó al llegar Aunque no obtuvo respuesta Caminó alrededor del establo Repitiendo la llamada Pero parecía desierto Sin duda Los aldeanos Habían huido Precipitadamente Ante la proximidad De la batalla Por un instante Creyó oír ruidos En el interior Abuzó el oído Y los sonidos Se reprodujeron Como si algo Se arrastrara Sobre la paja Alzó la espada Y empujó La puerta con ella Dos cabras Miraban con curiosidad Hacia la entrada Protegiendo con su cuerpo A dos pequeños cabritos Que no levantaban Dos palmos del suelo Nsa cerró la puerta Tras de sí Dejó la espada A un lado Y se acercó Con cuidado Hablando a los animales Con voz amable Las cabras Valaron buscando Inquietas una salida Pero el joven Consiguió Arrincomar a una de ellas Sus ubres Estaban turgentes Y sin dejar De sujetar al animal Descolgó de una alcayata El cuenco de madera Que se usaba Durante el ordeño Con pericia Agarró los pezones De manera alternativa Y la leche caliente Comenzó a fluir Hacia el recipiente El primer trago Tomado con avidez Se convirtió en su boca En el más delicioso manjar Que jamás hubiera probado Solo cuando hubo calmado La sed Llenó de nuevo La escudilla Y regresó al lugar Donde permanecía Muama Le levantó su cabeza Le llevó el cuenco A los labios Y lo inclinó Su hermano Trató de beber Instintivamente Pero un violento Acceso de tos Le hizo expulsar El líquido tibio Nsa insistió Con paciencia Hasta que la túnica Bajó la cota de malla Quedó empapada Después Con un nuevo esfuerzo Trasladó a su hermano A la alquería Amontonó toda la paja De la cuadra En una de las esquinas Y lo acomodó sobre ella Recorrió el lugar En busca de ropa De abrigo Y la encontró En la estancia principal Aunque las mantas Habían conocido Mejores tiempos Y las pulgas Saltaban al suelo Al sacudirlas Serían suficiente Para aquella noche De nuevo De nuevo dejó Solo a Muhammad Para salir al exterior Con las últimas luces Buscó por ribazos Y regatillos Pero apenas encontró Plantas conocidas Que pudiera utilizar Para un emplastó Tan solo Yanten y verbena Y dos especies Más que creía Recordar útiles Aunque desconocía Sus nombres Entró en la vivienda Y no tuvo que rebuscar Demasiado Para hallar un pellejo Con restos de vino En el que comenzó A machacar las hierbas Para preparar el emplasto Cuando el sol se puso Muhammad había sucumbido Al agotamiento Ajeno al riesgo Sin embargo A juzgar por lo agitado De su descanso Ni siquiera el sueño Podía impedir Que reviviera El que había sido Uno de los días Más haciagos De su vida Nada había salido Conforme a los planes Muhammad había creído Que tenía fuerza suficiente Para enfrentarse De nuevo al rey Pamplonés Esta vez sin la ayuda Del poderoso ejército De Cúrcuba Los bereberes De Santa María Los Nud y el Enún Habían comprometido Su ayuda Y era cierto Que habían cumplido Con su palabra Pues días atrás Se habían presentado En la marca Acompañados Por un numeroso ejército Después de la derrota De Muish Sancho parecía Haber comprendido El mensaje Del emir Abd al-Rahman Y había dirigido Sus esfuerzos De conquista Hacia las tierras De Aram Mientras que el rey Urn Centraba los suyos En la ribera Del Adi du Weiro En ambos casos Lejos de los dominios De los vnucas Muhammad Entonces Había albergado La esperanza De poder atacar Los enclaves conquistados Por Sancho En sus últimos años De avance Tras el asesinato De su padre Abd allá Nsa sabía Que en aquella Vieja afrenta Había que buscar Las verdaderas razones De la actitud De su hermano Durante la saifa De Muish Muhammad Se había distinguido Por su arrojo Contra los cristianos Pero A pesar de la victoria Y de la muerte De muchos de sus varones Y caballeros La huida de Sancho Había sido una decepción Para él Casi una derrota Desde entonces Había tratado De buscar la manera De completar La venganza Si bien Los enfrentamientos Con los vnucas Abredeasca Lo habían impedido Hasta un año antes A partir de ahí Se había gestado La alianza Con Mutarrif Y Mdielenun Que había culminado Con la llegada Tan solo unos días atrás De un ejército De bereberes Hombres espigados Y de piel oscura Tocados con sus Llamativos turbantes Se disponían A badear el Adyib En su ruta Hacia la fortaleza De Deio En clave simbólico Del poder de Sancho Cuando les informaron De la sorprendente Proximidad Del ejército cristiano En los primeros momentos Las noticias Fueron confusas Aunque no tardaron En confirmarse Los temores De nuevo Los leoneses Con el rey Yurn al frente Habían acudido En ayuda Del rey De Pampilona Msa había tratado De disuadir A su hermano De hacerle ver La necesidad De encastillarse Y lanzar En todo caso Ataques rápidos Y por sorpresa Si Sancho y Yurn Se arrojaran De nuevo A la conquista De las fortalezas De la zona Pero eso era Lo que Mudamat Se había propuesto Impedir a toda costa Y logró convencer A los Nud Y el Enul De la necesidad De hacer frente A los cristianos En una batalla Campal En las primeras horas De aquel día Se había revelado Lo errado del empeño Antes de que Mudamat Cayera herido Se había iniciado La desbandada musulmana Que la altura Y los llamativos Colores de los turbantes Bereberes Habían hecho ostensible El grupo más numeroso Retrocedía Por el cauce De la Dieiroca Sin duda En busca de refugio En los cortados Que rodeaban La fortaleza Amiga de Bakirá Pero nadie Había tenido La prudencia De aprovisionar La Alcazaba Y En caso de asedio Las posibilidades De resistencia Era limitadas Mza pasó La noche Pendiente De su hermano Inquieto Tratando De permanecer Atento En medio De la oscuridad A cualquier señal De una presencia Que pudiera comprometer Su ya de por sí Precaria situación Por eso Se sorprendió Cuando abrió Los ojos Y descubrió Que la claridad Del amanecer Entraba ya A través De las rendijas Se maldecía Por su falta Cuando oyó El ruido Que lo puso En guardia Con tanto sigilo Como pudo Retiró La manta mugrienta Se deslizó Hasta colocarse Tras el quicio De la puerta Y extrajo Su daga En el preciso Momento En que alguien Empujaba Desde fuera La propia puerta Impedía a Mza Ver al desconocido Pero estaba seguro De que éste Ya había advertido El cuerpo Inconsciente De su hermano En ese instante Empujó Con toda la fuerza De que fue capaz Y el campo De visión De abrió Ante él Un muchacho No mayor De 12 años Trataba De sobreponerse A la sorpresa Tumbado boca Arriba En el suelo De tierra Y hacía palanca Con las piernas Para alejarse De su agresor Mza dio dos pasos Rápidos hacia él Y los ojos Del chico Se abrieron Con una expresión De terror Piedad Gimió Por la misericordia De allá No me hagas daño Mza se detuvo Ante él Con la daga En la mano Una mancha negra Del tamaño De una avellana Cubría gran parte De su labio superior ¿Eres musulmán? Preguntó Seguro ya De la respuesta El muchacho Asintió ¿Qué vienes A hacer aquí? Es mi casa Saip ¿Y tu familia? Padre Y mis dos hermanos Mayores Luchan con el ejército De Muramá Desde ayer No sabemos De ellos ¿Y tu madre? Preguntó A la vez Que le tendía La mano Para ayudarlo A ponerse en pie El chico Calló ¿Cómo te llamas Muchacho? Preguntó Mza con voz cordial Yaya Saip Respondió Sin dudar Está bien Yaya Este hombre Que ves ahí Es mi hermano Ayer resultó Gravemente herido Y necesitamos ayuda ¿Qué puedo hacer yo? Respondió A un uraño Y desconfiado ¿Conoces algún Curandero En los alrededores? Una partera El muchacho Pareció detenerse A pensar Hay un monasterio Cerca de aquí El hermano Herbolario Sabe de plantas Y remedios Ejerce de barbero Y también hace de albaitar Salvador es su nombre Es bueno Errando las cabalgaduras Y sajando las heridas Es lo que mi hermano Necesita ¿Tú podrías conducirme Hasta allí? Yaya negó con la cabeza Sois musulmanes Quizás os entreguen A las tropas De Sancho Además Mi hermana mayor Ha parido Pero no tiene Para alimentar A su criatura Mi madre Me ha enviado En busca de la leche De estas cabras Y debo regresar Por eso están Escondidas No es así Seguramente En alguna cueva De las que salpican Los cortados Puedo acompañarte Hasta allí Y después Si tu madre No tiene inconveniente Tú puedes conducirme Hasta el monasterio El muchacho No pareció convencido Y Msa comprendió Que para él No suponían Más que una amenaza Añadida Podía buscar El monasterio Por sí mismo Pero la niebla Aún cubría el valle Y perderse Podía resultar nefasto ¿Para quién dices Que luchan Tu padre Y tus hermanos? Padre siempre dice Que luchan Para defender Lo que es nuestro Pero lo hacen Bajo las órdenes De Muhammad Ibn Abdallah Nuestro caudillo ¿Has tenido oportunidad De conocerlo? El chico negó Con la cabeza Aún soy muy joven Sin embargo Ahora tienes La oportunidad De salvar su vida Yaya Ese hombre Que ves ahí Malherido Es Muhammad Y yo soy Su hermano Msa El muchacho Abrió de nuevo Los ojos De forma desmesurada Entonces Balbuceó Entonces Estabais en la batalla Msa Asintió ¿Qué ocurrió Sai? Mi padre Mis hermanos Tranquilízate Muchacho Si conocen el terreno No se les enviaría A primera línea Con seguridad Se les asignó A las unidades De reconocimiento Al menos así Lo hubiera hecho yo Lo más probable Es que a estas horas Estén en el grupo Que retrocedió Hacia la Alcazaba De Bakirá ¿Hubo orden de retirada? Lo ignoró Yaya Si la hubo No fue Muhammad Quien la dio No tuvo posibilidad Explicó con la mirada Puesta en su hermano Siento lo sucedido Lo sé Yaya Y ahora ¿Crees que podrás ayudarnos? Esta vez El muchacho Asintió con la cabeza Pero antes Tengo que ordeñar Esas cabras Sai Había despojado A Muhammad De su excelente Cota de malla Y de cualquier signo Que pudiera delatar Su identidad Antes de abandonar El improvisado refugio El traqueteo del camino Arrastrado sobre unas parihuelas Lo había despertado Y gemía Incapaz de soportar El dolor En completo silencio Aunque el joven novicio Encargado de conducir La mula No parecía reparar En sus quejidos sordos Msa caminaba junto a él Cuando por fin Llegaron a un muro de adobe En el que se abría Una sólida puerta De madera tan amplia Como tosca El monasterio Ocupaba una terraza Que se extendía Al abrigo De un cortado rocoso Y su muro De forma irregular Rodeaba el recinto En su totalidad Salvo en la zona En que los edificios Se abrazaban a la montaña La parte edificada Por los monjes Parecía el resultado De sucesivas ampliaciones Partiendo de lo que Habría sido El núcleo original Bajo una enorme Lasca inclinada Donde quizás Hubiera hallado refugio El primer grupo De eremitas Que habitaron el lugar La iglesia Separada del resto Se encontraba En la parte Más alejada Del conjunto Y su torre Tenía más aspecto De atalaya Que de campanario Por mucho Que en uno De sus vanos Pendiera una Escuálida campana Mza se adelantó Con gesto De preocupación Cuando el hermano Herbolario Salió a su encuentro Agradezco Vuestra hospitalidad Hermano Salvador Le dijo Tomando su antebrazo Con las dos manos Solo la desesperación Me ha hecho Acudir aquí Ignorando el peligro De que nos entreguéis Sé los riesgos Que corréis vosotros Al acogernos Entre estos muros Transmite mi gratitud Al superior De vuestra congregación Estás ante él Explicó el monje Por desgracia No somos una comunidad Numerosa Y nuestras responsabilidades Se multiplican Respecto a nuestra Supuesta hospitalidad Todos somos Criaturas del señor Y no está en nuestra mano Rechazar el amparo A uno de nuestros hermanos Por el hecho De no profesar nuestra fe Así que Cuanto antes Vamos a llevar A tu hermano A la enfermería Y veremos En qué podemos Ayudar a Dios El novicio Había soltado Las ataduras Que sujetaban Las parihuelas A los costados De la mula Y ahora Muhammad descansaba En el suelo Lo alzaron Entre los dos Mientras el monje Les conducía Hacia la única Estancia separada Del resto En el extremo Septentrional Del monasterio A ambos lados Se extendía Una zona de huerta Que no era tal Pues lo único Que Msa Pudo distinguir Allí eran Plantas de uso Medicinal Depositaron A Muhammad Sobre una sólida Plataforma De madera Cubierta por una estera En el centro De la estancia El monje Se desentendió De él Y se dirigió Al fuego Que ardía En uno De los rincones Lo avivó Con el atizador Y después Se acercó A una de las Alacenas Repletas De cuencos Frascos Y redomas Tomó Uno de los Recipientes De barro Y retiró El tapón De cera Tirando Del cordón Que lo Atravesaba Vertió Una porción De su contenido En un pequeño Vaso Y regresó Junto a Muhammad Es licor De dormidera Explicó Le irá bien Mientras limpiamos La herida Msa Trató De incorporar A su hermano Colocándole Un brazo Detrás De la cabeza Al tiempo Que el monje Volcaba Aquel beberizo Entre sus labios Muhammad Torció El gesto Pero Aunque parte Se le deslizó Por las comisuras De la boca Acabó Tragando El herbolario No perdió El tiempo Mientras El brebaje Hacía efecto Preparó Paños Calentó Agua Desenvolvió Un tapete De fieltro Que contenía Afilados Estiletes Y pinzas Y vació Dentro De un cuenco El líquido Transparente De una botella ¿Qué es? Se interesó Msa Es el resultado De destilar Nuestro mejor vino Evita Que las heridas Se emponzoñen Msa Esperaba Ansioso El momento En que el monje Destapara El brazo De su hermano Y Cuando lo hizo Se descubrió Pendiente De su expresión Contempló Como la curiosidad Daba paso Al estupor Y este A la pesadumbre Vio una mirada Furtiva Dirigida a él Y enseguida Advirtió Que el herbolario Enrojecía Durante un buen rato Lo vio hurgar En la herida Pero por su semblante Supo que se esforzaba En buscar palabras Para suavizar Una mala noticia Se lo confirmó La manera De carraspear Antes de hablar Me temo Me temo Que no vamos A poder salvar Este brazo Balbuceó Con voz apenas audible Msa sintió Como si una maza Volteada con fuerza Se hubiera estrellado Contra su rostro Y no pudo evitar Un gemido De desesperación Si queremos Salvarle la vida Sería necesario Amputar Cuanto antes Pero Pero me temo Que no tengo La experiencia necesaria Trató de excusarse Jamás he tenido Que hacer algo así En el monasterio A la angustia De Msa Se sumó ahora El miedo A que el monje Se echara atrás Condenando a su hermano A una prolongada agonía Haz lo que debas Su vida Su vida está en las manos De allá Su vida está En tus manos Se corrigió Al advertir Lo inconveniente De sus palabras Hay un riesgo Msa Tu hermano Es joven Es fuerte Pero ha perdido Mucha sangre Y perderá Mucha más Dijo sin atreverse A mirar a sus ojos Si no hubiera sido Por tu torniquete Y tu apósito No habría llegado Hasta aquí Además No tengo experiencia En el manejo De drogas Tan potentes Como las que necesitará Para soportar el dolor Haz lo que esté En tu mano Hermano salvador Tu dios o el mío Te guiará Y si está escrito Que ha de vivir Vivirá El monje ahora Alzó la vista Hacia él Y lentamente Movió la cabeza En señal de asentimiento En ese caso No hay tiempo Que perder Dijo de improviso Con decisión Msa tomó Al herbolario Por el brazo Se lo oprimió Con fuerza Y habló Con los ojos Arrasados Si sale Con vida de esta Nunca lo olvidaré Te ruego tan solo una cosa Tú dirás Evita que sufra Por lo que más quieras Pidió con vehemencia A punto de perder el control El monje se quedó pensativo Y al cabo de un instante Caminó hacia una alacena desvencijada Que a simple vista Parecía fuera de uso Escarbó tras frascos Tamajuanas Y envoltorios Sacó un saquete de tela Y desató el nudo Que lo mantenía cerrado Extrajo de su interior Un bulbo negruzco Y bifurcado De aspecto desagradable Y lo sujetó Entre los dedos Es raíz de mandrágora Hembra Explicó en voz baja Contiene una potente droga Que evita el dolor Aunque una dosis excesiva Puede matar ¿Por qué bajas la voz? El fraile comprobó Que el novicio No prestaba atención Y se acercó Al oído de Mshá Para hablar con voz Más queda aún Es una planta Prohibida Por la Santa Madre Iglesia Se dice Que es utilizada Por brujas y magos Para sus rituales Pues las raíces Adoptan formas humanas Hay quien asegura Que se cubrió la boca Con la mano Grita cuando se la arranca De la tierra Y quien oye su grito Enloquece Sin embargo Quien me la proporcionó Asegura que es el remedio Más eficaz Contra el dolor Más que la adormidera O que el veleño Cuando es preciso Cortar las carnes Prepararé una decocción En vino ¿Necesitarás ayuda? Cierto Pero no serás tú Quien me la preste Contestó Tomándolo por el hombro Retírate Descansa Reza a tu Dios Y yo acudiré A darte noticias Cuando no pueda Hacer más Por tu hermano El canto monocorde Que había acompañado Su despertar En las tres últimas jornadas Se extendía de nuevo Entre los muros Del pequeño monasterio Al abrigo De las cálidas mantas De lana Escuchaba el ulular Del viento Que desde la víspera Barría las nubes Y la niebla Que les habían acompañado Los últimos días Por un momento Pensó si la vida Retirada y calma Que llevaban aquellos monjes No era lo que En el fondo de su alma Deseaba para sí A sus veinticinco años No había conocido Más que muerte Guerra Hambre Exilio Y la zozobra Que caracterizaba La vida en la frontera Había visto morir A su padre Delante de sus ojos Antes a su tío Luke Y después a Mutarriz A manos de su propio hermano Desde niño Había conocido La crueldad De los enfrentamientos Entre clanes Contaba solo 10 años Cuando se vio separado De su primo Muhammad Y su mejor amigo Y, aunque tenía cumplida Cuenta de sus andanzas Por tierras De Muntzan y Aska Apenas había vuelto Envidiaba la paz espiritual De aquel grupo de hombres Atentos tan solo A tomar de la naturaleza Los alimentos Y los remedios Que los mantenían vivos A establecer relación Con el Dios En el que creían Y a volcarse En hacer bien A todo aquel que Como ellos Se aproximara A su cenovio Jamás podría olvidar Lo que habían hecho Por Muhammad Le habían amputado El brazo Y había aparecido La temible calentura Pero ni por un instante Había permanecido Sin cuidados El propio hermano Salvador Alguno de sus monjes Y uno de los novicios Se habían turnado Para aplicarle Compresas frías En la frente Administrarle los cocimientos De adormidera Y de corteza de sauce Alimentarlo Con infinita paciencia Con miel abundante Que, según había descubierto En boca del herbolario Además de reponer Sus fuerzas Ayudaba a combatir La calentura Se disponía A abandonar El calor del lecho Para acudir Junto a su hermano Cuando unos apremiantes Golpes en la puerta De su celda Rompieron el silencio Se levantó Y comenzó A ponerse sus ropas Pero la llamada Resonó de nuevo En el vacío De la reducida estancia Msa Abre, por Dios Tal como se encontraba Retiró la aldaba Y el rostro Atemorizado del herbolario Apareció en el vano Acaba de vestirte Coge tus cosas Y sígueme Dijo Echando un vistazo Al interior Antes de apartarse Se acerca Un grupo Numeroso de jinetes Apresúrate Salvador No huiré De tu monasterio Sin mi hermano Tu hermano No correrá peligro Para eso Afeitamos su barba El primer día Y ocultamos Sus vestiduras Está inconsciente Y pasará Por uno de nuestros novicios Al que una mala caída Ha hecho perder el brazo Tú simplemente Debes esconderte Fuera de estos muros Y esperar A que haya pasado El peligro Vamos No hay tiempo Que perder Msa De mala gana Siguió al monje Mientras terminaba De ajustarse Los correajes El herbolario Lo condujo Por los estrechos Corredores del monasterio Algunos de ellos Excavados en la roca Hasta una pequeña Pero sólida Puerta de madera No hay tiempo Para buscar una tea Tendrás que avanzar En la oscuridad Saldrás a la parte alta De la ladera Entre la espesura Escóndete allí Observa los movimientos De los visitantes Y cuando se hayan marchado Deja pasar un tiempo Prudencial antes De regresar Msa esbozó Un gesto De agradecimiento Lamento causaros Tantas molestias Hermano Salvador Dijo Tomándolo Por las mangas Del hábito Si tengo ocasión De recompensaros Sabré hacerlo No hay nada Que recompensar Msa Ibn Avdaya Sé quienes sois Desde el primer momento Conocí a tu hermano En una de mis visitas A la comunidad Mozárabe de Tútila Y sé de vuestra Actitud para con ellos ¿Quieres decir qué? Rápido He de regresar Le corto Hablaremos de ello esta noche Msa se introdujo En el estrecho pasadizo Y la oscuridad Lo envolvió Cuando la pesada puerta Se cerró tras de sí La estela de polvo De las cabalgaduras Se desvanecía Ya cuando apartó Las últimas ramas Que lo ocultaban De la vista Desde el campanario Del monasterio Con cautela Atento a cualquier presencia Extraña a la comunidad Bordeó el muro exterior En dirección a la puerta Que una semana atrás Había atravesado Por primera vez El tañido repentino De la campana Lo sobresaltó Y un toque repetido Aunque excesivamente Pausado Lo acompañó Hasta la entrada Sabía que antaño En los primeros tiempos Del emir Muramad Aún se consentía En Tútila A la llamada A los fieles De la comunidad Mozárabe Pero un decreto De Cúrtova Había obligado A destruir O al menos Descolgar Las campanas De todas las ciudades De Al-Andalus Quizá sólo hubieran Persistido En eremitorios Aislados Y escondidos Como aquel En cualquier caso Aquel sonido Cadencioso Le resultaba extraño Cuando no triste E inquietante Alzó el picaporte De la portezuela Y lo dejó caer Con fuerza Tuvo que golpear Varias veces Antes de que se abriera Un pequeño ventanuco Que al instante Volvió a cerrarse Después oyó Voces apagadas Y cuando estaba A punto de golpear De nuevo El chirrido Del pasador En el interior La parte superior De la cogulla Cubría por completo El rostro del monje Que, en silencio Había abierto la puerta Pero una respiración Entrecortada por el hipo Agitaba el hábito En aquel momento Msa supo Que algo iba mal Lanzó una mirada Al monje Pero éste mantenía La vista clavada En el suelo Y supo que no tenía Intención de dar Explicaciones Sin saber por qué Se encontró Corriendo a grandes Zancadas Hacia el extremo Septentrional del patio En dirección A la enfermería La comunidad Al completo Se encontraba Arremolinada En aquel lugar Los capuces Cubrían todos Los rostros Pero esta vez Eran varios Los que ya no Ocultaban el llanto Cuando se aproximó El grupo Pareció dividirse En dos Para permitirle El paso Y en aquel momento Lo vio Al principio No reconoció El cuerpo Menudo Y cubierto De marcas Cárdenas Que yacía Parcialmente Oculto Entre los caballones Cubiertos De alabaca Solo cuando rodeó El cadáver Descubrió El profundo corte En el cuello Que le había causado La muerte Su boca abierta Y llena de tierra Parecía besar el suelo Y sobre su labio superior Descubrió la mancha negra Que le había llamado La atención En el momento En que conoció Al pequeño Yaya Lanzó un gemido Ahogado Al agacharse Sobre el muchacho Y levantó la mirada Para encontrar Fijas en él Las de toda la comunidad En sus semblantes Se reflejaban El horror Y la lástima Supo que debía Seguir avanzando Y solo tuvo Que ponerse en pie Para descubrir Bajo el dintel De la puerta De su enfermería Al hermano Salvador El herbolario Parecía bloquear La entrada Con los brazos Extendidos Yacía boca arriba Con el cuerpo Doblado hacia atrás Sobre las rodillas Flexionadas Y la mancha De sangre Que empapaba Su hábito pardo Se encontraba A la altura Del costado Se agachó Junto a él Y tomó Su mano derecha La misma Que con pericia Había salvado La vida De su hermano Aún estaba caliente Apretó los dientes Y sintió Que las lágrimas Acudían a sus ojos Tuvo que apoyarse En el quicio De la puerta Para poder levantarse De nuevo Cuando alzaba El pie derecho Para salvar el cuerpo Sintió Que le tiraban De la manga Se volvió Para descubrir Negando con la cabeza Al mismo novicio Que lo había Acompañado Al monasterio Tu hermano Ha muerto Nsa No entres ahí Nsa cerró Los ojos Con fuerza Y su rostro Se contrajo En un rictus De dolor Se cubrió La cara Con la mano derecha Y durante un instante Permaneció inmóvil Notó que el novicio Le rodeaba Los hombros Tratando de apartarlo De la puerta Lentamente alzó La cabeza Y sus miradas Se encontraron Tengo que hacerlo Dijo con determinación Al tiempo que se deshacía Del abrazo La luz Tan necesaria Para el trabajo Del herbolario Entraba a través De dos amplias ventanas Y de la puerta Abierta Y no dejaba Apenas un rincón De sombra La mesa Sobre la que había Yacido su hermano La primera vez Que entró En aquel lugar Se encontraba vacía Salvo por los restos De frascos Y recipientes Hechos anicos Que lo cubrían todo El ambiente Una mezcla Indescifrable De olores Era casi irrespirable Y Msa tuvo que llevarse La mano a la cara Para protegerse Avanzó sorteando Los fragmentos Hasta el fondo Donde se hallaban Los cubículos Aislados Para el cuidado De los convalecientes Y descubrió Un reguero de sangre Que marcaba el camino Lo primero que vio Fueron sus piernas Su cintura Su tronco poderoso Y el hueco Que debía ocupar Su brazo izquierdo Quería mirarle A la cara Contemplar Por última vez El rostro De su admirado Hermano mayor Conservar Aquella imagen En su memoria Hasta el día De su muerte Y con un paso Decidido Se situó Bajo el dintel Un alarido De desesperación Surgió de su garganta Cuando En medio del charco Que empapaba El jergón Descubrió El cuello Seccionado De Muramá Bajo sus pies Discurría El rastro de sangre Que había dejado La cabeza Cuando su asesinó La cortó Capítulo 42 Nájera Año 923 311 De la Égira Allí, allí, al otro lado del río Ya llegamos, hijas mías La alegría de toda no podía ser más sincera Había pasado días de zozobra rezando y haciendo penitencia en el monasterio de Irache Ante las imágenes del Salvador y de la Virgen María, postrada durante horas sobre el frío Y duro suelo de la iglesia En una ocasión, acompañada por el joven Abad, por sus hijas, por las damas y los soldados De la guardia que su esposo había dejado para su custodia, habían cubierto la distancia Que les separaba de Deyo para encaramarse al castillo, desde el cual, en los días claros, Se divisaban las cumbres al otro lado del río Iberus, a cuyos pies guerreaba Sancho Con aquellas montañas azuleando ante sus ojos y con su esposo en el pensamiento Había caído de nuevo de rodillas allí, en las alturas, pensando que sus oraciones sin duda Alcanzarían antes los oídos del Todopoderoso Solo tres días después, el sonido de las campanas lanzadas al vuelo en las ermitas Y en las pequeñas iglesias del valle al paso de los primeros mensajeros que regresaban Había anunciado la buena nueva al monasterio Los agarenos habían sido derrotados por completo Los que de forma precipitada se habían refugiado en el castillo de Viguera, sin aprovisionar Se hallaban muertos o cautivos, incluido el caudillo de los Bandy y el Enun Y también se daba por muerto al jefe de los Bancas, Muhammad ibn Abdallah A quien habían visto herido de gravedad y cuyo rastro se había perdido el mismo día de la batalla Llegaban ahora al campamento del ejército de Pampilona, levantado a orillas del río Eiroca Donde Sancho las había citado Lo hacían a lomos de mulas, pues el carro había quedado en irache a la espera de su regreso y, si por ellas fuera, para siempre Fijaos Fijaos todas Advirtió Oneca No miréis Ordenó toda Decenas de hombres, algunos apenas muchachos, se amontonaban entre los árboles de la ribera, antes de llegar a la entrada de una pequeña aldea junto a la cual se había establecido el campamento cristiano Yacían en el suelo, mugrientos, algunos medio desnudos, atados con sogas o cubiertos de cadenas y grilletes Son los prisioneros Exclamó Sancho, señalando a uno de los bereberes de los band y el en un Fijaos en aquellos, nunca había visto a hombres tan espigados ni de piel tan morena He dicho que no miréis Habéis de condenaros Insistió mientras azuzaba a la mula No es espectáculo para damas Sancho salió a recibirlas con una sonrisa que se extendía a todo su rostro Las dos muchachas se apearon y corrieron hacia él, para arrojarse a sus brazos entre risas Después le tocó el turno a toda, quien, más contenida, aceptó el abrazo de su esposo sin poder contener las lágrimas El señor ha escuchado mis plegarias, dijo entre sollozos Cuánto he temido por ti Todo ha terminado, esposa mía, y de la mejor manera, respondió, separándose de ella para enfrentarse a las tres emocionadas mujeres Desde el día de la batalla he esperado el momento de compartir con vosotras el triunfo Pero decidme, ¿qué sabéis de vuestras hermanas y del pequeño García? Se encuentran bien, según las últimas noticias que llegaron a Irache Toda sonrió al comprobar una vez más la preocupación que Sancho sentía por su heredero El rey alzó la vista hacia los montes que se alzaban en la lejanía ¿Te das cuenta, querida Toda? Dijo adoptando un tono solemne Viguera, el bastión que nos parecía inexpugnable, se encuentra ahora en nuestras manos Y el ejército sarraceno, derrotado y disperso Ordoño partió hacia Nágera y la ha recuperado sin dificultad para la cristiandad De nuevo en el valle del río Iberus se alzarán oraciones al verdadero Dios De nuevo vuestra alianza se ha visto bendecida por el Todopoderoso Quizás esto sea sólo el principio, toda Con los bancas derrotados, el resto del valle se abre ante nosotros Hasta Tútila, explicó, exultante, mientras se internaban en el campamento en dirección A la tienda de Sancho Un revuelo en el camino que discurría junto al río hizo que volvieran sus cabezas A lo lejos, la polvareda producida por un grupo de jinetes empezaba a elevarse por encima De los árboles Debían de galopar picando espuelas, porque en un instante se habían presentado en las inmediaciones Dando voces en busca del rey Sancho reconoció al frente del grupo a uno de los varones que más se había distinguido En la batalla al mando de su unidad Tenía el brazo derecho, desnudo, ensangrentado, pero no daba muestras de estar herido Cuando se encontraba a veinte pasos de distancia, antes incluso de que el caballo frenara Saltó de su montura y se detuvo sólo lo necesario para liberar de sus ataduras un saco negruzco Que el animal portaba en la galupa Con la boca del fardo sujeta con su mano izquierda Avanzó hacia el rey mientras soltaba el nudo que cerraba la embocadura Cuando llegó a su altura, hurgaba en su interior Mi señor, dijo respirando todavía afanosamente La casualidad o la providencia me han permitido hacerte este último servicio Toda lanzó un grito Cubríos los ojos, no debéis ver esto, ordenó Mientras empujaba sin contemplaciones a sus hijas en dirección a la tienda El soldado extrajo el brazo del saco con su presa bien sujeta Aquí tienes a tu enemigo, mi señor, declaró Dejando caer a sus pies la cabeza de Muhammad ibn Abdalla Yo, Sancho Garcés, el más humilde y último de los siervos de Dios Y con todo por unción de su gracia rey de Pampilona Junto a mi esposa la reina Toda, el obispo Galindo, a ti, el abad don Pedro Y a los demás hermanos que contigo juntamente morán Toda apartó la vista de su esposo Que había comenzado con tono solemne la lectura del documento fundacional del monasterio Que habría de alzarse alrededor del primitivo eremitorio Donde Dios había dado muerte a aquel infiel, Muhammad, uno de los mayores enemigos de la cristiandad Barrió el lugar con la mirada, para contemplar la expresión de los asistentes El abad Pedro y el obispo Galindo acompañaban al rey en el ábside del pequeño templo Y frente a ellos, en pie, se encontraban sus hijas, algunos de los señores pamploneses Y también en Eko y Ximeno, los hermanos de Sancho, que habían acudido para la ocasión Tras ellos, varones y eclesiásticos completaban el aforo Mientras los miembros de la nueva congregación se recogían en las naves laterales del transepto Satisfecha con las expresiones que veía, volvió a centrar la atención en su esposo Estando la tierra de nuestros antepasados aún poseída por los cristianos Y sus castillos y ciudades, pueblos y campos, bien poblados de ellos y de las iglesias Y floreciendo en todos ellos la religión cristiana Pero declinando después nuestros padres y nosotros con gran continuación en pecados Y apartándonos con quiebras cada día de sus preceptos y obras El justísimo árbitro del mundo, según nuestros méritos y para enmienda nuestra Hecho sobre nosotros gente bárbara De suerte que por la infestación y persecución rabiosa de la gente pagana Esta tierra estaba ya casi despoblada de cristianos Hasta que mirando desde lo alto el Señor la aflicción y la miseria de su pueblo Reprimió su impía audacia Y ahora en nuestros tiempos, se ha dignado darnos a nosotros, aunque indignos, victoria de los mismos enemigos Sancho hizo una pausa y levantó la vista del pergamino, en medio de un silencio reverencial Toda fue la única que pudo percibir las aletas de su nariz dilatadas Y supo que su esposo, bajo aquella apariencia de solemnidad, estaba exultante Y por tanto, en honor y acción de gracias de nuestro creador Jesucristo, en alabanza de su santo nombre y memoria del triunfo Hemos elegido un lugar a propósito para alabar al Señor y para los que se dedican a servirle Para que desde ahora en adelante se edifique monasterio y congregación de hermanos que alaben a Dios y continuamente le rueguen por nuestras ofensas El cual lugar en la lengua caldea de aquellos infieles llaman Albaida Y nosotros en el idioma latino llamamos Albelda Y estácito en la ribera del río Eiroca, en el arrabal de la sobredicha ciudad de Viguera Consagramos este monasterio a San Martín de Tours Y donamos para su sustento las tierras y lugares que paso a relacionar Tomado del documento fundacional del monasterio de San Martín Contenido en el cartulario de Albelda Aunque considerado apócrifo, fruto de una falsificación posterior quizá del siglo XII, su interés es indudable Bien conocía toda la lista de aldeas, castillos y fundos que venía a continuación Pues ella misma había insistido a su esposo en la necesidad de ser en extremo generosos con las donaciones al nuevo Zenobio De nuevo su pensamiento se perdió en los detalles de aquel humilde templo En los eremitas que lo habían edificado Ahora relegados a las labores más bajas como castigo por la ayuda prestada a los infieles El silencio de Sancho y el murmullo de los asistentes la devolvieron a la realidad Para observar el momento en que su esposo estampaba su firma en el pergamino que acababa de leer A ella misma correspondió el turno entonces y después al obispo Firmaron por fin como testigos sus hijas y los hermanos de Sancho Y el abadón Pedro como depositario de la alta misión encomendada Sancho abandonó en compañía de toda el recinto del monasterio Que por su voluntad había de convertirse en el núcleo de la repoblación de aquel valle ganado para la cristiandad Se detuvo a admirar el panorama que se extendía ante sus ojos Y alzó la vista hacia el monte que daba abrigo al Zenobio ¿En qué piensas, esposo mío? Preguntó toda, aprovechando un momento en que quedaron solos Sancho sacudió la cabeza, saliendo de su abstracción Este lugar fue antaño una de las principales fortalezas de nuestros enemigos Por empeño de Msa y Msa Ha pasado mucho tiempo, tanto que entonces las relaciones entre los bancas y los arista aún eran estrechas Hasta que el primer ordoño, el abuelo del actual rey, le arrebató la plaza y arrasó el solar Evocó Sancho Es curioso que sea ahora su nieto el que renueve esa alianza con Pampilona para recuperar el valle Una alianza que aún no es tal o bastante reforzada, esposo mío, a pesar de hallarse bendecida por el cielo Insistió toda por enésima vez No veo el momento de reunirme con ordoño para plantear sin ambajes la necesidad de unir en matrimonio a nuestros hijos Quizá tengas la oportunidad antes de lo que piensas El rostro de toda se iluminó ¿Vas a entrevistarte con él? Sancho asintió, sabiendo que con su respuesta daba una satisfacción a su esposa Ordoño se encuentra en Nájera, donde se ha detenido, como nosotros, para donar las tierras conquistadas a un nuevo monasterio, el de Santa Coloma La intención inicial era que aquellos fundos quedarán bajo el dominio de León Pero desde la campaña de Muez las diferencias de Ordoño con los condes de Castilla se mantienen Dada la fortaleza de nuestra alianza, ambos creemos conveniente que Nájera pase a formar parte del reino de Pampilona Y allí nos dirigiremos, para tomar posesión en persona de las nuevas tierras Mi esposa ha insistido en estar presente, pareció excusarse Sancho Ordoño sonrió afable, mientras les invitaba a tomar asiento Con un movimiento de la mano, despidió a todos los cortesanos que aún remoloneaban en el interior de la amplia tienda en la que se alojaba y en la que atendía los asuntos del reino Supongo que no puede ser de otra manera, dado el carácter de los asuntos que vamos a tratar La reina Elvira habría actuado de igual forma, añadió, repentinamente sombrío Siempre he lamentado no haberla conocido, a pesar del propósito de concertar un encuentro, se lamentó toda Estoy seguro de que habríais congeniado, aseguró el rey, afligido Tu nueva esposa, Aragonta, aventuró Sancho, quizás si supiera de la presencia de toda querría Aragonta se encuentra, indispuesta En cualquier caso, yo mismo me ocupo de los asuntos que atañen a los hijos de Elvira ¿Convienes entonces con nosotros en la necesidad de fortalecer nuestra alianza mediante lazos matrimoniales? ¿Sabéis que es así? Y mi hijo Alfonso se muestra dispuesto a tomar por esposa a vuestra hija Omeca ¿Es de agradecer tu franqueza? Respondió toda satisfecha, pero la duda se reflejaba en su voz Aunque quizá no hemos valorado la posibilidad que sea la primogénita, Sancha, quien No es esa una posibilidad que pueda contemplarse, y existen dos razones de peso para ello Aunque sin duda la principal es que mi hijo Alfonso manifiesta una poderosa debilidad por la joven Omeca Si el sentimiento es mutuo, y no dudo que lo sea, esa debería ser nuestra opción Si no queremos llevar la infelicidad al corazón de nuestros hijos Alfonso es un joven apuesto, y me consta que Omeca siente gran aprecio por él Respondió toda No se hable más, en ese caso, cortó Sancho Cuando esta alianza tome forma, Cúrtova sabrá que se enfrenta a un enemigo poderoso Y decidido a unir sus fuerzas hasta las últimas consecuencias ¿Será necesario concretar las condiciones de los esponsales? Una vez que la decisión ha sido tomada, dejemos que sean los juristas y los eclesiásticos De ambas cortes quienes se ocupen de dotes, capitulaciones y asuntos canónicos Respondió Ordoño Toda percibió en el rey cierto interés por dejar atrás el asunto Quizá para abordar algún otro de mayor interés Pero insistió en algo que la preocupaba Me gustará, como comprenderéis, ocuparme personalmente de los detalles de la ceremonia Quizás Aragonta, en tus manos queda, zanjó de nuevo Toda percibió cierta intranquilidad en la actitud de su futuro consuegro ¿Hay algo que te inquiete en este acuerdo? En absoluto, apreciada toda Pero hace un momento he hablado de dos razones por las que no era posible el matrimonio de Alfonso con Sancha No habéis oído más que la primera Habla, pidió Sancho, intrigado por el tono de Ordoño Ayer mismo, al tener conocimiento de vuestra llegada Decidí dar un paso que llevo meses meditando Me confié a mi obispo y confesor Y él ha arrojado luz en un asunto que, me atormentaba Ordoño, dubitativo, parecía tener dificultad para elegir las palabras ¿Un asunto que nos atañe a nosotros? Preguntó Sancho, también incómodo A vosotros corresponde decidir si os atañe o no Escuchadme Sabéis que amaba a Elvira, la madre de mis hijos Y que su muerte fue un golpe cruel Que afectó a mi ánimo más de lo que muchos pueden imaginar A pesar de que la responsabilidad inherente a mi cargo Me obligara a guardar las formas A pesar de que los asuntos del reino Me empujaran a dejar a un lado las cuitas de mi alma No obstante, el peso de la soledad era grande Y, en una decisión poco meditada Decidí contraer matrimonio con una mujer a la que no amaba A la que apenas conocía Estos meses de convivencia han demostrado que aquello fue un error Aragonta no es mujer que pueda cubrir el hueco de mi amada esposa Sin embargo, el señor no cierra todas las puertas Y, con el beneplácito del obispo y de la iglesia He decidido repudiarla El rostro de toda había pasado de la curiosidad a la sorpresa Y ahora, quizás sin ser consciente de ello Su expresión, su cuerpo adelantado y sus manos crispadas Daban cuenta de la súbita expectación que sentía Sé que a mis 52 años es un atrevimiento lo que voy a decir Pero si ella acepta Si vosotros estáis dispuestos a consentirlo Desearía convertir a vuestra hija Sancha en la próxima reina de León Capítulo 43 Tútila Año 923 311 de la Ejira Msa había dado sepultura al cadáver mutilado de su hermano En un lugar que ahora temía no recordar Antes de echar a andar hacia el noroeste Buscando la salida del valle Caminó durante días por las estribaciones De las grandes montañas que bordeaban el adiv Cuyo cauce, flanqueado siempre por una frondosa vegetación Se adivinaba serpenteante en la distancia Aunque hambriento Trató de evitar cualquier encuentro Se alimentó exclusivamente de vallas Y de las escasas almendras de la cosecha anterior Que habían quedado bajo los árboles Aunque los días eran ya largos y cálidos Vestía un viejo hábito de lana Que los monjes le habían proporcionado En previsión de que su capuz pudiera serle de utilidad En caso de toparse con alguien Tuvo ocasión de rumiar su desdicha Mientras, cabizbajo Contemplaba las puntas de sus botas Devorando sin pausa la distancia Que lo separaba de tútila Sabía que debía llegar allí Pero recelaba del momento de hacerlo Si hubiera forzado el paso Quizás aquella misma tarde Habría avistado los muros de la ciudad Pero no dudó en desviarse un trecho Al divisar los primeros frutos De una higuera que crecía cerca de una alquería Con la espalda apoyada en el tronco Tratando de hallar algún sabor En aquella breva todavía insípida Dejó vagar sus pensamientos Su madre, su abuela Sara Todos en la madrina Habrían tenido ya noticias del desastre Desde el momento de la batalla Los grupos de supervivientes Habrían ido regresando Como siempre ocurría En un goteo de esperanza y zozobra Para los suyos Que habrían salido de las murallas Al advertir su llegada Imaginaba las escenas al borde del camino La alegría de los reencuentros La desesperación al no hallar Entre quienes regresaban al hijo Al padre o al esposo También Ana habría aguardado en vano Por sus dos hijos De los que nadie habría sabido dar cuenta O quizás sí La noticia de la muerte de Muhammad El cabecilla de los bancas Era de tal trascendencia Que se habría extendido de inmediato Por todas las ciudades de la Krah ¿Qué estaría ocurriendo en ese caso? Quizás se hubiera convocado al consejo Quizás los representantes de cada madina Se hubieran reunido Para nombrar un nuevo caudillo Los veía ya Junto al resto de los notables En el gran salón de la Alcazaba Valorando la dramática situación del clan Tratando de asimilar La desaparición de Muramad En quien todas las esperanzas Se habían depositado Y entonces cayó en la cuenta Él sería Y no otro El candidato natural Para suceder a su hermano Sintió que un escalofrío Le recorría la espalda Y se incorporó de un salto Inquieto y abrumado Por la posibilidad De que a alguien Se le hubiera ocurrido La misma idea Siguió su camino Hasta el ocaso Y buscó refugio En el recodo horadado De una cárcava Casi oculto por la vegetación Antes de que la oscuridad Impidiera ver nada Cubrió la boca del abrigo Con ramas de tamariz Se acurrucó en su hábito E intentó dormir Seguro ya de que No habrían de producirse Indeseados encuentros Con destacamentos cristianos Desde el amanecer Buscó la calzada Que conducía a la ciudad Y, con el sol ya alto Remontó la loma Tras la cual Sabía que aparecería La alcazaba Se detuvo un instante A contemplar Recortada contra el cielo La imagen de la madina Que había abandonado Solo dos semanas atrás Con Muhammad Al frente de un nutrido ejército Y con la embriaguez De la campaña en ciernes Sin poder pensar Siquiera en la posibilidad De un regreso como aquel Dejó atrás La calzada Que desembocaba En la puerta de Kalahurra Y se dirigió Al camino de Tarasuna Que habría de llevarle A la entrada más meridional Después de atravesar El cementerio de la ciudad Sin saber bien por qué Se cubrió la cabeza Antes de alcanzar La cada vez más amplia Extensión cubierta De lápidas Entre las que aparecían Desperdigadas Varias mujeres Cubiertas con sus velos Un grupo de mozalbetes Pasó a su lado Sin reconocerlo Y quedó frente A la entrada abierta En la muralla Custodiada como era habitual Por un destacamento De la guarnición De nuevo lo invadió Una profunda desazón Y sintió la necesidad De concederse Un momento más Antes de presentarse Ante la guardia Desvió sus pasos Hacia la derecha Salvó el murete Que separaba Las estelas funerarias Del camino Y avanzó Hacia el lugar Que ocupaban Los miembros De la familia Reparó entonces En la mujer Que permanecía Arrodillada Sobre una pequeña estera Frente a una de las tumbas La más reciente De todas A juzgar por la altura Del túmulo De tierra oscura Desprovista de vegetación El crujido De las botas Sobre el suelo Hizo que la mujer Girara la cabeza Observó por un instante Al recién llegado Y volvió a recogerse En su actitud De duelo Una lágrima Se deslizó Incontenible Por la mejilla De Musa Cuando se acercó A ella Y A apenas dos pasos Se retiró Con un movimiento Pausado El capuz Que le cubría Las facciones Madre Llamó entonces Ana se volvió De nuevo Hacia el desconocido Que se dirigía A ella Por un instante En su rostro Se reflejó El estupor Después Su semblante Se deformó Con una mueca Casi grotesca Y Con los ojos Abiertos Por completo Apoyó Las dos manos En el suelo Para incorporarse Las piernas Parecieron incapaces De sostenerla Y Sin dejar de mirar A su hijo Volvió a caer De rodillas Msa se adelantó Para sostenerla Y ella Alzó los brazos Para agarrar Con fuerza Las manos De su hijo Mientras sus ojos Comenzaban a inundarse De lágrimas Hijo Gritó casi Acerrándose a él Msa De verdad Eres tú Acertó a preguntar Con la voz Entrecortada Incrédula Sin apartar La mirada De él Lo soy Madre Respondió Incapaz De contener Un sollozo Ana se derrumbó De nuevo Entre temblores Se acerró A sus piernas Y comenzó A besar Sus botas Envuelta En llanto Msa se inclinó Hacia ella Y la obligó A levantarse Solo habló De nuevo Cuando tuvo Ante él Sus ojos Enrojecidos Madre Muramada Trató 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 de explicar Lo sé Repuso Con la voz Aguda Rota ¿Dónde está? Yo mismo Le di sepultura Madre A lo que quedó De su cuerpo Mutilado Alcanzó a decir Desgarrada Por el llanto Dijeron 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 Que su cabeza Fue Falserades Yo lo cubrí De tierra Mintió Si ultrajaron Una cabeza No era la de Muramad Madre Allá sea Loado Allí acudiré Si me quedan Fuerzas Para alzar Mis oraciones Oh Nsa Exclamó Entre sollozos Abrazando De nuevo A su hijo Con fuerza He perdido A un hijo Pero él Ha escuchado Mis plegarias Y te ha devuelto A mí No podía Ser tan cruel La mirada De Nsa Se desvió Por encima Del hombro De su madre Para detenerse En la tumba A sus pies Con delicadeza Se separó De Ana Y señaló Hacia la tierra Removida Interrogando Con el gesto El dolor Volvió a poseer El semblante De la mujer No pudo Soportarlo Cuando llegó La noticia De la suerte Que había corrido Tu hermano Cuando supo Que su cabeza Había sido Colgada En una pica En el campamento De los infieles La abuela Sara No fue capaz De asimilar Que su nieto Hubiera corrido La misma muerte Que su esposo Nsa Apretó los labios Y cerró Los ojos Con fuerza Tratando En vano De mostrar Entereza Se encerró En su alcoba Se negó A comer Y habría muerto De pena Pero no fue La pena Lo que la mató Fue su llegada La llegada De quien Madre No No Negó Ana No es el momento El todopoderoso Te ha devuelto a mí Y ahora debemos regresar Tiempo habrá De que sepas Nsa Atravesó el patio De la Alcazaba En medio De las miradas De hombres A los que jamás Había visto En un esfuerzo Por mostrar La mayor dignidad Avanzó con paso firme Y gesto grave Hasta la entrada Del edificio central Como siempre Custodiada Por una pareja De guardias Ahora desconocidos Se dejó desarmar Sin oponer resistencia Antes De que se retiraran Las lanzas Que bloqueaban El acceso Pues sin duda Alguien había Advertido De su presencia Y se le esperaba Experimentó Una sensación De irrealidad Y angustia Al ascender De nuevo Sintiéndose Como un extraño Aquellos escalones Que dos semanas Atrás había subido Y bajado Mil veces En busca De su hermano Durante los preparativos Para la campaña La pesada puerta De madera De la sala Principal Se hallaba Entreabierta Y A través de ella Se filtraba Un haz de luz Que mitigaba Las crecientes Sombras Del atardecer Se detuvo Sobre la misma Losa En la que tantas Veces Desde su infancia Había esperado El permiso Para entrar Primero en vida De su padre Y después Durante el gobierno De Muramá Conocía cada uno De sus irregulares Relieves Y allí estaba Y allí estaba Aún el borde En que la punta De su espada Y de otras Muchas Había hecho Saltar La amalgama Que las mantenía Unidas Pero esta vez No tenía espada Con la que hurgar En el surco Golpeó dos veces La madera Con la palma De la mano Oyó voces Y la puerta Terminó de abrirse Ante él Apoyado Sobre la mesa Central Un hombre Casi anciano Terrasgos Inequívocamente Árabes Moreno Y enjuto Lo observaba Con curiosidad Llevaba La parte derecha De la cara Cubierta Con un parche Izquierdo Compensaba La ausencia Con una mirada Vivaz Y expresiva Delante de él Un hombre De menor edad Quizá mediada La treintena Y extremadamente Delgado Se volvió Hacia él Hasta quedarse Plantado Con las piernas Separadas El joven Msa Ibn Abdaya Supongo Dijo el mayor De ellos Msa Asintió Con gesto Grave Mujaid Al-Tuchibi Según se me ha Informado Estoy seguro De que habrás Oído hablar Más a menudo De mí Como Al-Ankar Respondió Señalando El parche Con el índice Desde que tengo Memoria El nombre Del asesino De mi abuelo Solo se ha Pronunciado Entre estas paredes Cuando ha Resultado Imprescindible Las afrentas Entre tu familia Y la mía Se remontan A mi juventud Cuando tú No habías Nacido Y yo aún Veía por los dos ojos Respondió Con sorna Aunque sin asomo De sonrisa Tu abuelo Mwamad Y tu tío Lup Después Causaron Un sufrimiento Sin fin A nuestra gente Quince años De asedio Dejan huellas Perdurables Te lo aseguro Yo no era más que un niño Ni siquiera recuerdo Este es Sim El mayor de mis hijos Cuenta ahora Treinta y cuatro años No es así Preguntó Volviéndose Hacia él Pues bien Era un recién nacido Cuando se inició El asedio Y hasta los dieciocho No pudo abandonar Los muros de Saracusta Al menos sin exponerse A caer abatido Por las flechas De los bancas Fue afortunado Al sobrevivir En aquellas condiciones Otros muchos No lo hicieron Tengo entendido Que te apoderaste De Saracusta Por la fuerza Asesinando al gobernador Nombrado por el emir Ese fue el origen Del asedio No es así Alancar río Al tiempo Que negaba Con la cabeza Tomé el gobierno De Saracusta Por la fuerza Es cierto Pero obedeciendo El encargo Del propio emir Abdallá Que desconfiaba Del gobernador Los confidentes Habían informado A la cancillería De que se proponía Iniciar una revuelta Contra Kurtuba La prueba de ello Es que 15 años después Tras la liberación De la madina El mismo emir Abdallá Ya me confirmó En el cargo De gobernador Y Abdalraman Ha renovado Su confianza En mí Ratificando Mi nombramiento En ese caso No entiendo A qué se debe Tu presencia Aquí Objetó Msa El propio Abdalraman Designó a mi hermano Como huldetutila Tras la campaña De Muish En la que tuvo Tuvimos una participación Destacada Tu hermano Ha muerto Msa Y acepta Mis condolencias Por ello Se trata De una situación De emergencia Para los musulmanes De la marca Y por eso Estoy aquí Sol Quienes han de decidir El nombre Del sucesor De Muamad Alan Carrío Consorna Me temo Que el tiempo De los bancas Toca a su fin Mi joven amigo Tras la debacle De Bakirá No disponéis De fuerzas Sobre las que Sustentar Vuestro poder Y es por eso Que Como gobernador De Saracusta Me he visto Obligado A intervenir ¿Acaso crees Que el emir Va a aceptar De forma pacífica Una usurpación Del poder En tútila? ¿Sabe que eso Podría acarrear El inicio De una nueva guerra Entre clanes Algo que no se puede Permitir en estos Momentos de tribulación? Tan solo Sancho Podría salir beneficiado Alan Carrío No perdía la sonrisa No sé que te habrán Contado sobre mí Pero no soy tan estúpido Como pareces creer No pretendo Asumir el poder Por la fuerza Ni en contra De la voluntad De Abla al Raman Por eso He enviado Una embajada A Cúrtova Dando cuenta De la situación Solo solicito Apoyo militar Para hacer frente A los ejércitos De Sancho Y de Ordoño Que vuestra imprudencia Y torpeza Han colocado En situación De superioridad En apenas tres años Habéis dilapidado Los logros Que el propio Enmir Obtuvo En la campaña De Muish Y las fortalezas Que entonces Se recuperaron Han vuelto A manos De infieles ¿Cómo puedes? Masculón Ya Apretando los puños Abla al Raman Reconocerá Nuestro sacrificio Mira Muchacho Intervino Sim Condescendiente Tras este descalabro Ni siquiera La unión De nuestras fuerzas Basta para contener A los infieles Y la única manera De conservar La marca En nuestras manos Es mediante Una nueva intervención De Kúrtuba Una nueva saifa Que haga morder El polvo A Sancho Y a ese reyezuelo De Lin Eso es lo que Mi padre Ha solicitado Al Emir Abla al Raman Sin embargo Apuntó Al Ankar Han llegado Informaciones Que hablan De nuevos problemas Con los hijos De Ibn Afsun Con ese diablo De Sulaiman Suponemos que Si tal cosa Es cierta El ejército De Kúrtuba No podrá Emprender Una campaña Este año Pero quizás Si le sea Posible Enviar A uno De sus generales Al frente De un contingente Que pueda ir Engrosando En las coras Del camino Hostigaremos Mientras tanto A Sancho Para demostrarle Que Tutila No ha quedado Indefensa Con vuestra Derrota Explicó Sim Haciendo Incapié En las últimas Palabras Y Cuando llegue El enviado Del Emir Mi padre Pondrá La Marina En sus manos Sana Y salva A pesar De todo Antes de hablar Al Ankar Contempló Aquel joven Cansado De mirada Apagada Y rostro Hundido Por las privaciones No tienes Más alternativa Que aceptar La realidad Aseguró La fuerza En la que Os apoyabais No existe Tu futuro Y el de los Bancas Están ahora En manos Del Emir Capítulo 44 Burbaster Año 923 311 De la Ejira Debes excusarme Dijo el recién llegado Al tiempo Que guardaba Su espada Pero no esperaba Encontrar al obispo De Burbaster Armado Y con el aspecto De un ermitaño Harapiento No ha sido Mi indumentaria La mayor De mis preocupaciones En los últimos tiempos Aseguró Ibn Maxim Ni lo es ahora En ese caso Dime por qué Me has citado aquí No es el lugar Más seguro Para ninguno De nosotros Mi querido Ibn Rudmir Sonrió Dame tiempo No es sencillo Tú y yo Tenemos mucho En común A pesar de las diferencias Que en el pasado Mantuve con tu padre Y En estos tiempos De tribulación Los cristianos Debemos aunar fuerzas Si queremos sobrevivir ¿Qué quieres de mí? Respondió el joven oficial Desconfiado Quiero ofrecerte algo Pero debes escucharme Dijo con tono conciliador Sabes bien Que hace años Fui depuesto De mi dignidad De obispo Y expulsado De Burbaster Por los hijos De Ibn Afsun Y desde entonces He vivido recluido En un sucio Eremitorio A pocas jornadas De aquí Llegué a creer Que ese era El destino Que Dios Me tenía guardado Y lo acepté Con lo que Durante todo este tiempo Me he entregado A una vida De trabajo Y oración Pero él Pero él Ha terminado En la reciente Cierto Cierto es que Con especial Acción presentarme propias carnes, así que lo hacen cuando piensan en sus hijos y en sus esposas. Me consta que es así. Las disensiones en los últimos tiempos han sido constantes, coincidió Ibn Rudmir. Y los muladíes se han unido a la causa de los cristianos más moderados. Confirmas con tus palabras que Sulaiman se apoya en un grupo reducido de firmes y fieles partidarios, que aún así mantienen el poder, Sulaiman hasta ahora ha sabido ganarse la voluntad de sus súbditos. La figura de su padre pesa todavía demasiado en el recuerdo de los habitantes de Burbaster, y con sus mismos argumentos consigue enardecer a las masas cuando la ocasión lo requiere. ¿Y tú? ¿De qué parte estás? Ibn Rudmir abrió mucho los ojos, sorprendido. Sulaiman asesinó a mi padre, acertó a responder. Su memoria me obliga. Ibn Máxima sintió despacio. ¿Y respecto a la resistencia de Burbaster? También debo ser fiel a la postura que mi padre sostuvo en vida, él siempre fue partidario de mantener la revuelta, hasta el final. Sin embargo, pareció dudar, después de las últimas campañas empiezo a preguntarme si ese final no está ya aquí, si es necesario sacrificar la vida de los millares de ocupantes de Burbaster en un empeño estéril. Abd al-Rahman deja abierta una salida, y por eso te he convocado. Se trata de concitar las voluntades de todos aquellos en el interior de Burbaster que se oponen al poder de Sulaiman para deponerlo. Y el emir ha pensado en ti como el hombre adecuado para llevar a cabo esa tarea. Esta vez los ojos de Ibn Rudmir se abrieron de forma desmesurada. El emir, ¿te ha hablado de mí? Acertó a preguntar. El emir conoce y sabe interpretar la naturaleza humana, y advierte que tienes una deuda pendiente con Sulaiman. Por otra parte, parece estar al tanto de tus aptitudes en la lucha y al frente de tus hombres. El joven oficial vaciló, inquieto. ¿Qué espera de mí el emir de Cúrtova? Desea que acabes con Sulaiman, que te hagas con el control de Burbaster y que rindas la marina en la campaña que una vez más piensa emprender, este mismo verano. Eso es lo que el emir espera de ti, de nosotros. Porque también yo regresaré a Burbaster. ¿Tú? ¿En Burbaster? Me presentaré con la aparente intención de apoyar a Sulaiman. No olvides que el emir ha arrasado la mayor parte de los monasterios de la zona, ha masacrado a muchos de sus monjes, y un antiguo obispo tendría sobradas razones para haber cambiado su actitud hacia Cúrtova. Contarías con mi apoyo desde el interior a la hora de captar adeptos a tu causa. Ibn Rudmir inició un ir y venir nervioso entre las ruinas de la ermita, rumiando la propuesta. Cuando de nuevo se detuvo ante el obispo, alzó la mirada hacia él y habló. No me siento capaz de hacerlo. Y no por falta de deseos de acabar con Sulaiman. Tengo dudas sobre el destino que espera a los nuestros en caso de acceder a los deseos del emir. Ibn Máxima sintió, paciente. Hasta ahora te he hablado de lo que el emir espera de nosotros. Te falta escuchar lo que nos ofrece. Con Burbaster rendido a Cúrtova, el emir permitiría que se estableciera aquí de forma permanente la comunidad cristiana dispersa en toda la cra, sometida al dictado de un nuevo gobernador. Puedes imaginar que ese gobernador serás tú. Y yo, de nuevo, el obispo de la mayor comunidad cristiana de Al-Andalus. Sulaiman sabía que si estaba vivo y a punto de cumplir 40 años era gracias a la desconfianza que lo mantenía atento a cualquier detalle que para otros pudiera pasar desapercibido. Cuando Ibn Máxima regresó a Burbaster conmocionado y cubierto de harapos, después de sobrevivir al ataque del ejército cordobés al eremitorio en que, desterrado, había purgado sus culpas, ordenó que se le diera alojamiento y sustento. El antiguo obispo se había mostrado agradecido y conciliador después de una experiencia al parecer traumática, en la que todos los hermanos que con él compartían el monasterio habían sentido el filo de la espada en sus cuellos. Si él había sobrevivido era, según había referido, por la providencia divina, pues se encontraba ausente del cenobio, perdido en la espesura, en uno de los retiros que todos los hermanos, por turno, se imponían para experimentar la soledad más absoluta y el contacto con la naturaleza, en busca de la comunión con el Creador. Sin embargo, a su regreso había encontrado, según contaba, un montón de ruinas humeantes y los cuerpos sin vida de aquellos con quienes había compartido los últimos ocho años de su destierro. Durante los primeros días, Ibn Maxim apenas había abandonado los muros del monasterio rupestre, pero pronto empezó a caminar por la madina, donde se detenía a hablar con unos y otros, a frecuentar los corros de oficiales bajo las sombras de los entoldados y a recibir en sus aposentos a los primeros cabecillas de la comunidad cristiana. A Sulaiman le comunicaron que uno de aquellos hombres era el hijo de Rudmir, cuyas andanzas también había ordenado vigilar con discreción desde la muerte de su padre. Precisamente había regresado a Burbaster sólo unas horas antes de la llegada del obispo, tras una jornada de ausencia en la que nadie de su entorno supo dar detalle de su paradero. Aquella tarde se le había informado de un cambio en la guardia, durante el turno que debía proteger la Alcazaba en la primera mitad de la noche. Prefirió no indagar en los motivos del oficial para tomar aquella decisión, pero, cuando se retiraron los lugartenientes con los que habitualmente compartía las veladas, no se dirigió al lecho. Afortunadamente, Columba y su hija Argentina se encontraban aún en Arjidna, donde la última saifa de Abd al-Rahman las había sorprendido de visita a uno de sus parientes. No le resultó difícil deslizarse hacia uno de los edificios más apartados del recinto fortificado, a continuación penetró en una de las caballerizas y comprobó que la vía de escape bajo la muralla exterior que en secreto había ordenado construir se encontraba expedita. Se acomodó sobre la paja nueva y perfumada de la reciente cosecha, colocó su magnífica espada al alcance de la mano y trató de conciliar el sueño. Cuando, sobresaltado, despertó en medio de la noche, los gritos procedentes de la Alcazaba acompañaban la luz de varias antorchas que proyectaban su halo tembloroso sobre la pared encalada de las caballerizas a través de las rendijas. Asomó la cabeza con prudencia y observó que al menos medio centenar de hombres habían asaltado el recinto. La voz que los dirigía era la de un hombre joven, y Sulaiman no tuvo duda sobre su identidad. Con calma, pero con desaliento, retiró la paja que cubría la trampilla, tiró de la argolla y la levantó. Era su poder lo que buscaban, y no tenía intención de enfrentar a los habitantes de Burbaster entre sí, no cubriría aquellas cimas de cadáveres para conservarlo. Pero tampoco se dejaría atrapar. Descendió los toscos escalones excavados en la tierra y cerró la trampilla, que antes había cubierto con paja abundante. Recorrió una breve galería reforzada con arcos de mampostería hasta que volvió a sentir el aire fresco del exterior entre los arbustos que ocultaban la salida. Ante él, iluminado únicamente por el brillo tenue de la luna creciente, contempló el barranco del lobo y, al fondo, la cinta plateada de la Dialjurs. Sulaiman tardó dos días en tener noticia de los acontecimientos que se producían en Burbaster, cuando consiguió alcanzar a un grupo de mujeres, ancianos y niños que, junto a varias mulas, abandonaban la ciudad. Lo que con su marcha había tratado de evitar había sucedido finalmente. Lejos de rendir la marina y aceptar de forma pacífica la sustitución de su caudillo, los lugartenientes y los seguidores más fieles de los Ibn Asfun se habían organizado para presentar batalla a los hombres de Ibn Rudmir. Durante una jornada completa la lucha entre las dos facciones se extendió en el interior de las murallas y, por vez primera en cuarenta años, las calles de Burbaster se cubrieron de cadáveres. Los hombres de Ibn Rudmir se habían hecho fuertes en la Alcazaba, y el obispo Maxim lideraba otra facción acantonada dentro de los muros del monasterio rupestre, en la ladera occidental, cuyo principal cometido era mantener bajo control la puerta principal de la madina. El resto del recinto se hallaba en manos de los partidarios de Sulaiman. Sin embargo, gran parte de los nuevos habitantes de Burbaster se había asentado en el arrabal, fuera de las murallas, el único lugar capaz de albergar a la aluvión de rebeldes que habían huido en busca de refugio, después de la sistemática destrucción por parte del emir de todos los asentamientos en decenas de millas a la redonda. Sulaiman sabía que ese grupo de recién llegados estaba compuesto por los más indómitos enemigos de Cúrtova, aquellos que habían resistido en sus fortalezas hasta el final, viendo en muchos casos morir a los suyos bajo las espadas del ejército, cuando no de hambre y sed en asedios atroces. Dos jornadas esperó antes de emprender de nuevo el ascenso por la única ladera que llevaba a las puertas de Burbaster y, al hacerlo, ignoraba si llegaría a contemplar el ocaso de aquel nuevo día. El enfrentamiento dentro de la ciudad, no obstante, le hizo cobrar conciencia del error que había cometido, y no estaba dispuesto a dejar que el emir ganara su última batalla sin necesidad de cruzar su espada con quienes durante décadas habían puesto en jaque su poder. Levantó la vista y observó las columnas de humo que se alzaban por encima de la cumbre y se recortaban contra el cielo azul. Con el corazón angustiado, siguió con paso decidido la vereda que conducía al arrabal, hasta que las primeras construcciones, toscas y de nueva factura, empezaron a rodearlo. Si bien se encontraban desiertas, un lejano vocerío orientó sus pasos hacia el centro del asentamiento. La última curva que trazaba el sendero para salvar el desnivel lo llevó frente a un numeroso grupo de hombres armados que discutían de forma airada, sin orden, y sin que ninguno de ellos pareciera capaz de imponer su autoridad. Estimó que sobrepasaban con creces el millar. Avanzó sin detenerse hasta llegar a la altura del anillo exterior, y quizá la decisión de sus movimientos hizo que los hombres, al volver la cara a su paso, se apartaran de forma gradual dejando expedito el camino hacia el centro. Sulaiman empezó a oír su nombre, primero susurrado con asombro, después repetido mil veces para advertir de su presencia. Cuando llegó al lugar donde los más airados habían mantenido su discusión un momento antes, todos se habían vuelto hacia él, callados de repente. Sulaiman. Exclamó uno de ellos. El señor sea alabado. Gritó otro, antes de que el rumor se extendiera entre la multitud hasta hacerse de nuevo ensordecedor. Sulaiman no se permitió un atisbo de sonrisa siquiera. Con el rostro grave, se dirigió a quienes parecían llevar el peso de la discusión. Me gustaría hablar con estos hombres, dijo, con una mirada que abarcaba al grupo entero, al tiempo que trataba de encontrar un punto elevado desde el que ser escuchado. Un caballo. Traed un caballo. Ordenó uno de ellos. Las puertas están cerradas, entrar en la madrina es imposible, explicó otro. ¿Y para qué habríais de entrar? Se rumoreaba que el hijo de Rudmir e Ibn Maxim habían acabado contigo. De momento no lo han conseguido, aunque no dudo de que esa fuera su intención. ¿Qué más sabéis? Se lucha desde hace dos días, y al parecer las bajas son numerosas, sobre todo entre tus partidarios, dijo con tono contrito el que había adoptado el papel de portavoz. Entiendo que lo lamentáis, estamos contigo, Sulaiman. Se dice que Ibn Maxim pretende mantener la ciudad bajo su control hasta que el emir acuda para tomar posesión de ella. No hemos llegado hasta aquí, abandonando cuanto poseíamos, para rendir la ciudad sin lucha. Exclamó otro de los congregados. Un mozo con un caballo cogido de las riendas se había abierto paso hasta ellos. Sulaiman apoyó el pie en el estribo y se alzó sobre él. Es cierto lo que sabéis. Gritó. En el interior de Burbaster luchan los fieles a la revuelta contra los traidores que pretenden entregar la madina al emir, a cambio seguro de una sustanciosa recompensa. Un bramido unánime surgió de todas aquellas gargantas. Todavía podemos impedirlo. Con vuestra ayuda. ¿Cómo entraremos en la madina? Ni los asedios de tres emires lo han conseguido. Rodearemos la muralla hasta el sector meridional, el más elevado, antes de llegar a los tajos. Aquella zona, si no me equivoco, está en poder de mis partidarios. Con su ayuda podremos salvar el muro, lo derribaremos si es preciso. Una vez dentro, vuestro número inclinará la balanza a nuestro favor. ¿Estáis conmigo? En respuesta, se produjo un nuevo rugido. Preparad pues vuestras armas. Y mazas, palas, sogas, esperaremos al atardecer y rodearemos la ciudad cuando anochezca. A nuestra fuerza añadiremos la sorpresa, y si es posible entraremos en la ciudad antes de la alba. Y una vez dentro, ¿cómo nos haremos con la Alcazaba? Basta con que un pequeño grupo pueda introducirse en ella, reducir a los guardias en un golpe rápido y abrir las puertas desde el interior. Yo sé cómo hacerlo. Ibn Rudmir, cargado de cadenas, miraba a Sulaiman con el odio dibujado en el semblante. Junto a él, el obispo Ibn Maxim permanecía arrodillado, con los ojos entornados y los labios en continuo movimiento mientras murmuraba sus oraciones. Bajo el sol del mediodía, ambos habían sido conducidos al extremo meridional del tajo que bordeaba la fortaleza, junto a una veintena de oficiales que se habían unido a su causa. La muerte será para vosotros poco castigo, pues habéis cometido el mayor pecado. Acabar con la vida de cientos de nuestros hermanos en la fe, cuando más necesarios nos eran para defendernos de nuestros enemigos. Pero Dios os juzgará, y recibiréis vuestra condena. La multitud se agolpaba para contemplar el espectáculo, encaramada a los muros de la Alcazaba, en las laderas que se inclinaban hacia el abismo y al borde mismo de éste, despreciando el peligro y el vértigo. Tú serás el primero, declaró Sulaiman, impasible, al tiempo que hacía un gesto dirigido a Ibn Rudmir. Uno de los soldados se acercó a él y lo liberó de las cadenas. Con los brazos libres colgando a los lados del cuerpo y los hombros encorvados, apareció como un joven indefenso y desválido. De inmediato, cuatro lanzas apuntaron a su espalda y lo obligaron a avanzar hacia el borde. Sulaiman. Un anciano con los ojos enrojecidos se adelantó unos pasos desde la multitud que poco antes lo arrotaba. Mis tres hijos, balbuceó. Mis tres hijos han muerto en esta revuelta. No podrán descansar en paz si no soy yo quien vengue su muerte. Sulaiman contempló al hombre consumido por el dolor. Luego miró a uno de los soldados que sostenían las lanzas y asintió. El anciano ocupó su lugar y se adelantó al resto. La punta del arma mordió la espalda de Ibn Rudmir, que gimió, dio el último paso hacia delante y las puntas de sus botas se asomaron al vacío. Cerró los ojos con tanta fuerza que se le deformó el rostro, a la vez que apretaba los puños hasta que sus nudillos perdieron el color. El anciano afianzó sus piernas temblorosas y tomó impulso. Sólo el viento y los graznidos de las rapaces que sobrevolaban los cortados impedían que el silencio fuera absoluto. Muere, maldito. Gritó mientras cargaba todo su peso sobre la lanza. Ibn Rudmir se precipitó al vacío. De nuevo reinó el silencio, y sólo los más cercanos al abismo oyeron el golpe sordo que ascendió desde el fondo del cortado. Después, el eco lo reprodujo y lo extendió por todo el valle. Obispo. Llamó entonces Sulaiman, y su voz reverberó de nuevo entre los cortados. Es tu turno. Ha llegado la hora de que rindas cuentas al Todopoderoso. Capítulo 45 Pampilona Año 924, 312 de la Égira. ¿No lo veis? Es un castigo de nuestro señor. Gimió la reina, derrotada y fuera de sí, ante el alféizar de la ventana. ¿De qué otra manera pueden entenderse estas nuevas? Ni un año siquiera ha durado la felicidad de nuestra hija Sancha. El rey se colocó tras ella, y las llorosas doncellas se retiraron con prudencia hacia un rincón. Tranquilízate, esposa mía, nada ganaremos dejándonos llevar por la desesperación. Un castigo a nuestra soberbia, eso es. Continuó, ignorando a su esposo. Cuando los reyes se creen dioses y disponen a su antojo de las vidas de las criaturas del señor, sólo la ira divina puede esperarse. Destierra de tu mente tales pensamientos, dijo Sancho, sujetando con firmeza los brazos de su esposa desde atrás. Todos nuestros pasos están guiados por el afán de servir al Todopoderoso, las tierras conquistadas se han puesto bajo el dominio de los monasterios que hemos fundado o dotado, para gloria del señor. Me consta que Ordoño aprovechó su última visita a tierras de la Galicia para hacer nuevas donaciones a la catedral de Santiago, ¿por qué entonces nuestra hija ya no es reina de León? Interrumpió toda, deshaciéndose del abrazo de su esposo. ¿Por qué Dios la ha dejado viuda a los 23 años, sin haber cumplido uno de matrimonio, y sin dar al rey nueva descendencia? Cuando la casamos con Ordoño, sabíamos que no tomaba un esposo joven. Por otra parte, de poco le hubiera servido a nuestra hija estar encinta siendo viuda. Y Alfonso, tan bello como Pusilánime. ¿Cómo ha podido dejarse arrebatar el trono de su padre Porzuela, ese leproso? A él correspondía, por derecho, Ioneca sería la nueva reina de León. Sancho se acercó al ventanal, por el que penetraba ya una luz intensa que anticipaba otro caluroso día de verano. Aún conservaba en su mano el pergamino que contenía la noticia de la muerte de su yerno y a la vez consuegro. También Ordoño sucedió en el trono a su hermano García. El mismo derecho habrá aducido Fruela para hacerse coronar. Temo por Alfonso, y por Ioneca, dijo Toda, mirando la figura de su esposo, recortada contra el haz de luz. Quizá debería acompañar a Sancho en su regreso, aventuró el rey. Cuando Toda respondió, parecía haber desterrado la ira y la frustración para retomar su habitual pensamiento frío y calculador. No, a pesar del riesgo, Oneca debe permanecer junto a Alfonso. Ese y no otro es el lugar de una esposa. No desespero de la posibilidad de que nuestro yerno acabe ocupando el trono de León. Sin embargo, Fruela es ahora el rey, y con él habré de negociar el compromiso que antes me unía a Ordoño. No tardará en llegar el momento en que tenga que acudir en nuestra ayuda, junto a los condes de Álava y Castilla. Con todos ellos habré de entrevistarme. Hasta ahora nuestras tropas han bastado para mantener a raya a los musulmanes de Tutila. Ese general enviado por Córdoba parecía venir con la única misión de reforzar el contingente de los bancas, diezmado por nuestras fuerzas el pasado año. Su hostigamiento a las fortalezas de la frontera es tan solo una estrategia para evitar un nuevo ataque en las tierras del río Iberus. Solo Dios sabe cuánto durará esta situación. Pero esta noticia, dijo levantando el pergamino, retrasa también nuestros propósitos de avanzar hacia el sur por tierra de moros. ¿Partirás entonces a León? No veo la manera de evitarlo. Yo te acompañaré. Anhelo encontrarme con Sancha, cuanto antes, en estos momentos agradecerá tener a su madre a su lado. Si es tu deseo, pero no olvides que Sancha y Oneca conviven en la corte de León. Se tienen la una a la otra. Pobre Sancha. La imagino al recibir la noticia, pobre hija mía, y ahora cubierta de luto. Dice ese pergamino cómo sucedió. Al parecer se sintió enfermo en Zamora y se hizo llevar a León, pero los médicos nada pudieron hacer por salvar su vida. Al redactar este escrito aún no se le había dado sepultura. Dice que ha de construirse un panteón en la girola de la catedral, tras el altar mayor. El viaje de regreso será largo, y deseo que Sancha lo haga acompañada. Además, si has de entrevistarte con los condes que son tus aliados, será bueno que Sancha esté presente. El rey pareció desconcertado. ¿Por qué piensas que retrasaré hasta la vuelta ese encuentro? ¿Por qué te conviene, en quién piensas, toda? En Álvaro Herrameliz, el conde de Álava, dijo sin perder la gravedad del gesto. ¿Qué pasa con él? El pasado año, en aquel campamento donde se concentraron vuestras tropas antes de la campaña, un emisario del conde me hizo saber de forma discreta del interés del conde por nuestra hija. Si Ordoño no hubiera aceptado, por Dios, toda. Tu hija habrá de vestir luto una larga temporada. Al final de la cual puede esperarle un nuevo casamiento que otra vez la haga feliz, y que a un tiempo refuerce tus alianzas. Tú mismo has dicho que conviene contar con esos condes, los de Álava y los de Castilla. Sancho miró a su esposa con una mezcla de admiración y recelo. A veces pienso que serías mejor rey que yo. No puedo aspirar a empuñar la lanza ni la espada, pero no son esas las únicas armas de un rey. El pequeño García sostenía la espada roma que su padre le había entregado con ocasión de su sexto cumpleaños. Era la única de metal entre todas las espadas de madera que portaban los muchachos de su edad presentes aquella tarde en el patio del Palacio Real. Dos jóvenes oficiales trataban de poner orden en medio de aquella algarabía de gritos y golpes descontrolados, bajo la mirada atenta de las hallas encargadas de la custodia del muchacho, que aún buscaban la sombra cada vez más alargada de la muralla. La puerta de la entrada a la fortaleza se encontraba abierta y protegida por una unidad de la guardia. En el patio penetró el sonido inconfundible de los cascos de un caballo, cuyo galope refrenó la voz potente del jinete. El recién llegado se detuvo lo justo para intercambiar unas palabras con el oficial de guardia, antes de que éste le franqueara el paso al recinto. Los muchachos dejaron caer sus espadas para centrar todas las miradas en el hombre cubierto de polvo y sudor que, con mirada vehemente, descabalgaba junto a las hallas. La reina. Avisad a vuestra reina. Exclamó con sobrealiento, y se sujetó de las riendas para evitar que se le doblaran las piernas, entumecidas. Si el rey está de caza como se me informa, debe ser a ella a quien traslade mi mensaje. Las hallas miraron al soldado con aprensión, y una de ellas se alzó la túnica para cruzar el patio. Yo misma le daré aviso, a esta hora estará preparándose para su paseo vespertino, explicó solicita. Pero podéis seguirme, si vuestro recado es tan urgente como parece. Esperad en la antecocina, donde podréis beber y reponer fuerzas, hace que os es preciso. Cuando el mensajero fue introducido en la cámara que ocupaba la reina, había conseguido recuperar el aliento, pero la expresión de preocupación no había abandonado su rostro cuando inclinó la cabeza en señal de respeto hacia los presentes. Junto a todas se hallaban varios hombres que por sus vestiduras debían de ocupar cargos importantes en la corte. Habla, te lo ruego. Mi señora, señores, vengo desde Tútila, a donde fui enviado por nuestro rey con el encargo de ser sus oídos allí, en tierra de moros. La ciudad se encuentra desde hace dos días en pie de guerra. Al parecer hacia la marca se dirige un gran ejército procedente de Cúrtuba, al mando del propio emir, Abd al-Rahman. ¿Con qué propósito? Inquirió toda, repentinamente sería. He retrasado mi partida unas horas para recoger toda la información posible, en corros, en cantinas, en la misma mezquita y entre los hermanos mozárabes que me han acogido. Y lamento decirlo, mi señora, pero las noticias no pueden ser más inquietantes. El emir se dirige a Pampilona. Toma asiento, te lo ruego, y danos todos los detalles. El jinete rehusó el ofrecimiento y continuó hablando. Como sabéis, tras la muerte de Muhammad ibn Abdallah, los tuchivíes se hicieron con el control de la ciudad. Enviaron una embajada a Cúrtuba para confirmar que ponían la craba bajo la autoridad del emir y para solicitar fuerzas de apoyo que impidieran nuestro avance definitivo hasta conquistar Tútila, su madina más emblemática y también su capital. Cúrtuba envió el pasado otoño esos efectivos al mando de uno de sus generales, Ibn Basil. Ahora sabemos que su misión se limitaba a contener nuestras fuerzas, en tanto Abd al-Rahman terminaba con su hostigamiento contra los rebeldes cristianos del sur, los hijos de Ibn Afsun. Al parecer, esta primavera los cordobeses han reunido sus muestres y se dirigen, detenios. Ya se oyen los perros. Exclamó Toda, cortando la explicación. Mi esposo está aquí. Sancho entró sudoroso, con las ropas y los cabellos manchados de sangre, y un intenso olor a Tomillo y a Romero inundó la estancia. Lo acompañaban el obispo Galindo y sus hermanos, Ximeno y Eneco, tan desastrados como él. Esposo mío, las nuevas que temíamos han llegado antes de lo que pensábamos, se adelantó Toda, que señaló al emisario. Una aceiza. Así es, mi señor. Los infieles de toda la frontera se disponen a la leva de tropas para sumarse a los efectivos procedentes de Cúrtova y del resto de las marcas. Al parecer los preparativos se iniciaron en la capital durante el invierno, mucho antes de lo habitual, lo que da idea de la importancia que nuestros enemigos conceden a esta campaña. Por lo que he averiguado, la partida se produjo a finales de abril, y. Pero en ese caso habrían llegado hace semanas. Se alarmó Sancho. Sí, si no se hubieran dirigido en primer lugar a las coras de Tudmir y del Levante, donde han pasado más de un mes reduciendo a los cabecillas rebeldes de Murcia, de Valencia y en fechas más recientes a los de Tortosa. Remontando el río Iberus parecen dirigirse al Cañiz, y desde allí a Saracusta, donde sin duda se les unirán los contingentes que pueda aportar a Lancar. Sancho lanzó un suspiro desde lo más hondo. Toda la fatiga acumulada durante la jornada de caza pareció manifestarse en aquel instante, de modo que tomó asiento en un escabel. Esto trastoca nuestros planes por completo. Nuestro viaje a León queda suspendido, pero deben salir emisarios de inmediato en busca de Zuela. Esta misma noche. No hay luna, mi señor, advirtió uno de los cortesanos. Al amanecer, entonces. Con caballos de refresco. También hacia Payars, hacia Aragón, a Castilla, a Quitania si es preciso. Ocupaos de ello. Tiempo habrá de concertar el lugar del encuentro, según la dirección que tome Abd al-Rahman. Me temo, mi señor, que los emisarios ya pueden señalar el destino a las tropas de tus aliados sin temor a equivocarse. El ejército de Cúrtova se dirige contra esta ciudad. Sancho levantó la cabeza con lentitud, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia el suelo. ¿Estás seguro de eso, soldado? Es lo que se asegura entre las tropas musulmanas de Tútila, mi señor. No. Eso no puede ser. Todas las miradas se volvieron hacia la anciana que acababa de entrar en la estancia sin que nadie reparase en ella. Madre. Exclamó toda. No. Mi nieto no alzará las armas contra la ciudad de sus antepasados. Gritó con una voz vieja, rota y temblorosa. Yo soy su abuela. Toda se apresuró hacia la anciana, que, con dificultad, trataba de avanzar hacia su yerno. Si mi nieto se aproxima a la ciudad, yo misma saldré a recibirle, a parlamentar con él. No levantará la mano contra la madre de su padre. Oh, Dios todopoderoso. Se lamentó con amargura, con las manos en las sienes, y miró a lo alto, lo que siempre he temido está a punto de ocurrir. Pero si no me has llevado antes es porque has escuchado mis oraciones, bendito seas. Tienes que calmarte, susurró toda mientras tomaba a su madre por los hombros. ¿Es que no lo ves, hija mía? No lo veis todos. Dios ha escuchado mis plegarias. Conocer al hijo de Muhammad es el anhelo que me ha mantenido viva. Y ahora, cuando mis ojos no han de tardar en cerrarse para siempre, puede que tenga la dicha de ver en su rostro los rasgos del hijo que abandoné en Cúrtova hace cuarenta y cuatro años. ¿Habéis oído bien? Recalcó con las primeras lágrimas resbalando por su rostro arrugado y enjuto, cuarenta y cuatro años. Y dos meses, y seis días. Oneca rompió a llorar mientras toda acariciaba los cabellos plateados de la anciana contra su pecho. Sin embargo, con un nuevo impulso, ésta se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, se separó de toda y se postró de rodillas ante el rey. Mi buen Sancho, mi yerno, y mi rey. Di aquí, delante de todos, de tus hermanos, de tu esposa, del obispo Galindo. Que no me negarás, si Dios quiere que mi nieto llegue a las puertas de Pampilona, la posibilidad de reconocer su rostro y de interceder ante él por nuestra ciudad. La mirada de Oneca mientras hablaba era la de una anciana trastornada. El obispo, con pudor y un punto de lástima en el semblante, bajó la vista al suelo. Sancho, con un gesto, pidió a Toda que ayudara a su madre a incorporarse. Con todo el cariño que era capaz de mostrar, la sujetó bajo los brazos y, casi en volandas, la levantó. Dímelo, Sancho, insistió gimiendo, con los brazos tendidos hacia él. No niegues a esta vieja lo que lleva toda la vida esperando. El rey le tomó de la mano y, con delicadeza, se la llevó a los labios. Si en mi mano está, dijo con voz serena y grave, el emir de los infieles no hollará con los cascos de su caballo la tierra de nuestros antepasados. Con la ayuda del Salvador, en quien depositamos nuestras esperanzas, así será. Y ahora retírate, madre, y descansa. Capítulo 46 Diario de la Aceiza emprendida por el Emir Abd al-Rahman III en el mes de Moarrán del año 312 de la Ejira. Año 924, 312 de la Ejira. Jueves, primer día de Rabí II del año 312, 7 de julio de 924. Debo a mi escribano, mi fiel servidor, la constancia y la paciencia necesarias para continuar con estas crónicas que desde hace años ambos venimos redactando durante nuestras campañas. Su presencia a la puerta de la Cuba al final de cada jornada se ha hecho ya tan habitual como la de mis eunucos, visires y chambelanes, y no es infrecuente que sea él quien soporte los accesos de ira que todos ellos me provocan. Hoy, de nuevo ante los muros de Tútila, a punto de atravesar el Adib para penetrar en el país de los infieles, deseo que quede reflejado sobre el pergamino el nombre de este cabal y discreto funcionario, responsable de que tú, lector interesado en los hechos que aquí se describen, sabe allá en qué tiempo por venir, tengas testimonio de primera mano de tales sucesos, que han de marcar el devenir de nuestra historia. La discreción y humildad de mi escribano me obligan a tomar el cálamo con mi mano para consignar que es Abu Marwan Aiyan ibn Jalaf Ibn Aiyan, aunque el historiador Ibn Aiyan, autor de crónicas fundamentales para el conocimiento de la época como Almut Tavis, vivió casi un siglo más tarde, aprovecho este pasaje para rendir un pequeño homenaje a los historiadores hispano-árabes que hicieron llegar hasta nosotros a través de sus crónicas el conocimiento de una época fundamental de la historia de Occidente. Citaré a aquellos cuyas obras me han resultado más útiles, a través del estudio y la interpretación llevada a cabo por los historiadores contemporáneos, para la documentación de esta trilogía. Son el propio Ibn Aiyan, Arib Ibn Saib, Al-Udri, Ibn Al-Kutiyya, Ibn Al-Faradi, Ibn Saib, además del autor de una crónica anónima de habla el Raman III. Quien, con sorprendente agilidad y esmerada grafía, se ha encargado y se encargará de fijar sobre la vitela los sucesos de su época. Más de dos meses han tenido que pasar desde nuestra salida de Cúrtuba para llegar a la orilla del Adi Ibr, a esta madrina fortificada de manera soberbia que los bancas han sabido convertir en espina ante las fauces del enemigo. Poco queda sin embargo, tras la muerte de mi fiel Muhammad Ibn Abdaya, de este linaje de muladíes que durante las últimas generaciones ha dominado estas tierras tan privilegiadas por la naturaleza como castigadas por los hombres. Tan sólo el joven Saib Ibn Abdaya, hermano del finado, estaba presente en la simbólica entrega de las llaves de la madrina que ayer se produjo tras nuestra llegada. Pero no fue uno de los bancas quien puso la ciudad bajo la potestad de Cúrtuba. Lo hicieron un ya anciano Al-Ankar, de los tuchibíes de Calatayu, y su hijo Sim, quienes la habían tomado bajo su mando cuando el clan de los muladíes de Tutila resultó descabezado por Sancho, el rey de los malditos, para después entregarla a mi general, Ibn Basil. Por el propio Msa, a quien concedí audiencia, conocí las circunstancias de la muerte de su hermano, Muhammad, quien también me había servido durante mi anterior paso por estas tierras. Tiene mi juramento de que en esta campaña haré pagar con creces la afrenta de quienes ultrajaron su cadáver. Él mismo ha solicitado unirse a nuestro ejército en calidad de oficial, al frente de una unidad de sus más fieles soldados y, aunque su bisoñez no lo convierte en la pieza más sólida del engranaje, prefiero mantenerlo cerca antes que hacer de él un disidente despechado. Tiempo habrá a nuestro regreso de tomar las decisiones oportunas respecto al gobierno de Tutila. He decidido dar tiempo entrar en el país de los infieles. Mis generales aprovecharán este tiempo precioso para reorganizar las tropas después de la incorporación de las fuerzas de la marca, de forma que, bien pertrechadas y con el ánimo renovado, acometan con firme empeño la tarea que allá les tiene encomendada. Viernes, 10 de Rabí II del año 312, 16 de julio de 924. Las preces del viernes se han alzado hacia el Todopoderoso en Carcástil, cuando tenemos a la vista el desfiladero de los Baskunich, posiblemente se refiera a la ruta por la que discurre la actual carretera entre Carcastillo y Aibar, y no al desfiladero por el que desciende el río Aragón, de difícil tránsito para un ejército numeroso y bien pertrechado. Será al amanecer cuando nuestros guías conduzcan a la vanguardia, bien protegidos los flancos, a través de los pasos que nos han de llevar hasta las tierras que vieron nacer a la ralea de los enemigos de Cúrtuba. Que el lector de esta crónica no crea que el corazón de un hombre, por más alta que sea su dignidad, no se estremece cuando pisa la tierra donde nacieron sus antepasados, pues los más avisados sabrán que la sangre vascona corre por mis venas. Musna, mi madre, no dejó de hablarme antes de partir acerca de mi abuela Oneca, con quien sé que sigue intercambiando mis ibas a mis espaldas. Sé bien que habita la fortaleza que me propongo destruir y tan solo confío en que Sancho tenga el entendimiento necesario para apartarla de mi camino, a ella y a sus hijos, a todos aquellos cuyas vidas pretenda preservar. Porque es mi intención penetrar hasta el corazón de su país, hacerle probar el sabor a hiel de la derrota, de manera que durante generaciones recuerden que quien ofende a mis mauhal y a mí me ofende, que la yid es la respuesta contra quien profana las mezquitas de Vilad al Andalus, y que tierra quemada es todo lo que verán sus ojos cada vez que la espada se alce contra nuestro pueblo. De nada han de valer componentes ni embajadas, pues de nada valieron hace un año cuando nos vimos despojados de nuestras posesiones, después de pasar a cuchillo a sus defensores. La aldea de Baskunsa, de donde se me dice que es oriundo el bárbaro Sancho, es nuestro destino en la jornada de mañana, y la luz de los fuegos que han de consumirla será la que ilumine nuestro campamento. Viernes, 17 de Rabí II del año 312, 23 de julio de 924. 4. Resulta engañosa la quietud del atardecer en el campamento, junto al castillo de Leguín, al que he ascendido con mi escribano y con los guías que orientan nuestra marcha. Si dirijo la vista hacia occidente, puedo divisar la última cadena de cerros que, a menos de 5 millas, nos separa de Bambaluna. Si la vuelvo hacia oriente, el resplandor de los fuegos y las columnas de humo que surgen de las aldeas arrasadas a nuestro paso. Al norte, ya en la distancia, se alzan cimas que igualan en altura y magnificencia a las más altas cumbres de los montes de Al-Ándalus, en la cra de Ilvira. Ni el agua clara que desciende desde ellas por ríos impetuosos, ni los más delicados perfumes, ni el incienso por arrobas pueden arrancar de nuestra piel y nuestras vestiduras el olor penetrante de la guerra, del fuego que todo lo destruye y purifica a nuestro paso. No quedó piedra sobre piedra de la fortaleza de Vasconza, y sé que en la distancia Sancho contemplaba nuestra obra, pues aquel día aparecieron sobre las cumbres los primeros adelantados de las tropas vasconas, que salían a nuestro encuentro. Sé ahora también que la afrenta y dio su orgullo, y así pueden explicarse los sucesos que acontecieron en las siguientes jornadas. Penetramos en tierras de infieles hasta lugares que nadie antes había alcanzado, los cascos de nuestras cabalgaduras hollaron los valles que hasta ahora les habían servido de refugio, cubiertos por interminables praderas, pastos inagotables, rodeados por montañas inaccesibles. En todo momento los vascones vigilaban nuestro avance desde las alturas, pero durante dos días Sancho hubo de limitarse a contemplar cómo ardían las aldeas, las iglesias y los puentes. Cómo se cargaban las cosechas de aquellos valles feraces sobre sus propias mulas para engrosar una retaguardia cargada de botín y de pertrechos. Cómo se degollaban y dispersaban los ganados, a excepción de las reses que servían de sustento a un ejército tan numeroso como Voraz. Fue en la tarde del miércoles, mediado el mes, cuando sobre las cumbres aparecieron nuevas unidades de caballería, con pendones que no se habían visto hasta aquel día. Sancho, sin duda, había recibido refuerzos, y con su llegada creyó que podría combatir a los musulmanes. Ordené que nuestras tropas avanzaran en filas prietas en todo momento, en alerta constante, dispuestas a entablar la batalla que ya parecían anhelar. Cuando, al amanecer del día siguiente, se internaba el ejército en medio de aquellas angosturas, junto a un río que ya manesca, descendió de aquellos montes contra la vanguardia la primera partida de caballería, mas sólo se trató de una breve refriega. Ordené parar a mis generales, montar los pabellones y disponerse para el combate. Como aguerridos leones, los siervos de allá se arrojaron contra el enemigo, cruzaron el río y en masas compactas ascendieron aquellas laderas hasta desalojarlos de sus refugios y hacerlos pasto de lanzas y espadas. Retrocedieron los infieles hasta las abruptas alturas de un monte, que los musulmanes escalaron en su persecución, tras lo cual mataron a muchos de ellos con la ayuda de allá, tapizando los pastizales con sus cuerpos. Continuó la caballería la algara por el llano, capturando botín y rehenes, y cuando el sol alcanzó su ceniz regresaron mis fieles a salvo, sin más baja que Jack Birnavi, uno de mis mejores paladines, con un pequeño grupo de mercenarios, que cayeron mártires en una emboscada, otorgándoles así allá un feliz final. Muchas cabezas de infieles se reunieron en el campamento y allí quedaron, para que cada cual recogiera a nuestra marcha la de sus parientes, pues ni la distancia ni la oportunidad aconsejaban en esta ocasión su envío a Cúrtuba. La prudencia, sin embargo, convenció a mis generales de la necesidad de abandonar cuanto antes aquellas angosturas, y en la jornada de ayer, después de un día de marcha a través de montes y collados, establecimos el campamento junto al río que atraviesa la aldea de Lumbier, que sus habitantes habían abandonado precipitadamente. Debo consignar en este punto un episodio que tuvo lugar poco después de plantar la Cuba Real y que no puedo calificar como sorprendente o inesperado, pues contemplaba la posibilidad de que ocurriera desde el momento en que pisamos el país de los vascones. Un clérigo cubierto sin más vestiduras que el hábito de su orden se presentó solo y desarmado ante la guardia a lomos de su caballo. Portaba un pergamino que, tozudo, se negó a soltar, jurando que sólo lo pondría en manos de quien le pudiera garantizar su entrega inmediata al emir. Fue Michambelán quien se apresuró a hacerlo llegar a la Cuba cuando comprendió la relevancia de su contenido. Procedía de Bambaluna, y lo rubricaba la misma reina toda. Debo reconocer que aquí, a tan sólo unas millas de la ciudad donde habitan mis antepasados, mi corazón no es insensible a los argumentos que la reina desgrana en su carta, fechada dos días atrás y en ausencia, por tanto, de su esposo el rey. No es la carta de una mujer escasa de inteligencia, aunque tampoco es la obra de un diplomático sutil, pues comienza dirigiéndose al emir de Cúrtova como a su sobrino. Dice haber tomado la decisión de interceder en favor de su pueblo, alegando para ello los lazos de sangre que nos unen. Habla de mi abuela Oneca, y del supuesto anhelo de conocer al que es su nieto y también el caudillo que dirige a las tropas que amenazan con arrasar su corte. Y termina sugiriendo la posibilidad de un encuentro que debería tener lugar en la jornada de mañana, a las puertas de Bambaluna. Hace una semana quedó reflejado en esta misma crónica mi pensamiento al respecto, y los hechos acaecidos desde entonces no me inducen a reconsiderar mi decisión. Las ofensas han sido muchas, y el argumento del parentesco no parece haber detenido a Sancho a la hora de atacar las tierras de Al-Ándalus. Tampoco servirá ahora para frenar la destrucción de Bambaluna. Es la determinación con la que partimos de Cúrtova hace tres meses la que ha hecho movilizar a millares de musulmanes en defensa de los suyos. Esta misma mañana, antes del amanecer, ha salido un mensajero hacia la ciudad con mi respuesta. Hace doce años tomé asiento en el trono de los Omeyas, y juré ante el todopoderoso defender la fe verdadera y a la comunidad de creyentes. Todos los súbritos de Al-Ándalus y, sobre todo, los súbritos de quienes se enfrentan a mí han de saber que el emir de Cúrtova, el tercer Abzal-Rahman, se mantiene firme en sus juramentos. Un solo ruego por mi parte contenía la misiva. Que la reina misma, su madre, todos sus parientes y allegados a quienes quieran proteger abandonen antes del alba la capital que mañana me propongo destruir. Hemos de descender ahora hasta el campamento, pues negras nupes de tormenta se aproximan, el resplandor del relámpago es visible desde lo alto y pronto la lluvia embarrará los caminos. Sé que a estas horas el éxodo habrá comenzado ya en Bambaluna. Será su noche más haciaga. El estallido del rayo será para los infieles tan solo el presagio de la tempestad con que la furia de allá ha de devastar el solar en que un día levantaron su capital. Capítulo 47 Pampilona Año 924, 312 de la Égida Solo la luz genue y vacilante de las lamparillas que ardían ante su reclinatorio daba vida al rostro extrañamente sereno de Oneca. Como siempre desde su lejano regreso de Cúrtova, experimentaba una intensa sensación de seguridad en aquel lugar protegido por sólidos muros de piedra, donde la imagen de la Virgen tallada en madera que la contemplaba desde el altar había sido su compañía en momentos de zozobra. Ahora, sin embargo, solo se veía un pedestal vacío junto al lugar que había ocupado el sagrario, pero ardía allí aún un cirio grueso, y en su llama titilante había fijado la mirada durante las horas de aquella larga noche, dedicadas a la oración. Próximo ya el amanecer, pocos eran los sonidos procedentes del exterior aparte de los gritos ocasionales de la soldadesca. El grueso de los habitantes de Pampilona había abandonado la ciudad a lo largo de la tarde, y solo a los más rezagados había sorprendido aún dentro de las murallas la intensa tempestad que había descargado sobre el valle. La corte de Sancho al completo había partido la mañana anterior en compañía de la reina y de sus hijos en busca de la protección de los profundos valles excavados entre montañas que se abrían al norte. También a ella la habían acomodado en una de las carretas que componían la comitiva, junto a Urraca, Pelasquita y Munia, las mayores de sus nietas presentes en la fortaleza. Había alegado para descender que sus hermanas menores, sin duda aterrorizadas por la inminente llegada de los sarracenos, necesitarían más de su compañía en la carreta que las seguía. Las muchachas habían comprendido su deseo sin poner ninguna objeción. Se apeó cuando ya se oían las voces de la partida y, en medio del tumulto y la confusión del momento, se ajustó una apretada pañoleta sobre los cabellos blancos para caminar entre la multitud en dirección a la catedral, recién evacuada, implorando al cielo que su ausencia pasara desapercibida. Y sus ruegos habían sido atendidos. El templo se había despojado de cuántos objetos de valor pudiera albergar en su interior, y todos los eclesiásticos que se ocupaban del culto en la catedral, así como sus sirvientes, acompañaban a la corte en su marcha. Oculta entre las sombras, prestó atención a los sonidos, que poco a poco se fueron apagando, contempló cómo se extinguía la última luz del atardecer que entraba a través de los vanos, escasos y estrechos, y escuchó sobrecogida, mientras recitaba sin cesar sus oraciones, la furia de la tormenta que se desataba en el exterior. Amanecía ya, y se sentía serena y confortada. La decisión que había tomado colmaba sus anhelos, y su corazón no albergaba ninguna duda. Necesitó toda la fuerza de sus brazos para apoyarse en el reclinatorio y alzar su cuerpo entumecido. Aún así tuvo que tomar asiento y frotarse las piernas, paralizadas por los calambres, antes de dar los primeros pasos hacia el exterior. Alcanzó el atrio y de nuevo se ajustó la pañoleta de forma que le enmarcaba el rostro. Vestía una sencilla túnica apropiada para el viaje que debía haber emprendido y unas simples sandalias que no delatarían su condición. Cuando se asomó al exterior, grupos de soldados atravesaban la gran explanada encharcada del recinto fortificado, en dirección a las murallas meridionales, el único lugar vulnerable de la ciudad, por donde sin duda llegaría el ataque. Dos habían sido los golpes sucesivos que habían terminado con las últimas esperanzas de los habitantes de Pampilona. Sancho había salido de la ciudad en dirección a Bascunsa en cuanto tuvo noticia de la presencia de los salacenos en el valle del río Aragón. Ni siquiera esperó a las tropas de Zruelan y a los condes castellanos, que se sumaron a los pamploneses dos jornadas más tarde. Tres días hacía que los emisarios del frente habían regresado voceando el fracaso de los defensores cristianos en su intento por detener a Abla al Raman lejos de la capital. Oneca recordaba cómo el pánico se había extendido entre los habitantes de Pamplona, pero la reina tomó la iniciativa en espera del regreso de su esposo. Juntas redactaron, utilizando la lengua árabe, la carta que el abad de Leire en persona se encargó de llevar al campamento del emir. Regresó Sancho al frente de su ejército y apenas había descabalgado cuando un mensajero de Abla al Raman entró en la fortaleza con la respuesta firmada por su mano. Oneca había observado la escena desde una de las galerías del piso superior. Fue la reina quien se adelantó a leer el pergamino bajo la mirada interrogante de su esposo. Cuando terminó, cerró los ojos con fuerza, entregó a Sancho la misiva, alzó la túnica y corrió hacia el palacio para perderse en sus galerías. Al poco la sostenía entre sus brazos, tratando de calmar los sollozos que la sacudían. Una breve reunión del concilium bastó para determinar la evacuación de la ciudad. Tan sólo habría de permanecer en ella una guarnición de voluntarios que acometerían un último intento de defensa, dejándola a merced del ejército saraceno si el ataque se producía. Oneca abandonó el recinto fortificado en medio de la indiferencia de los soldados que se cruzaban en su camino. No eran pocos los ancianos que se habían negado a abandonar sus casas, depositando en Dios todas sus esperanzas, confiando en que las tropas que habían permanecido al amparo de las murallas bastaran para disuadir al emir de tomar la ciudad al asalto. Ya había ocurrido antaño, en Pampilona y en otros lugares. Quizás esta vez también el ejército saraceno se contentara con arrasar los fundos que alimentaban la capital, talar sus árboles, acabar con las cosechas y con los ganados para seguir adelante con la aceiza. En el exterior de la fortaleza el suelo, empapado y pisoteado por hombres y monturas, se había convertido en un logazal. Oneca avanzó con dificultad en dirección a las murallas, pegada a los muros de las viviendas, que ahora se hallaban desiertas y con las puertas abiertas para proporcionar abrigo a los últimos defensores frente a las flechas de los atacantes. A medida que avanzaba, la presencia de hombres armados se hacía más numerosa y, cuando la estrecha callejuela por la que transitaba se abrió a la puerta meridional de la ciudad, ante sus ojos apareció el adarbe de la muralla repleto de soldados dispuestos ya para la defensa. Todos los hombres le daban la espalda y mantenían la vista fija en algún punto del horizonte. Algunos señalaban con el brazo extendido en la misma dirección. Los primeros rayos de sol, matizados por la neblina del amanecer, envolvían la escena con un halo irreal y bañaban el lado izquierdo de los cascos, de las corazas y las lorigas. Las cotas de malla y los extremos de las lanzas eniestas lanzaban destellos que llegaban a deslumbrar. Aquellos centenares de hombres parecieron callar a un tiempo, pero el murmullo de las voces no se vio sustituido por el silencio, sino por el eco lejano de los cimbales y las trompas musulmanas que comenzaban a atroñar en el valle con ritmo sincopado. Oneca se aproximó a la escalinata que ascendía a la muralla y, con esfuerzo, comenzó a trepar por ella. Sintió que alguien tiraba con violencia de su túnica. Aparta, anciana. Ordenó un oficial al tiempo que, sin contemplaciones, la tomaba en volandas para hacerla descender. El soldado se deshizo de ella sin mirarla, pues tenía la vista puesta en lo alto de las escaleras, que ascendió de dos en dos. Oneca perdió el equilibrio y cayó al suelo embarrado. Trató de levantarse con rapidez para evitar que sus ropas se empaparan, pero resbaló de nuevo. Cuando al fin logró ponerse en pie, examinó su aspecto con resignación al tiempo que sacudía disgustada las manos cubiertas de légamo. Decidió que aquel contratiempo podía favorecer su deseo de pasar desapercibida, y aún se pasó por la frente el dorso de la mano, cubierto de barro. Se aseguró de que esta vez la escalinata estuviera despejada y comenzó a ascender con precaución. Cuando alcanzó el estrecho pasillo que discurría a lo largo del muro en su parte más alta, alzó la mirada y se le encogió el corazón. Ante ella, en un frente que se perdía de la vista por ambos flancos, se disponían para el ataque millares de infantes, arqueros y jinetes en formación. Los estandartes blancos de los omeyas se mezclaban con los de decenas de clanes que sin duda se habían sumado al ejército cordobés durante la expedición, hasta hacer de la campiña un mar multicolor de telas que ondeaban al viento. Desde allí, el sonido de los tambores aracenos se apreciaba con nitidez, y Oneca pensó que, si la intención era infundir el temor en los enemigos, cumplían su misión a la perfección. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando comprendió que aquella visión acababa con la última esperanza de que Pampilona se librara de la destrucción. Se cubrió los ojos con la mano para protegerse del sol y trató de escrutar el frente musulmán. Buscaba algún signo de la presencia del emir, pero, si se encontraba entre los jinetes formados frente a la ciudad, no mostraba ninguna señal que lo distinguiera de sus generales, cuyas cabalgaduras sí que aparecían especialmente guarnecidas, enjaezadas y cubiertas con gualdrapas. Se sobresaltó al oír a su lado la voz de un oficial que daba la señal a los arqueros para tomar posiciones y preparar sus armas, y recorrió el adarbe con la vista en busca de un lugar seguro desde el que poder seguir el desarrollo de la lucha. Lo encontró en el rincón donde una de las torres albarranas que protegían la puerta se unía a la muralla. Allí estaría a salvo de los proyectiles musulmanes y al tiempo fuera de la vista de sus propios soldados, que de otra forma no tardarían en expulsarla de allí. Se preguntó en qué lugar de la muralla se encontraría el rey y halló respuesta al alzar la vista hacia el lado opuesto de la puerta. El morión emplumado de Sancho destacaba sobre el grupo de caballeros que lo rodeaban, entre los cuales sin duda se contaban sus propios hermanos y también el obispo Galindo, a juzgar por sus inconfundibles vestiduras. Su yerno contemplaba el panorama protegido por un sólido escudo en el que el emblema de los chimenos sólo se adivinaba entre reflejos, y en su diestra sostenía, a media altura, la espada que se disponía a alzar para dar a los arqueros la orden de disparo en el momento en que las tropas salacenas iniciaran su avance. Oneka sabía que los defensores no tenían ninguna posibilidad de detener el ataque. Quizá la idea de Sancho era causar el mayor número posible de bajas con sus arqueros antes de ordenar la retirada definitiva hacia el río. Sólo la solidez de los refuerzos en la puerta retrasaría la entrada de la soldaresca y permitiría la evacuación antes de que los arietés cumplieran su función. Y en medio de todo se encontraría ella, en un empeño que ahora, a la vista de las muestres de Abla al Raman, se le empezaba a antojar descabellado. Ignoraba cómo actuaría a partir de aquel momento, un impulso más allá de lo racional la había conducido hasta allí, dejándose llevar por el deseo insatisfecho que durante años la había atormentado hasta el punto de arriesgar la propia vida para cumplirlo. Recordó en ese momento a su hija, a sus nietos, y comprendió el sufrimiento que su ausencia les estaría causando. Realmente lo que pretendía era absurdo, quizás Abla al Raman jamás pusiera sus pies en Pampilona, quizás se limitara a enviar a sus mercenarios a tomar botín y reducir la ciudad a cenizas. Vio con absoluta claridad la estupidez que estaba a punto de cometer y decidió regresar de inmediato para tomar una cabalgadura y partir en busca de aquellos a quienes nunca debía haber abandonado. En ese momento se intensificó el redoble de los acabales, su ritmo se hizo frenético, hasta desembocar en un estallido final que fue la señal para la primera oleada de proyectiles. Oneka no pudo evitar que un grito agudo escapara de su garganta cuando los soldados de la darbe, como impelidos por un resorte, levantaron a un tiempo los escudos sobre las cabezas. Comprobó sorprendida que eran los soldados de a pie quienes portaban dos escudos, mientras los arqueros tensaban ya las cuerdas bajo la protección que sus camaradas les brindaban. Los proyectiles silbaron y golpearon la piedra del muro, las adargas y los tejados de paja de las viviendas más próximas. En ese momento los escudos fueron retirados, los arqueros dirigieron sus saetas hacia las primeras filas del ejército musulmán y dispararon. Una y otra vez se repitió la secuencia, y Oneka no encontraba valor para abandonar el rincón que la protegía. Llegó un momento en que los disparos de ambos bandos se confundieron superponiéndose, y tanto infantes como tiradores comenzaron a sufrir las primeras bajas. Un extraño resplandor le llamó la atención un instante antes de que los primeros proyectiles incendiarios salvaran la muralla para precipitarse sobre la techumbre de los edificios. Tardaron en prender, quizá por la humedad que todavía conservaba la paja, pero la nazca con que se habían impregnado las flechas finalmente consiguió que las volutas de humo blanco acabaran impregnando el aire. Contemplaba las primeras llamas cuando oyó un impacto seco seguido de un gemido sordo. Cuando volvió la cabeza, uno de los arqueros más próximos se desplomaba sobre la darbe. Al chocar contra el suelo, el casco se le desprendió de la cabeza, y Oneka comprobó que el infortunado era un muchacho de apenas 20 años. De forma alterna, con los ojos desorbitados, apartaba la vista del extremo del proyectil que sobresalía de su pecho para implorar su ayuda con la mirada. Oneka salvó la distancia que la separaba de él, se arrodilló a su lado y le colocó la mano bajo la nuca, musitando palabras sin sentido, con la única intención de que sirvieran de consuelo. El joven trató de hablar, pero sólo un hilo de sangre asomó por la comisura de los labios. Las lágrimas acudieron a los ojos de la mujer cuando los esfuerzos del muchacho por respirar dieron paso a un último estertor y sintió como su cuerpo se relajaba entre sus brazos. Entonces sintió un violento golpe en el lado derecho de la espalda que a punto estuvo de lanzarla contra el suelo. Creyó que alguno de sus soldados la había golpeado de forma accidental con la espada, pero todos se afanaban junto al muro tratando de disparar sin ser alcanzados. Un agudo dolor se extendió por su costado derecho y ascendió por su cuello hasta dejarla sin respiración. Con esfuerzo, alzó el brazo izquierdo por encima del hombro, y las yemas de sus dedos tocaron algo sólido. Giró entonces la cabeza tratando de aguantar el dolor lacerante, y con el rabillo del ojo vio el hasta astillada del proyectil que la había alcanzado. Sintió que las fuerzas la abandonaban mientras se arrastraba de regreso al rincón que le había servido de refugio, se ahovilló con las piernas encogidas y, apretando con fuerza los dientes, como si el gesto fuera a calmar su dolor, se encomendó a Dios, esperando su momento. Sólo algunos de los soldados que seguían las órdenes del rey y se precipitaban ya hacia la escalinata en su retirada perdieron un instante en posar su mirada sobre aquella pobre anciana cubierta de barro que había sucumbido bajo una de las flechas sarracenas. Uno de ellos, un clérigo quizá, llegó a esbozar una señal de la cruz antes de iniciar el descenso hacia el infierno irrespirable en que se habían convertido las calles de Pampilona. Los gritos imperiosos de los oficiales, quizá también los del rey, conminaban a los soldados a ponerse a salvo una vez cumplida la única misión que les había sido encomendada. A los oídos de Oneca llegaban las voces cada vez más distantes, que acabaron por diluirse en un inesperado silencio, roto tan sólo por el crepitar de las llamas y por el todavía lejano redoble de los tambores. Dio las gracias a Dios por mantenerla con lucidez en aquellos momentos y trató de concentrarse en un sincero acto de contricción que preparara su alma para el encuentro con el Señor. Sin embargo, la angustia colmaba su corazón. No sólo había privado a quienes más quería de la posibilidad de una última despedida, sino que desfallecía cuando tenía al alcance de la mano la meta que tanto había anhelado. Sintió un flujo cálido que se deslizaba por su espalda, un dolor lacerante que parecía palpitar al ritmo de sus latidos y, a pesar de todo, todavía no había perdido la conciencia. De nuevo se llevó el brazo izquierdo hacia la espalda, y esta vez pudo sentir el asta entre sus dedos. Comprendió que se había partido al chocar contra uno de sus huesos, y eso quizás hubiera impedido que penetrara más. Hació el extremo con el puño y, en un impulso que no se detuvo a meditar, tiró con toda la fuerza que fue capaz de reunir. Un grito profundo y prolongado salió de su garganta, y tuvo que apoyar en el suelo la mano que todavía sujetaba el fragmento de madera para evitar caer desplomada. Intentó respirar hondo, expulsando el aire por la boca, como recordaba haber hecho durante sus partos, pero sintió que la vista se le nulaba de nuevo y se recostó sobre las losas con la cabeza apoyada en el brazo. Quizás había permanecido inconsciente, quizás simplemente se había dormido, desfallecida después de días de vigilia, pero abrió los ojos sobresaltada cuando unos golpes contundentes y rítmicos, que hacían temblar los sillares, atronaron el aire. Una algarabía de voces de ánimo procedente del exterior precedía cada impacto, y se convertía en gritos de júbilo después de los mismos. El ejército musulmán trataba de echar abajo la puerta de la ciudad, y se sorprendió al darse cuenta de que entendía a la perfección la mayor parte de aquellas voces pronunciadas en lengua árabe. Alzó la cabeza y miró a su alrededor. De los defensores de la ciudad no quedaba ya el menor rastro, y las llamas seguían devorando la mayor parte de las viviendas, cuyos muros a duras penas se mantenían en pie. Por fortuna, el aire de la mañana estaba en calma, y las columnas de humo ascendían al cielo sin desviarse un ápice de su trayectoria. Aún así sentía un fuerte escozor en los ojos a causa de las cenizas. Trató de ponerse en pie agarrándose a las paredes de piedra, pero sus piernas se negaron a sostenerla. Decidió arrastrarse hasta la escalinata y, una vez en el borde, utilizando tan solo el brazo izquierdo, fue dejándose caer peldaño a peldaño hasta la calle, todavía cubierta de barro. Se sirvió de los mismos escalones para apoyar la mano e incorporarse muy poco a poco, haciendo una prolongada pausa en cada uno, hasta que reunía la seguridad necesaria para pasar al siguiente. Cuando tuvo la espalda erguida por completo, comenzó a dar pasos cortos apoyada en la muralla, en dirección a una puerta que, a cada golpe, empezaba a soltar una lluvia de polvo y astillas. Buscaba un lugar seguro en el que ocultarse, pero que además le permitiera contemplar lo que más deseaba. Los golpes se sucedían con creciente impetu. Oneka era consciente de que en cualquier momento la puerta cedería y una caterva de mercenarios ansiosos de botín penetraría por el hueco sable en mano, dispuestos a acabar con todo aquel que se interpusiera en su camino. Vislumbró junto al portón la garita de la guardia y hacia allí se dirigió, con el temor constante de que las fuerzas acabaran por abandonarla. Cuando le restaba una veintena de pasos para alcanzar el lugar, la traviesa que anclaba las dos sólidas hojas de madera acabó por ceder. Otro golpe más, y la puerta se abrió de par en par, dejando paso a los gritos de júbilo procedentes del exterior. Oneka se quedó paralizada, pegada a la muralla. Sin embargo, nadie se precipitó al interior como había temido. Varios soldados a los que apenas veía retiraron los fragmentos más grandes de madera, y un silencio sepulcral se hizo en torno a la entrada. El corazón de Oneka le dio un vuelco en el pecho. El hecho de que la ciudad no fuera tomada al asalto en el primer instante sólo podía significar una cosa. Quizás el propio Emir se proponía tomar posesión de ella antes de entregarla al expolio de sus hombres. La voz de un oficial precedió el sonido rítmico producido por una unidad del ejército desfilando al paso. Oneka contuvo la respiración cuando ante sus ojos apareció una compañía de la guardia personal del Emir formada por un centenar de los hombres más altos y corpulentos del ejército de Kurtuba. Sin duda serían los encargados de despejar el trayecto de habla el raman de cualquier amenaza. Tras el grupo de soldados entró el oficial, quien barrió el entorno con mirada experta, hasta que sus ojos se clavaron en Oneka. Con largas zancadas se encaminó hacia ella, la tomó del brazo y la arrojó al suelo. Con energía desenvainó el sable y, tomándolo con las dos manos, se dispuso a descargar el golpe mortal sobre aquella vieja cubierta de barro. —¡Allá te bendiga, soldado! —acertó a decir Oneka en lengua árabe, con el último chorro de voz que salió de su garganta. El oficial se detuvo y miró a la anciana a los ojos. Lentamente, devolvió el sable a su cintura y, componiendo un gesto de desprecio, regresó hacia la unidad. —No parece una infiel, oyó decir. De nuevo exhibió su voz marcial para dar la orden de romper las filas y cubrir los dos flancos del camino que el emir había de cubrir. Cuando el camino quedó expedito se oyó el golpeteo rítmico de los cascos de varias cabalgaduras. Ante los ojos de Oneka, derribada en el suelo junto a la muralla, apareció la figura de un hombre corpulento de espaldas cuyas piernas, sin embargo, se apoyaban en unos estribos exageradamente cortos. El soberano detuvo su cabalgadura en medio del recinto que flanqueaba la entrada a la ciudad y escrutó con la mirada cuanto le rodeaba. Aunque hubiera tenido la intención de dirigirse a él, ni las menguadas fuerzas ni la opresión que sentía en su pecho le habrían permitido alzar la voz. Se limitó a recrearse en aquel momento que llevaba treinta años esperando, desde el día en que tuvo noticia del nacimiento póstumo del primogénito de su hijo. En sus vestiduras, tan características del tiraz cordobés, vio al que durante más de quince años había sido su esposo, el emir Abdalla. Pero cuando el hombre giró la cabeza hacia la derecha, su perfil quedó recortado ante los ojos de Oneka. Y entonces volvió a ver con toda claridad el rostro de Muhammad, que el paso del tiempo había terminado por difuminar en su memoria. La reina toda abría la comitiva, por delante incluso de Shimeno, el hermano del rey, que la acompañaba en ausencia de su esposo. A los ojos de los pamploneses, que se apelotonaban apesadumbrados en torno a su puerta, aquel era un gesto de amor hacia la ciudad donde los soberanos habían asentado la capital del reino. Ni una jornada se habían demorado los musulmanes saqueando Pampilona, ávidos por continuar su racia en busca de un nuevo botín antes de emprender el regreso. Sin embargo, los ojos de la reina se anegaron de lágrimas cuando su cabalgadura se situó bajo el dintel de la muralla. Ante ellos se extendía un erial salpicado de trozos de muro humeantes, ninguno más alto que una cabalgadura, lo que permitía contemplar desde allí la totalidad del recinto amurallado. En la parte más elevada, lo único que permanecía a la vista eran los restos de la fortaleza que dos jornadas atrás había alojado la corte. También parte de su muralla se había desplomado al arder el portón de acceso, y a través de ella se vislumbraba lo que la reina jamás habría creído ver. Las paredes de la catedral no eran más que paños de muro calcinados, el familiar perfil de la torre había desaparecido del horizonte y la techumbre no existía, a juzgar por las columnas de humo que todavía se elevaban desde el interior. Pero si algo angustiaba su ánimo era aquello que le había impedido conciliar el sueño, probar un solo bocado o incluso pensar con un mínimo de claridad en las dos jornadas anteriores. Su estómago se contraía en violentas arcadas cada vez que recordaba la ausencia de su madre. Había reconstruido con sus hijas el momento de su desaparición y la conocía demasiado bien como para no estar segura de cuáles habían sido sus pasos. Y esa misma seguridad era la que acababa con sus esperanzas. Quizás en su desvarío su madre se hubiera sentido capaz de llegar ante el emir, sin comprender que habría cien espadas dispuestas a segar su cuello antes de que accediera a su campamento siquiera. Había convencido a Sancho para que se enviaran patrullas que recorrieran el entorno en su busca, habían hallado el lugar donde el emir asentó sus tiendas, el espacio que se extendía ante las murallas donde la mañana anterior había tenido lugar el único choque con los infieles, pero todo había resultado infructuoso. Y la sobrecogedora imagen que ahora contemplaba le hizo comprender que ninguna de sus oraciones había sido atendida. Se lamentó por los desdichados ancianos que habían confiado en la providencia para salvar sus vidas. En medio de aquella destrucción, nadie podía haber sobrevivido. Todas sus esperanzas, todas las oraciones que mientras cabalgaba seguía elevando al Señor, se centraban ahora en encontrar al menos el cuerpo sin vida de su madre. Removería las ruinas de la ciudad piedra a piedra, con sus propias manos si era preciso. Franqueó el dintel y guió a su caballo al centro del espacio que se abría junto a la entrada. Más allá sólo había montañas de escombros que impedían avanzar a caballo. Un denso humo blanco surgía aún entre las piedras, lo que hacía difícil respirar, y una gruesa capa de ceniza parda lo cubría todo. Toda se apeó del caballo con ayuda de un soldado y volvió la mirada hacia Ximeno, quien parecía incapaz de apartar la vista de lo que hasta la jornada anterior había sido el Palacio Real. Decidió no importunarlo, y avanzó hacia la única escalinata que permitía el acceso a lo alto de la muralla. Salvando los cascotes de los edificios cercanos que habían acabado por derrumbarse, puso el pie en los primeros escalones y se las arregló para subir hasta lo más alto. A su izquierda, el ástil de un proyectil sobresalía del cuerpo sin vida de un joven soldado. Otro cadáver se distinguía en una porción más alejada de la muralla, pero ninguno de ellos era el de una anciana. Evitó alzar la vista, segura de que el panorama que se abriría ante sus ojos habría de helarle el corazón. Sentía vértigo, en aquel adarve que carecía de cualquier protección que evitara una caída hacia el interior. ¿Y si algo así había ocurrido con su madre? ¿Y si había tratado de encaramarse a la muralla y había caído al vacío? Caminó en dirección a la torre albarrana, venciendo su temor para mirar hacia abajo, justo al borde del muro. Y allí, bajo la capa de ceniza que todo lo uniformaba, percibió un ligero movimiento que la obligó a prestar atención. ¡Ey! Gritó. Bajó mis pies. ¡Ayuda! Corrió por el borde de la adarve, alzó su túnica y descendió tan rápido como le permitían sus pies. Saltó sobre los escombros, tropezó y se volvió a levantar, hasta que llegó al cuerpo en el mismo instante en que lo hacía Ximeno. Su cuñado introdujo la mano por debajo del cuello de la mujer mientras Toda apartaba con las manos la ceniza que le cubría el rostro. Con dedos temblorosos soltó el nudo de la pañoleta que ceñía su cabello y entonces rompió a llorar. Agua, por Dios. Pidió Toda. Traed un pellejo de agua. Ordenó el hermano de Sancho. Madre. ¿Puedes oírme, madre? Oneca no se movía. Su cabeza colgaba flácida sobre el brazo de Ximeno, y en su pecho apenas se percibía la respiración. Cuando llegó el soldado con el pellejo, trató de incorporarla para mojarle los labios y al apoyarle la mano en la espalda oyó un leve gemido. Cuando la retiró estaba cubierta de sangre. Está herida. Exclamó Toda. De forma apresurada vertió agua sobre su palma y lavó el rostro de la anciana. Después Ximeno apoyó el borde del pellejo sobre sus labios y lo inclinó con suavidad. Oneca abrió los labios, y parte del líquido se introdujo en su boca, haciéndola toser. Despacio. Pidió la reina. El agua fría sobre su rostro pareció surtir efecto, y por fin los ojos de Oneca se abrieron. Loado sea el señor. Exclamó Toda entre lágrimas, aunque lo que asomaba a su rostro era una sonrisa nerviosa. La anciana abrió la boca, y sacó una lengua reseca y blanquecina. Más agua. Pide más agua, advirtió Ximeno. Toda se encargó en esta ocasión, y su madre tragó varios sorbos con avidez. Hijos míos. Dijo Oneca con voz débil al reconocerlos. Madre. ¿Qué te han hecho? Gimió Toda. No es nada, mintió. No es nada, Oneca alzó la mano izquierda y sujetó con fuerza la muñeca de su hija. Toda. Llamó. Acércate. Escúchame. Lo he visto. ¿Me oyes? Lo he visto. Era él, mi hijo, Muhammad. Capítulo 48 Tútila Año 924, 312 de la Ejira. Nsa apoyó el pie en el estribo y se alzó sobre el caballo mientras uno de los jóvenes sirvientes de la familia sujetaba el ronzal. Agachó la cabeza para salvar el dintel del zaguán de la vieja residencia que su familia había ocupado durante generaciones. Ignoraba el motivo, pero, en el último año, desde la muerte de su hermano, en muchas ocasiones venía a su mente el recuerdo de su padre, Abdaya, de su tío Luke, incluso de su abuelo Muhammad, el patriarca, a quien no había llegado a conocer por su prematura muerte en Saracusta. Y conocía el motivo. Se preguntaba cómo habrían actuado ellos en su lugar. Habrían aceptado sin más la usurpación del poder en Tútila por parte de Alancar. También conocía la respuesta, pero aún así no se sentía capaz de arrostrar las consecuencias de una revuelta contra los tuchibides. Con su hermano vivo, en él recaía la representación del clan de los Bancas, y bien que la supo ejercer, a pesar de su juventud. Pero habían sido las circunstancias de su muerte las que le habían atado las manos a su regreso de Albaida. Y tenía que reconocer que Alancar había actuado de manera inteligente. Había sabido revestir la toma del poder en Tútila con el manto de la virtud, y en realidad era cierto que sin su intervención quizás una plaza tan importante como la capital de la Krah se hubiera perdido en poder de los infieles. Sin embargo, no se había quedado ahí. Puso la marina en manos del emir al solicitar la ayuda de Cúrtova, que llegó con el general Ibn Basil. Y veinte días atrás había acabado uniéndose con todas sus muestres a la Saifa que ahora los traía de regreso desde las tierras de Sancho. Al arrear al caballo sabía que se dirigía al lugar donde se decidiría su futuro. Pero no era eso lo que le importaba. En la Cuba de Abd al-Rahman, en el transcurso de las horas siguientes, se iba a decretar el destino de los Bancas, y el de la propia Madinat Tútila. Insa ibn Abdaya, el último representante del clan, ni siquiera estaba invitado a tomar la palabra. Las cosas, sin embargo, no habían ido tan mal para su primo Muhammad, de quien llevaba separado quince años. Desde la muerte de Altawil en Asca, las plazas del entorno habían ido cayendo en sus manos, con lo que ya dominaba desde el Ism de Muntes en las plazas de Barbastar y Balaga, y según las últimas noticias había conseguido hacerse con el poder en la Madinat L'Rida. Tras la reciente muerte de su hermano, Msa había considerado la posibilidad de recurrir a su primo para recuperar el dominio arrebatado por Alancar, pero la llegada del general Ibn Basil lo convenció de que eso sólo serviría para traer sobre los Bancas las idas de Cúrtoba, provocando en la frontera una nueva guerra civil entre clanes árabes y muladiles. Se encaminó hacia el inmenso campamento que se había instalado de nuevo en la Musara, la gran explanada situada en el ángulo oriental de la desembocadura de la Dicalash, a ambos lados del camino hacia la capital de la marca. Tuvo dificultades para atravesar la puerta de Saracusta, pues allí se concentraba todo el flujo de hombres que entraban y salían de la ciudad. Si grande era la atracción que un ejército como aquel desplegaba entre los comerciantes, artesanos y campesinos, en cualquiera que tuviera algo que vender o que ofrecer, la locura se desataba cuando las tropas estaban de regreso, con las soldadas recién cobradas y su parte del botín en las alforjas. Hasta allí habían acudido mercaderes de todo el entorno, incluso de la capital, por donde no estaba previsto el paso de la expedición, pues su destino era la crá de Santaber, donde el emir sin duda pretendía pedir explicaciones a los Vandiel en un por su deslealtad al negarse a acudir a la guerra santa contra los vascones. La ciudad se encontraba atestada, las mezquitas repletas a cualquier hora del día y de la noche, y cien cantinas no habrían bastado para acoger a miles de hombres dispuestos a celebrar que estaban vivos, con las bolsas llenas y lejos aún de sus esposas. El calor propio de la fecha, a tres días del fin de Rabí de 312, 1 de agosto de 924. Volvía a la atmósfera irrespirable, los olores, insoportables, y la mayor parte de la tropa había pasado el día en las orillas del Adiv, no sólo en busca del frescor de sus aguas, sino para lavar sus ropas y secarlas al sol. Era hora, al atardecer, cuando comenzaban a regresar al campamento y a la ciudad en busca de diversión, vino y mujeres. Msa condujo su cabalgadura en contra de la marea que se agolpaba para entrar, atravesó el puente y giró a la izquierda para seguir la vereda que bordeaba la corriente. Pasó por delante de la alóndiga, en cuyas dependencias habían encontrado acomodo algunos afortunados comerciantes, y se acercó a la orilla donde se encontraban amarrados varios de sus barcos. Descendió por el camino de Rivera hasta el lugar elegido por los intendentes del ejército para plantar la magnífica Aymah del Emir oyendo las voces de los rezagados que aún chapoteaban en el río, bajo la sombra de la espesa vegetación. Cuando se topó con las primeras unidades armadas que protegían el recinto, dejó su caballo en manos del sirviente y, ya a pie, atravesó con paciencia los controles sucesivos hasta llegar a la proximidad de las tiendas más llamativas del campamento, donde eran los a Caliba de Abdelrahman quienes montaban guardia. Desde allí, dos gruesas cadenas de hierro enmarcaban el camino bajo la arboleda. Sus soportes no eran sino pebeteros de hierro donde ardían pequeñas teas que impregnaban el aire de un aroma extraño. Por la vereda avanzaban ya otros asistentes a la recepción con la que pretendía celebrarse el éxito de la Saifa y el pronto regreso a Kúrtuba. La mayoría de ellos eran desconocidos para Mshá, que empezaba a sentir el peso de su forzada soledad. Solo los miembros más próximos del clan habían mantenido la relación con la familia, pero ninguno de ellos se encontraba entre los llamados aquella noche. El resto, la mayor parte de los notables de Tútila, parecían no albergar dudas sobre la dirección hacia la que habían de orientar su fidelidad. En el último año, los caudillos muladíes de las ciudades gobernadas por los bancas habían sido sustituidos por hombres de Ibn Basil, cuando no por miembros destacados del clan de los Uchibíes, todos ellos de origen árabe. Trató de buscar algún rostro conocido en la multitud que ya se agrupaba a la entrada de la Cuba real, y los encontró entre un grupo de oficiales con quienes había compartido el mando de las tropas en la reciente campaña. Con ellos accedió al interior de la asombrosa estancia que cuatro años antes había tenido ocasión de visitar. Los mismos divanés que recordaba se alineaban ahora en torno a largas mesas bajas dispuestas en fila y repletas de los más variados manjares. Los cientos de lamparillas que colgaban de sus soportes proporcionaban una luz suficiente, cálida y acogedora, que compensaba la creciente penumbra del exterior. Reparó en el penetrante olor cítrico que se expandía desde los peveteros, lo que quizás explicara la ausencia de los irritantes mosquitos que, a orillas del río, solían hacerse notar en aquellas horas del anochecer. Un animado murmullo de voces surgía de los corrillos que salpicaban el recinto, y se entretuvo intentando localizar al grupo de músicos que tañía sus instrumentos en algún lugar cerca del estrado. Después atendió la llamada de uno de los oficiales que lo acompañaban para unirse a la conversación. Los laudes dejaron de sonar un instante antes de que la voz imperiosa de un chambelán anunciara la entrada del emir. La figura corpulenta pero menuda de Abd al-Rahman cruzó el estrado desde los cortinajes que ocultaban el fondo de la cuba y se detuvo delante para recibir el saludo respetuoso de todos los presentes. También Msa inclinó la cabeza cuando los demás lo hicieron, aunque no dejó de observar a los hombres que, engalanados con sus mejores vestiduras, acompañaban al soberano sobre la plataforma alfombrada. Allí estaba Msa ibn Muhammad ibn Saib, el nuevo chip que parecía haber sustituido en las preferencias del emir al desaparecido Badr ibn Ahmad. Junto a él, dos de los generales que habían comandado las operaciones militares de la Saifa y el propio Ibn Basil completaban el flanco derecho del estrado. Todos ellos se mantenían dos pasos por detrás del soberano, de modo que no resultaba sencillo observar sus rostros. Sin embargo, no pudo evitar una punzada de rencor cuando descubrió en el lado opuesto el parche oscuro sobre el ojo mutilado de Al-Ankar. El anciano se sostenía con la mayor dignidad de que era capaz sobre un ligero bastón, pero en su rostro se leía una satisfacción sin límite. El emir permaneció de pie y se dispuso a hablar en medio del respetuoso silencio que se había impuesto sobre el bullicio anterior. Allá es grande. Empezó. Nuestras alabanzas al Todopoderoso, que ha atendido las plegarias de su fiel y esforzada comunidad. Un murmullo unánime salió de las gargantas de todos los presentes, repitiendo las loas de su soberano. Allá está satisfecho con vosotros, enfatizó con voz poderosa, y ha recompensado vuestro sacrificio otorgándonos la victoria. Tres veces hemos hecho morder el polvo a nuestro enemigo y probar el sabor de la derrota. En los valles más recónditos, encajonados entre montañas. En la capital de su reino, ahora reducida a cenizas, y en Deío, el lugar más querido por el rey de los vascones, hace tan sólo tres días. Han de pasar lustros antes de que los infieles olviden el destino que espera a quienes ofenden a allá. Un rumor de aprobación acogió las palabras del emir, que continuó satisfecho. De muchos es el mérito de esta singular victoria, de la que nuestro fiel escribano, desvió la mirada hacia el aludido, ha dejado constancia sobre el pergamino, para conocimiento de las generaciones que nos sucedan. Algunos de vosotros regresaréis conmigo al sur, al frente de vuestras huestes. Otros, en cambio, permaneceréis en este territorio de frontera o partiréis por caminos divergentes, siguiendo el curso del río. Es hora pues de rendir cuentas, y es hora de manifestar nuestro agradecimiento antes de que llegue el momento de las despedidas. El emir se giró hacia su izquierda y posó la mirada sobre Al-Ankar. Muhaid al-Tuchibi, llamó. El anciano, no sin cierto sobresalto, se apoyó en el bastón para dar un paso hacia delante. Una vez en el borde del estrado, se volvió hacia Abla al-Rahman y dobló la espalda en una marcada reverencia. Estimado Muhaid, me has servido bien. Dejaste la seguridad del palacio del gobernador en Salacusta cuando la cráde tútila se vio en peligro, pero no cediste a la tentación de tomar en beneficio propio lo que habías asegurado con tu acción. Antes bien, preferiste enviar mensajeros buscando que la autoridad de Cúrtuba extendiera su brazo hasta estos confines. Habría querido que esta campaña hubiera tenido lugar un año antes, pero las revueltas incesantes en la cráde raía, feudo de los malditos afsunides, lo hicieron imposible. Envíe, sin embargo, a Ibn Basil, uno de mis más fieles generales, al frente de un nutrido grupo de voluntarios de la Yid, que fueron bien acogidos y tomaron el poder sin contratiempos. No obstante, Ibn Basil regresará a Cúrtuba con el resto de mis generales, y me veo en la necesidad de firmar el nombramiento de un nuevo amil para la madina y la cráde tútila. Deseo que seas tú, Muhaid, el que proponga el nombre de quien consideres más apropiado para el cargo. Un gesto elocuente del emir invitó a alancar y a tomar la palabra. Con un ligero temblor en los labios comenzó a hablar. Saí, hacéis de mí con vuestras palabras el hombre más dichoso sobre la tierra. Durante quince años de mi vida, hube de soportar el asedio a la ciudad que había tomado en nombre de tu abuelo. Sólo la fidelidad a los omeyas hizo que me mantuviera firme en aquellos duros momentos de tribulación, viendo cómo una ciudad antes próspera sufría el más triste de los destinos, soportando la imagen de mis súbditos, de mis propios hijos, alimentándose de las raíces que arrancaban en las riberas del río. Todo lo doy aquí y ahora por bien empleado, el escuchar las palabras de mi emir. Yo soy ya un anciano, y sólo puedo esperar que allá, en su misericordia, se acuerde pronto de mí. Sin embargo, los hijos con los que él me ha bendecido, los mismos que soportaron aquellas privaciones que los hicieron a la postre fuertes y avispados, son desde hace tiempo mi fuerza y mi apoyo. Uno de ellos, Sim, mi primogénito, me acompaña desde el día en que pusimos el pie en tútila, y no puedo pensar en un hombre más conveniente para tus propósitos. Si tienes a bien permitirlo, deseo que sea él mismo quien, aprovechando sus conocidas dotes como orador y como poeta, exprese en su discurso el agradecimiento que todos los Bantuchit sentimos hacia nuestro soberano, el emir hizo un gesto de asentimiento, mientras se recogía la magnífica túnica de brocado y se retiraba para tomar asiento. Sus acompañantes en el estrado siguieron su ejemplo, y pronto quedaron ocupados todos los divanés de la Cuba. Sim subió al estrado e imitó la inclinación de su padre, que fue correspondida por un leve movimiento de cabeza de Abla al Raman. Si alguno de los presentes había creído que aquella intervención era improvisada, sin duda dejó de hacerlo cuando el hijo de Alancar desenrolló el pergamino que portaba y empezó, cierto que con notable naturalidad, a declamar su contenido. Alabanza al Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso. El que vela la luz de su grandeza a las miradas humanas, mas revela su existencia en las maravillas que ha creado y en los senderos que ha dispuesto para ser transitados por sus enviados, dijo alzando la vista hacia el emir. Damos testimonio de que no hay más Dios que él, proclamamos su divinidad y acatamos su señorío. Y atestiguamos que escogió a su siervo Muhammad, del más noble linaje, de la mejor casa, favoreciéndole con las más deslumbrantes alellas, al que luego llevó consigo, prefiriendo que tuviera su gloria. Sobre él sean las plegarias y la salvación. Y luego allá, cuyos nombres sean benditos, dispuso la sucesión entre sus descendientes, entre los que hubo imanes rectos que juzgaron en derecho, haciendo él a nuestro emir, nuestro señor, heredero de lo que legaron, constructor de lo que fundaron y tutor de lo que guardaron, hasta reinar por él la tranquilidad en Alándalus y la seguridad en los caminos, pues en él reposa el temeroso y reposa el contumaz, por la gracia que allá ha hecho a quienes le temen. Aquí está el siervo del emir, a quien allá fortifique, criado en su gracia y ebrio de su cariño, atraído por señales que me llevaron del brazo y levantaron mi vista caída, llenándome del reconocimiento de su gloria. ¿Qué he de decir en tu gloria? Acerca de ti he compuesto unas palabras, honradas con tu mención y adornadas con el brillo de tu gloria. Dígnate, pues, generoso, a escucharlas de mis labios. Rey por quien se pavonean los aceros índicos cuando brillan entre almofades y cotas, cuyo valor se precipita a mortales ocasiones que al ánimo de los héroes espanta emprender. A quien allá en su gracia otorgó el emirato, favor superior a toda evaluación. Despuntas sobre el mundo disipando sus tinieblas cual calífine deshecha por luna de buen augurio. Eres sin de rectitud que aumenta a los árabes su brillo revestido de luz como tu recamada túnica. Si el linaje de Marwan hiciera collar de su gloria, tú ocuparías el centro del añazme. Básteme ante ti como mediación. El vínculo yemení en inclinación y fiel afecto, pues confirma la nobleza que proclama con la valentía de su padre, tu siervo aunque noble caballero, un varón tal que, cuando se esgrimen lanzas y caballos se lanzan con sus héroes contra caballos, es un fiero león que corre a la lucha, o incluso tal vez más bravo. Concédeme pues, oh, mejor de los dadivosos, prueba de enoblecimiento y nombramiento. Notes a mis enemigos el gozo de verme buscar al rey del mundo y fallar en mi demanda, pues toda gracia puede el indel beneplácito. Y a mí tocará agradecer lo que conceda. Seas en este mundo feliz y próspero y alcances en el Empire o el eterno paraíso, adaptado a partir de un poema que figura en un episodio distinto referido en Almutavis, de Ibn Ayyan. El rostro de Abd al-Rahman se había ido iluminando con una sonrisa a medida que Sim declamaba sus versos. El descaro de la última estrofa le había hecho esperar el final con las manos abiertas, dispuestas para el aplauso. Las palmas se juntaron una vez, luego otra, arrancando lentamente una ovación que se extendió a toda la aimá. El emir se alzó de nuevo y habló sin moverse de su sitio. Ciertamente son grandes tus dotes para la lírica, y agradezco tus medidas palabras. Me consta que también has mostrado aptitudes en la administración de mis intereses, de forma que accedo al deseo de tu padre y el que tú mismo acabaste de desgranar en tus versos, tú serás el nuevo a mil de la caa de tútila. Msa esperó con prudencia a la finalización de los discursos y, en el preciso momento en que los músicos reanudaban el tañido de sus instrumentos, mientras todos se ponían en pie para acercarse hacia las copas y los platos de viandas, quedó discretamente rezagado y emprendió el camino hacia la salida. Dos pasos antes de que alcanzara la lonas que hacían de puerta, recogidas por magníficos cordones dorados, el chambelán salió a su encuentro. —¿Te retiras ya, Msa ibn Abda ya? —Esa era mi intención, respondió, sin molestarse en ofrecer una explicación. —Es deseo de Lemir, nuestro señor, mantener esta noche una conversación contigo. Msa alzó la vista hacia los corrillos en los que los invitados de Abda al Raman charlaban animadamente. No me obligues a sostener por más tiempo las miradas de quienes me contemplan con conmiseración, cuando no con desprecio. No será necesario. Sígueme. El chambelán atravesó el lateral izquierdo de la cuba y se encaminó hacia una abertura custodiada por uno de los guardias de Lemir. Alzó la lona y cedió el paso a Msa. Se encontraron en una nueva dependencia de tamaño reducido, amueblada únicamente con un par de divanés en torno a una mesa central, amén de una mesa más amplia en el lado opuesto, en la que se habían preparado de forma ordenada todos los útiles necesarios para la labor de un secretario o un escribiente. Sin embargo, la dependencia, destinada sin duda a recepciones privadas, se hallaba vacía. Hasta ella llegaba en el murmullo apagado de las conversaciones y, de forma más nítida, las notas de los laudes que sonaban al otro lado. Ten la amabilidad de esperar aquí, pidió el chambelán, mientras abandonaba la estancia por la salida opuesta. Regresó al cabo de un instante, y apenas tuvo tiempo de anunciar a quien le seguía con paso decidido. El emir entró en la sala sin detenerse, avanzó hasta el lugar que ocupaba Msa y, haciendo caso omiso de su gesto turbado, abrió los brazos invitando al saludo. Has de excusarme por lo que sin duda ha sido una falta de consideración hacia tu persona. No deberías haber presenciado lo que acaba de acontecer en la sala antes de haber mantenido esta conversación. Saí, respondió Msa sin ocultar un dejo de amargura en la voz, me encuentro a vuestra disposición para escuchar lo que tengáis que decir. El emir señaló hacia uno de los divanés, al tiempo que se dirigía al opuesto. Se remangó la llamativa túnica con habilidad, tomó asiento y esperó a que Msa le imitara antes de empezar a hablar. Imagino cómo te sientes en este momento, y supongo que no es agradecimiento y adhesión lo que te inspira el nombramiento que acabas de atestiguar. Sin embargo, como soberano, debo adoptar medidas que favorecen a unos, pero que a veces llevan aparejada una carga de injusticia para otros. Creo que así sucede en este caso. Tu familia, los bancas, me ha servido bien desde que ocupo el trono, doce años ya. Lo hizo tu padre, que sufrió las consecuencias de su enfrentamiento con el tirano bascón, que allá confunda. Y lo hizo tu hermano Muhammad, a quien tuve la oportunidad de conocer mejor durante la campaña de Muish. Lamenté su muerte, créelo, y a su cabeza mutilada deben los bascones la destrucción de su capital. Sé del sufrimiento y del desgaste que ha supuesto para vuestro clan la defensa de la marca frente al empuje creciente de los infieles. En lo más duro de la fitna, en tiempos del Emir Abdayá, cuando el propio emirato estaba al borde del colapso y era impensable acudir en vuestra ayuda, los bancas os las arreglasteis para mantener el control de la frontera. Y habéis rubricado esa tarea con la sangre de los mejores entre vosotros, hasta quedar exhaustos. Sé bien que los tuchivíes han actuado de forma oportunista. Fue precisamente el enfrentamiento entre los dos clanes lo que los tuvo apartados de las luchas que a vosotros os desangraban, luchas en las que ellos no participaron. Han esperado haberos débiles para intervenir, en beneficio de Cúrtova, pero también en el suyo propio. No creas que tu Emir es ciego y sordo, en modo alguno se me escapa la realidad. Pero las decisiones que como Emir debo tomar han de basarse en el pragmatismo y, en la situación actual, solo los tuchivíes me aseguran un control efectivo de la frontera. Lamento lo que de injusto tiene mi decisión, pero he tenido que tomar partido. El Emir hizo una pausa, quizás esperando un comentario por parte de Msa que no llegó. Un rey debe pensar en el bien de su país y, créeme, las presiones a las que se ve sometido no son pocas. En Cúrtova hay clanes diversos y poderosos, y en el juego de la política es necesario que mantenga inestables equilibrios si lo que quiero es disponer de capacidad de maniobra que, a la postre, me permita alcanzar los objetivos marcados en mi reinado. Los tuchivíes son árabes, como se ha encargado de recordar Sim en su panegírico, y árabes son la mayor parte de los miembros de la jasa cordobesa que me mantiene en el poder. Árabes son la mayor parte de mis visides, de mis generales, de los alfaquíes, los ulemas y los cadíes, que desde los púlpitos o en sus sentencias pueden predisponer a la comunidad en mi favor o contra mí. Vosotros, en cambio, sois muladiles, como muladiles son los rebeldes que durante dos generaciones han amenazado la prosperidad de Cúrtova. Desde el inicio de mi reinado, he tratado de limar las diferencias, de integrar a los hispanomusulmanes, incluso a los mozárabes y a los judíos, dándoles cargos de relevancia. Mi proyecto necesita sumar, y no dividir, pues la división genera conflicto, del que estamos sobrados. Pero la pérdida de privilegios genera resistencias, y la tarea ha de ser gradual, evitando tensar en exceso una cuerda que podría romperse. Por eso mi decisión no puede ser otra. Nadie entendería que apartara ahora a un clan árabe del poder de la marca, como nadie entendería dividir de nuevo el poder entre familias que se han combatido desde hace lustros. Msa escuchaba asintiendo de forma apenas perceptible, con un gesto grave en el que se apreciaba una cierta resignación. Sin embargo, me siento en la obligación de recompensar vuestro sacrificio, continuó el emir. No puedo permitir que los caudillos que hasta hace poco han defendido nuestras ciudades queden relegados, quizás excluidos, por pertenecer a un clan distinto. No creas que no soy consciente de vuestra situación. He pensado en lo que puede ser mejor para ti y para los tuyos, y por eso te ofrezco la posibilidad de que me acompañes a Cúrcuba. Esta vez Msa alzó la cabeza con sorpresa, y las miradas de los dos se encontraron. Te ofrezco una carrera junto a mí, en la corte. Los tuyos pueden integrarse de forma ventajosa en mi ejército, bajo tus órdenes como oficial de alto rango, si ese es tu deseo. Msa abandonó la ciudad por la puerta de Tarasuna, con la cabeza gacha para protegerse los ojos del sol del atardecer, y pronto se halló frente a los primeros túmulos del cementerio. Partía al amanecer, y quizá no tuviera otra oportunidad de contemplar el lugar donde descansaban sus antepasados. Caminó entre las veredas que separaban las tumbas hasta que llegó a la zona que mejor conocía. Sintió la primera punzada de angustia al recordar que allí no estaba, ni estaría jamás, la tumba de su hermano Muhammad. ¿Para qué había servido, pues, su sacrificio? Trató de consolarse pensando que él mismo había dado sepultura a sus restos, y su recuerdo permanecería con él mientras viviera. El más reciente de los túmulos, el único que aún destacaba sobre la tierra apelmazada que cubría a los demás, era el de la abuela Sara. Al principio su mente y luego su cuerpo se habían negado a seguir soportando tanto dolor. Primero su esposo Muhammad, luego Luke, el primogénito, Abdaya, Mutarif, y por fin su nieto Muramá. Siempre había sido una mujer inteligente, y quizá por eso se había dejado llevar, ¿acaso no era mejor descansar bajo aquella lápida, libre para siempre de sufrimiento? Pasó la mano por la tierra que cubría el túmulo de su padre. Grabada a cincel sobre el alabastro aparecía la fecha de su muerte, el año 302 y, con rapidez, hizo la sencilla resta. Intentó recordar lo que pasaba por su mente en aquel momento, cuando era tan solo un muchacho de, 16 años. ¡Qué ingenuos eran los hombres tratando de adivinar lo que la vida les deparaba! Jamás habría podido imaginar entonces que diez años después estaría allí, a punto de abandonarlo todo para cruzar la península en dirección a un destino desconocido. De nuevo sintió la opresión del nudo en el estómago, y una vez más se preguntó si su decisión era la correcta. Fijó la vista en otros nombres. Luke. La muerte de su tío había marcado su infancia, no tanto por la desaparición misma del que entonces era el patriarca de la familia, sino por lo que sobrevino a continuación, la huida de su esposa Sayuida llevándose consigo a Muhammad, el primo y mejor amigo de Msa. Miró un poco más allá, y leyó el nombre del abuelo Muhammad, a quien no había llegado a conocer. Acarició el canto superior de la estela mientras sus ojos se desviaban ya a los enterramientos más próximos al terraplén que cerraba el cementerio, los más antiguos, a juzgar por el musgo que crecía sobre ellos y los bordes desgastados de las inscripciones. En medio de lápidas cuyos nombres no reconocía descubrió aquella ante la cual su padre, poco antes de morir, le había hablado acerca de sus antepasados. Allí descansaban los restos del gran Msa y Msa, el hombre que llevó a los bancas a lo más alto de su prestigio e influencia. De repente se sintió pequeño, miserable, como si aquel nombre grabado en la piedra, el que él compartía, lanzara su silenciosa acusación contra él. Su padre le había revelado que Msa, el grande, viajó a Cúrtova en dos ocasiones, y fue en la segunda cuando el emir, también de nombre Abd al-Rahman, le planteó la posibilidad de permanecer en la corte, junto a él. Aquel Msa no había tenido dudas acerca de la respuesta que debía dar al soberano. La angustia que sentía era cada vez mayor, subía en oleadas hasta oprimirle el pecho, y pugnaba por escapar a través del llanto que con todas sus fuerzas trataba de contener. Cayó de rodillas y se cubrió el rostro con ambas manos, sumido en negros pensamientos. Sentía sobre sus hombros el reproche de todos aquellos seres que habían dado su vida por defender al clan, el mismo que ahora él se disponía a abandonar a su suerte. Sintió la necesidad de liberar aquella tensión, abrió los brazos, alzó la mirada al cielo y gritó con todas sus fuerzas. Lo sé. Os he fallado. Traicionó vuestra memoria. De nuevo se encogió, rodeándose las rodillas con ambos brazos, y estalló en sollozos silenciosos. Perdonadme. Perdonad mi traición, musitó, pero no tengo otra salida. Capítulo 49 Inmediaciones de Asban 31 Año 925, 313 de la Égida, y decid, está satisfecho el Emir con la decisión de su esposa. Preguntó Mariam, Zalamera, desde la tina de bronce donde tres solícitas esclavas la ayudaban con el baño. Abd al-Rahman, inclinado de espaldas a ella sobre un pergamino en el que no había dejado de trabajar a pesar de lo notorio de su presencia, volvió la cabeza, todavía absorto en sus pensamientos. Nada puedo objetar, por vez primera he querido llamar al joven Al-Aqam para que me acompañe en una de nuestras campañas, por primera vez sale de palacio. Cuenta tan solo diez años. Quizá no sea malo que su madre esté cerca de él. Sin embargo, noto cierta prevención en tus palabras. El Emir depositó el cálamo junto al tintero al tiempo que soplaba los últimos trazos. ¿No temes acaso por el resto de tus hijos? Sabes que no es fácil garantizar su seguridad ni la ausencia de intrigas, y más a cinco jornadas de distancia. Confío en el Eunuco Talal, jamás ha dejado de responder a la confianza que he depositado en él. Ubay Dayay y Abd al-Aziz estarán bien bajo sus cuidados, se quedará su vida antes que permitir que sufran el más mínimo rasguño. Abd al-Rahman asintió, pero, mientras contemplaba los cabellos mojados de su esposa, pareció recordar algo. De nuevo giró sobre sí y volvió a tomar la pluma. Mariam decidió que el baño había llegado a su fin. El calor del día había cedido ya, una ligera brisa procedente de la sierra cercana que se colaba entre las lonas entreabiertas de la cuba hacía especialmente agradable el atardecer, y la luna menguante acababa de surgir por encima del perfil de la alcazaba, que se recortaba contra el cielo rojizo. Dos de las esclavas extendieron una gran pieza de lino y la asa herida se recogió en ella. Se dirigió hacia la abertura para contemplar el espectáculo, y las huellas de sus pies húmedos quedaron marcadas en la mullida alfombra que cubría la estancia. Durante un instante su rostro absorto quedó tenido con la luz púrpura del ocaso hasta que, pensativa, se volvió. Y dime, esposo mío, ¿cuál es tu propósito al traer hasta aquí a nuestro pequeño hijo? A su edad debe ir conociendo lo que se espera de él en el futuro. Le resultará más útil que las absurdas enseñanzas que recibe por parte de algunos de sus preceptores. Tú mismo te ocupaste de que tuviera los mejores maestros, hombres sabios que le dieran a conocer las una, la literatura, ciencias, hablo tan sólo de algunas enseñanzas absurdas, y ninguna de las que citas lo son. Pretendo que empiece a interesarse por las tácticas que mis generales están empleando en la lucha contra los rebeldes, quiero que sea él quien muestre interés, que pregunte el porqué de nuestras acciones. ¿Por qué, por ejemplo, mostramos tanto empeño en destruir fortalezas como la de Asban y obligamos a las gentes a bajar al llano? Empieza por contármelo a mí. El emir no pudo contener una sonrisa. Las alcazabas en manos de nuestros enemigos son sólo el refugio de la disidencia. Se encastillan en ellas cuando sus caudillos se rebelan contra la autoridad de Cúrtuba, pero incluso en tiempos de paz permanecen dentro de sus muros, sin ocuparse de otras tareas que no sean la obtención de lo imprescindible para subsistir, roturando tan sólo las tierras más próximas o las más productivas, o recurriendo incluso al pillaje. Al obligarles, en cambio, a vivir en los valles, ponen en cultivo extensiones mucho más amplias, obtienen excedentes en sus cosechas, que venden o intercambian, favoreciendo así el comercio. Las coras se enriquecen, y los recaudadores pueden ejercer su labor, para hacer llegar a Cúrtuba los tributos. Demasiado complejo para un niño de diez años. No se lo ve con sus propios ojos, por eso he dado la orden de hacerlo venir. ¿Por qué, entonces, tal estrategia no parece posible en el caso de Burbaster? Burbaster no se puede medir con la misma vara. Allí se han reunido los disidentes más recalcitrantes, los partidarios más firmes del enfrentamiento con Cúrtuba. Su ubicación hace casi impracticable un asalto, los asedios son infructuosos, pues disponen de arroyos y tierras que rotular en su interior, y es poco menos que imposible romper la resistencia de sus habitantes, que saben que tarde o temprano el sitio se levantará. Por grandes que sean el sufrimiento y las carencias, su voluntad no se doblega. Hasta ahora, además, disponían del apoyo de multitud de fortalezas vecinas, desde donde se podía hostigar a nuestras tropas y donde sus guerrilleros encontraban refugio. Marján dirigió la mirada hacia el interior y comprobó que el emir hablaba con el cuerpo aún inclinado sobre el pergamino. —Quizá yo te pueda ayudar a doblegar a esos rebeldes —dejó caer, con una voz insinuante. Un gesto de su mano izquierda sirvió para despedir a las esclavas, que salieron haciendo tintinear los aros de plata que adornaban sus tobillos. La cálida luz de las lamparillas comenzaba a destacar en medio de la creciente oscuridad y arrancaba destellos en el recubrimiento dorado del dosel que resguardaba el lecho real. A sus pies, una mesa circular sostenía recipientes repletos de deliciosos bocados. Dátiles, pastelillos y frutas compartían el espacio con una jarra de vidrio llena de aguamil, y dos delicadas copas. Marján se adelantó hacia la mesa, examinó su contenido y se arrodilló ante ella. Al hacerlo, dejó caer desde sus hombros, con estudiado descuido, el paño de lino que la cubría, de forma que sus pechos quedaron al descubierto. Se aseguró de que, esta vez sí, Abd al-Rahman hubiera fijado la vista en ella, y comenzó a entonar entre dientes una hermosa canción de desamor, al tiempo que estiraba el brazo, cubierto de brazaletes, para alcanzar uno de los cuencos. Tomó una cereza carmesí por el rabillo y la introdujo en un recipiente repleto de miel. Al alzarla, un pequeño chorro dorado cayó sobre la superficie dibujando pequeñas volutas. Volvió a sumergirla, avanzó sobre la mesita y, esta vez con voluptuosidad, dejó que el hilillo se precipitara sobre uno de sus pechos desnudos. Las pequeñas gotas doradas se deslizaron hasta alcanzar el pezón y se detuvieron a su alrededor. Repitió la operación en el lado derecho, y cuando la última gota se desprendió del fruto, introdujo la cereza entre sus labios, pintados del mismo color carmesí. Con delectación jugó con ella, la empujó de un lado a otro de la boca con una lengua que asomaba de forma sensual, hasta que los dientes hicieron presa en la pulpa y un caldo del color del rubí se deslizó hacia la barbilla. Abd al-Rahman apartó sin contemplaciones los útiles para la escritura. Marjan posó los ojos a la altura de su cintura y sonrió con satisfacción al comprobar el efecto de sus insinuaciones. Con una mirada encendida que la joven conocía bien se acercó hacia ella, pero Marjan dio un paso atrás, sonriendo. El emir avanzó otro paso, aunque solo sirvió para mantener la distancia, porque su esposa seguía retrocediendo, al tiempo que incrementaba su deseo con expresión provocadora. Río de manera abierta al señalar el pliegue que se dibujaba en la túnica de su esposo, a la altura de la entrepierna, pero continuó apartándose de él. Los labios fruncidos y el ceño de Abd al-Rahman dejaban ver que comenzaba a impacientarse con el juego. Ven conmigo, esposa mía. Sigues siendo la preferida entre todas las mujeres de Miaren. Marjan se detuvo sólo el tiempo preciso para que los labios de ambos se rozaran. Después se alejó a grandes zancadas hasta el extremo opuesto de la estancia, mientras el emir se pasaba la lengua por el jugo encarnado y dulce que había quedado en sus labios. Ven al lecho y satisfáceme, ordenó mientras se despojaba de su túnica. Como única respuesta, Marjan hizo lo mismo con el paño de lino, que aún cubría parte de su cuerpo y en un instante quedó arrugado a sus pies, permitiendo contemplar su figura en todo su esplendor. Sin embargo, no se movió de su sitio. Con la mano derecha tomó su seno desde abajo, se pasó el pulgar sobre el pezón, aún cubierto de miel, y, lentamente, se lo llevó a la boca con los ojos entornados. ¿Qué estaría mi esposo dispuesto a dar en este momento para satisfacer el deseo, tras semanas de separación? Dijo, aún desde la distancia. ¿Quizás aquel añazme de perlas que perteneció a tu abuela? No es preciso que recibáis nada. Sois mía, y en un instante has de satisfacer mi apetito. Marjan, entonces, untó sus dedos en la miel del pecho izquierdo, y deslizó la mano despacio hasta que sus yemas se perdieron bajo el vello de su pubis. Nada de lo que aquí se esconde será tuyo hasta que me des una respuesta. ¿Serás capaz de renunciar a aquello que en más estima tienes por poseer lo que ahora anhelas? ¿Qué es un añazme para mí? Haz que te lo entreguen si ese es tu deseo, respondió enfurecido. Pero no me prives por más tiempo de lo que muestras y no pones a mi alcance. No hay tortura mayor, Marjan pisó por encima del lino arrugado sobre el suelo y caminó hacia el lecho con movimientos sugerentes. Cuando llegó a la altura de su esposo, apoyó las dos manos en sus hombros y lo obligó a sentarse en el borde del lecho. Siguió empujando su torso desnudo hasta que el emir se tumbó boca arriba sobre las sedas. Entonces Marjan se dejó caer de rodillas sobre la alfombra y buscó con los labios el miembro de Abla al Raman. No deseo ningún otro collar, esposo mío. Poseo más alhajas de las que cualquier mujer puede desear. Ambos reposaban exhaustos en el lecho, con las miradas puestas en el dosel que lo cubría. Pensé que esa era la condición que habías puesto para permitir que tu esposo encontrara solaz en tu cuerpo, repuso él con resentimiento. Marjan rió con ganas. Jamás se me ocurriría poner precio a una noche de placer contigo, aún tengo muy presente el destino de quien pretendió hacerlo en el pasado. Lo que has hecho se le parece mucho, Marjan se incorporó sobre el costado. Te he dicho que pretendía ayudarte a encontrar la clave para doblegar a los rebeldes de Burbaster. Haz con ellos lo que yo acabo de hacer contigo. Abda al Raman la miró sorprendido y abrió los ojos de forma desmesurada, lo que provocó la carcajada de Marjan. No, no. Río. No me has entendido. Durante un rato una risa contagiosa la impidió hablar. No me refería a... Trató de explicar, de forma entrecortada, y de nuevo un acceso de risa la obligó a interrumpirse. Las lágrimas corrían por su rostro cuando por fin se sintió capaz de seguir hablando. Lo que quería decir, es que debes poner la miel en sus labios, como yo he hecho contigo. Tengo entendido que junto a Burbaster, en el cauce del río, existe una alcazaba visible desde el refugio de esos sediciosos, ¿no es así? El emir asintió. Italia irá. En este momento está prácticamente deshabitada, precisamente por esa cercanía a Burbaster. Construye allí una ciudad fortificada, puebla la y haz de ella un lugar próspero, en cuyo sub se comercie con toda clase de mercancías. Permite que se organicen en ella grandes fiestas, de manera que el humo de las hogueras, el tañido de los laudes y el olor de la carne asada ascienda hasta los rebeldes. Somete al tiempo a Burbaster al cerco más apretado de que seas capaz, de forma que sus habitantes deseen salir de allí aunque sea en dirección al fuego del infierno. Eso es lo que querías ilustrar con el juego al que me has sometido. Si para algo me han servido los años pasados en el harem ha sido para conocer la naturaleza humana. Pon ante los ojos de un hombre o de una mujer algo que puedan desear con vehemencia, haz que lo deseen, y los tendrás comiendo de tu mano. El deseo de poseer lo que los demás poseen mueve a los hombres. Cuando consigues aprender eso, eres capaz de dominarlos. No es de extrañar pues que fueras tú, entre todas mis esclavas y concubinas, la que llegara a convertirse en asaida al cubra. Pon la abundancia al alcance de los sitiados, muestra en las veredas recuas de mulas cargadas de vituallas, llena sus praderas de ganado, permite que las campanas llamen a la oración a los mozárabes que allí vivan, y despertarás la disensión entre los rebeldes, harás surgir facciones que cuestionen la autoridad de Sulaiman, los dividirás entre partidarios de la rendición y la resistencia. Con fortuna triunfará el primer bando y, si no es así, se habrán matado entre ellos. Abd al-Rahman se apoyó sobre el codo derecho delante de Mariam y con los dedos de la mano izquierda le acarició la mejilla. No puedes hacerlo en la sala del consejo como uno de mis asesores, pero guarda para el lecho consejos como el que me acabas de dar. La mano del emir se deslizó entre los pechos firmes de Mariam y de nuevo deseó tener en sus labios el sabor dulce de la miel. Capítulo 50 Burbaster Año 925, 313 de la Égira Un viento frío procedente del norte barría las cumbres de Burbaster y silbaba entre las ramas de los árboles cuando la comitiva abandonó el campo santo. La madina al completo se encontraba allí, pero tan sólo dos centenares de elegidos habían podido atravesar la cerca de adobe que rodeaba el nuevo cementerio. Suleiman había envuelto los hombros de Argentina con el extremo de su capa, no tanto para protegerla del viento como para ofrecerle el calor y la compañía que a partir de aquel día iban a serle tan necesarios. La muerte de Columba no había sido una sorpresa. Ambos la habían visto apagarse como se extingue la llama de un madero desde que enfermará en los días más duros del invierno anterior. Suleiman sabía que nadie está preparado para la muerte de una madre, menos que nadie una niña de apenas 13 años, y, sin embargo, se había asombrado ante la entereza de su hija en los últimos días. Ella misma lo había confortado en el trance de la muerte, demostrando una fe ciega, transmitiéndole la convicción de que pronto habrían de reencontrarse en una vida mejor, alejada de las zozobras de este mundo que tan cruel se mostraba con sus criaturas. Ambos habían compartido esa esperanza y, en los últimos meses, las únicas actividades de su hija fuera de los muros de la vivienda que ocupaban dentro de la alcazaba se centraban en el viejo monasterio, donde compartía con los monjes y un pequeño grupo de muchachas de su edad una vida dedicada a la oración y a la ayuda a todo aquel que la precisara en la madrina. Caminaron abrazados a lo largo de la abarrotada vereda que conducía a la alcazaba, atendiendo a las palabras y los gestos de condolencia de los centenares de habitantes de Burbaster que se arracimaban a su paso. Sulaiman aprovechó algunas de aquellas breves conversaciones para lanzar miradas suprepticias hacia el rostro de la muchacha, y de nuevo admiró su fortaleza. Tan sólo unas lágrimas habían resbalado por su mejilla en el momento en que él mismo lanzaba las primeras paladas de tierra dentro de la tumba que había acogido el cuerpo de columbra. Sin embargo, la señal de la cruz dibujada con mano temblorosa sobre su rostro, y sobre su pecho después, pareció un conjuro que había acabado con sus muestras de dolor. Fue argente a la que, al volverse, enjugó incluso las lágrimas de una de sus jóvenes amigas, rota por el llanto. Al penetrar en la fortaleza, Sulaiman sustrajo a su hija de la compañía del resto de las mujeres que la pretendían para acompañarla durante el duelo. «Es momento de que mantengamos una conversación», dijo, tratando de reflejar una ternura con la que no estaba familiarizado y que resultó extraña a sus propios oídos. «Como usted diga, padre», respondió la muchacha, con la vista en el suelo. Penetraron en las dependencias de la Alcazaba, atravesaron los cordones de la guardia, reforzados en los últimos tiempos, y desembocaron en la sala central, donde un fuego acogedor ardía en la amplia chimenea. Sulaiman tomó asiento en uno de los bancos cercanos al hogar e indicó a Argentina el situado frente a él. A la luz titilante de las llamas, el rostro de la muchacha, aún sonrosado por el viento, ni siquiera llegaba a aparentar los trece años que contaba, pero su mirada parecía revelar ahora una inquietud que hasta entonces no había advertido. Ambos permanecieron unos instantes con la mirada perdida en los colores rojos y afulados de los maderos, hasta que Sulaiman se inclinó hacia delante, extendió los brazos y tomó las manos de su hija entre las suyas. Hija mía, comenzó titubeante, con la cabeza gacha, hasta hoy ha sido tu madre quien se encargaba del gobierno de nuestra casa, incluso de la hacienda de la familia, pues mis ausencias constantes así lo aconsejaban. Sin embargo, ella no está ya entre nosotros, y es preciso que ahora, a pesar de tu juventud, seas tú quien asuma sus responsabilidades. Se acercan tiempos difíciles, y no siempre voy a estar a tu lado. El rostro de Argente apareció a adoptar un color más encendido. No me asusta, padre, la tarea que me encomiendas. Madre llevaba tiempo poniéndome al corriente, y sé que estoy capacitada para llevarla a cabo, con ayuda de nuestros parientes y del servicio, y que, a Dios gracias, nos ayuda en las labores más arduas e ingratas. Sin embargo, Argente abaciló. ¿Qué hay, hija mía? ¿Qué pretendes decirme? Terció Sulaiman. Quizá no sea nada que yo no sepa. Padre, sabes que en los últimos tiempos la llamada del Señor se manifiesta en mí con creciente fuerza, hasta el punto de hacerse irresistible. Tan sólo su cercanía llena mi alma. Nada he revelado durante la enfermedad de madre, pues su atención y su cuidado han sido para mí la única ocupación. Pero llega la hora de organizar de nuevo tu casa, y esta conversación es el momento propicio para plantear el anhelo que colmaría todas mis aspiraciones. Sulaiman cerró los ojos y asintió, animando a su hija a continuar. Deseo profesar como novicia, padre, en algún cenobio próximo quizás, y dedicar el resto de mi vida a Dios. Sulaiman apretó los labios y alzó los ojos hasta que sus miradas se encontraron. Sabía que no tardarías en plantearme un ruego semejante. Sin embargo, sabes que en esta situación no existe posibilidad de satisfacer tu deseo. El emir continúa con su estrategia de arrasar el entorno de Burbaster. Muchas de las fortalezas y monasterios en decenas de millas a la redonda han sido destruidos o tomados por las fuerzas de Cúrtova, y otros muchos seguirán el mismo camino, si Dios no lo impide. Los caminos son impracticables, y si alguien puede aventurarse por ellos son las cuadrillas de hombres armados que no teman el enfrentamiento y que tengan en poca estima sus vidas. Podría profesar en algún cenobio más alejado, en tierras a las que no llega el ruido de las armas. Según dicen, en la propia Cúrtova y sus alrededores existen monasterios aislados que son tolerados por el emir, procesar en un cenobio cerca de Cúrtova sería ponerte en manos de nuestros enemigos, quienes no dudarían un instante en utilizarte como rehen. No olvides que para los curtubíes me he convertido de nuevo en el hombre que batir, mi cabeza tiene precio, y cualquier método para obtenerla es válido. Lo sé, padre. Lo sé bien, reconoció. He tenido tiempo de reflexionar acerca de los inconvenientes que planteas. Yo misma he pensado en ellos, y también en la manera de sortearlos. Mucho tiempo has de llevar madurando esto que me propones, supuso Sulaiman, que se levantó del asiento sin ocultar su turbación y se alejó unos pasos. Lo último que deseo es hacer daño a mi padre, aseguró con voz temblorosa. Sulaiman se giró despacio, y el cabello de su hija, recogido bajo el velo del luto, se recortó frente a las llamas. Sin poder evitarlo, la imagen se volvió vidriosa. Habla con libertad, sé que tu voluntad es firme y poco puedo hacer para cambiarla. Hay tres muchachas en la comunidad, dos de ellas hijas de algunos de tus capitanes, dispuestas también a profesar. La noticia del martirio de Pelayo en Cúrtova ha inflamado sus corazones, y están dispuestas a seguir sus pasos sin dudarlo. Cuatro novicias son suficientes para fundar un eremitorio aquí mismo, dentro incluso de los muros de Burbaster. Existen lugares apartados en algunas de las terrazas menos accesibles, donde podemos gozar de la tranquilidad de espíritu necesaria para la contemplación del Señor. Solo tienes que dar una orden y sus muros pueden alzarse en unas semanas, nosotras ayudaremos con nuestras propias manos. Contaríamos con el auxilio espiritual del Abad del Monasterio Rupestre, y me tendrías cerca. Con eso evitarías la zozobra que la distancia y la ausencia de noticias podrían hacerte sentir. En cuanto a ti, más te conviene poner al frente de la administración de tu casa a un mayordomo, a un pariente en quien confíes. Sulaiman parecía debatirse entre sentimientos contradictorios y recorrió la sala con las manos a la espalda, hasta detenerse frente a uno de los ventanales, desde el que se contemplaba el imponente paisaje que rodeaba las cimas de Burbaster. Nada puedo objetar a tu deseo, y te construiré ese eremitorio, si es lo que me pides. Sin embargo, hay algo en tus palabras que me inquieta, ¿quién es ese pelayo al que te has referido? ¿Y quién os ha hablado de él? Es una larga historia, fue el Abad quien la dio a conocer a la comunidad, tras la llegada de un nuevo miembro procedente de Cúrtuba. Me inquieta oír hablar de martirios cristianos. Hace años, antes de que tú y yo hubiéramos nacido, se produjeron en la capital decenas de ejecuciones calificadas como martirios y que, a los ojos de muchos, cristianos incluso, no fueron sino el resultado de la contumaz provocación de hermanos que llevaron su devoción más allá de lo razonable. Cuestionar las supuestas verdades que sostienen el Islam, renegar en público su religión y ofender a sus creyentes obligó a sus jueces a dictar sentencias de muerte. Si aquellos fueron martirios, fueron martirios voluntarios, provocados, y tengo entendido que el propio obispo metropolitano de Cúrtuba tuvo que prohibirlos, amenazando incluso con la excomunión a quien los buscara. Se han producido nuevos martirios en Cúrtuba, como el de la devota Dulce, ¿hablas de Dulce? Durante mi estancia en Cúrtuba llegó a mis oídos su historia. Fue condenada a la hoguera, pero por proferir en público insultos contra el profeta Muhammad, queriendo así entrar rápidamente en el paraíso. Tal cosa, más que a un martirio, podría equipararse a un suicidio, algo expresamente condenado por nuestros mandamientos. Temo, Argentina, que en vuestra cabeza podáis albergar ideas semejantes. A veces me asombra tu madurez, pero eres tan solo una niña, y tu mente está abierta a ideas que pueden ser muy perjudiciales para ti. Si es así, olvida mi ofrecimiento. Te dedicarás al gobierno de la casa, bajo mi vigilancia, hasta que tomes esposo. No temas, padre, trató de tranquilizarlo a la gente. No me refería al caso de Dulce, ni al de Eugenia, que murió de igual manera hace tan solo dos años, sino al de Pelayo. ¿Quieres escuchar su historia? Me estremece escuchar de tu boca noticias de martirios, es tan solo una historia ejemplar. Además tiene relación con una de las batallas en las que participaste cuando servías en el ejército del emir. Tú mismo me has hablado de Muish, en las lejanas tierras del reino de Pampilona. Suleiman frunció el entrecejo, extrañado. ¿Qué tiene que ver Pelayo con una batalla que se produjo a cientos de millas de aquí, hace cinco años? Tengo entendido que entonces fueron apresados dos obispos, quizá lo recuerdes. Los recuerdo bien. Asintió. Hermogío de Oporto y Dulcidio de Zamora, si la memoria no me traiciona. Sí, esos eran los nombres que utilizó el abad al relatar la historia. Ambos fueron liberados hace dos años, después de que sus respectivos obispados, y quizás el rey de Líeín, consiguieran reunir parte del rescate exigido por ellos. Al parecer, la cantidad era astronómica, y Cúrtova aceptó, como rehén y garante del pago, a un sobrino de Hermogío de tan solo trece años, el Pelayo del que te hablaba. Según se dice, era un muchacho inteligente y vivaz, de gran cultura para su edad. No es de extrañar, si era sobrino de un obispo, tal vez estuviera destinado a sucederle en la cátedra. Al llegar a Cúrtova tardó poco en hacerse entender en la lengua árabe, si es que no la conocía ya, y llamó la atención de sus carceleros, que pronto hablaron de él al emir. Quisieron incorporarlo a su servicio, como uno de sus pajes, para que habla el Raman admirada su elocuencia. Siguiendo los usos de la corte, lo vistieron con ropas de seda y lo adornaron con ajorcas como a cualquier fitián. El día en que fue introducido ante la corte, en una de las zambras en las que los más duchos en recitar poemas, tañer instrumentos o entonar canciones tenían su oportunidad, el emir se acercó a él y puso la mano sobre su hombro, dispuesto a saludarle. Pelayo se revolvió, apartó la mano del emir con un gesto de desprecio y le espetó a la cara palabras parecidas a estas. Perro, ¿acaso te crees que soy uno de esos pajes afeminados que pueblan tu corte? La ira de Abdelrahman ante la afrenta pública debió de ser grande y le recordó el castigo que esperaba a quien osaba desairar de aquella forma al emir de Cúrtova. Sin embargo, quizá ya bajo los efectos del vino, le ofreció la libertad, incluso regalos suficientes para proporcionarle una vida holgada, a cambio de que negara a Cristo. Pelayo, firme, respondió, soy cristiano, lo he sido y lo seré. Cristo, al que yo adoro, no tiene fin, porque tampoco tiene principio, ya que él es quien con el Padre y el Espíritu Santo es un solo Dios y añadió que el único profeta que reconocía era Cristo, y no otro. Es lo que te decía, argente. Palabras como esas son motivo más que suficiente para que cualquier Cúrtova condene a muerte al reo que las ha pronunciado, salvo retractación. Y no creo que Pelayo se retractara. No lo hizo, y Abd al-Rahman ordenó que se le colgara de garruchas de hierro, tensándolas al máximo, elevándolo una y otra vez, para dejarlo en tierra solo cuando negara que Cristo es Dios o cuando exhalara su alma. Así lo hicieron los verdugos, pero Pelayo se mantuvo inquebrantable, a pesar de su juventud. El emir, viendo que no obtenía lo que era su deseo, mandó entonces descolgarlo para despedazar su cuerpo, y los verdugos, puñal en mano, se cebaron con él con saña inhumana. Uno le amputó una mano, otro le cercenó un pie, otro no dejó de herirle hasta en el cuello. El mártir, de cuyo cuerpo fluía sangre en vez de sudor, se mantenía firme, sin invocar a nadie excepto a nuestro Señor Jesucristo. De nuevo los malvados cortaron con la espada la mano que él tendía hacia Dios, rogando que lo librara de sus enemigos. Y cuando su espíritu partió de su cuerpo exangüe, fue arrojado a la corriente del río, sin sepultura, a merced de las alimañas. Pero los cristianos cordobeses esperaron a la noche y recogieron el cadáver para depositarlo en uno de sus cementerios, donde descansa desde entonces. Sulaiman seguía mirando pensativo a través del bando de la ventana. Cuando comprendió que Argente había terminado su relato, se volvió despacio. Ten cuidado, hija mía, al confiar el conocimiento de la verdad al interés de los mensajeros. Bien pudieron suceder así las cosas, pero bien pueden ser tales detalles fruto de la imaginación desbordada de quienes pretenden utilizar la muerte de ese muchacho en su propio beneficio. Lo que para algunos cristianos es un glorioso martirio, para los musulmanes puede no ser sino una muerte justa tras la sentencia de un juicio según su ley. La muchacha bajó la cabeza, sin responder. En cualquier caso, continuó Sulaiman, si accedo a tu petición, has de jurar que jamás seguirás los pasos de Dulce, de Eugenia, de Pelayo o de Santa Colunda, de quien tu madre tomó el nombre. Y lo vas a hacer tomando en tu mano algo que conoces bien, la alianza de nuestros esponsales, que ella me entregó en su lecho de muerte. Argente tomó el anillo entre sus dedos con una actitud casi reverencial. Durante un instante, lo sostuvo en la palma, después cerró el puño sobre él y alzó la vista hasta encontrar la mirada de su padre. Lo juro. Sulaiman sonrió, tranquilizado al fin. En ese caso, mañana mismo recorreremos el recinto fortificado en busca del emplazamiento más adecuado. Tienes suerte, pues la campaña de Bambaluna nos ha proporcionado un tiempo de calma que tiene a los hombres ociosos. Muchos se alegrarán de contar con algo en que ocupar sus días. Tendrás un lugar adecuado donde recogerte con las compañeras de las que me hablas y desde el que alzar al cielo vuestras oraciones. No tardará en llegar el día en que todas las oraciones por la salvación de Burbaster sean necesarias. Capítulo 51 Monasterio de Leire Año 925, 313 de la Égira Toda sentía en su rostro los tibios rayos del sol de mediodía, mientras el resplandor rojizo atravesaba sus párpados cerrados. Una densa niebla había cubierto el monasterio de San Salvador desde el amanecer, pero hacia la hora sexta las lupes se habían desvanecido, para dar paso a un día luminoso que había decidido aprovechar. Había ordenado disponer dos sillas acolchadas ante uno de los muros meridionales de la abadía, en el ángulo que formaba el transepto con la nave principal del templo y hasta allí había logrado conducir al rey. Disfruta, querido Sancho, de los dones con que el Altísimo nos bendice, dijo sin abrir los ojos. ¿Acaso hay sensación más grata que la de este tibio sol invernal sobre el rostro? Cada día doy gracias al cielo por sus bendiciones, respondió. Mucho he rogado por mi salud en estos meses, en que la desesperación me ha llevado a peregrinar de monasterio en monasterio, de santuario en santuario, en busca de una curación para las fiebres que me aquejaban. Y nuestras plegarias han sido escuchadas, reconoció Toda, abriendo los párpados para observar el rostro del rey, envejecido pero de nuevo saludable. He pensado en donar el monasterio de San Pedro, donde hallé la curación, al obispo Galindo, para mayor gloria de Dios. Y harás bien, esposo mío. Y aún es escasa esa muestra de agradecimiento a tan grande bien como el que se nos ha concedido. No seas parco en tu generosidad, y añade a la donación la villa completa de Usún, donde se haya, y alguna de las tierras y viñas de las que allí dispones. El rey ya sintió y dejó caer los brazos de forma lánguida a ambos lados de la silla. Llegué a temer por mi vida en los peores episodios de las fiebres que me tenían consumido. Duras pruebas nos ha enviado el Señor en el último año, pero todas las hemos superado sin flaquear en la fe, terció Toda. Estamos todavía lejos de superarlas por completo, observó Sancho. La reconstrucción de Pampilona está aún en sus comienzos, y tendrá que pasar tiempo hasta que la corte pueda volver a instalarse entre sus muros. Cierto es, ha sido un duro castigo que hemos pagado con las vidas de muchos de los nuestros, su rostro se ensombreció al recordar, con la destrucción de muchas de nuestras ciudades, con el hambre que ha aquejado a nuestra gente durante el último invierno, pero haz balance. Abd al-Rahman destruyó Calahorra, Peralta, Tafaya, Rocaforte y Pamplona, sin embargo, ninguna de ellas nos ha sido arrebatada, ni una pequeña extensión de tierra cristiana ha pasado a manos de los infieles. Cuando termine la reconstrucción, la campaña que parecía anunciar el final de todo cuanto conocemos no pasará de ser un mal recuerdo y pervivirá tan sólo en la memoria de los narradores, en las crónicas y anales de monasterios y palacios, y en las historias con que los ancianos atemoricen a sus nietos al calor de los hogares. Sancho fijó la mirada en el rostro de su esposa, los rasgos de su semblante eran grapes al hablar. Se apoyaba la barbilla en el puño, y sus ojos eran una línea horizontal entre los párpados entrecerrados. Eres una mujer admirable. Perdiste a tu madre tras la batalla, y sin embargo te has volcado en tus hijos, en mí mismo, en todos cuantos han sufrido a tu alrededor. Sin ti a mi lado en estos meses de enfermedad, quizás habría tenido que pensar en abdicar a favor de mi hermano, has tenido a todo un reino rezando por ti, desde el obispo Galindo y el abad de este monasterio hasta el más humilde de tus súbditos. Y no sólo ellos, también en León, en Galicia, en Asturias, en Roma, incluso, toda la cristiandad ha alzado sus plegarias por ti. Yo no he hecho sino cumplir lo mejor que he sabido con el papel que la Providencia me ha encomendado, como reina de Pampiloma y esposa del mejor rey que este pueblo ha conocido. No es otro el motivo que lleva a reyes, príncipes y nobles a responder afirmativamente a nuestras demandas de alianza a través del matrimonio con nuestras hijas. ¿Te refieres al conde de Álava? A él me refiero, Álvaro Herrameliz. Pronto llegará el día en que Sancha sea desposada de nuevo. ¿Has tenido ocasión de hablar con ella sobre los esponsales? Está conforme. Conoció al que ahora ha de ser su esposo antes de casar con Ordoño, en aquel campamento cerca de Larga, dos años atrás. Es un hombre de alcurnia, no mal parecido, y Sancha sabe que una princesa viuda de 25 años no puede sentarse a esperar a que desfilen los pretendientes bajo su ventana. Y tú te has encargado de educar a todas nuestras hijas en la responsabilidad que asumen como vehículo de fructíferas alianzas, Sancho sonrió. Una tarea truncada por la muerte de Ordoño, pero no pierdo la esperanza. Ramiro, el tercero de sus hijos, sería un candidato ideal para desposar a nuestra hurraca. Pero si está casado con una noble portuguesa. Exclamó Sancho. Toda sonrió. ¿Desde cuándo supone eso un problema, si existen causas de repudio? Adosinda, ese es su nombre, es prima hermana suya, y no se solicitó dispensa papal. Lástima que Sancho, su primogénito, siempre haya mostrado sus preferencias hacia Galicia, y haya desposado también a la gallega Goto Núñez. De otra manera, tú te las habrías arreglado para casar a nuestras tres hijas mayores con los tres hijos de Ordoño. Toda no pareció tomar a broma el comentario. Hasta el momento, Sol o Alfonso, el segundo, ha desposado a Oneca. Y en cualquier caso, la ascensión al trono de Zuela, el hermano de Ordoño, en lugar de uno de sus hijos, ha desbaratado nuestras aspiraciones. No me sorprendería saber que ya tienes planes para el resto de nuestras hijas, a pesar de su juventud, no todavía. Pero será conveniente emparentar con la nobleza castellana, que desde su espantada de Muis mantiene una relación tirante con León y no oculta ya su deseo de autonomía. Pero, si esto es algo que habrá de concretarse en el futuro, no son tan lejanos los planes que aceptan al pequeño García. Toda. Apenas tiene siete años. Eso no impide concertar su matrimonio en este momento, de acuerdo con nuestros intereses. Sancho se alzó sobre el escabel, mirando a su esposa de hito en hito. ¿Y en quién has pensado esta vez? ¿No lo supones? Sorpréndeme, hace años, cuando tu hermana casó con el conde de Aragón, Galindo Aznar, llevó como dote las tierras del Valle de Anzó. El compromiso era permitir que ese territorio quedara definitivamente incorporado a la jurisdicción de Galindo, a cambio de que él, en el futuro, te reconociese como rey de Aragón, conservando sus atribuciones condales. ¿Y pretendes qué? Galindo y tu hermana han sido bendecidos con el nacimiento de una única hija, Andregoto. Ningún hijo varón, al menos legítimo. Es la hija de mi hermana. Andregoto y García también son primos carnales. ¿Desde cuándo tal cosa ha sido un impedimento para concertar un matrimonio? Dispones de los resortes necesarios para solicitar y obtener la dispensa del papa, y hay tiempo más que suficiente para conseguirla. Pienso en las implicaciones que tal enlace podría tener, sería tan solo rubricar con lazos de sangre el pacto firmado con Galindo. En el momento de formalizarse el matrimonio, Andregoto llevaría como dote la incorporación del condado de Aragón al reino de Pampilona. Sancho cerró los ojos. ¿Qué te hace suponer que Galindo aceptará unas capitulaciones como las que propones? Tu prestigio, ganado en veinte años de lucha frente a los infieles. La fortaleza de tu reino, que ha sabido soportar el envite del mayor ejército que pueda imaginarse. El apoyo de tu hermana Sancha, quizá, pudiera parecer que esto es para ti una partida de ese extraño juego que tu madre se trajo de Cúrtuba. Has trazado un plan, como si tú sola hubieras de mover las fichas en el tablero. Si las amenazas del resto de las piezas me lo permiten. Y para defendernos de las amenazas ya está mi esposo, el rey. Creo recordar que la reina tiene mayor amplitud de miras, y la labor de proteger al rey. Hemos de repartirnos la tarea de llevar esta nave a buen puerto. Para ti la espada, para mí el libro de matrimonios. Sancho lanzó una sonora carcajada de la que pareció avergonzarse cuando oyó el sonido de pasos apresurados que se acercaban sobre la gravilla de la vereda. Un soldado de la guardia precedía a un joven que, a juzgar por su aspecto, era un jinete recién llegado al monasterio. Mi señor, este hombre dice venir de León y, según asegura, es portador de noticias para vos. El rey ya sintió al tiempo que se alzaba. Hablad, os lo ruego, el correo inclinó la cabeza de forma respetuosa y tendió al rey el pergamino que portaba en la diestra. Mientras Sancho rompía el lacre y trataba de soltar el nudo que protegía la carta, el mensajero comenzó a hablar invitado por un gesto de la reina. Señora, mi señor, me envía a Alfonso, vuestro yerno, con un solo mensaje. El rey Fruela murió hace dos semanas en Asturias, a causa de su enfermedad. Toda abrió los ojos sorprendida. Tras la confusión inicial y después de su funeral, su hijo primogénito, Alfonso Froilaz, fue coronado rey de Asturias, León y Galicia, explicó el mensajero. Sin embargo, los tres hijos de Ordoño alegan mejor derecho y se han negado a reconocer a su primo. Todos ellos, Sancho, vuestro yerno Alfonso y Ramiro, han acudido a las armas, han movilizado a las fuerzas que les apoyan y se disponen al enfrentamiento con el recién proclamado rey. Si Dios nuestro señor no lo remedia, el reino se ve abocado al derramamiento de sangre. Y quién sabe si a la guerra civil, rubricó Sancho después de leer el pergamino. Alfonso. ¡Oh neca! exclamó toda, visiblemente trastornada. Sancho parecía mantener la calma. ¿Con qué apoyos cuenta cada uno de ellos? Alfonso Froilaz, a pesar de ostentar la corona, juega en desventaja. Sin duda ha heredado la falta de popularidad y el rechazo que despertaban su difunto padre. No será para él un asiento cómodo el trono que ahora ocupa. ¿Y los hijos de Ordoño? Es de esperar que Sancho, casado con Goto Núñez, tenga a su favor a la mayor parte de la nobleza gallega. Ramiro, por su parte, emparentado con las principales familias del condado de Portugal a través de su matrimonio con Adosinda, contará con la valiosa ayuda de la nobleza portuguesa. ¿Y nuestro yerno, Alfonso Ordóñez? El correo vaciló. Nuestro yerno cuenta con el apoyo del rey de Pampilona, terció toda, tajante. Si el reino de León se divide en luchas sucesorias, Sancho Garcés se convertirá en el rey más poderoso de la cristiandad y armará de nuevo a su ejército para detener los enfrentamientos intestinos entre hermanos que ponen en juego todos los avances que durante décadas y con grandes sacrificios hemos llevado a cabo frente a los sarracenos. Contará con el apoyo castellano por su predisposición contra León, y también con el de nuestro futuro yerno, Álvaro Herrameliz, conde de Álava. El jinete asintió con un gesto de la cabeza. Regresaré a León mañana, al amanecer. ¿Debo esperar respuesta? Sin duda, respondió Sancho. La tendrás por escrito esta misma tarde, pero puedes transmitir a nuestra hija y a su esposo que, con la ayuda de Dios, el rey de León seguirá siendo Alfonso, pero no el hijo de Zuela, sino el de Ordoño. Ahora puedes retirarte, es hora de que repongas tus fuerzas. Sancho y todas se quedaron de nuevo solos. Cuán imprevisibles son los designios de Dios. Exclamó la reina. Podría parecer que te alegras del posible inicio de una guerra civil en el reino de León. Toda se levantó y caminó hacia el borde del barranco que se precipitaba hasta el fondo del valle, por el que corrían las aguas cristalinas del río Aragón. Respondió con la mirada perdida en las montañas azuladas que se alzaban en la distancia. Nada me entristece más que la lucha entre buenos cristianos, sabes bien que soy partidaria de que hablen los embajadores y los cancilleres, antes que dejar hablar a las armas. Sin embargo, he aprendido que de los momentos de crisis se extraen frutos renovados que a menudo mejoran lo que antes existía. Partiremos pues hacia Pampilona, anunció Sancho. ¿Quién puede negar que Dios me ha enviado la curación en el momento más oportuno? No cabe duda de que es una señal. También yo añoro el momento de dejar el monasterio para regresar. Deseo ser testigo de la reconstrucción de nuestra ciudad. Ansío ver alzarse de nuevo los muros de Santa María, donde podré volver a venerar su imagen, la misma que hasta ahora nos ha protegido de los más grex peligros. Llevaré conmigo la contribución de los monasterios que hasta ahora hemos visitado en nuestro peregrinar. Permitirá la contratación de nueva mano de obra, y las murallas de Pampilona no tardarán en alzarse hacia el cielo, más altas y más poderosas que antaño. Esta nueva tarea que Dios me encomienda me será útil, necesitaba enchir mi pecho con energías renovadas. No es menguada esa tarea, ni escasa la motivación que debe moverte. Si el cielo nos bendice en esta ocasión, y tus esfuerzos se ven coronados por el éxito, otra de nuestras hijas se convertirá en reina de león. Sancho se acercó a su esposa, la tomó por los hombros y la miró fijamente a los ojos. Luego se inclinó hacia ella y depositó un largo beso en sus labios. Para mí la espada, repitió. Para ti el libro de matrimonios. Capítulo 52 Cúrtuba Año 925, 313 de la Égida que se acerque el siguiente, ordenó el Qud sin alterar el tono de voz, a pesar de los lamentos del reo que acababa de ser entregado a los hombres del Saib al Surta, tras escuchar su condena. La pena de cuarenta latigazos por un delito de calumnias no parecía excesiva, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, vertidas además contra un destacado miembro de la jasa y ante numerosos testigos. Msaib Mkaz, como era conocido ya entre los ulemas, encontraba fascinantes aquellas sesiones. Desde su llegada a Cúrtuba un año atrás procedente de la lejana tútila, rara era la ocasión en que se encontraba ausente cuando el Qud se sentaba ante la puerta de la Suda o en el interior de la mezquita al-Jama, como ahora. Lo escuchaba impartir justicia de forma directa y sumaría, despachando los casos de manera vertiginosa, sin prescindir por ello de las garantías para los acusados, pues se leían los testimonios escritos de los testigos y se daba la oportunidad a la defensa, bien a cargo de un abogado, bien del propio acusado. En caso de condena, el reo era entregado al Saib al-Surta, quien se encargaba de determinar el momento en que debía ejecutarse la sentencia. Solo durante la campaña del último verano, en la que había participado como oficial, había dejado de presenciar la actuación del viejo Qud de Aslam Ibn Adel-Aziz, un hombre al que admiraba por su rectitud y su claridad de juicio, fruto sin duda de una sólida formación. Se decía que había adquirido sus conocimientos jurídicos en las más prestigiosas escuelas orientales durante su juventud, época en la que había llevado a cabo además la peregrinación a la Meca. Y aquel tipo de vida era algo que en los últimos tiempos comenzaba a atentar a Msamas de lo que hubiera podido imaginar. El traslado a Cúrtova había supuesto un cambio drástico en su vida. Sus raíces habían quedado en tútila, y durante los primeros meses creyó que jamás arraigaría en esa nueva tierra. Pocos habían sido los parientes y fieles súbritos de los bancas que habían hecho junto a él aquel viaje inacabable. La mayoría habían traído a sus familias, y o bien la vida en la milicia o bien la dedicación a sus oficios habían terminado por separarlo de ellos. Msa había tenido ocasión de comprobar que la sensación de soledad era posible también en la ciudad más populosa de Occidente, rodeado en cada momento por miles de hombres y mujeres, en el zoco, en la mezquita y en el mismo palacio, donde Lemir le había proporcionado alojamiento entre sus oficiales. Sin embargo, la casualidad, el destino quizás, había querido que el Q de Aslam se cruzara en su camino, y en sus enseñanzas había descubierto algo que bien podría ser el inicio de una vocación. La rutina de la vida en la milicia no colmaba sus expectativas, y en la última campaña por tierras de Ilbra, bajo montañas tan altas como las que habían atestiguado su enfrentamiento con los vascones, comenzó a sentir que la causa de todas las desgracias vividas era sólo una. Las armas que hasta entonces se había visto obligado a empuñar. Allí mismo, bajo la fortaleza de Asban defendida por la pericia de sus excelentes arqueros, decidió seguir un camino distinto. No le había resultado difícil obtener la dispensa de Lemir, apelando a la promesa que había hecho en la lejana tútila, en el momento de despojarle del poder en la marca. Y desde entonces había comenzado a frecuentar a los ulemas, a escuchar sus lecciones y a asimilar sus consejos. Tan sólo dos meses antes, el propio Aslam le había abordado después de una de las sesiones de juicios, y le había propuesto que estuviera cerca de él, en calidad de asistente y aprendiz. Sin duda, la mano de Lemir estaba detrás, pero Mzá vio en aquella oportunidad la señal de allá, que a las claras le indicaba el camino. Contempló una vez más el conocido protocolo tras la orden del juez, que esperaba sentado en su estera sobre una tarima de escasa altura junto al muro septentrional, flanqueado por los dos hombres que ejercían como asesores. Aslam vestía ropas sencillas, aunque se distinguían del resto por su tono azafranado y, sobre todo, por el turbante propio de su jurisdicción con el que cubría sus cabellos canos. El alguacil se puso en pie y llamó en voz alta y por su nombre al siguiente encausado. Un ujir entró en una de las capillas laterales de la mezquita y salió acompañado por un hombre horondo y de porte distinguido, ataviado más ostentosamente que el propio juez. Isaac Ibn Nunayn, fabricante de alfombras, con las que comercia en el foco de Cúrtuba. Se le acusa de estafa en una partida destinada a la nueva mezquita de Sacunda, en la que según su acusador, Ahmad Ibn Rustá, aquí presente, se había comprometido de palabra a usar una mezcla por partes iguales de lana y seda. En la muestra que nos trae, extendió una de las alfombras antes de seguir leyendo el testimonio escrito, cualquiera puede apreciar la práctica ausencia de seda en su trama, la lana es de mala calidad, y la factura deja mucho que desear, a pesar de que no era bajo el precio convenido. ¿Quién hablará en tu defensa? Yo mismo lo haré. ¿Qué tienes que aducir? Niego la acusación, pues nada se habló en nuestro trato de la calidad y la proporción de los materiales. Quien me acusa trata de aligerar el pago, que quizá no supo calcular a tiempo. Tengo un testigo de alcurnia que podrá avalar mi testimonio, un faquí de cuyo testimonio nadie podrá dudar. Que lo traigan a mi presencia. Uno de los alguáciles se acercó entonces al juez y le habló con voz apenas audible. Aslama sintió con gravedad y, sin mudar el gesto, hizo que el ujier se detuviera antes de penetrar con el testigo en el círculo central, cubierto por completo con alfombras y esteras. El alguacil regresó a su lugar, junto a Mshah, y éste le interrogó con la mirada. Para su sorpresa, el funcionario se inclinó hacia él y le reveló el contenido de las palabras que acababa de intercambiar con el QD. Nos consta que el comerciante ha comprado el testimonio del faquí, susurró. Dos magníficas alfombras de la mejor calidad han bastado para torcer su declaración. Aslam miraba ahora fijamente al testigo, pero el tenso silencio se prolongaba más de lo habitual. Al final, alzó la mano y con un gesto le indicó que podía avanzar. Bienvenido seas, faquí, acércate a prestar tu declaración. Pero ten cuidado al hacerlo, dijo señalando al suelo, no sea que las alfombras te hagan tropezar. El semblante del testigo mudó por completo, y el color desapareció de su rostro. Antes de empezar a hablar, sus manos temblaban visiblemente, y el brillo del sudor cubría su frente. Yo, balbuceo, debe de haber alguna clase de malentendido. No es este el negocio en el que yo estuve presente, excusadme, Said, pero mi testimonio no tendría ningún valor. El juez seguía atravesando al faquí con la mirada. Está bien, que alguien haga salir a este hombre de la mezquita, ordenó, mientras volvía a centrar su atención en el acusado. Isaac Ibn Nain, fabricante de alfombras, careces de testigos que avalen tu endeble defensa. El género que aquí se ha presentado es indigno de cubrir el suelo de una mezquita donde los fieles han de alabar al Todopoderoso, y el precio que aquí aparece, añadió agitando el testimonio escrito, es sin duda abusivo. Sin embargo, al parecer el trato fue de palabra, y la acusación carece de sus propios testigos, por lo que no veo posible una condena por el delito de estafa. A no ser que, exijo juramento. Gritó el acusador. Estás en tu derecho, Ahmad Ibn Rusta. El juez se volvió de nuevo hacia el acusado. Tal como establece la doctrina del maestro Malik que nos sirve de guía, el acusador exige que se practique el tercer medio de prueba, una vez comprobado que ni la confesión del acusado ni la concurrencia de testigos nos conduce a una decisión firme. Estás dispuesto a jurar solemnemente ante la asamblea, con la mano sobre el sagrado Kurn, que son falsas las acusaciones que Ahmad Ibn Rusta presenta contra ti. No es necesario que te recuerde cuál es la pena por perjurio, el comerciante sudaba ahora de forma copiosa. Bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Al fin, se cubrió el rostro con ambas manos y, lentamente, comenzó a negar con la cabeza. El acusado se niega a prestar juramento. ¿Está dispuesto el acusador a prestarlo? Ahmad Ibn Rusta avanzó dos pasos con decisión. Juro ante la asamblea que las acusaciones que figuran en ese escrito son ciertas en todos sus extremos. Aslam asintió, y conversó unos instantes con los asesores que lo flanqueaban en el estrado. Isaac Ibn Nain, te condenamos a restituir a su dueño las cantidades recibidas en concepto de adelanto por la mercancía que nos ocupa. Las alfombras que has entregado quedan confiscadas y serán entregadas a la caja de la comunidad de esta misma mezquita aljama, para su reparto entre los necesitados. La condición de tu familia y la ausencia de tachas anteriores te libran por el momento de la pena de azotes por un acreditado intento de compra de testigos. Sin embargo, esta condena figurará en tu historial y te obliga a mantener en el futuro una actitud del todo íntegra en tu negocio, si pretendes que tu espalda se vea libre de la comezón del látigo. Podéis marcharos. Msa experimentó un intenso sentimiento de satisfacción. Por la inclinación de los rayos del sol que penetraban en la mezquita sabía que se aproximaba la hora de la salata al zur, y el muecín no tardaría en iniciar su llamada a los fieles. Quedaba un caso por ver, y decidió que completaría allí su jornada. Sin embargo, una necesidad imperiosa le recordó que llevaba muchas horas allí, y decidió aprovechar el receso para abandonar brevemente la mezquita. Salió al patio, donde los fieles seguían realizando sus abluciones antes de entrar en el haram, y abandonó el recinto por la puerta más cercana al alminar. Regresó aliviado y penetró de nuevo en la penumbra de la sala de oraciones, para comprobar que el último acusado se encontraba ya ante el QD. Con movimientos quedos y pasos cortos se aproximó a su sitio, sorprendido por las voces airadas del juez Aslan. Desdichado cristiano. ¿Quién te ha metido en la cabeza tal dislate? ¿Acaso crees que te puedes presentar aquí pidiendo tu propia muerte sin haber delinquido en nada? ¿No eres el primero de tu fe que viene aquí ofreciendo su vida, cuando no hay nada semejante, digno de ser imitado, en la vida del profeta Jesús, hijo de María? Un hombre vestido con harapos que, a pesar de su aspecto ajado, no parecía superar la cincuentena, se mantenía firme frente al estrado. Pero, ¿cree el juez que si me mata seré yo el muerto? ¿Quién ha de ser, si no? El muerto será una semblanza mía que se ha metido en un cuerpo. Esa semblanza es la que el juez matará. En cuanto a mí, yo subiré inmediatamente al cielo. Mira, dijo Aslan, aquel a quien tú te encomiendas en estas cosas no está aquí conmigo, y aquel que te podría informar bien, para desengañarte de esa falsedad, tampoco lo tienes delante de ti. Pero hay un medio para poner en evidencia lo que haya de cierto, y lo podremos certificar tú y yo. ¿Cuál es ese medio? Dijo el cristiano. El juez Aslan se volvió hacia los sayones. Traed el azote. Desnudadlo. Los hombres del say y balsurta cumplieron de inmediato la orden. Cuando el cristiano comenzó a sentir el efecto del látigo, empezó a agitarse y a gritar. Varias marcas de color carmesí cruzaban sus hombros cuando el Q demandó parar. ¿En qué espalda van cayendo los azotes? ¿En la tuya o en la de una semblanza de ti mismo? En mi espalda, repuso el cristiano con gesto de dolor, respirando de forma acelerada. Lo mismo ocurriría si cayera la espada sobre tu cuello. ¿Imaginas que podría ser de otra manera? Retírate y no vuelvas más o el látigo no parará tan pronto. Aslan pidió ayuda para levantarse de la estera en la que había permanecido mientras los asistentes reían de buena gana. El grupo comenzó a disolverse en pequeños corrillos donde se comentaban las sentencias de la mañana. Imza se incorporó a uno de ellos. Los rostros exhibían aún la expresión risueña provocada por la escena que acababan de presenciar cuando una inusual agitación procedente del exterior se abrió paso a través del bosque de columnas de la mezquita. El griterío parecía acercarse por momentos, y la curiosidad hizo que los más próximos a las puertas cruzaran bajo el dintel para asomarse al patio de las abluciones. También Imza lo hizo, justo a tiempo de ver cómo las puertas exteriores, bajo el alminar, eran atravesadas por una multitud en la que destacaban las llamativas vestiduras de un grupo de oficiales del ejército. Traen a un prisionero. Anunció alguien que se había aupado sobre el zócalo del portón. La multitud seguía penetrando en el patio desde el exterior y, a medida que lo hacían, sus gritos cesaban como muestra de respeto al lugar sagrado en el que se encontraban. Cuando los cabecillas que lideraban el grupo alcanzaron la puerta de la mezquita, el patio de las abluciones se encontraba ya atestado. Buscamos al Q de Aslan. Anunció uno de los oficiales de mayor rango, a juzgar por su atuendo. ¿Quién lo busca y cuál es el motivo? Respondió el juez, que había aparecido bajo el dintel. Mi nombre es Said ibn Nabil, Nakib en el ejército del Emir. Regresamos de la recién conquistada Asban, donde fui elegido por allá para herir y apresar a este hombre, fiel a los afsunies y enemigo de Cúrtova, y responsable desde hace años de la muerte de centenares de nuestros hombres. ¿De quién se trata? Es Abun Asr, el infame arquero de Burbaster. Respondió con voz potente, asegurándose de que todos lo oyeran. Un murmullo de asombro se extendió por el patio, surgieron los primeros gritos, y pronto el recinto se convirtió en un coro de voces que pedían la muerte del prisionero. Haced que guarden silencio u ordenaré desalojar la mezquita. Espetó el juez a los hombres del Saib al-Surta. Yo mismo le di caza, explicó el oficial cuando pudo hacerse oír. El Wazri Saib Namad, al mando del cerco, me concedió el honor de conducirlo a Cúrtova para presentarlo ante vuestra autoridad, en busca de justicia. El QD asintió, y su mirada recorrió la figura del reo, cargado de cadenas y sujeto en pie por dos soldados a varios pasos de distancia. Se trataba de un hombre robusto, barbado, de miembros largos y fibrosos, cubiertos ahora por la sangre reseca de las heridas que cubrían su cuerpo. Por un momento, Aslan pareció decidido a regresar al interior, pero al fin se volvió hacia el oficial con gesto todavía pensativo. Este hombre es una leyenda para los habitantes de Cúrtova, para muchos la misma imagen del demonio, temido y admirado por su habilidad con el arco, y su captura es una gran noticia que sin duda se ha extendido ya hasta el último rincón de la Madina, reflexionó en voz alta. Considero conveniente que tenga un juicio público, y que sea el propio Emir Abd al-Rahman quien, en calidad de juez supremo, dicte sentencia. El oficial asintió, complacido, y bajó la cabeza en señal de respeto mientras escuchaba sus órdenes. Serás tú, Sai, quien lo conduzca al Alcázar en compañía del Sai Balsurta, prosiguió, desviando la mirada hacia el jefe de la policía. Yo te felicito por el servicio que has prestado a esta ciudad, por el que serás recordado. Y deseo que tú mismo pongas a este hombre en manos de la guardia personal del Emir. Me encargaré de que lo hagas en presencia de nuestro soberano, de forma que seas recompensado inmediatamente. La explanada del Rasif se encontraba atestada ya antes del amanecer, y el entorno del cadalso, donde se alzaba un único madero, era un hervidero de hombres y mujeres que se afanaban por ocupar su lugar en torno al cercado rectangular que lo protegía. La propia muralla de la ciudad y dos de sus torres albarranas contiguas delimitaban tres de los lados, y el cuarto se hallaba protegido por un cordón de soldados de la guardia de palacio. Las antorchas en el muro, los candiles y las lámparas de aceite en medio de la noche daban a la escena un aspecto irreal, que se fue diluyendo a medida que las primeras luces del día encendían el cielo por la parte oriental de la ciudad. Hacía tiempo que se había oído la llamada del muecín cuando las primeras señales de movimiento en el interior de la madina agitaron de nuevo a la multitud, que ya atestaba el espacio que se extendía entre la muralla y el río, hasta el molino de la albolafía. También la parte más cercana del puente se encontraba abarotada, y el acceso al recinto amurallado por la baba alcantara se había bloqueado por completo. Primero llegó el sonido de acabales y tambores, cuyo volumen fue subiendo hasta que las primeras unidades de la guardia palatina asomaron por la puerta. A duras penas conseguían avanzar, y sólo el temor a los látigos y a los cascos de los caballos que abrían el cortejo conseguía apartar del camino a la muchedumbre. Los músicos interpretaban una marcha rítmica que los cordobeses habían aprendido mucho tiempo atrás a asociar con las ejecuciones públicas, una marcha cuya cadencia e intensidad habría de aumentar de forma gradual al ritmo de los corazones de quienes se solazaban con el macabro espectáculo. Detrás avanzaba una veintena de arqueros reales, ataviados todos ellos con espléndidas y uniformes vestiduras cuyas corazas y lorigas reflejaban los primeros rayos de sol de la mañana. Y por fin, cuando el camino hasta el patíbulo se encontraba ya expedito, atravesó la arcada una unidad de la guardia de guerreros a Caliba, arropando con sus lanzas en el centro de un óvalo irregular el carro que transportaba al reo. Abunas recibió con aparente indiferencia la lluvia de improperios que salían de las gargantas de la multitud enardecida. Algunos objetos se estrellaron contra su cuerpo y le obligaron a agachar la cabeza, el carro se cubrió de verduras podridas e incluso de excrementos, y muchos de aquellos improvisados proyectiles alcanzaron a los guardias, que poco podían hacer para evitar la furia de los cordobeses. Msa contemplaba la escena desde lo alto de la muralla, donde centenares de oficiales y funcionarios de palacio habían encontrado a Comodo, a la espera de la llegada del emir, a quien se había reservado un amplio estrado de madera cubierto por luminosas telas blancas, pocos codos por encima del madero reservado para el reo. Había tenido ocasión de escuchar las historias que circulaban de boca en boca sobre Abunas y por ello comprendía las expresiones de odio, las lágrimas de rabia en los ojos de muchas de aquellas mujeres y la inusitada expectación que la ejecución había despertado en una ciudad tan acostumbrada a ellas. Al parecer, según se había extendido por los corrillos, el arquero iba a morir de la misma forma que había matado, y la disposición del patíbulo parecía confirmarlo. Cuando los soldados se dispusieron delante del madero con sus arcos, ya no tuvo ninguna duda. Otra unidad de arqueros ascendió a la torre que flanqueaba la baba alcantara, y de igual manera se colocaron frente al cadalso, muy próximos al lugar que ocupaba Msa. El reo se vio obligado a descender del carro y, a empujones, subió las escalinatas entre el creciente griterío que se mezclaba con el estruendo sincopado de los tambores. Pese a que le sujetaron las manos tras el madero, uno de los verdugos le pasó una soga más bajo las axilas y la ató en lo más alto, alzando a abunas hasta que sus pies apenas alcanzaron el suelo de malera. Mostraba el mismo aspecto que dos días atrás, cuando fue presentado ante el QD. La misma sangre reseca cubría su piel, pero su gesto era de sufrimiento, de la boca abierta surgía una lengua hinchada y blanquecina, y Msa comprendió que a la tortura que suponía ser consciente de la propia muerte se había unido el suplicio de la sed. Un nuevo murmullo, esta vez procedente del interior de la muralla, le hizo volver la cabeza, y vio que el emir, su chiv y varios visires subían las escaleras que conducían al estrado. Solo desde su lugar de privilegio se observaban los dos lados del muro, y aguardó con expectación el momento en que habla el raman mostrar a su presencia a la multitud congregada en el exterior. El vello de los brazos se le erizó al oír el rugido que surgió de aquellos millares de gargantas al unísono. Al principio fue un sonido ininteligible, desarticulado e indefinido, pero, de manera gradual, una sola palabra fue tomando forma hasta que el nombre de habla el raman fue coreado por la muchedumbre enferborizada. Solo el redoble frenético de los acabales consiguió ir acallando a los cordobeses, hasta que su sonido monocorde se impuso en el aire de la mañana. Desde su posición, Msa contempló la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Una ligera neblina surgía del río, matizando el reflejo del sol en su superficie, aguas arriba del puente, que ahora aparecía ocupado por una multitud que se apretaba por toda su superficie. Bajo sus pies, miles de cabezas se orientaban hacia el patíbulo, donde uno de los enemigos más temidos de Cúrtuba estaba a punto de recibir su castigo. Y más arriba, en pie, con sus vestimentas recamadas en oro, la figura del soberano que había conducido a sus muestres en la campaña de Asban, hasta alcanzar el enésimo éxito de su reinado. Allí estaba, preparado para dar la orden de acabar con uno más de los hombres que, de manera cada vez más infructuosa, se oponían a sus propósitos. Un pinchazo de desazón recorrió el cuerpo de Msa, al comprender que también su presencia allí era el resultado de uno de tales éxitos del emir, al terminar de forma casi definitiva con la primacía de su familia allá en el Adiv. El brazo de Abdelrahman se alzó sobre su cabeza. Los arqueros situados frente al reo tensaron las cuerdas, listos para cumplir la orden de su señor. El redoble era ahora continuo, y la voz del oficial cuando el emir dejó caer la mano, apenas se oyó más allá de la fila de soldados que contenían a la multitud. Una docena de flechas se clavaron en los hombros, las piernas, los brazos y los costados de Abu Masra. Ninguna de ellas era mortal, pero un reguero de sangre comenzó a emanar de las heridas y a resbalar por sus miembros hasta el suelo. Msa observó la expresión de los habitantes de Cúrtuba, que, con los ojos dilatados y los dientes apretados por la emoción y el odio, seguían fundiendo sus voces con el resto de los sonidos que atronaban en la explanada. La segunda tanda de proyectiles tardó en llegar lo suficiente para prolongar la agonía. De nuevo, ninguno de ellos afectó a órganos vitales, pues los arqueros parecían preferir que las saetas se estrellaran contra la pared del fondo a herir de forma definitiva al reo. Abu Masra mantenía aún la cabeza en yesta, y en ese momento el emir alzó la mano por última vez. Todos los arqueros, incluso los que ocupaban las torres, alzaron sus armas, tensaron, apuntaron y dejaron partir las flechas, para repetir el gesto una y otra vez. El cuerpo de Abu Masra, ya exánime, quedó atravesado por centenares de hastiles, y a la mente de Msa acudió la imagen de los erizos que poblaban las riberas de Lad y Ibr. De nuevo todas las miradas se dirigieron hacia el emir. Los tambores habían callado, los rugidos de la multitud cesaron, y una vez más el nombre de Abla el Raman comenzó a resonar en el racif de Cúrtova coreado por miles de gargantas. Capítulo 53 Reza Año 926, 314 de la égira. Sancho se sentía exultante. De regreso a Pampilona tras una breve y exitosa campaña invernal destinada a reforzar la situación de varias fortalezas en la margen izquierda del río Iberus frente a las embestidas musulmanas, disfrutaba de la compañía de sus hermanos Seneco y Ximeno mientras descendían por la ribera del río camino de su confluencia con el Arga. La mañana era fría, y una densa niebla que parecía surgir a jirones desde el río los acompañaba desde su partida de Cárcar, pero el ligero galope que habían imprimido a las cabalgaduras hacía entrar en calor a jinetes y monturas. Acababa de cumplir los 60 y por vez primera en dos años, desde la infausta fecha de la destrucción de Pampilona, sentía que sus súbritos empezaban a cambiar la forma en que lo habían mirado desde entonces. Aquel golpe inesperado había resultado demasiado duro para los vascones, que desde los primeros años de su reinado se habían habituado a los progresivos avances de su ejército más allá incluso del río Iberus, hasta los confines de Castilla. Cerca del lugar por el que ahora avanzaban se habían ganado batallas decisivas, y se habían fundado monasterios que comenzaban a convertirse en el centro económico de las amplias comarcas que florecían a su alrededor. Todo parecía seguir los designios de Dios, de un Dios cansado ya del predominio que los infieles maometanos habían mantenido durante 200 años en las tierras regadas por el gran río. Y él, Sancho, había sido la mano elegida por el Todopoderoso para llevar a cabo su obra, junto con su hermano en la fe, Ordoño, a quien tanto añoraba tras su repentino óbito. Sin embargo, la llegada de Abdalraman parecía haber torcido los planes divinos, y la fe ciega que los pamploneses habían demostrado en su rey se había quebrado sin remedio. No habían sido las bajas en la batalla, ni siquiera la propia derrota, lo que había hundido a su pueblo en la desesperación, sino el regreso a Pampilona, la visión de la ciudad arrasada y, ante todo, la imagen de la iglesia de Santa María arruinada hasta los cimientos. Muchos habían murmurado entonces, y en los entristecidos corros alrededor de la lumbre, único consuelo que había quedado a los pamploneses en aquel invierno duro y triste, se hablaba del castigo divino que el Señor había enviado a sus hijos, descontento quizá con la actitud de su rey. Pero dos años después el campanario se alzaba de nuevo en el mismo lugar, más poderoso que antaño. Todavía rodeado de andamios, era ya el símbolo de una reconstrucción que avanzaba a grandes pasos, que se manifestaba en las nuevas murallas, en los conventos situados intramuros y, lo que era más importante, en la vida cotidiana de los pamploneses, en los cientos de viviendas reedificadas sobre las cenizas y los escombros. Debía reconocer que toda había tenido un papel fundamental en la recuperación de la confianza de su pueblo, pues su política de alianzas matrimoniales se había visto reforzada con dos nuevos éxitos, que colocaban a la familia real pamplonesa en una posición privilegiada con respecto a las demás casas reinantes en la cristiandad de la península. Cierto que había sido la fuerza de las armas la que había inclinado la balanza en León en favor de Alfonso, su yerno, y su hija Oneca. Pero Sancho ni siquiera se habría planteado tal intervención militar si toda no se hubiera empeñado en concertar aquel enlace. La única razón que había llevado a Sancho a intervenir en la guerra civil desatada en León era la participación de su yerno Alfonso en la pugna por el trono. Ni él ni sus hermanos, Sancho y Ramiro, aceptaron la investidura como rey de Alfonso Froilaz, su primo, el primogénito del monarca recién fallecido. No sólo se negaron a reconocer su nombramiento, sino que recurrieron a las armas y recabaron la ayuda de cuantos estuvieran dispuestos a prestarla. Y no eran pocos. Sancho recibió el apoyo de la mayor parte de la nobleza gallega, con la que mantenía relación de parentesco a través de su esposa, Goto Núñez. Otro apoyo importante procedía del condado de Portugal a través de Ramiro, emparentado con las principales familias de aquella tierra por su matrimonio con Adosinda. Pero, sin duda, el factor decisivo que inclinó el fiel de la balanza fue su propia presencia en tierras leonesas como suegro del tercer hermano, el segundo en orden de primogenitura. Ante enemigos tan poderosos, Alfonso Froilaz se retiró a las montañas asturianas, donde contaba con el apoyo de sus partidarios más decididos. Sin embargo, quedaba por resolver la disputa entre los tres hermanos. Y ahí, la fuerza de sus armas había resultado determinante. Pese a que Sancho Ordoñez era el primogénito y, por derecho, el heredero natural al trono, tuvo que avenirse al pacto que se le proponía y conformarse con regir las tierras de Galicia. Quizá la buena acogida que decía disfrutar allí por parte de la nobleza gallega tuviera algo que ver en su decisión, pero lo cierto es que había accedido a renunciar al trono de León, y la primavera anterior había sido ungido como rey de Galicia por el obispo Hermenegildo en la basílica de Compostela. Ramiro, el menor, gobernaba a sí mismo con el título de rey los territorios situados al sur, hasta la ciudad de Coimbra. Sin embargo, era su yerno, el nuevo rey de León entronizado como Alfonso IV, quien, pese a la división pactada, ejercía la tutela y la autoridad sobre ambos estados. Toda había sabido encargarse de que la noticia tuviera amplia difusión en las tierras del reino. Desde los púlpitos se explicó con claridad que Oneca, pamplonesa, era la nueva reina de León, y su esposo, Alfonso, debía la corona al rey de Pampilona. A esto se unían el matrimonio de Urraca con el conde de Álava y las negociaciones en torno al compromiso entre el heredero García y la hija del conde de Aragón. El buen rey Sancho extendía ahora su mano sobre gran parte de los reinos de la cristiandad. ¿Acaso el rey piensa matar a sus hermanos a base de privaciones? Bromeó Ximeno, después de azuzar su caballo hasta alcanzarlo. Sancho alzó la vista hacia el sol, que, ya en lo alto, había conseguido deshacer los jirones de niebla. Lleváis razón. Solo pienso en el momento de poner pie en Pampilona y olvido las necesidades de mis hombres. Ordenad hacer alto. Quizá queden millas antes de alcanzar la fortaleza de Reza. ¿No piensas detenerte en Calahorra? Preguntó Ximeno. Está a tiro de piedra. Pero al otro lado de Liberus. No, no será preciso, está bien guarnecida. No haré badear el río a mil hombres para regresar de inmediato. ¿Alguien conoce el nombre de este sitio? Preguntó, alzando la voz. Es el soto de Reza, respondió uno de los jinetes más cercanos. Bello lugar, advirtió Ximeno. Acerquémonos hasta la orilla mientras los encargados de la intendencia preparan nuestras viandas. Los tres hermanos, seguidos con discreción por un grupo de caballeros bien armados que ejercían las funciones de custodia del rey, dirigieron sus monturas hacia el soto. Una vega feraz, observó Sancho, rica en recursos. No sería este mal emplazamiento para un nuevo monasterio, cierto, asintió Eneco, no me importaría acabar mis días en un lugar como este. Y quizá descansar para siempre bajo la sombra de uno de estos olmos. Habré de tratar sobre ello con nuestro obispo, pero no es mi intención reposar aquí, repuso Sancho. Hace tiempo que tengo decidido el lugar donde deseo ser enterrado. ¿El monasterio de Leire, quizá? Aventuró Eneco. Sancho negó con la cabeza. El lugar que marcó el signo de mi reinado, el símbolo de las tierras conquistadas a los bancas. San Esteban de Deio, apuntó Ximeno. Pero no es momento de hablar de tales asuntos. Huelo ya a carne asada. Sancho y Eneco rieron de buena gana mientras tiraban de las riendas para girar sus monturas. Sin embargo, el sonido de ramas tronzadas les advirtió de la llegada de un nuevo jinete, que inmediatamente se dejó ver entre la maleza. Ah, mi señor. Por fin os encuentro, dijo el joven. Vengo de Cárcar, ¿a dónde llegó este correo al poco de partir vos? Viene de León, al parecer. Como buen conocedor de estas tierras, se me ha encargado que os haga entrega de él. Sancho se mostró repentinamente interesado y tendió la mano hacia el pergamino. Has hecho buen servicio a tu rey, muchacho. Únete a mis hombres y repon tus fuerzas, le indicó mientras rompía el sello. Ximeno y Eneco intercambiaron miradas intrigados al ver el semblante de satisfacción que se formaba en el rostro de su hermano a medida que leía. Soy abuelo. Anunció. Oneca ha dado a su esposo Alfonso un heredero, un varón. Ordoño lo han llamado. Buenas noticias, vive Dios. Exclamó también Ximeno. Esperada que toda se entere de esto. Río con ganas, tirando de las riendas hasta que su cabalgadura alzó las patas. En un arrebato de júbilo, Sancho picó espuelas y lanzó el caballo al galope a lo largo de la ribera del río. Hermanos, el Todopoderoso nos sonríe de nuevo. Gritó, volviendo la cabeza hacia ellos. ¿Dónde va? Preguntó Eneco, riendo también con ganas mientras veía alejarse a Sancho. Comprendo su entusiasmo. En los últimos tiempos, pocos han sido los motivos de alegría. Su nieto es el nuevo heredero del trono de León. Un grito apagado llegó hasta sus oídos, en el mismo instante en que Sancho y su cabalgadura se perdían de la vista. Ximeno y Eneco se miraron desconcertados y arrearon sus caballos en aquella dirección. Al galope, llegaron al borde del barranco por el que su hermano se había perdido de vista, y un gemido surgió al unísono de sus gargantas al descubrir lo inmóvil en el fondo del pedregoso talud por el que se había precipitado. El caballo, malherido, relinchaba aterrorizado, incapaz de ponerse en pie. Y bajo sus ancas, aplastado en parte por el peso de la bestia, yacía Sancho, con un reguero de sangre deslizándose desde su sien. Fue Eneco quien primero se lanzó por el terraplén, tomó el caballo por las riendas y tiró de él, pero fue incapaz de liberar al jinete. Solo en un segundo intento Ximeno arrastró a Sancho por las axilas y lo liberó del peso del animal. Ambos se arrojaron de rodillas ante el rostro de su hermano, llamándolo a gritos. Ximeno acercó la cara a su pecho, pero no estaba seguro de que lo que percibía no fuera el latido de sus propias sienes. Ayuda, por Dios. Traed ayuda. Gritó con desesperación a los caballeros que ya se abalanzaban por el desnivel. Eneco miró a Ximeno. De su boca salía un vaho blanco y denso. También de la suya. Y de los hoyares de la bestia herida. Devolvió la mirada a Sancho y no vio nada. Toda aparecía erguida e inmóvil, cubierta por completo con el luto en que la fatalidad la había sumido. Un velo negro le cubría la cabeza y se precipitaba más allá de su cintura, agitado tan solo por las corrientes de aire que se colaban por las rendijas hasta el costado del altar de San Esteban, Enderio. Junto a ella, a su izquierda y con expresión atemorizada, seguía la ceremonia al pequeño García, convertido a los nueve años en el nuevo rey de Pampilona, tocado ya con la corona que le había sido impuesta dos días atrás por el obispo Galindo en el altar de Leire, el lugar donde todos sus antecesores habían sido coronados. Con rostro grave, Ximeno lanzaba miradas de soslayo al joven rey, que se encontraba a su derecha, como si ya hubiera asumido la función de regente con la que había sido investido. Junto a toda, compartían el lugar de privilegio ante el altar Alfonso, el rey de León, y su esposa, Oneca. Sancha y Álvaro y el resto de las hijas del rey muerto compartían las primeras bancadas con los doce señores del consejo, condes, caballeros y nobles reunidos para rendir homenaje al difunto monarca. La ceremonia era concelebrada por el obispo Galindo y por los titulares de las diócesis más cercanas, así como por los abades de los principales monasterios del reino. La eucaristía que debía preceder a la inhumación tocaba ya a su fin. Galindo, revestido con mitra y casulla púrpuras, asperjó con agua bendita el féretro real, mientras el abad del aire agitaba a sus pies el espléndido incensario que durante la celebración había perfumado el aire helado del templo. Las voces de los monjes alzaban sus preces al cielo cuando las puertas del atrio quedaron abiertas, y el cortejo fúnebre se acercó al pórtico, donde esperaba ya el magnífico sepulcro labrado en la piedra que debía acoger el cuerpo del monarca. El joven rey ocupó el lugar central mientras el cadáver amortajado de su padre era depositado en el interior de la sepultura. Toda, apoyada en sus hijas Sancha y Oneca, permanecía tras él, observando a través del velo cómo la pesada losa la separaba para siempre de su esposo. Sólo cuando movieron la lápida, que descansaba contra el lateral del sepulcro, quedó al descubierto el epitafio grabado en la piedra. Sancio Garcianis Pampilonensis Rex 905-926 Octaim Imperator, Regnat cum Cristo in Polo, in Polo, en el cielo. Capítulo 54 Burbaster Año 927-315 de la Égida Como todos los días, Suleiman descendió la pendiente que se precipitaba por la ladera oriental del monte de Burbaster. Clavaba con fuerza los talones para asegurar cada paso, sobre todo en los tramos de la senda que bordeaban el abismo. Bajo sus pies, en el fondo del valle, serpenteaba el Adi Aljurs, tan cercano como inalcanzable, y a sus oídos llegaban, a través del aire quieto de la mañana, los sonidos lejanos procedentes de la aldea de Taliaira. Se detuvo un instante para contemplarla en la distancia. Durante un año el martilleo de los picapedreros había sido constante, y ante los ojos de los sorprendidos habitantes de Burbaster se alzaba ya una sólida fortaleza, convertida por el ejército de Abla al-Rahman en el centro de todas las operaciones militares de la CRA. En torno a ella había surgido una madrina populosa y floreciente, que no parecía acusar la angustiosa sequía que de nuevo asolaba al Andalus. Las norías construidas en el río elevaban el agua hasta las huertas, los ganados eran alimentados encercados con el forraje que a diario llegaba en voluminosas carretas, y el canto de los gallos en sus corrales recordaba a los sitiados los días en que aún quedaban gallinas en los suyos. El humo de los hornos de la nueva ciudad parecía alzarse desde cada esquina, y cuando, muy a menudo, el viento soplaba desde la costa, arrastraba hasta aquellas cumbres aromas de pan recién cocido, de guisos y de carnes asadas, lo que para sus famélicos habitantes era un suplicio que los obligaba a encerrarse en las cuevas y en las casas, para rumiar sobre su situación desesperada. Pero sin duda lo que más angustia provocaba era la amenaza de la sed. El arroyo que descendía hacia Burticat había sido invadido por las hierbas, que al final terminaron marchitas y resecas. Las reservas de agua en los aljibes, permanentemente custodiados por guardias armados, estaban a punto de agotarse. Hacía meses que había sido racionada y, con dolor, Suleiman había prohibido su consumo para cualquier uso que no fuera beber. No quedaban animales a los que dar de beber, porque todos habían servido ya como última reserva de alimento, pero tampoco las huertas recibían ni la más pequeña cantidad que permitiera a los cultivos subsistir. La caza se había convertido en una de las últimas fuentes de carne, y las trampas proliferaban por doquier. Los muchachos se apostaban durante días enteros con sus arcos, a la espera de un ave que se pusiera a tiro, y la captura de una pieza era celebrada con algarabía y con la envidia de quienes no habrían de probar su sabor. Los más jóvenes, sin embargo, se aventuraban más allá de las murallas. Abandonaban el cerco durante la noche, acompañados incluso por alguna de las pocas mulas que sobrevivían y, si regresaban, lo hacían al cabo de varias jornadas, también durante las horas de oscuridad. Las provisiones que traían eran requisadas de inmediato, a cambio, eso sí, de un buen precio, pues la plata no faltaba en las arcas de Burbaster, y no era cosa de desalentar a los más arrojados, cuya familia conservaba también una parte de la carga para su propio consumo. La situación se había prolongado durante el último año, desde que en la primavera anterior el general Abdalamid Ibn Basil iniciara su cerco continuado e implacable, que había mantenido a pesar de la terrible sequía. La determinación de Courtova era firme, pues las enormes necesidades del ejército se suplían con suministros traídos de otras tierras, que los cercados veían llegar a Taliaira en enormes columnas de carros y mulas que se perdían en la distancia por la vega de Lad y Aljurs. Recibían noticias sobre barcos de la flota emiral que regresaban del Magrib y de otros puertos del Bar a Rum cargados de grano, pues al parecer Abd al-Rahman había decidido de traer para ese uso parte de las naves de la escuadra que seguía haciendo frente al poder naval de los Fatimíes de Almadilla. Taliaira, pues, se había convertido en el centro de una actividad frenética donde nada parecía faltar, en un lugar donde se exhibía la abundancia ante los ojos doloridos de quienes, a una milla de distancia en línea recta, carecían de todo. Sulaiman sabía cuál era el propósito de aquella exhibición pergeñada sin duda por el emir, todos los habitantes de Burbaster lo sabían, pero ello no impedía que la estrategia estuviera haciendo mella en su moral. Continuó el descenso hasta la terraza donde se había construido el humilde eremitorio que ocupaban Argentina y sus dos jóvenes amigas. Se trataba tan sólo de una cueva natural prolongada hacia el frente con muros de adobe, con tres estancias separadas. La primera, la más profunda, era el oratorio, presidido por una imagen tallada en madera que quería representar a Santa Eulalia, joven mártir a quien las tres muchachas profesaban gran devoción. Antes de penetrar en ella, había que atravesar una habitación ovalada que ejercía de zaguán, cocina y lugar de encuentro y de descanso, aunque estaba amueblada con asombrosa sobriedad, y sólo tres sillas junto a una tosca mesa de madera recibían a los escasos visitantes. Un hueco cubierto por un simple trozo de tela daba acceso a la alcoba que compartían, ocupada en su mayor parte por tres jergones rellenos de esparto y hierbas secas. Ni rastro de un fuego que calentara el lugar en las largas noches del invierno ni de elemento alguno que no fuera estrictamente necesario. Argente. Llamó. Es Samuel, tu padre, oyó musitar desde el quicio de la puerta. Aquí estoy, respondió la joven, con una sonrisa luminosa y franca. ¿Así soy conocido? ¿Acaso no es Samuel tu nombre? Sulaiman se limitó a asentir, alzando las cejas. Veo que no habéis probado los pocos higos secos que os dejé ayer. Hay quien los precisa más, padre. Devorar esa fuente sería pecado de gula. Bendito sea Dios. Exclamó Sulaiman. Miraos. Las tres estáis pálidas y consumidas. Me inquieta vuestra salud. No debes preocuparte, Dios provee nuestro sustento y, por medio de la madre naturaleza, nos regala más alimentos de los que podemos consumir. ¿Acaso alguna de nosotras ha enfermado en el año que llevamos aquí, consagradas a la contemplación del Señor? Sulaiman barrió el lugar con la mirada y no vio rastro de las viandas de las que su hija le hablaba. No debéis llevar vuestro deseo de mortificación más allá de lo razonable. De nada servirían a los propósitos de nuestro Señor tres muchachas enfermas e incapaces de dar testimonio de su fe. O aún peor, tres muchachas de catorce años que resultaran una carga para el resto de la comunidad, en unos tiempos tan duros como los que se avecinan, dijo, tomando de nuevo el plato de higos. Hacedlo por mí, sólo así marcharé tranquilo. Las tres se miraron de nuevo, y Argentea fue la primera en extender la mano. Comió dos frutos con avidez y miró de nuevo a su padre con una fugaz sonrisa, que pronto se trocó en gesto de preocupación. ¿Cuándo acabará este cerco, padre? Rezamos sin cesar para que el Altísimo se lleve a esos hombres de aquí. Me temo, hijas mías, que esta vez no será tan fácil. Ibn Basil, el general enviado por el emir, parece decidido a prolongar el asedio el tiempo que sea necesario hasta lograr nuestra rendición. Esta sequía infernal les ayuda en sus propósitos, y no van a dejar pasar la oportunidad. Pero quizá llueva esta primavera, aventuró Sulaiman. Si tan sólo pudiéramos recoger agua suficiente para llenar de nuevo los aljibes, rezamos también para que llueva, informó la muchacha más menuda. Y por ti, Samuel, añadió la tercera. Tú eres el hombre que debe llevar a los nuestros a la victoria frente a los infieles. Sulaiman asintió, enternecido por la candidez de aquellas palabras. Gracias, Eugenia. No imaginas cuán necesarias van a ser esas oraciones. Tengo entendido que en los últimos tiempos abandonáis el eremitorio al atardecer para uniros a las preces de los monjes del monasterio. Así es, vamos allí con el objeto de ser escuchadas en confesión, y también para asistir a las homilías de Fray Aurelio, que enciende los corazones en el amor a Jesucristo, despertando en nosotras el deseo de servirlo hasta, un discreto corazo de Argentina hizo callar a la novicia. Fray Aurelio? Preguntó sin embargo Sulaiman. Un monje que anda con la espada en el cíngulo, asiduo a las mortificaciones, y que predica la bondad del martirio, un santo varón, respondió la muchacha, que, también tú debes cuidarte, padre, atajó a Argentina, con el evidente deseo de desviar la conversación. Desde la muerte de madre, se te ve desmejorado. ¿Y quién tiene buen aspecto en Burbaster en los tiempos que corren? Bromeó Sulaiman. Ah, sois vos, hermano Aurelio. Exclamó Argentina, respirando aliviada. No estamos acostumbradas a recibir demasiadas visitas, y menos ahora tan temprana. Apenas ha amanecido. Sin embargo, la noche ha sido propicia. Siempre lo es para quienes dedican sus horas a alabar al Creador, respondió con una voz alegre en la que había una nota de emoción. Dios me ha hablado en sueños, mis queridas niñas. ¿Es eso posible? Preguntó la más joven. Alabado sea. Pasad, pasad a nuestro humilde oratorio. ¿Qué mejor lugar que este para que nos deis cuenta de tal milagro? Dijo Argentina, mientras se retiraba para hacer sitio al monje. Tomad asiento, hermano Aurelio, ofreció la tercera, mientras acercaba una de las sillas. Las tres se dispusieron en torno a él, de pie y con las manos resguardadas en las mangas. Apenas miraban al joven, pues sus ojos permanecían fijos en el suelo de tierra apisonada y las sandalias de cuero que asomaban bajo sus toscos hábitos. El monje se dirigió a Argentina en primer lugar. No hace mucho que viniste a mí al término de uno de los sermones para confiarme vuestro gran secreto, vuestro deseo de alcanzar la santidad a través del martirio. Rogaste que no dejase de pedir al Señor por ello, hasta alcanzar lo que tanto anheláis. Y mis preces se han alzado al cielo con mayor fuerza desde aquel día, acompañadas de las necesarias mortificaciones del cuerpo para dar más eficacia a la oración. Gran favor nos hacéis. Vuestra palabra es conocida por todos, no dudáis en empuñar la espada para defender la fe verdadera, y vuestra fama de santidad se ha extendido por toda la cra. Si alguien puede llegar al Altísimo con sus plegarias, ese sois vos. Me considero el más humilde de sus siervos, pero Dios no ha querido prolongar más nuestra incertidumbre. Esta noche, tras las oraciones de Maitines, Dios se ha servido del sueño para responder con certeza a lo que deseábamos saber. Y yo ahora os traslado lo que sé, me ha ordenado por disposición divina. Poneos de rodillas y preparaos para escuchar lo que la Providencia tiene reservado para nosotros. Las tres muchachas obedecieron al instante. Sus rostros, iluminados únicamente por la mortecina luz de un candil de sebo, reflejaban la emoción que el monje les trasladaba. Eres bienaventurada, Argentina, al igual que una de tus compañeras. Una de vosotras dos me ha de preceder en conseguir nuestro deseado premio, lo que la otra no alcanzará. Mas tú, sin embargo, conseguirás la misma gracia, pasado un tiempo, y podrás al fin emular a nuestra venerada Eulalia, basado en las actas del monje Raguel sobre la vida de Argentina, recogidas por don Francisco Ortiz Lozano en su obra Bobastro, La ciudad de la perdición, gloria y refugio de la cristiandad, véase bibliografía. ¿Cuál de nosotras os acompañará en vuestra dicha? Preguntó la más joven de las novicias, anhelante. No me ha sido revelado, mi querida Elvira, lo lamento. Pero vivid como si ambas fuerais las elegidas. Las lágrimas asomaban a los ojos de Argentina cuando se tendió en el suelo cuán larga era para dar gracias a Dios, y las otras dos muchachas siguieron su ejemplo. También los ojos de Fray Aurelio estaban arrasados por la emoción, y cayó de rodillas junto a ellas. Los cuatro mantuvieron un prolongado silencio mientras rezaban, hasta que el monje se levantó para tomar de nuevo la palabra. Ahora sólo nos queda preparar nuestras almas, desprendernos del resto de las cosas materiales que nos rodean y esperar el momento, que, Dios sea alabado, no ha de tardar. También las muchachas se incorporaron. Ahora debo regresar. Es mejor que esta revelación permanezca en el secreto de nuestros corazones, advirtió el fraile. El pecado de soberbia puede hacer que Dios cambie sus planes. Nada deben saber vuestras familias, las tres asintieron con humildad, bajando de nuevo las miradas. Y Sulaiman, tu padre, menos que nadie, remarcó mientras se alejaba. Han partido. Alabado sea el Señor. Han partido. Uno de los monjes más jóvenes terminó de escalar la empinada senda que, a modo de atajo, unía el antiguo monasterio rupestre con la explanada superior donde se alzaba la alcazaba. Se remangaba el hábito con ambas manos y jadeaba agotado, aunque daba la sensación de preferir caer muerto antes que perder la ocasión de contar a todos la buena nueva. Saib. Sulaiman. Vociferaba. He de ver a Sulaiman. Atravesó sin dificultad la puerta de la fortaleza, pues era bien conocido, pero hubo de esperar a que alguien diera aviso al caudillo. La luz del día era aún escasa, y varias teas ardían en sus soportes, proporcionando cierta claridad a la galería, vigilada por guardias fuertemente armados. El monje recostó la espalda contra la piedra del muro y luego apoyó ambos brazos sobre las rodillas para aliviar el cansancio. Lanzaba miradas furtivas hacia la entrada, esperando que en cualquier momento entrarán los guardias de la puerta de Burticat para traer la primicia que él había descubierto ya antes del amanecer. El señor de Burbaster apareció en el umbral, somnoliento. ¿Qué sucede, fraile? Saí, Ibn Basil y su ejército han desaparecido de las laderas de Burbaster durante la noche. Sulaiman pareció despertar entonces. ¿Estás seguro de lo que dices? Tan seguro como lo estoy de que Dios es nuestro creador, mortificaba mi cuerpo privándolo del descanso y del calor del lecho, al relente, cuando a la luz de la luna he observado movimientos entre las tropas de asedio que hasta esta noche nunca se habían producido. Aún he esperado hasta la hora prima, y las primeras luces han revelado el milagro de su partida. No hay tiendas, Saí, de los rescoldos aún se alzan columnas de humo, pero no hay rastro de los cordobeses al menos hasta donde alcanza la vista. Dios ha escuchado nuestras plegarias. ¿Por qué eres tú y no la guardia quien me lo comunica? Habrán salido de la protección de la muralla a caballo, para confirmar sobre el terreno lo que os estoy transmitiendo. Yo he usado el atajo desde la trasera del monasterio. Está bien, monje. Enviaré partidas para comprobar hasta qué punto es cierto lo que supones. En cuanto a ti, harás mejor en utilizar las horas que la regla te concede para el descanso. Si, como habéis decidido, tienes intención de empuñar las armas contra nuestros enemigos, de nada nos servirán hombres somnolientos y agotados, además de famélicos, añadió, mirando la figura escualida del fraile. Hablaré con el abad sobre esto, pero ahora corre al monasterio y advierte al campanero, pues, si lo que dices es cierto, habrán de repicar las campanas. No hay rastro de Ibn Basil, Sulaiman, explicó uno de sus lugartenientes. A juzgar por las huellas en el polvo de los caminos, el ejército ha regresado por el camino de Cúrtuba. Hemos alcanzado en el descenso la ermita de Villaverde y, Dios sea alabado, los monjes que la habitan siguen con bien después de este año de cerco. Se les ha permitido cultivar sus vides y nos han obsequiado, con vino del año. ¿Puedes creerlo, Sulaiman? ¿Y el acceso hasta el Adi aljurs? Expedito, al parecer. Confirmó el soldado. Al menos la avanzadilla que hemos enviado no se ha topado con un alma. En cualquier caso, en la ermita sigue brotando el manantial del que nos solíamos abastecer antaño. En ese caso, iremos hasta allí con las mulas que puedan hacer el camino, cargadas con odres y cántaros. Una vez que beban agua abundante y repongan fuerzas con forraje fresco y algo de grano, quizá puedan regresar hasta aquí con la carga. En caso contrario, serán nuestros hombres quienes repongan el agua de los aljibes. Disponedlo todo. No hay tiempo que perder. No será necesario que tú abandones Burbaster, antes del anochecer estaremos de vuelta con agua abundante, y quizás algo de vino, si es que esos monjes no pecan de avaricia. Me conoces bien, y deberías saber que no envío a mis hombres a donde yo no puedo ir, respondió Sulaiman tajante. Además, soy de los pocos que conservan aún su cabalgadura, y no será útil para regresar con el agua. Emprendieron el camino poco después del mediodía, con una avanzadilla de seis hombres a caballo, además del medio centenar que ocupaban recodos y promontorios del camino zigzagueante que descendía hasta la ermita. La amplia vaguada por la que avanzaban, la cañada de Ginés, confluía al cabo de algo más de una milla con un nuevo valle transversal, angosto y profundo, encajonado entre grandes montañas y recorrido por el arroyo de las viñas, que antes de aquella sequía se precipitaba hacia el este al encuentro de Lad y Aljurs. A mitad de camino entre el punto de unión de los dos valles y el río, en un amplio recodo formado por el cauce del arroyo, se erigía la ermita de Villaverde, que acogía desde tiempo inmemorial a una pequeña comunidad de monjes, la misma que había conseguido sobrevivir a un año de presencia del ejército cordobés. Las señales de su reciente presencia jalonaban el camino, y recordaban a Sulaiman la angustia vivida en los últimos meses. No se explicaba aún los motivos que habría tenido Ibn Basil para regresar a Cúrtova, pero quizás estuvieran relacionados con la reciente revuelta en la Cá de Emrida, de la que incluso hasta Burbaster habían llegado noticias, y que sin duda el emir desearía atajar sin pérdida de tiempo. En cualquier caso, aquello había resultado providencial, y estaba tentado de creer las palabras serenas que su hija Argentea acababa de pronunciar antes de la partida, cuando se dirigió al eremitorio para darles cuenta de aquel pequeño milagro. Sin dudar lo había atribuido a la voluntad divina conmovida por sus incesantes oraciones. Sin novedad alcanzaron la confluencia de los dos valles, atravesaron el sencillo puente de piedra que salvaba el cauce seco del arroyo y enfilaron el descenso hacia la ermita. A su izquierda se alzaba ahora el imponente pico del almorchón, en cuya cima se levantaba una de las fortalezas de vigilancia que su padre había mandado edificar en los primeros tiempos de la revuelta. A la derecha, había que alzar la vista al cielo para contemplar la meseta sobre la que se alzaban la madina y la alcazaba de Burbaster. Contempló a los hombres que lo acompañaban, y en sus semblantes vio inquietud, pero también la emoción de recorrer por vez primera en un año aquel camino conocido, que los llevaba hacia el agua y hacia la esperanza. El vigía apostado en el último recodo agitó el brazo a su paso, y los muros encalados de la ermita surgieron ante ellos. Los caballos se negaron a seguir cuando atravesaron el regatillo que desaguaba el manantial que brotaba unos codos más arriba, en la peña que servía de cobijo al pequeño monasterio. Descabalgaron cuando la reducida comunidad de monjes salió a su encuentro, y a todos les resultó difícil contener la emoción. Los abrazos se prolongaron, quizá para dar tiempo a ocultar las lágrimas que acudían a los ojos. El monje que encabezaba al grupo pareció darse cuenta de las miradas que aquellos hombres malolientes y desastrados lanzaban al aljibe de piedra que rebosaba de agua fresca y cristalina, y con un gesto dirigido a Sulaiman asintió. Los hombres comenzaron a despojarse de sus vestiduras de forma apresurada, como si librarse de la suciedad acumulada durante meses les fuera más preciso que calmar la sed. Algunos se conformaron con meter la cabeza y frotar con fruición la piel desnuda, hasta que los más decididos se lanzaron al interior del aljibe, entre expresiones de gozo. Sulaiman, decidido a conservar la compostura a la que su posición le obligaba, contemplaba el espectáculo con la más amplia de sus sonrisas. Said Ibn ya la observaba la escena encumecido, después de pasar dos días apostado bajo una de las palmas que cubrían la ladera por completo. Se había alimentado a base de carne seca de oveja y unos mendrugos de pan, amén de un puñado de pasas con las que había endulzado la boca de tanto en tanto. No había pasado sed, pues cargaba a la espalda con un pellejo de agua, y sólo el frío del amanecer y la obligada inmovilidad habían hecho aquellas dos jornadas difíciles de soportar. Era uno de los muchos soldados que el general Ibn Basil había apostado en los alrededores de Burbaster antes de proceder a la pretendida retirada, pero la suerte parecía haberlo elegido a él, porque sin duda el hombre que desde hacía más de una hora permanecía en la ermita no era otro que Sulaiman Ibn Umar. Un intenso escalofrío había recorrido todo su cuerpo cuando observó al grupo aparecer por el recodo del camino. Desde el punto que ocupaba en la ladera, no alcanzaba a ver los detalles, pero supo que procedían de Burbaster al observar su regocijo frente al agua, y supo también que aquel hombre que hablaba con los monjes mientras los demás alborotaban en la alberca no era un soldado cualquiera. Sabía que un error sería castigado con la muerte, y por eso alzó la banderola blanca con un nudo en la garganta. Inmediatamente, uno de los vigías apostados cerca de la cima del almorchón agitó la suya. En un instante, tras las señales de dos o tres eslabones más en la cadena, Ibn Basil sabría que su hombre estaba en la ermita de Villaverde. Sight trató de escrutar en la distancia, pero, a pesar de disfrutar de una excelente vista, no reconocía sus rasgos. Sin embargo, el brillo del sable que portaba al cinto encajaba con las descripciones que tantas veces había escuchado de la afamada espada de Bastán, que en manos de aquel renegado parecía resultar temible. En más de una ocasión durante la tensa espera, observó a Sulaiman alzar la vista hacia lo alto, pero se había asegurado de resultar invisible desde la ermita. Sólo su cabeza asomaba entre las palmas, y estaba seguro de que su cabello castaño se confundía con el color de la agostada vegetación que cubría la ladera. No obstante, la tensión del momento le estaba provocando incontenibles temblores que no experimentaba desde el día de su primera batalla. Intentó imaginar lo que sucedería a continuación, cuando aquellos hombres todavía desnudos que ahora lavaban sus ropas en el manantial antes de ponerlas a secar sobre los arbustos descubrieran la trampa en la que habían caído. Porque esa era la sensación que había experimentado al ver aparecer a Sulaiman por el recodo, la misma que cuando, siendo un muchacho, yacía tumbado en su jergón para dormir al calor de las brasas y veía asomar por el hueco entre los adobés a los diminutos ratoncillos que, confiados, se dirigían a la tosca ratonera que su madre había dispuesto en un rincón de la habitación que compartía con sus hermanos. Sulaiman y sus hombres no tenían salida. La caballería de Ibn Basil cerraría los dos extremos del valle, seguramente ya lo habría hecho, y en aquel momento se dirigiría al encuentro del mayor enemigo del emirato, el hombre que en Cúrtova había alcanzado, como lo hiciera su padre, la categoría de leyenda, alimentada por las historias que se hacían circular sobre su invencible espada. También él la temía, allí podía reconocerlo, perdido en aquel bosquecillo de palmas, aunque nunca lo confesaría entre sus compañeros de armas. Un inesperado movimiento atrajo su atención, y a punto estuvo de incorporarse, pero las rodillas yertas le fallaron al intentarlo, obligándole a apoyar las manos en las piernas. Un hombre, un muchacho apenas, acababa de aparecer por el recodo dando tras pies, tratando de correr más de lo que sus piernas le permitían. Con seguridad, se trataba de alguno de los vigías que también Sulaiman habría apostado en el camino, que había advertido la presencia de la caballería cordobesa. El polvo del camino que levantaba con sus pisadas marcó su trayectoria en el aire, y su voz enronquecida por el pánico advirtió a los hombres del peligro que les acechaba. En un instante, el desconcierto se instaló entre el escaso centenar de hombres que, desarmados y desnudos en su mayor parte, pugnaban por vestir de nuevo sus ropas empapadas, calzarse las botas y sujetarse las espadas al cinto, listos para defenderse. En aquel momento, a Sait le asaltó la duda. ¿Debía empuñar el arma, descender la empinada ladera y sumarse a la lucha? La vacilación cesó cuando arzó la mirada en la distancia. Desde aquel punto se divisaban fragmentos del camino varios recodos más allá, en ambas direcciones, y lo que vio fue la enorme polvareda que levantaban varias unidades de caballería que, a paso tan ligero como les resultaba posible, se acercaban al lugar. Ya los hombres de Sulaiman montaban sus caballos, los menos se preparaban para luchar a pie, y los frailes habían corrido a refugiarse en el interior de la ermita. Su situación de inferioridad resultaba abrumadora desde aquella atalaya, y Sait decidió que su ayuda no era en absoluto necesaria. Si acaso, permanecería a la espera y trataría de sumarse al tumulto cuando todo estuviera a punto de acabar. Se escupió en las manos, cubiertas de polvo y suciedad, se las pasó por el rostro y se dispuso a observar desde su privilegiado observatorio el desarrollo de la refriega. Sulaiman y sus hombres parecían decididos a vender cara sus vidas. Pasado el primer momento de desconcierto, conscientes de que habían sido víctimas de una añagaza, los vio colocar sus cabalgaduras en forma de cuña, de forma que los muros del monasterio les guardaban las espaldas. Llegó en primer lugar la avanzadilla de la unidad de caballería que ascendía por el valle desde su acceso oriental, al frente de un alto oficial cuya identidad no acertó a distinguir. Poco después, el propio Ibn Basil hizo su aparición desde Poniente, por el mismo camino que sólo una hora antes habían seguido los hombres de Sulaiman, ocupando incluso el lecho seco del río. Said se sorprendió al observar lo que sucedía ante sus ojos. De mano en mano pasaba entre los rebeldes un gran pellejo de vino, del que todos bebían con avidez derramándose parte del licor por las barbas, los petos y las túnicas. El último terminó de verter el contenido sobre su cara, a la vista de los musulmanes, que ocupaban ya por completo el recodo. Se trataba de una provocación, que continuó cuando uno de los monjes salió de la ermita con un segundo pellejo, más voluminoso que el primero, que de igual manera apuraron en un instante. Durante un tiempo no sucedió nada, pero Ibn Basil no parecía dispuesto a retrasar más tiempo el momento de su gran victoria, la que acabaría sin duda por catapultarle hacia el escalón más alto en la consideración del emir. Said ignoraba cuáles serían las órdenes del general, hasta que una unidad de arqueros avanzó entre la primera línea de la caballería. No pudo evitar pensar que aquello iba a parecerse más a una ejecución en masa que a una batalla en buena lead, pero en aquel instante Sulaiman alzó la espada y, tras persignarse con la mano izquierda, se lanzó con sus hombres al frente, entre gritos desaforados. Sólo unos cuantos arqueros tuvieron tiempo de colocarse en posición, tensar sus armas y lanzar los benablos, que alcanzaron a los primeros rebeldes y frenaron su acometida. El resto, sin embargo, se vio arrollado por los caballos, que se abalanzaron sobre la primera fila de jinetes enemigos. Said no pudo contemplar más que los primeros lances del enfrentamiento, porque una espesa polvareda empezó a cubrir por completo el recodo sobre el que se alzaba el monasterio. Únicamente los sonidos de la desigual batalla llegaban hasta él con nitidez. Agazapado aún en su atalaya, reconoció las voces de hombres ebrios y desesperados cuyo único anhelo era ya acabar con el mayor número posible de enemigos antes de morir, oyó las órdenes de los oficiales, los relinchos aterrorizados de los caballos y los gritos agónicos de quienes resultaban heridos. De forma gradual, el entrechocar de espadas y sables se fue atenuando, hasta que sólo las voces de los vencedores rompían el silencio en el valle. También los torbellinos de polvo comenzaron a asentarse sobre la tierra y la vegetación reseca, y entonces se perfilaron las figuras de los soldados y mercenarios cordobeses entre los caballos de los oficiales y de su general. Ibn Basil parecía interrogar a sus lugartenientes al tiempo que hacía caracolear a su montura, escrutando el escenario de la refriega, cubierto de cadáveres y hombres agonizantes. Said comprendió que buscaban el cuerpo de Sulaiman, y a ellos se pusieron todos a un tiempo. Muchos de aquellos hombres habían tenido la oportunidad de conocer en persona al caudillo de los rebeldes, después de su prolongada estancia en el ejército de Cúrtova, y no tendrían dificultades para identificarlo aún con el rostro desfigurado por la agonía. Anochecía ya, pero había luz suficiente para la tarea. Sin embargo, el tiempo pasaba, y el ansiado grito de júbilo no se alzaba. El general, inquieto, pareció dar la orden de remover de nuevo todos y cada uno de los cadáveres, y sólo cuando terminaron con el último de ellos, volvió la mirada hacia el monasterio para lanzar un bramido estentorio. Reducidas cenizas he sonido de ratas. Hasta que salga de ahí la última de ellas o se abrase en el infierno. Al ponerse el sol tras las montañas, las sombras se habían precipitado sobre el valle, y sólo la luz lejana de las llamas que devoraban la vieja ermita arrojaba algo de luz. Said comprendió que ese era un buen momento para incorporarse al grupo. Con las sombras de la noche, podría acercarse sin llamar la atención a los hombres que se ocupaban de amontonar los cadáveres. Si era sangre lo que faltaba en sus manos y en su rostro, allí tendría suficiente. Se incorporaba para iniciar el descenso cuando oyó el sonido familiar de unos roces contra las hojas de las palmas. Se quedó paralizado por el miedo. Una bestia, quizás, esperando el momento de abalanzarse sobre la carroña, atraída por el olor de la sangre. De repente, los temores de su infancia se hicieron patentes. Y si eran las almas de los muertos, que vagaban por los alrededores en busca de venganza. ¿Acaso no presumían aquellos adoradores de cruces de poder resucitar de entre los muertos, como había hecho su profeta? Permaneció inmóvil y lo oyó de nuevo. Allí, a unos cuantos codos de él, se movía alguien, o algo. De repente, con un escalofrío que recorrió su cuerpo, una nueva posibilidad se abrió en su mente. Sulaiman había desaparecido, o al menos nadie parecía haber encontrado su cadáver. La imagen de su espada a escasos codos de distancia hizo que le flaquearan las rodillas. Con toda la lentitud y el cuidado que fue capaz de emplear, se dejó caer sobre el suelo apelmazado en las dos últimas jornadas. Se rodeó las rodillas con los brazos y permaneció tan inmóvil como pudo. Lo que allá quisiera que fuera aquello se movía con frecuencia, y cada vez que lo hacía Sait sentía la amenaza sobre su cuello. La noche era cerrada ya, y se le antojaba imposible descender aquellos riscos sin hacer ruido. Desechó la idea de revelar su presencia y despertar así la reacción defensiva de lo que quiera que fuera aquello que respiraba a escasos codos de él. Incapaz de actuar de otra forma, decidió afrontar agazapado e inmóvil la que sin duda iba a ser la noche más larga de su vida. Sulaiman sintió el mordiente filo de la espada que cayó desde atrás sobre su hombro izquierdo, y apretó los dientes hasta hacerlos rechinar para soportar el lacerante dolor. La vista se le nubló al instante, perdió la noción del espacio y sintió que caía sin poder hacer nada para evitarlo. Lo siguiente fueron los golpes en la cara, el rostro desencajado de uno de sus lugartenientes pronunciando su nombre y el deseo insuperable de volver a cerrar los ojos. Sulaiman. Por Dios, despierta. Susurraba uno de sus mejores capitanes. Hazlo por Burbaster, por tu hija argente. Consiguió abrir los ojos y cobró conciencia de nuevo de la lucha que se desarrollaba a pocos pasos. Alabado sea el señor. Exclamó el soldado. Debes huir, Sulaiman. Te buscan a ti. La muerte de los que te acompañamos será sólo uno más de los golpes que hemos recibido, pero permitir que te den muerte y que se hagan con tu cadáver será el fin de Burbaster. Ya estoy muerto, consiguió Balbucir. No, no lo estás. Y si has de morir, oculta tu cuerpo a sus ojos. Aún no sé cómo he conseguido arrastrarte hasta aquí, de momento estás a salvo, pero no tardarán en buscarte. Trata de subir, lo más alto que puedas, dijo alzando la mirada hacia la ladera, y si has de morir, déjate caer en el cortado más profundo e inaccesible que encuentres, que los montes de Burbaster sean tu sepultura. De lo contrario, tu cuerpo atado a un madero será objeto de escarnio y símbolo de nuestra derrota. Sulaiman levantó la vista y cerró los ojos de nuevo. El dolor en el hombro le producía una náusea intensa y volvió la cabeza para vomitar de forma violenta el vino que acababa de beber. Sin embargo, aún incapaz de saber el tiempo que podría permanecer en pie, aceptó el brazo que tiraba de él para ponerse en pie y, con paso vacilante, se internó entre la maleza que rodeaba el monasterio. Said esperó a que las primeras señales del alba aparecieran a su izquierda, por encima del imponente monte que encerraba el Ady Aljurs en su lado oriental. Tras aquella noche de pesadilla que de nuevo había pasado sin moverse, temía no ser capaz de levantarse. No creía haber podido dormir, pero quizá lo hubiera hecho, porque el amanecer había llegado antes de lo que esperaba. Su mano derecha hacía aún la espada, de la que no se había separado, pero desde que despertara no había vuelto a oír sonido alguno, y eso le infundió valor. O tal vez fuera que comenzaban a disiparse las sombras de la noche. Un halo rojizo tenía el cielo sobre el horizonte cuando se decidió a incorporarse. Lo hizo con lentitud, por temor a la amenaza que lo había obligado a permanecer en aquel lugar y también por la parálisis que experimentaban sus miembros. Ya en pie, recorrió el entorno con la vista, el improvisado campamento cordobés empezaba a dar señales de vida a sus pies. Avanzó un paso, y luego otro, con prudencia y sujetándose la espada con ambas manos. Las botas asomaban bajo una palma, pero no se movían. Decidió rodearlo por la parte más alta, guardando una posición de ventaja, hasta que el rostro del desconocido apareció ante sus ojos. Y el corazón le dio un vuelco cuando confirmó la sospecha que lo había mantenido en vigilia durante horas. Allí estaba Sulaiman, tal vez dormido, herido y desfallecido, quizás. Allá Todopoderoso había traído por segunda vez el trofeo que todos buscaban a sus manos, y eso sólo podía ser una señal. Descendió hasta el lugar donde el caudillo de los rebeldes había encontrado refugio, y su mirada quedó atrapada por la espada que, aún oculta en parte bajo los pliegues de sus vestiduras, mostraba una empuñadura deseable para cualquier rey. Cegado por el brillo de las gemas, no reparó en los ojos que lo miraban. Dio un paso atrás sobresaltado, pero al instante recuperó el aplomo. Aquella mirada no era la de un hombre que supusiera la menor amenaza, antes bien, parecía que, de haber sido capaz de hablar, habría pedido ayuda. Pero eso era algo que ni el general Ibn Basil ni el propio Emir sabrían jamás. Con la bota echó tierra sobre aquel rostro que hasta la víspera había infundido el terror en el corazón de los cordobeses y, libre ya de aquella mirada acusadora e inquietante, alzó su espada hasta lo más alto antes de descargar el golpe que habría de proporcionarle el reconocimiento y la gloria. El pequeño Nicolás esperó a que amaneciera para llamar a la puerta del eremitorio. Lo había intentado el día anterior, pero la multitud que se había congregado allí se lo había impedido. Durante toda la tarde, desde el momento mismo en que la noticia se extendió con la velocidad del rayo por la madina, habían entrado y salido de allí centenares de hombres y mujeres que acudían para compartir el sufrimiento de Argentina, todos ellos sumidos en el dolor, desechos en lágrimas algunos. El muchacho había esperado a que el último grupo de visitantes se perdiera por la pendiente que ascendía hasta la planicie de la Alcazaba, dejando solas de nuevo en su retiro a las tres novicias, pero ya era tarde para mostrarles lo que le había llevado hasta allí. Se deslizó en el hueco de lo que tiempo atrás había sido un gallinero, se ahovilló e hizo un hueco en el que de inmediato se acomodó su inseparable perro. Durmió hasta que, al amanecer, como cada día, sintió la lengua áspera del animal en la mejilla. Desperezándose aún, se acercó al barranco y vació la vejiga antes de llamar. Sabía que rezaban desde antes del amanecer, y no se sorprendió al oír la voz dulce de una de las novicias a través de la tosca puerta de Malera. No respondió, nunca lo hacía. Hablar le costaba un tremendo esfuerzo, casi tanto como permanecer en compañía de otras personas. No había conocido a sus padres y había crecido solo, duermiendo en cualquier abrigo si nadie le prestaba un jergón donde hacerlo y alimentándose de lo que recibía durante la jornada en su continuo deambular por la madrina. Tenía ya ocho años, lo sabía porque Argentina le había enseñado a contar, y usaba ya todos los dedos de la mano izquierda y más de la mitad de la derecha. Temía el día en que los dedos no fueran suficientes. Con ellas se encontraba a gusto, porque apenas le hablaban y a menudo le permitían quedarse con ellas mientras murmuraban sus interminables oraciones, limitándose a regalarle de tanto en tanto una sonrisa de afecto. Sabía que podían verlo a través de las rendijas de la puerta, y ésta se abrió ante él. Una profunda tristeza inundaba el semblante de Elvira, y Nicolás se limitó a bajar la mirada al suelo. Pasa, susurró la muchacha. Argentea se encontraba arrodillada frente al cirio que ardía ante la imagen de Santa Eulalia. Avanzó unos pasos hasta colocarse a su lado y esperó. La muchacha pareció sentir su presencia, porque volvió el rostro hacia él. Nicolás pareció tentado de echar a correr, pero no lo hizo. Por el contrario, y las tres sabían el esfuerzo que ello le suponía, alzó los dos brazos y se inclinó para fundirse con ella en un fugaz abrazo. Las lágrimas asomaron a los ojos hinchados de Argentea, aunque se giró de nuevo para seguir ofreciendo su dolor al creador. El muchacho permaneció de pie, con los brazos caídos a lo largo de los costados. Sé dónde está, dijo al cabo de un instante. Argentea volvió la cabeza, sorprendida, y se levantó. Acercó una de las sillas y se la ofreció al muchacho, que aceptó la invitación. Ella rodeó la mesa para hacer lo mismo, y se sentó frente a él. ¿Sabes dónde está, quién? Preguntó con toda la dulzura de que fue capaz. El cuerpo de tu padre. ¿Cómo es posible? Ben. Nicolás, yo te creo, pero no juegues con mi dolor. Si sólo quieres despertar en mí una esperanza, Ben, se limitó a repetir el muchacho, al tiempo que se levantaba. En dos pasos cubrió la distancia que lo separaba de la puerta. Las tres se miraron y asintieron. Se cubrieron los cabellos y los hombros con unas ajadas tocas de lino, y salieron. Siguieron al muchacho y a su perro por la empinada senda que conducía a lo alto, bordearon las abigarradas edificaciones caminando por la parte más cercana a los barrancos y alcanzaron el extremo septentrional de la meseta, delante de la cual se alzaba, a una milla quizás en línea recta, el pico del almorchón. Entre ambos se abría una profunda brecha por la que discurría el arroyo de las cañas, invisible desde allí por la tupida vegetación y la profundidad del abismo. Sin embargo, Nicolás parecía decidido a continuar y, cuando las tres muchachas se detuvieron ante la pendiente, les hizo una señal para que lo siguieran, con el perro abriendo camino entre las ramas mientras movía la cola alegremente. Descendían agarrándose a la maleza, con temor de que el paso siguiente los precipitara al vacío que en cualquier momento podía abrirse bajo sus pies. Argente aprofirió una exclamación cuando el muchacho desapareció de su vista y tuvo que obligarse a seguir, encomendándose a Dios. Desembocaron entonces en una pequeña terraza desprovista de vegetación, y las tres quedaron boquiabiertas ante el paisaje. Una pared cortada a peso se desplomaba un paso más allá hasta el fondo del valle, cuya trayectoria se divisaba hasta su confluencia con el Adi Aljurs. Lo que atrajo la atención de todos, sin embargo, fueron los restos aún humeantes de la ermita de Villaverde. Argente contempló el lugar donde su padre había perdido la vida, pero la voz del muchacho la sacó enseguida de su ensimismamiento. —Está allí, dijo, alzando el brazo con el índice extendido. —En la ladera, entre aquellas palmas. —¿Cómo sabes que es él, Nicolás? —preguntó con delicadeza. —Lo vi todo. ¿No han llevado su cuerpo a Cúrtova? —Sólo su cabeza. Argente acusó el golpe, cerró los ojos, y sus labios se contrajeron en una mueca de dolor. Se pasó las dos manos por el rostro y trató de recomponerse, antes de volverse hacia el chico. —Nicolás, sé que lo que te voy a pedir te pone en peligro, pero sería tan importante para mí. —Lo haré, respondió sin esperar a escuchar el ruego. Esta vez Argentea no pudo contener las lágrimas y cayó de rodillas sobre las piedras, con el rostro enterrado entre las manos. Habían aprovechado las últimas sombras del atardecer para aventurarse por la vereda que descendía a lo largo del valle, decididos a pasar la noche a la intemperie para recoger el cuerpo con las primeras luces y regresar sin pérdida de tiempo antes de que el sol se alzara sobre los montes. Elvira y Eugenia habían insistido en acompañar a su inseparable amiga en aquel trance, y Argentea había terminado por aceptar, temerosa de no poder cargar sola sobre la mula el cadáver de su padre. En la penumbra, a los cuatro muchachos se les encogió el corazón al penetrar en el escenario de la batalla. Solo los cuerpos de los cordobeses caídos habían sido retirados, los combatientes de la madrina permanecían allí, pues nadie había tenido el valor de aventurarse en busca de los suyos. El olor a quemado lo invadía todo, pero el hedor de los cadáveres empezaba a acusarse. Argentea sintió vergüenza y pensó en su tío Az, que la mañana anterior había sido elegido como el nuevo caudillo de Burbaster. Quizá la rabia que había manifestado por la muerte de Sulaiman y las promesas de venganza que había proferido podrían haber esperado a que sus hermanos recibieran una sepultura digna. Espantó a pedradas y con gesto de asco a las decenas de aves carroñeras que comenzaban a acercarse, y siguió al pequeño Nicolás, quien se encaminaba ya hacia la ermita. Argentea se detuvo ante el cuerpo sin vida de un monje que yacía boca arriba y no tuvo reparo en hacer la señal de la cruz sobre las cuencas vacías de sus ojos. Dejaron a la mula al pie de la ladera, junto al manantial, e iniciaron la ascensión conducidos por el muchacho, que no mostraba la menor vacilación. La claridad era ya suficiente, y un rápido vistazo le bastó para conducirlas al lugar exacto que buscaba. Cuando las tres muchachas lo alcanzaron, Argentea apartó la vista con un gemido. —No es tu padre, trató de razonar Eugenia, pasándole el brazo por encima de los hombros para atraerla hacia sí. Son sólo sus restos, que pronto se convertirán en polvo. Samuel está en el cielo, junto a nuestro señor. —¿En verdad lo crees así? —inquirió con voz angustiada. —Sin ninguna duda, hermana mía, la apoyó Elvira. —Es cierto que los nuestros han pecado contra las leyes de Dios, y también tu padre lo ha hecho. Pero estoy segura de que en el último trance habrá sabido encomendarse al señor, como harían los hermanos del santuario que yacen abajo, y sus pecados le habrán sido perdonados. Sólo nos queda recoger su cuerpo para darle sepultura cristiana, junto a su padre, como hubiera sido su deseo, concluyó Elvira mientras desataba el saquete con los lienzos destinados a envolver el cadáver. —Pronunciemos nuestras oraciones antes de tocarlo —pidió a Argente a con entereza. El fardo parduzco colgaba a ambos costados de la mula, que ascendía con parsimonia por la vereda que días atrás había recorrido la caballería de Ibn Basíl camino de la ermita. Dos pellejos repletos de agua del manantial colgaban a su lado, lo que obligaba a la bestia a un esfuerzo que hacía la marcha demasiado lenta para el gusto de Argente. Desde la retirada del ejército de Ibn Basíl, aquel angosto desfiladero se había convertido en tierra de nadie y, a Dios gracias, los dos bandos parecían temer las emboscadas. No obstante, sintió que el alivio la invadía al girar uno de los recodos y divisar la bifurcación entre los dos valles. Sólo quedaba cruzar el angosto puente de madera que salvaba el arroyo para enfilar la vaguada que habría de conducirlos de vuelta a la seguridad de las murallas de la madina. Ya lo tenían a la vista cuando oyeron el relincho de un caballo, seguido de una imprecación, y Nicolás se detuvo en seco. Las voces llegaban desde el camino, y quienquiera que fuera estaba a punto de doblar la última curva hacia ellos. Sin duda era un grupo numeroso, a juzgar por los sonidos de hombres y bestias, que a cada instante llegaban con mayor claridad. Las muchachas estaban paralizadas. Rápido. Bajo el puente. Ordenó a Argentina tomando la iniciativa, al tiempo que tiraba con fuerza de la mula. Una senda estrecha labiada por el paso de hombres y bestias bajaba hacia el cauce, sin duda para abrevar a los animales en tiempos de menor escasez. Descendieron tan rápido como el paso de la mula les permitía, a tiempo de sujetarla entre las matas, bajo la tablazón. Nicolás y las tres muchachas se agacharon entre las zarzas y se dispusieron a esperar. Argentina trató de transmitir calma con una sonrisa forzada a sus compañeras, que temblaban violentamente. —Nada nos puede suceder que Dios no desee —susurró con un tono apenas audible. El volumen de las voces aumentó de forma repentina cuando el grupo dobló el último recodo. —Ahí está el puente. Oyeron gritar. Por el ruido de los cascos, Argentina calculó que la partida estaría compuesta por una decena de hombres a caballo. Nicolás también parecía asustado, pero trataba de ocultar su temor adoptando una actitud escrutadora. El polvo cayó sobre ellos a través de las rendijas cuando los primeros caballos pisaron las tablas. A todos les dio un vuelco el corazón cuando la mula se removió inquieta, pero por fortuna el ruido de los cascos pareció amortiguar el ruido. —Media milla más y llegaremos al santuario. Aquello estará lleno de infieles podridos, apestará, debimos prenderles fuego. Quizá lo hagamos. —Que lo haga Ibn Basil, cuando regrese para reanudar el cerco. No pasará nada si alimentan dos días más a otras alimañas. Bastante hemos de aguantar volviendo a ese lugar infecto en busca del cuerpo de ese renegado. —Calla, imbécil. Decidiremos qué hacer cuando lleguemos, quizás alguien nos haya ahorrado el trabajo. Reemprended la marcha. —Esperad. Voy a mear. —Yo también. —El golpe de las botas contra la madera cubrió a los muchachos con una nueva ración de polvo, y la mula volvió a removerse inquieta, apretándose contra la maleza en busca de refugio. Una rama de espino rasgó uno de los odres, y el agua empezó a derramarse sobre el suelo. En el mismo instante, dos chorros de orina fluctuante se estrellaron contra las piedras del cauce reseco. Por allá, ¿cómo suena? Parece que el agua vaya a empezar a correr de nuevo por el cauce. Será el vino que hemos trasegado de buena mañana. Otro río. Baja la voz. —Los vicios deben permanecer en el secreto, bromeó el primero. —Vaya vicio ese del que hablas. Otra clase de vicio desearía tener yo ahora a mano. —Pues olvídalo. —Las únicas hembras que tenemos cerca son las yeguas, respondió, y ambos estallaron en carcajadas mientras se sacudían las últimas gotas. —Eh, esperad. Llamaron al unísono, y corrieron hacia los caballos. Durante un tiempo ninguno de los cuatro pronunció palabra, aún después de que las voces se perdieran de nuevo tras el recodo. Respiraban profundamente, expulsando el aire por la boca, con alivio. —Dios no desea que el cuerpo de mi padre cuelgue de un madero en cúrtuba. —¡Alabado sea! —respondió la pequeña Elvira. —Te lo dije. —El señor está satisfecho con nosotros, sólo así se explica este pequeño milagro al que acabamos de asistir. Creía que había llegado el momento, pues no es así, atajó a Argentina, mientras se ponía en pie y, con determinación, tiraba del ronzal. —Pero no hay tiempo que perder, no quiero estar cerca cuando regresen. Saidingó la rodilla en la tierra y examinó las innumerables huellas dejadas en el polvo. —¡Maldita sea! —Llegamos tarde. —Era aquí, estoy seguro, pero se nos han adelantado. —Y eran sólo niños. —No podemos regresar sin el cuerpo. —exclamó uno de los que habían escalado la ladera con él. Saiding se puso en pie y contempló el lugar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar los sucesos ocurridos dos días antes. Era muy poco tiempo, pero parecía haber transcurrido una eternidad. Se había transformado en un hombre distinto, y aún no había recibido sino las primeras migajas del banquete que le esperaba al llegar a la capital del Emirato. El sólo reconocimiento de Ibn Basíl había cambiado drásticamente su situación, y todavía debía recibirlos para bienes reservados a quienes daban muerte a los enemigos de Cúrtuba. De momento, era un hombre rico, pues la espada de Bastán era suya, y nadie se atrevería a disputarle su propiedad. Pero aspiraba a más, a mucho más, porque el general Ibn Basíl había determinado que fuera él mismo, en persona, quien entregara el cadáver de Sulaiman al soberano, aunque la exigencia de Abd al-Rahman de recibir el cuerpo completo había supuesto un contratiempo que iba a retrasar su momento de gloria. Y no estaba dispuesto a echar por tierra su logro por el pequeño detalle de la desaparición de un cadáver sin cabeza. Si el Emir quiere un cuerpo que mostrar al pueblo, lo tendrá, aseguró Said, al tiempo que iniciaba el descenso. Colocad los cadáveres en fila, que yo pueda verlos. Ordenó al alcanzar la explanada de la ermita. Los hombres se volvieron hacia él, incrédulos. ¿Te has vuelto loco? Le espetó uno de ellos, con cara de asco. Esos cuerpos apestan, no pienso mancharme las manos. Said se acercó a él fulminándole con la mirada, sin pronunciar palabra. Echó mano a la espada y la desenvainó con velocidad, lo que provocó en el soldado una reacción instintiva de defensa. ¿Sabes a quién perteneció esta espada? El otro le sostuvo la mirada, sin responder. Una sola de estas piedras engastadas en la guarda bastarían para mi sustento hasta la vejez. Pero no son estas gemas lo que le dan verdadero valor. Soy dueño de esta espada porque conseguí acabar con la vida del mayor enemigo de Cúrtuba, y eso es algo que me va a convertir en un hombre poderoso, muy poderoso. Cuando regrese allí lo haré como oficial de alto rango. Quizás el emir, ¿quién sabe? Me quiera convertir en uno de sus generales. Así que puedes empezar a obedecer, alzó la voz, si no quieres que te ponga a vaciar letrinas por el resto de tu miserable existencia. ¿Y los demás? ¿Lo habéis oído? Los quiero en fila, boca arriba. Muchas cabezas se agacharon, mientras se ponían en marcha con desgana y sin poder disimular la aversión que la tarea les producía. Sigh, mientras tanto, se dirigió hacia los caballos y remoloneó en torno a sus alforjas. Cuando volvió, sonrió satisfecho al ver desfilar a los hombres hacia la alberca. Recorrió la fila de cuerpos mutilados y se detuvo ante uno de ellos. Sin duda era uno de los lugartenientes de Sulaiman, a juzgar por sus vestiduras. También su complexión era similar, así que lo tomó de la bota y lo arrastró por el polvo hasta apartarlo del resto. Por segunda vez en pocos días, alzó la espada y cegó el cuello del infortunado. Esta vez no hubo sangre que salpicara sus vestiduras, sino un caldo negruzco y maloliente que empapó la tierra sin fuerza. Tomó la cabeza por los cabellos y la lanzó al aire, hacia la maleza. El cadáver de Sulaiman está dispuesto para viajar a Cúrtova conmigo, anunció con una sonrisa de triunfo. Los cuatro muchachos se presentaron a las puertas de Burbaster ante la sorpresa de la guardia. Llamada mi tío Ats, pidió a Argentina, antes de sentarse en el suelo resollando aún tras la larga ascensión. Elvira y Eugenia se acomodaron a su lado, mientras uno de los guardias montaba y partía en dirección a la Alcazaba. El pequeño Nicolás hizo lo mismo un tanto apartado, contra el tronco de uno de los árboles que crecían en la ladera. Los soldados les lanzaban miradas cargadas de curiosidad. —¿Es, Sulaiman? Preguntó uno de ellos al fin. Argente se limitó a asentir, ante el gesto de admiración y extrañeza del miliciano, pero los cuatro aguardaron en silencio hasta que, al cabo de un buen rato, los cascos de los caballos anunciaron la llegada del nuevo caudillo. —¡Argente! exclamó al verla, descabalgando casi de un salto. La muchacha se levantó con diligencia. —¿Pero, qué habéis hecho, insensatos? Recombinó con un tono que sólo reflejaba preocupación, no reproche, mientras tomaba el rostro de Argentea con las manos abiertas. —Hemos ido a buscar a mi padre, respondió con sinceridad. El pequeño Nicolás lo vio todo y nos ha conducido hasta él. —¿Pero por qué no vinisteis a mí? —De haber sabido que el cuerpo de mi hermano permanecía allí, ha sido mejor así, respondió la muchacha con una madurez poco habitual. —En cualquier caso, quedan en la ermita los restos de muchos de los nuestros. —¿Acaso pensáis dejarlos sin sepultura? —Az pareció indeciso. —Tenemos noticias de que los cordobeses se disponen a cerrar de nuevo el cerco. —La ermita puede convertirse en una ratonera si, dos días, cortó a Argentea. —Tardarán dos días en llegar. —¿Cómo puedes estar tan segura? —preguntó Azz, sorprendido. —Lo hemos oído de labios del jefe de una partida con la que nos hemos tropezado. —Argentea. —No me hubiera perdonado que, Dios ha velado por nosotros, tío Azz. —Pero te lo ruego, envía a tus hombres y trae a Burbaster esos cuerpos. —Eran buenos cristianos, y ni ellos ni sus familias merecen un final así. —Lo haré, muchacha, concedió Azz. —Haré que salgan de inmediato. —Pero ahora déjame que me ocupe de las exequias de tu padre. —Encargaos de que doblen las campanas, que se convoque en torno al monasterio a todo el pueblo de Burbaster. —Argentea sintió, con el dolor y el cansancio reflejados en el semblante. —Le daremos sepultura junto a mi madre. —Así se hará, si ese es tu deseo. —Era el deseo de Sulaiman, respondió, y entregó las riendas a uno de los soldados. Capítulo 55 —Curtúba Año 927, 315 de la Ejiranza se encontraba atrapado en un torbellino de sentimientos contradictorios. Había conocido a Sulaiman durante la campaña de Muish, había llegado a sostener su legendaria espada entre las manos, y de inmediato había surgido una corriente de simpatía entre el joven de poco más de 20 años, que él era entonces y el experimentado oficial que casi le doblaba la edad y que era ya autor de hazañas renombradas contra el Emirato. Compartían su origen muladí, Insano dejaba de admirar la lucha que, como su propio clan en ocasiones, había mantenido contra el afán de Cúrtuba de someter la península bajo el yugo de las familias del linaje árabe. Sin embargo, no podía comprender los motivos que les habían llevado a apostatar de la verdadera fe. Desde que tenía uso de razón, eran cristianos quienes cada cierto tiempo habían entrado en su vida para destrozar la relativa tranquilidad en que ésta se desenvolvía. Todavía recordaba de forma vívida a su tío Lup. Contaba entonces sólo nueve años, y su muerte había causado la primera gran herida a su corazón, la separación de su primo y mejor amigo, Muhammad. El mismo cristiano, el rey de los vascones, había usado las artimañas y el veneno para acabar con la vida de su padre Abda ya cuando contaba 17. Y un escalofrío de odio y angustia lo recorrió al evocar el momento en que dio sepultura al cuerpo decapitado de su hermano Muhammad. No, los cristianos habían llenado su vida de dolor, ellos eran sus únicos enemigos. Había tomado partido, y los dos años pasados en Cúrtuba le habían demostrado que su opción era la correcta. Gozaba de la consideración de Abda al Raman, en su corte se le habían abierto nuevos horizontes, y aún no tenía 30 años, de modo que le quedaba media vida para alcanzarlos. Incluso el anhelado viaje a la Meca, siguiendo los pasos de su maestro, parecía al alcance de su mano, y era la cercanía a Abda al Raman la que podía hacerlo realidad. Sí, había tomado partido, y no había razón para la desazón y el remordimiento. Lo que ahora tenía ante él era el cuerpo decapitado de un cristiano, tan cristiano como Sancho Garcés, y no se avergonzaba del papel que había desempeñado para que el cadáver de Sulaiman se encontrara allí. Sólo el círculo más cercano al emir había tenido conocimiento del ardid que el general Ibn Basil pensaba poner en práctica para capturar a Sulaiman, y era por entonces cuando él empezaba a disfrutar del acceso a aquel restringido entorno. Todavía se preguntaba qué habría visto el emir en él para distinguirlo con tal deferencia, Abda cuenta de que cientos de cortesanos, con más méritos quizá, lo intentaban durante toda su vida sin conseguirlo. Resultaba ingenuo pensar que el soberano, un hombre que cada día nombraba y cesaba a jueces, gobernadores y hasta valíes, tratara de compensarlo por el desalojo del poder en su feudo, pero la opción alternativa era creer que se debía a sus propias cualidades, algo pretencioso y tal vez más ingenuo aún. Lo único cierto era que en dos ocasiones había sido llamado a compartir una de las reuniones a las que habla el Raman era tan aficionado, en compañía de algunos de los visides, parientes y miembros destacados de la jasa de Cúrtuba, además de músicos y de poetas, que amenizaban la velada con su ingenio y su habilidad a la hora de regalar los oídos del soberano. La segunda de aquellas citas se había celebrado en la Munyat Alnaura, la finca de recreo situada a orillas de la Dialcabir a la que el emir gustaba de acudir en los días templados de la primavera, cuando los amplios jardines, regados por una magnífica máquina hidráulica que subía el agua desde el río, se hallaban en todo su esplendor. Era uno de los pocos rincones de Al-Ándalus en lo que la extrema sequía no se hacía notar. Al visitarla por primera vez, Nsa había recordado con nostalgia la almuña que su familia poseía en la lejana tútila, a orillas de la Dikalash, ocupada ahora por el clan de los Tuchibíes que la gobernaban. Aquel mismo día, al parecer, había llegado el parte de campaña del general Ibn Basil, en el que daba cuenta de su intención de acabar con Sulaiman como único medio para terminar con la resistencia de Burbaster. El emir mencionó el asunto en el círculo que compartía, y a la memoria de Nsa acudió la viva impresión que le había causado la reciente ejecución del arquero. Si allá concede a vuestro general el éxito en la empresa que se propone emprender, había preguntado, ¿habréis de ejecutar al reo como hicisteis con Nasr? Solo si es capturado con vida, respondió un general. En caso contrario su cuerpo no será enviado, únicamente viajará a Cúrtova su cabeza para exponerla en la babasuda. Siempre es así. Creo que Misano comparte nuestra manera de hacer las cosas, a juzgar por su expresión, dijo el emir con media sonrisa. Fui testigo privilegiado de la ejecución de Nasr, vi desde lo alto los rostros de tus súbditos, el fervor con que coreaban el nombre del soberano que había llevado ante ellos al causante de tantas muertes de cordobeses, si conseguís capturar vivo a Sulaiman, su ejecución se convertirá en uno más de los momentos de gloria que os aguardan, Saib. ¿Pero por qué renunciar a él en caso de que muera? Aceptar a su cuerpo y ejecutarlo de igual manera, con la misma ceremonia que tuve ocasión de observar. El emir comenzó a cabecear, pensativo. ¿Por qué no? Respondió al fin. El resultado será el mismo, el mayor enemigo del emirato muerto sobre el malero. Necesito algo que haga olvidar a los habitantes de Cúrtova las penurias producidas por esta sequía que no cede. Sin embargo, puede que sea tarde, si haya atendido a Ibn Basil en sus deseos. Enviad mensajeros a Burbaster, ordenó Abd al-Rahman. Deseo que Sulaiman sea traído a Cúrtova entero. Vivo si es posible, o muerto en caso contrario, pero entero. Y ello si el Todopoderoso nos concede llevar a buen término nuestra estrategia, pues sería soberbia dar por seguro un éxito que sólo de él depende. Por segunda vez en su vida, tomó entre sus manos la espada de Bastán, que esta vez le entregaba Saib, su nuevo propietario. Lo primero que le vino a la mente a la sir aquella magnífica pieza, bien balanceada, con un pomo que parecía de oro macizo, fue el radical cambio que había sufrido su vida en aquellos siete años. Por un momento recordó la sonrisa admirada de su hermano Muhammad al tenderle a él la espada que Sulaiman les mostraba. Era una de aquellas imágenes que quedan grabadas en la mente, como sin duda habría de quedar guardada en su memoria la que ahora se desarrollaba ante él. La cabeza del caudillo de Burbaster, antaño bella y poderosa, aparecía deforme, exandue y blanquecina por el efecto de la sal con que se había conservado, la cual, sin embargo, no había conseguido preservarla por completo de la podredumbre. Eran los médicos que acompañaban al ejército los que trataban de cumplir la orden que de manera tajante había dado el emir, al enterarse de que el cuerpo de su enemigo había sido decapitado. Con cordones de cáñamo finamente trenzado se afanaban en una operación que quizá nunca se hubieran visto obligados a realizar. Habían afirmado ante el soberano que no habría problema a la hora de coser cabeza y cuerpo, pero no contaban con el estado de ambos. La aguja incidía en la piel y en los músculos del cuello, pero, al tensar el hilo, la carne tumefacta se desgarraba sin remedio. Para evitar un desastre en público, habían utilizado un punzón y un martillete con los que perforar el hueso, y a través de los orificios se habían introducido finos y flexibles hilos de metal que sujetaban las dos partes del esqueleto de manera firme. Después sí, las suturas, que ya no eran las encargadas de soportar el peso, habían hecho su papel y el tajo que rodeaba el cuello aparecía ahora unido por completo. ¿Qué murmuráis? Preguntó Msa a los médicos, que contemplaban el resultado de su trabajo, mientras devolvía la espada a su legítimo dueño, el hombre que había acabado con la vida de Sulaiman. Es el cuello, Sai, parece desproporcionado. Como si la cabeza y el cuerpo pertenecieran a dos hombres distintos, y el tajo se hubiera dado a diferente altura. Msa se acercó despacio. Con el asco reflejado en el semblante, alzó las mangas de la túnica por encima de las muñecas y dejó al descubierto los brazos del cadáver. Habían sido unos brazos poderosos, como el resto del cadáver, pero casi lampiños. Escarbó en su memoria en busca del recuerdo de la conversación que habían mantenido Sulaiman y su hermano Muhammad tras la batalla de Mush mientras los tres, con los torsos desnudos, se limpiaban los brazos y los rostros de los restos de sangre de aquella carnicería. Y entonces una tremenda certeza se abrió paso en su mente. Nadie tiene que apreciarlo, respondió decidido, sin embargo. Haced que traigan una gola, como la que usan nuestros infantes en la batalla. No resultará extraño en un guerrero que ha muerto en plena lit, y servirá para disimular la falta de proporción. Msa hizo un gesto a Sai, y ambos abandonaron la estancia donde se preparaba el cuerpo del renegado para la ceremonia de ejecución que tendría lugar al amanecer del día siguiente. Despidió a esclavos y eunucos, hasta que quedaron solos. Bien, Sai, se aproxima tu hora. El emir no tardará en venir para ver una vez más el rostro de quien durante años ha sido su mayor enemigo, y tú estarás presente. El rostro del soldado se iluminó con una mueca casi infantil. Recuerda las indicaciones que has recibido acerca del protocolo. Limítate a responder cuando el soberano se dirija a ti y ofrécele la espada de Bastán. Él la rechazará y dará su anuencia para que seas tú quien la conserve. ¿Lo hará? Respondió con la duda reflejada en la voz. Msa experimentó una vez más el mismo sentimiento de desprecio y rechazo que aquel hombre le había inspirado desde su llegada a Cúrtuba. Su actitud prepotente rozaba el ridículo y la ofensa, y su patente falta de inteligencia le llevaba a mantenerla ante quienes, como él, no estaban obligados a soportarla. Lo hará, contestó, y pareció vacilar, para decidirse a hablar al final. Y después habrás de entregármela a mí. Sait se volvió con expresión perpleja. ¿A ti? ¿Por qué habría de hacer tal cosa? Respondió desafiante. Msa respiró hondo, y se preparó para el enfrentamiento. ¿Por qué no te considero digno de portar la espada con la que luchó un bravo guerrero como Sulaiman? ¿Y por qué acabo de comprobar algo que te compromete, algo que te interesa mantener en secreto? ¿De qué demonios estás hablando? Aulló Sait, fuera de sí. Lo sabes bien. Has intentado engañar a tu soberano, presentándote ante él con un cuerpo que no corresponde a quien aseguras. Es Sulaiman. Vociferó. Cualquiera podría reconocerlo. No dudo de que esa cabeza sea la de Sulaiman, dijo, sin alterar el tono de su voz. Pero no lo es el cuerpo al que va cosida. ¿Qué importancia puede tener eso? Escupió con rabia, separando las sílabas, y descubriéndose al hacerlo. Podría trascender, y el mayor de los triunfos para nuestro soberano a los ojos de su pueblo, pasaría a convertirse en el ridículo más estrepitoso. Su prestigio y su credibilidad quedarían comprometidos. Solo por exponer a Lemira semejante riesgo, serías reo de muerte. No tengo más que llamar a los eunucos y griega. Si acepto y no me denuncias, te conviertes en cómplice del engaño. Msa asintió con la cabeza. No te considero un estúpido, mintió. Sé que callarás, porque en ese caso los dos correríamos la misma suerte. No tienes derecho. Estalló al verse sin salida. Has conseguido lo que anhelabas, por el simple hecho de acabar con la vida de un hombre al que, estoy seguro, mataste a traición o con malas artes. Jamás podrías haberle batido en buena lid. Aún así, el emir te ofrecerá un puesto de responsabilidad en el ejército, te convertirás en un oficial respetado, con una asignación que te permitirá vivir holgadamente. Sai descupió a los pies de Msa. Eres un miserable ladrón. Msa sonrió y compuso un gesto de desengaño. Lo sería si pretendiera quedarme esa espada. Abd al-Rahman aparecía eufórico tras una jornada que indudablemente pasaría a los anales de su reinado. Sabía que la exhibición del cadáver de Sulaiman ibn Umar ibn Afsun habría de provocar por sí misma la aclamación de un pueblo esperanzado en que la amenaza que la revuelta de los afsunies había supuesto durante décadas terminase, y así había sido. Pero nadie en Cúrtova, y él menos, podía esperar el fausto suceso que se había producido a continuación. Todo había ocurrido como si se tratara de una ensayada representación teatral en la que el Todopoderoso manejara las cuerdas de la tramoya. A pesar de que había dado la orden de extraer agua del río para humedecer la explanada que se extendía ante la babasuda, y a ello había dedicado la noche un ejército de esclavos, el polvo arrastrado por la brisa cubría a la muchedumbre que se agolpaba a sus pies, ante la puerta del alcázar. Treinta y seis años contaba, y aún se estremecía cuando, al aparecer sobre el mirador, la multitud estallaba en una unánime aclamación. Cierto que el grado de entrega que reflejaban los rostros cercanos había cambiado a lo largo de los años, y las ovaciones cerradas pero faltas de entusiasmo en los tiempos de su abuelo Abda ya habían dado paso a encendidas muestras de adhesión que, sin ninguna dificultad, podía apreciar ahora en el semblante de sus súbditos, una adhesión que tras los últimos éxitos de los ejércitos cordobeses comenzaba a transformarse, lo sentía, en auténtica devoción. Y no, no estaba aquel sentimiento influido por las opiniones de cortesanos complacientes que sólo pretendían regalarle los oídos. Era una certeza que en mañanas como aquella penetraba en su conciencia a través de todos los sentidos. Cúrtova había amanecido bajo un cielo cubierto de grandes nupes algodonosas que auguraban una jornada más de ausencia total de lluvia. Abd al-Rahman había destituido al jefe de la oración, pues de nada parecían servir las rogativas que en función de su cargo se encargaba de organizar, y una semana atrás había nombrado en su puesto a Ahmad ibn Baki. La tarde anterior este había presidido su primera rogativa, que había sacado de sus casas a la ciudad entera, pero una vez más el amanecer se empeñaba en destemplar las ilusiones de los desesperados cordobeses. La escasez y la carestía se acusaban desde el verano anterior, las enfermedades empezaban a cebarse con la población malnutrida, y las importaciones de grano que esquilmaban las arcas del tesoro no eran del todo suficientes para acabar con las penurias, aunque cierto era que habían contribuido a aliviarlas. La población culpaba al jefe de la oración de la falta de resultados, y su periódica destitución hacía renacer las esperanzas, calmaba su disgusto y servía como parapeto para evitar que el descontento alcanzara al soberano. Ya se encargaban los cortesanos de comparar la hambre una con la vivida en tiempos de Abda ya, en los que el hambre y la enfermedad hicieron mella entre los curtubies hasta el extremo de diezmar su población. No sucedía lo mismo en esta ocasión, pues Abda al-Rahman había sabido recuperar las arcas y, aunque el oro acumulado no alcanzara para vivir en la abundancia, permitía distribuir a diario raciones de subsistencia a la espera de la ansiada lluvia. Sin embargo, nada de aquello parecía preocupar a los cordobeses aquella mañana, cuando el carro que transportaba al reo se abrió paso entre la multitud. Las nupes se unían entre sí y habían conseguido ocultar el sol, proyectando su sombra sobre la ciudad, cuando la imponente guardia del emir tomó posiciones ante el cadalso. Poco importaba que esta vez se tratara únicamente de un cadáver. Era el cadáver del caudillo afsuní, y eso bastaba para despertar la pasión de la multitud, que se agolpaba para lanzar imprecaciones a su paso, impidiendo el avance de la comitiva. Los ciclat que abrían el cortejo alcanzaron por fin el lugar señalado para la ejecución, y el cadáver fue colocado y atado sobre el malero. A nadie pareció sorprender que se sujetase la cabeza al leño por la frente con una fina pero resistente cinta de cuero. En el momento en que Sulaiman era alzado, Abd al-Rahman abrió los brazos de forma ceremoniosa, aunque el brillo del oro en el brocado de su túnica no habría de lucir, pues definitivamente las nupes arrastradas por la brisa de poniente habían ocultado el sol. Cerró los ojos para empapar su espíritu con las aclamaciones de su pueblo. En aquel momento le vino a la memoria el rostro del Chi Badr, y una sombra de nostalgia empañó el momento. Badr era sin duda el responsable del modo en que se habían desarrollado las cosas, sus consejos seguían guiando sus decisiones y el emir habría dado cualquier cosa porque pudiera estar presente en momentos como aquel. Con los ojos aún cerrados, alzó el rostro, y entonces percibió el calor del sol en la piel y un resplandor rojizo que se filtraba a través de sus párpados. Por un momento, las aclamaciones cesaron para verse sustituidas por un murmullo de estupor. El brillo del sol le deslumbró cuando quiso mirar de nuevo y, sólo cuando se acostumbró a aquella luz intensa, comprendió que el solitario rayo de luz que se filtraba a través de las nubes se proyectaba en el lienzo de la muralla que él ocupaba. Durante un instante, el reflejo sobre sus ropas atrajo las miradas que se habían centrado en el madero, y las bocas que un momento antes lo aclamaban enmudecieron ante el espectáculo. De nuevo las sombras cubrieron el lugar, pero ya los cordobeses, admirados, habían comenzado a corear su nombre hasta convertirlo en un grito unánime que parecía llenar cada rincón del cauce del gran río. La aclamación parecía no tener fin, y Abd al-Rahman se volvió para observar el rostro atónito de los visides, de los altos funcionarios de la Cancillería y del resto de la administración, los alfaquíes, el Q de Aslam y el joven Musa, que se encontraba a su lado. Vio entonces al soldado que había dado muerte a Sulaiman y lo llamó con un gesto. Cuando, cohibido, éste se acercó y apareció junto a él ante los curtubides, alzó su brazo en señal de victoria, y la multitud supo de quién se trataba. La ovación se reprodujo aún con más fuerza ante aquel gesto de generosidad de su soberano. Entonces se oyó el primer trueno, y los árboles de la orilla del cauce se agitaron con un viento súbito y violento. Todas las cabezas se volvieron para ver las nupes negras que avanzaban río arriba, mientras repentinos remolinos arrastraban las hojas caídas y la tierra reseca, haciendo que los cordobeses se protegieran los rostros con los pliegues de las túnicas. En cualquier otra ocasión, habrían dirigido sus pasos hacia la ciudad, en busca de protección. Sin embargo, nadie se movió de su sitio. Las primeras gotas, gruesas y separadas, cayeron con fuerza arrastradas por el viento. Poco a poco, en ráfagas, la lluvia fue arreciando, hasta que en un instante una cortina de agua que impedía ver la orilla opuesta del río cubrió la ciudad. La multitud alzaba las caras hacia lo alto, recibiendo con los ojos cerrados aquella agua salvadora, entre exclamaciones de júbilo. El emir sabía que durante toda la jornada en Cúrtuba no se había hablado de otra cosa. La repentina tormenta había acabado dando paso a un temporal que al atardecer, mientras se disponía a recibir a los invitados de la improvisada recepción organizada para celebrar el acontecimiento, seguía vertiendo agua sobre las sierras y la campiña de Cúrtuba, hasta hacer que el Adi al-Kabir bajara embarrado y turbulento. Todo eran para bienes en la bulliciosa reunión que tenía lugar en una de las salas del Alcázar. Abd al-Rahman había dispuesto que la puerta que la comunicaba con los jardines quedara abierta y había mandado colocar en el exterior la parte superior de una gran aimá, de forma que los asistentes pudieran salir a disfrutar del aroma de la tierra mojada y el sonido de la lluvia golpeando sobre la lona. Allí se habían deleitado con los deliciosos manjares preparados durante la tarde, la música de los laudes y las voces de las mejores cantantes de Cúrtuba. Era el turno de los poetas, que habían apurado las horas tratando de reflejar en sus versos los sucesos de aquel día señalado. Uno de ellos subió a la corro son constantes de humedad, el uno inmundo, el otro puro, líquido uno, que ni el suelo acoge, nutricio el otro, que corre y cala. Aquel mancha el mundo, este purifica lomo y entrañas de su inmundicia. Abd al-Rahman, recostado sobre un diván, inició los aplausos que celebraron el ritmo y la entonación del poema, compuesto en un árabe perfecto. Hizo acercarse al autor y lo felicitó en los términos más elogiosos. Cuando éste regresó a su sitio, fue Msa ibn Abdaya quien se acercó e intercambió unas palabras con él. El soberano asintió, y el joven se dirigió al lugar que un instante antes había ocupado el poeta. Se dio la vuelta para enfrentarse a los asistentes y caraspeó antes de empezar a hablar. Una gota de agua condensada en el embés de la lona se desprendió, cayó sobre su pómulo y le hizo dar un respingo que despertó las risas del auditorio. Msa miró a lo alto y sonrió. También a mí me corresponde una gota de agua de la marea con que el Todopoderoso ha bendecido hoy a su elegido, dijo, dirigiéndose al emir. Un murmullo de aprobación se extendió entre los asistentes, que en corrillos, de pie o tumbados en los divanés, sostenían sus copas y degustaban los últimos bocados. Unos tímidos aplausos provocados por la rápida ocurrencia surgieron antes de que Msa los detuviese con el gesto. Nuestro emir, a quien haya guarde, se ha dignado permitir que yo, el último de sus Mahualí, os dirija unas palabras. Y es que la alegría que hoy embarga a los corazones de los cordobeses se multiplica en el mío, pues habéis colgado en lo alto del madero al mayor de nuestros enemigos, el que amenazaba al emirato desde el interior. Pero no han pasado muchas semanas desde que llegó a Cúrtova la noticia de la muerte de Sancho Garcés, el rey de los vascones, y quienes habéis luchado contra él sabéis que el Todopoderoso nos ha otorgado una gran bendición al llevárselo de este mundo. Era un rey poderoso y cruel, que puso en jaque la obra de mis antepasados allá en la marca superior. Fue Sancho quien dio muerte al gran Lubit Muamad, mi tío. Sancho capturó a mi propio padre y lo liberó, después de onerosas cesiones, con el veneno que lo mató dentro de su cuerpo. Murió ante los ojos de su esposa y de sus hijos, los ojos de un muchacho de 17 años que juró tomar venganza de la afrenta y que no supo cumplir su juramento. Al contrario, aún habría de entregar la vida de mi hermano Muamad ante sus huestes, que no tuvieron bastante con capturarlo con vida, sino que le segaron la cabeza para llevarla ante el Vascón. Sólo un hombre ha sido capaz de vencer por dos veces a Sancho Garcés, aún aliado con los cristianos de Lieín, de Álava y de Alquila, y ese hombre no es otro que nuestro Emir, a quien eternamente estaré agradecido. Nsa se volvió hacia el soberano, que se había incorporado en el diván y escuchaba con atención. No supe cumplir mi juramento de juventud, siguió, con un dejo de amargura, y por ello el Todopoderoso no me consideró digno de ocupar el lugar que había reservado a mis antepasados. Tres años han pasado desde que abandoné mi querida Tútila, desde que nuestro Emir me acogió en esta corte, y debo decir que no lamento la decisión que tomé. Abd al-Rahman, que obró siguiendo únicamente los designios de allá, me ha acogido como maula suyo, me ha abierto las puertas a sus círculos más íntimos y ha depositado en mis manos responsabilidades reservadas para sus súbditos más próximos. Tan sólo quiero decir que ahora sé que sirvo al elegido de allá. Después de los sucesos de esta jornada, todo Cúrtova lo sabe, y la historia recordará días como el de hoy. Creo hablar en nombre de cada uno de los presentes al declarar a Kim y Jin quebrantable fidelidad a nuestro soberano, al hombre que sin duda está llamado a llevar el Emirato Omeya hasta las más altas cotas de prosperidad y esplendor. Como vosotros, me siento privilegiado al poder asistir en su proximidad a la irresistible ascensión de quien, sin lugar a la duda, será considerado como el más grande rey de Al-Ándalus desde el emigrado. Msa hizo una pausa, descendió del estrado y cogió una copa. Regresó con ella en la mano derecha y la sujetó en alto frente a su auditorio. Alzad conmigo vuestras copas. Gritó. Que haya guardia nuestro soberano. Incluso quienes habían escuchado desde sus divanes se pusieron en pie, y un clamor unánime reverberó entre los muros del Alcázar. El Emir se levantó entonces y caminó lentamente hacia el estrado. Msa, que se retiraba para incorporarse al grupo, percibió su mirada de reconocimiento. Abd al-Rahman se giró y se acarició la barbilla entre Empulgar y el índice, pensativo y satisfecho a un tiempo. Mientras recorría con la mirada al auditorio reinó el silencio, luego comenzó a hablar. El día de hoy quedará guardado en mi memoria como uno de los más dichosos de mi reinado. Puedo sentir, es cierto, que allá está satisfecho con este humilde creyente, y los buenos augurios se suceden. Ha caído Sulaiman, lo que sin duda será un duro golpe para la moral de los rebeldes de Burbaster. Como el casino se ha recordado, sólo la voluntad del Todopoderoso puede explicar el inesperado final del enemigo Vascon, así como la discordia que ha hecho florecer en los corazones de los reyes cristianos de Lirín, cuyos herederos se desangran en luchas internas por el trono. Lleve sobre Cúrtova, después de dos años de sequía, y por si todo fuera poco, esta misma tarde se ha recibido en el Alcázar el parte del hambre de la flota, en que da cuenta de la conquista de la plaza de semilla, en la costa del Magrib. Las semillas que plantamos y que hemos regado sin desfallecer a pesar de que nada parecía hacerlas germinar han brotado de la tierra y es ahora cuando empiezan a dar sus frutos. Pero los hortelanos saben bien que también es cuando más cuidados requieren, pues al acercarse sus azones cuando más atraídos se sienten quienes pueden privarnos de la cosecha. Por eso os anuncio hoy que, lejos de tumbarme a regodearme en nuestras victorias, me propongo emprender la campaña definitiva contra Burbaster, en apoyo del general Ibn Basil. Esta misma semana tendrá lugar el alarde, y partiremos en cuanto el número de las tropas sea suficiente para mis propósitos. Yo mismo encabezaré la Saifa, y he dispuesto que Al-Aqam, mi heredero, me acompañe en la que será su primera campaña. Cuenta 12 años, y es ya momento de iniciar su formación militar fuera de los muros del Alcázar. La flota Omeya se ha convertido en estos años en un pilar fundamental en nuestra lucha contra los Fatimides y ha resultado providencial para paliar la escasez provocada por la sequía, transportando a través del estrecho el urano y los ganados que nos han permitido superar la prueba. Una vez que la lluvia permita liberar las naves de tales tareas, saldrán de nuevo hacia las costas de Ifriquilla. Sin embargo, he aceptado la sugerencia y la invitación de nuestro almirante y, antes de que eso suceda, haremos un alto en Laca, donde tendrá lugar, si allá lo permite, un desfile naval que sirva de afirmación a las esforzadas tripulaciones. La lucha en el mar contra la flota Fatimía ha de continuar, las dotaciones de marinos y las tropas a bordo deben reforzarse, y será un buen momento para enrolar nuevos efectivos. Ha sido un gran día, es cierto, y mis súbritos dormirán aliviados y satisfechos oyendo el golpeteo de la lluvia sobre sus techos. Sin embargo, no he de retirarme sin mostrar el oportuno reconocimiento al hombre que lo ha hecho posible. Por indicación de uno de los chambelanes, Said avanzó hacia el estrado. Portaba en su mano derecha la espada que había arrebatado a Sulaiman y, al llegar a los pies de Abla el Raman, hincó la rodilla en las losas del pavimento y la alzó hacia él. Te entrego, Said, la espada de Bastán, la misma que durante años ha cegado la vida de tus súbritos y que, con esfuerzo, conseguí arrebatar de las manos de tu enemigo. Tuya es. Abd al-Rahman la tomó en sus manos y admiró la calidad de su forja y la riqueza de sus adornos. Extendió el brazo y la blandió en el aire, sopesando su delicado equilibrio. Said ibn Yala, por derecho te corresponde conservar la espada del hombre a quien has dado muerte. Un arma magnífica, digna de un rey. Úsala para defender al emirato de sus enemigos. Lo harás al frente de la unidad del ejército que tú mismo elijas, con el rango de Nakib. Said, todavía rodilla en tierra, tendió ambas manos para recibir de nuevo la espada e inclinó la cabeza en señal de respeto. Levántate y disfruta del resto de la velada, añadió el emir, repentinamente afable. Sus palabras fueron la señal para que los músicos reanudaran su tarea. Said se convirtió en el centro de atención, pues nadie quería dejar pasar la ocasión de sostener en sus manos la renombrada espada de Sulaiman. Solonza se mantuvo apartado del grupo que lo rodeaba. Capítulo 56 Pampilona Año 927, 315 de la Égira Dios te bendiga, Musna. Cuatro años han pasado desde que tuvimos noticias tuyas por última vez, y debo confesar que había perdido la esperanza de recuperar una relación que creía rota para siempre tras la muerte de Oneca, nuestro único nexo con Cúrtuba. Tu carta ha resultado ser una inesperada sorpresa, pese a que, como dices, hayas tenido que arreglártelas para enviarla por cauce distinto al oficial. Me ha sido entregada en persona por Abba Malik, y con él viajará mi respuesta. Su viaje no termina aquí, ha de pasar vendiendo sus telas por la corte de Líin, y aún por la de Galicia y Coimbra antes de regresar a Cúrtuba, más, aunque tardes meses en leer lo que escribo, lo importante es haber reiniciado esta relación epistolar que no debimos interrumpir. Sucedió lo que Oneca más temía. Tu hijo y mi esposo lucharon para destruirse, y fue su afán por ver a Abd al-Rahman lo que le costó la vida. Dios nos ha colocado en bandos opuestos, tenemos motivos sobrados para odiarnos y, sin embargo, son muchas las circunstancias que nos siguen uniendo. Tu hijo es el emir de Al-Ándalus, y el mío, a pesar de su juventud, es rey de Pampilona. También la voluntad de Dios ha querido que mi hija Oneca se haya convertido en reina de león, y quizá mi nieto sea rey en el futuro. Pero si algo nos une ahora es el dolor por la muerte de nuestros respectivos esposos. Perdiste al tuyo hace más de treinta años, y tu herida quizás haya cicatrizado. Durante estos años tan sólo podía imaginar la magnitud de tu pena, una pena que ahora lacerá mis propias carnes y que me hace sentir más próxima a ti. Cada día de mi vida, ruego a Dios que se apiade de nosotras y nunca más nos coloque en el trance de ver a nuestros hijos alzar las armas entre sí. Por tus venas corre sangre vascona, y sé que sufres por el destino de un pueblo que aún es el tuyo. Eres la reina madre, como yo, y quizás el todopoderoso espera de nosotras que desempeñemos este cometido. Quiero pensar que las dos seremos capaces de influir en la voluntad de nuestros hijos, para que un día podamos vivir en paz. Desde la destrucción de Pampilona, y más desde la muerte de Sancho, han sido las pesadillas las que se han apoderado de la soledad de mis noches. Pero en el inquieto duerme vela de algunas madrugadas me he visto también formando parte de la embajada que un día habrá de acudir a Cúrtova con el encargo de firmar el Tratado de Paz entre nuestros reinos. Te he visto en esos sueños, y nos hemos abrazado, conteniendo a duras penas la emoción. Y era Oneka, la abuela de Abla el Ramani de García, la que tomaba a sus dos nietos de la mano, magníficos ambos, daba un paso atrás y tiraba de ellos para propiciar un abrazo similar. Era una imagen vívida en extremo, que sin embargo siempre se diluía al despertar. No sé a qué Dios diriges tus oraciones, pero estoy convencida de que si perseveramos seremos escuchadas, y quizás un día estos sueños que ahora comparto contigo se hagan realidad. Nada me complacería más que rodearte con mis brazos, contemplar tu rostro tan solo imaginado y recuperar 50 años de tiempo perdido, los mismos que pronto habrán transcurrido desde la marcha de Oneka de Cúrtova. Abda el Malik espera ya esta carta para partir. Que sea él quien te hable de mí, de nuestra corte, de Pampilona y de esta tierra que aún es la tuya, como me ha hablado de vosotros y de la que, según él, que ha recorrido muchas, se ha convertido en la más fabulosa urbe del Occidente. No desisto en mi esperanza de conocerla algún día, de encontrarnos antes de que el Altísimo nos llame junto a él. Tu carta me ha proporcionado uno de los pocos momentos de felicidad que he podido vivir desde la muerte de mi esposo, y te bendigo por ello. Que Dios te proteja, querida Muzna, y se apiade de todos nosotros. Escrito en Pampilona, en el décimo día de junio, era de DCCCLXV, datación según el uso habitual de la época, siguiendo la era hispánica, que suma 38 años a lo que corresponde en la era cristiana, el año 927 en este caso. Toda, reina. Capítulo 57. Burbaster. Año 928, 316 de la Égira. Llevaba dos días lloviendo de forma torrencial sobre Burbaster. Las nupes bajas corrían desde los montes de Poniente hasta los picos de Oriente, dejando a su paso cortinas de agua blanquecina que azotaban a quienes se aventuraban fuera de sus refugios. Af se disponía a salir de la Alcazaba acompañado por el grupo de hombres que en los últimos tiempos le servían como escolta. Todos se cubrían la cabeza con las capas engrasadas que habrían de protegerlos de la intemperie aquella mañana, una de las más desapacibles del duro invierno que les estaba tocando soportar. El travesaño que bloqueaba el portón fue retirado entre dos hombres, y una corriente de aire helado golpeó el rostro del caudillo, mientras menudos copos de nieve que se mezclaban con el agua se colaban en el interior del zaguán. Cruzaron el patio desierto y la puerta exterior de la fortaleza para enfilar la vereda que descendía hacia el monasterio rupestre. A pesar de que la sequía había dejado de ser un problema, la situación no había mejorado en Burbaster. Días después de la muerte de Sulaiman, el cerco se había cerrado de nuevo, y las fuerzas de Abla al Raman se encontraban a la distancia justa para evitar los proyectiles lanzados desde las murallas. Nadie podía entrar en la madina, y nadie podía abandonarla sin ser apresado. De poco servía el agua para el riego si las tierras disponibles eran ahora campamento de infieles, y el hambre había comenzado a causar estragos entre los refugiados que pugnaban por resistir. El sufrimiento rozaba lo insoportable en aquel refugio mientras llegaban los ecos del floreciente zoco de Taliaira, los sonidos de las fiestas continuas que el emir, que pasaba semanas enteras en la nueva madina, había ordenado celebrar con derroche sin cuento. Afs estaba seguro de que habían aprovechado cada uno de los días en que el viento soplaba desde la costa para hacer llegar hasta allí los más deliciosos efluvios de la carne asada. Todas las fortalezas de los alrededores habían caído ya, ningún camino carecía de vigilancia, y el bloqueo del emir había acabado con cualquier esperanza que pudiera quedar de recibir ayuda desde el exterior. Los contactos diplomáticos que antaño se habían mantenido con los enemigos de los omeyas habían cesado de igual manera, y resultaba ya impensable una intervención del califa adualida ante un oponente reforzado y poderoso como Abd al-Rahman. Desde la muerte de Sulaiman, debía reconocerlo, todo había ido de mal en peor. La convivencia diaria les había ayudado a acostumbrarse a la imagen de los rostros demacrados, las figuras escuálidas y las articulaciones prominentes, y sólo la fugaz visión de su propio semblante, casi irreconocible, reflejado en la superficie tersa de un aljibe le había revelado lo desesperado de la situación a la que se enfrentaban. Descendieron en silencio los primeros tramos del camino. Se sujetaban las capas con ambas manos para tratar de mantener el calor y, con la mirada en el suelo embarrado, evitaban los resbalones a la vez que cortaban el viento con el vértice de las capuchas. Afs no vio al hombre que se acercaba en sentido contrario hasta que estuvo a sólo unos pasos. Alzó la vista y contempló la imagen de la desolación. Caminaba empapado por completo, vestido únicamente con una vieja túnica de lana que le dejaba los antebrazos al descubierto, y sus ojos enrojecidos daban cuenta de que no era sólo la yupia lo que humedecía su rostro. Reparó en el fardo que portaba en brazos para descubrir que se trataba de un niño pequeño, cuya cabeza colgaba flácida hacia el suelo. Afs. Exclamó. Es a tía quien busco. Parecía a punto de desfallecer y depositó el fardo sobre una losa que en algún momento había servido de asiento. Es mi hijo, Afs. Masculló mirando el bulto, con la voz quebrada ya por el llanto. Lo único que me quedaba. Primero fueron mis dos pequeñas. Luego mi esposa, rota por el dolor, se dejó llevar. Y ahora el Benjamín, mi único hijo varón. Míralo bien, Afs. El hombre se inclinó sobre el cuerpo y abrió las telas que lo cubrían. Apareció un cuerpo pálido y esquelético, en el que llamaba poderosamente la atención el vientre distendido, desproporcionado. Yo lo he matado, Afs, envecinándome en acompañarte en esta locura. Hace veinte años que decidí seguir a un mar, tu padre. Traje aquí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, y aquí los he enterrado. ¿Y todo esto, para qué ha servido? Se preguntó con un tono extrañamente agudo, alterado por los sollozos. Lo lamento, Isaac, acertó a decir, usando el nombre de pila del viejo lugar teniente, que comenzó a tiritar con fuerza. No me queda nada por ofrecer, he dado todo cuanto tenía. Nada más me podéis pedir, dijo, de forma apenas inteligible. Afs alzó los brazos hacia él, e Isaac se acerró a ellos presa de un llanto incontenible y violentos temblores. Durante un instante mantuvieron el abrazo, hasta que el soldado pareció recuperar la entereza y se apartó. Acaba con esto, Afs, rogó, con la mirada clavada en sus ojos. Que mi hijo sea la última víctima de esta insensatez. Te lo ruego por Dios, nuestro Señor, por el sufrimiento que él padeció, que ahora se me antoja una liberación comparado con los sacrificios que a mí me ha tocado soportar. Nada hay más duro que ver morir a tus hijos sin poder hacer nada para evitarlo. Si queda algo de humanidad en tu corazón, rinde Burbaster. Afs permaneció serio, en silencio, con la mirada fija en el cuerpo de aquel muchacho al que meses antes había visto correr entre las casas de Burbaster. Acompañada a este hombre, haced que entre en calor y proporcionadle algo de alimento. Que alguien se ocupe de ayudarle después a dar sepultura a su hijo. El caudillo se quedó quieto mientras los veía alejarse en dirección al monasterio, con Isaac arrastrando los pies entre dos de sus hombres, uno de los cuales portaba el liviano cuerpo del muchacho. Dio media vuelta, se embozó en la capa y emprendió el camino de regreso a la Alcazaba. Pasó el resto de la mañana a solas, limitándose a contemplar la lluvia desde el ventanal de la gran sala. La decisión que debía tomar no precisaba de compañía, sino de tiempo y soledad. Hacía mucho que la leña se había consumido, y la luz empezaba a escasear cuando dos golpes quedos sonaron en la puerta, que se abrió para dar paso a uno de sus hombres de confianza. Este musitó un saludo y entró. Afs, empezó, con gesto contrito. Dime, Amad, ¿sucede algo? Se trata de Isaac, Saib. ¿Acaso no se han cumplido mis órdenes? Se han cumplido, tal como has ordenado. Los monjes lo han confortado y lo han acompañado hasta el campo santo, donde ha dado sepultura a su hijo junto al resto de su familia. ¿Entonces? Isaac ha asistido a la ceremonia que los propios monjes han celebrado en la Basílica Rupestre, incluso ha participado y ha pedido ser oído en confesión. Ha sido al salir del cementerio, Saib. Se ha apartado un momento del grupo y se ha dirigido a una de las terrazas sobre el río. Lloraba de forma desconsolada, y todos hemos pensado que buscaba la soledad para ocultar lo que algunos podrían tomar por debilidad. Sin embargo, al llegar al borde del precipicio, tragó saliva, al llegar ha alzado la mirada al cielo, se ha persignado, y ha avanzado un último paso, hasta dejarse caer al vacío. Capítulo 58 Cúrtuba Carta de Lemir a las Coras sobre la conquista de la fortaleza de Burbaster Año 928, 316 de la Égida En el nombre de Ayá, el Clemente, el Misericordioso. Alabanza a Ayá, excelso vencedor, dueño poderoso, perfecto en sus designios, glorificador del Islam, humillador y develador de infidelidad, el que ha enviado a los profetas y revelado los libros, confiriendo a Muhammad la calidad de profeta y ennobleciéndolo con su misión, haciéndole mensajero de albricias y amonestador, lámpara resplandeciente con que ha iluminado lo cierto y guiado a la fe, poniendo con él sello a los profetas. Allá lo bendijo y lo salvó, santificó, engrandeció, ennobleció y honró, escogiendo para sucederle y eligiendo para presidir su religión a las más excelentes criaturas y sus mejores y más gratos siervos, gente de autoridad y confianza, cumplidores de tradición y eliminadores de sedición, con los que se mantuvo la continuidad de la fe, permaneció derecho el pilar del Islam, su tabernáculo erecto y sólida sus esquinas. Lo era allá, que hizo del Islam salvación de quien a él se aferra y guía de su misericordia, e hizo del politeísmo oprobio de quien lo sigue, guiándole al tormento y mereciéndole castigo. Él hizo de la guerra santa contra sus gentes el mayor de los deberes y otorgó el favor supremo a los que la practican, prometiéndoles galardón en esta vida y en la venidera. Nos, desde que allá nos honró con el emirato y nos distinguió con la jefatura de sus siervos, no hemos cesado de procurar el objetivo supremo de combatir a sus enemigos, empeñándonos en el apoyo de sus amigos, sin que nos lo impidiera el astío ni nos distrajera la dejadez, cuando la tierra estaba repleta de infidelidad y rebosante de politeísmo, consolidada la hipocresía y cundiendo el cisma, pues en cada inaccesible peñasco graznaba un cuervo y en cada alta cima desvariaba una cabra. Aquellos, fortalecidos por el largo abandono, iban rozagantes entre la humanidad disfrutando de ancho campo, hasta que allá en su poder nos envió a apartarlos del error y desviarlos de aquella conducta. Uno a uno los fuimos buscando y sometiendo, rindiéndolos de bastión en bastión, buscándolos de uno a otro lugar, empezando por los más próximos pero recorriendo los más alejados, hasta que allá humilló su poder, calmó su revuelta, debilitó sus ardides, los disgregó y conmovió, evacuando sus fortalezas y siendo uncidos a la obediencia, envilecidos por sus crímenes, tras haber cegado la espada a culpables y perversos, y exterminado la muerte a sus auxiliares y partidarios, de modo que el país volvió a estar tranquilo y en calma, el temeroso, seguro, y el débil, fortificado, siendo reprimidos los malvados pertinaces, y sujetos los falsos y corruptos, para que no pudieran dañar injustamente a los débiles, sin que confiáramos la reparación de todo esto a segunda persona, ni admitiéramos otra cosa que nuestra observación, año tras año, aceifa tras aceifa, hasta que allá en su poder propició nuestra esperanza, nos otorgó lo deseado y nos llevó al límite que queríamos, gracias a su ayuda y apoyo, y a sus favorables designios en todos nuestros asuntos, habiéndonos dado su paciencia y facilitado las dificultades. Lo era allá, generoso dador de favores y gran gracia. Era la ciudad de Burbaster base de politeísmo, morada de infidelidad y mentira, gloria y refugio de la cristiandad que allí se acogía y descansaba, en el centro bien nutrido de sus regiones y sagrado, donde quien llegaba podía refugiarse, y quien se acogía estaba a salvo, y así durante el largo tiempo en que le duró la gracia, favorecida durante una época por una fortuna continua en su oposición a los emires, que, desde hace 50 años, guerreaban contra ella e ingeniaban ardides, mas la defendía el plazo escrito y se intensificaba en ella la sedición iniciada, sin que se la pudiese alcanzar ni poner en ella esperanza. Extendía su perjuicio a toda la población, llegaba su maldad a toda cora, se despoblaba toda ciudad, se perdía todo regocijo, y eran suyos los provechos que a los demás vedaba en su mayor parte, desde su eminente situación y sólida construcción, excelsa y alta por todas partes, sin igual ni similar, con viviendas amplias y edificios apiñados de puro populosa, a pesar de la holgura de espacio, donde el pequeño nacía para ser guerrero y al anciano no faltaba que ordenar, mientras su señor, confiado, esperanzado y provisto de guarnición, no barruntaba final ni merma de número, ni conmoción de su posesión, ni avatares contrarios de la fortuna que vinieran a alcanzarla. Nuestro esfuerzo y atención a ella dedicados para posibilitar nuestra empresa, allanando dificultades y rindiendo a los principales hipócritas, fueron medio y estrategia para acabar en ella y entregarnos a su asedio, procurando arruinarla y debilitarla, sin parar mientes en el costo, pues nada nos parecía excesivo en el empeño, movidos por la esperanza de una resolución encaminada al más remoto objetivo, capaz del esfuerzo de recorrer elevados senderos. Cuando quedaron desiertas las fortalezas vecinas, se vio privada de los bastiones inmediatos, cortados sus vínculos, secos sus arroyos, acabadas sus comodidades, quedándose sólo con las provisiones que podía guardar, nos fuimos a ella en persona con nuestro empeño, levantando altas ciudades y elevadas fortalezas y emplazando caídas y fuerzas en abundante número y pertrechos mientras continuábamos el hostigamiento, cerco y vigilancia a sus moradores, impidiéndoles el aprovisionamiento en cualquier dirección, negando acogida a transfugas de cualquier clase, matando a cuantos entraban o salían de ella y cautivando, en su caso, a las mujeres y menores. Sufrieron esta inesperada conducta con la mayor constancia, pero los agotaban el sitio y la vigilancia continua, mientras muchos morían y otros eran hechos cautivos, hasta ver que no podían aguantar, ni mantenerse, ni acostumbrarse y que no tenían escape de su situación, y quisieron engañarnos ofreciendo su misión para librarse de nuestro empeño, con la obediencia y la reintegración en la comunidad, sin otra intención que tener un respiro y aflojar el dogal, pero no escuchamos tales peticiones suyas ni aceptamos tal proceder, pues sabíamos que aquella facción infiel de corazones resentidos y aferrados al odio y el mal seguía enferma de su infección, inclinada a la sediciosa infidelidad, por lo que les negamos la permanencia en el nido de perdición y les permitimos salir rindiéndose y dispersándose, a lo que se apresuraron por necesidad, salvándose del asedio, para lo que les dimos amplio amán. Encargamos al waz ramad ibn amad ibn udair que se adelantara a presenciar su salida y hacerse cargo de la rendición, cumpliéndoles el amán y protegiéndolos, como hizo, marchando a Taliaida, la ciudad construida contra Burbaster, dando orden de que partieran, lo que hicieron en bandadas, marchando precipitadamente y dispersándose por doquier, cada cual a su querencia, entrando en ciudades leales y haciéndose súbritos ordinarios. Quedó atrás su jefe, az ibn un mar, tan trémulo y asustado que no quería salir ni calmaba el amán su inquietud, pues temía que cualquier mano lo prendiera y hasta a las ramas de los árboles que se le engancharan, estando a punto de morir de terror. Pero el waz ramad ibn amad ibn udair lo tranquilizó y calmó con la benignidad de nuestro otorgado amán hasta que, confiado y tranquilo, salió el último de los acogidos al salvo conducto, quedándose su ciudad, lugar de perdición, púlpito de disensión y beta de error, tras haber tenido tantas murallas, edificios y alcazabas y contener tantos vérgeles y obras, vacía de pobladores y tan desierta como si no hubiera estado poblada el día anterior, pues allá los alcanzó por donde no pensaban y puso terror a sus corazones Corán, 59, 2. A causa de su culpa. En nada quedó todo el bienestar y gracia que allí habían gozado y cuanto el demonio les había dado para seducirlos, pues sus populosos, ricos y cuidados parajes quedaron más vacíos que el desierto y más desolados que una tumba. Así cumple allá su propósito, aunque dé largo plazo a los infieles y sea paciente con los criminales. Cuando pide cuentas a las ciudades inicoas, son cuentas duras y dolorosas y vid. Hemos ordenado la destrucción de Burbaster, la demolición de sus murallas y paredes y de cuantos palacios, casas, almacenes y edificios allí se alzan, dejándola nuevamente como monte pelado, como había sido en un principio en la antigüedad, para borrar la estancia de los injustos infieles y destruir el paradero de los engreídos politeístas, erradicando su morada y haciendo desaparecer las huellas de su falsedad, y quedará como gavilla cortada Corán, 68, 20. Hicimos llegar al arrepentido afs a la seguridad, apoyo y perdón que nos habíamos dignado concederle, tratándolo con la conocida benevolencia que puso allá entre nuestras cualidades y predomina en nuestras acciones, hasta el punto de tranquilizarlo y regocijarlo. Ten esto sabido y obsérvalo. Da muchas gracias a Ayayaz que se lea esta misiva que te dirijo a los musulmanes de tu Cora, en las mezquitas de tu lugar, para que alaben a Ayayaz por el gran favor que les ha concedido y le den gracias por el mal que les ha atajado, pues con sobreabundantes gores se mantiene su beneplácito y son atraídas nuevas gracias, si Ayayaz quiere, pues en él está la ayuda. Abd al-Rahman, Emir de Al-Andalus, satisfecho con la sanción divina. Escrito en Cúrtova, el jueves 5 de Idulia del año 315 de la Égira, 31 de enero de 928. La conquista de Burbaster se había producido cuatro días antes. Esta carta reproduce, con algunas modificaciones, el texto que aparece en Al-Mutavis de Ibna Iyan, Pax. 173 y siguientes. Capítulo 59 Burbaster, año 928, 316 de la Égira. Nos acercamos a nuestra meta, dijo el Emir cuando la mula castaña que montaba su esposa llegó a la altura de su magnífica cabalgadura, a lo que retenía haciéndola caracolear y levantar las patas del camino. Unos parajes sobrecogedores, respondió Mariam, elevando la mirada hacia los picos que se alzaban ante ellos y que parecían colocados allí para impedir el avance de la comitiva. Parajes que por primera vez podemos recorrer sin riesgo. Hace dos meses apenas, nadie en su sano juicio hubiera osado transitar por estas gargantas. Tengo curiosidad por llegar a Burbaster. Si aquello es solo la mitad de lo que se cuenta, habrá merecido la pena acompañarte en este viaje. El chillido de un águila reverberó entre los cortados, y Abd al-Rahman sonrió. ¿Acaso saludan a los nuevos señores de sus dominios? Bromeó. Por algo este lugar era conocido como el nido de las águilas. Buitres. Buitres y cuervos bien negros es lo que albergaba. Exclamó Mariam. Abd al-Rahman rió con ganas. Desde que partieran de Cúrtova, se encontraba de un humor excelente, por vez primera emprendían una marcha sin el peso de las cotas y las lorigas, sin la incertidumbre de la inminente batalla. Bien podía decirse que aquello era una expedición de recreo. Había querido que lo acompañara Al-Acam, quien, ansioso por mostrar su conocimiento del lugar, cabalgaba en primera línea, acompañado por Mshah, el muladí de la frontera que de forma gradual, y gracias a su noble carácter, había llegado a ocupar un lugar de privilegio en el seno de su familia. Tampoco había puesto reparos al deseo de Mariam de sumarse a la comitiva, ansiosa sin duda por contemplar con sus propios ojos el lugar que los cultuvíes habían acabado por convertir en una auténtica leyenda. Por ello, precisamente, había dado la orden de destruirlo hasta los cimientos, como había anunciado en su carta a las coras. Pero antes necesitaba hollar sus veredas, recrear la vista en las portentosas fortificaciones que ya nunca darían protección a sediciosos y poner los pies en la Alcazaba que los había albergado. Trató por un momento de ponerse en la piel de su padre, Muhammad, que pocos días antes de que él naciera había recorrido aquellos caminos, desesperado hasta el punto de ir a buscar refugio junto al mayor enemigo de Cúrtuba. Había sido su madre, Muzna, quien le había referido la historia, su huida del Alcázar a través de los pasadizos que daban al río, su parto inminente, la ausencia del esposo, perseguido por las falsas acusaciones de un hermano celoso de su título de heredero, y el regreso a tiempo para oír los primeros llantos del recién nacido. Sus primeros llantos. Y luego, la muerte, a manos de su propio hermano Mutarrif, la muerte que a él le había privado de conocer a su propio padre. Jamás permitiría que algo así le sucediera a su primogénito Alacán. Por mucho que sus madres, también Mariam, cuestionaran su decisión de expulsar del Alcázar a todos sus hermanos, eso era algo que no iba a reconsiderar. En sus planes de futuro para el Emirato, Alacán era una pieza fundamental, e iba a moldearla según sus propósitos. Habían transcurrido quince años desde su nombramiento, un tiempo en que todas sus energías habían estado dedicadas a la pacificación del Andalus. La caída de Burbaster, la destrucción de Pampilona y la muerte de Sancho, la muerte de Ordoño y la guerra civil que se había desatado en Líin por su sucesión, eran los hitos que marcaban el fin de una etapa. Se acercaba el momento de la gran transformación, según el plan pergeñado por la mente preclara del Chivadro, quien, en su lecho de muerte, le había revelado las intenciones que albergaba. Nunca lamentaría lo suficiente su ausencia, pero la promesa que en aquel momento le hizo había conducido cada uno de los pasos que había dado desde aquel día, siete años atrás. El emirato, tan duramente reconstruido sobre la base de las numerosas expediciones militares que él mismo había comandado en ocasiones, habría de perdoar tan sólo si el soberano dejaba de ser un guerrero para convertirse en un rey sabio, de manera que la convicción pesase más que la coerción en la obediencia de sus súbditos. Y aquel era el destino que estaba preparando para su heredero, que cabalgaba ahora diez cuerpos por delante de ellos. Veo que observas a nuestro hijo. Abd al-Rahman volvió la cabeza, sorprendido, y asintió. Parece feliz con este viaje. Lo es. Cualquier cosa que le permita abandonar la reclusión entre los muros del Alcázar le hace feliz. Lo sé, y por eso me hice acompañar por él en la Saifa del pasado año. Regresó transformado, recordó Marjan. ¿Sabes qué fue lo que más le impresionó de aquella expedición? Lo sé, recuerdo bien su asombro ante el desfile de nuestra flota, encaramado en la Alcazaba de Mlaca. Por allá todopoderoso, no había visto el mar en sus doce años de vida. Pues bien, ya lo conoce, y sabe que la flota es el instrumento que utilizamos para dominarlo y para mantener alejado al enemigo de Ifriquilla. De la misma manera que he querido traerlo esta vez, para que vea con sus ojos como nuestro ejército destruye la morada del enemigo interior. Temo, sin embargo, que el aislamiento en que se le mantiene en palacio pueda perjudicarle. Si al menos se le permitiera convivir con el resto de sus hermanos uterinos, mis hijos. Una mueca de contrariedad apareció en el semblante de Abla al Raman. La senda por la que he decidido encaminarle conduce a lo más alto, pero es estrecha, y no permite el paso de dos jinetes a un tiempo. La compañía de sus preceptores es más que suficiente, y ellos han de ser quienes le guíen por el camino del saber. Mariam agachó la cabeza, consciente de que no era prudente seguir insistiendo. «Habla», dijo Abda al Raman al cabo de un momento. Esta vez fue ella la sorprendida, y alzó las cejas en un gesto que hizo sonreír a su esposo. «Cuando tienes algo que decir tus dedos te delatan, las yemas se rozan como si tuvieran vida propia». Mariam se miró perpleja a las manos, que sujetaban las riendas, y sonrió también. Sin embargo, su expresión pronto se hizo grave de nuevo. «Es cierto, concedió, hay otra cosa que me preocupa, pero te advierto que está relacionada con lo anterior. Adelante, a la cama ha despertado ya a la atracción de la carne». «¡Excelente!» «¿Y hay algo de malo en eso? A su edad, son las conversaciones con otros muchachos de su edad las que canalizan esa atracción natural, los relatos y confidencias sobre las primeras experiencias con mujeres, es algo que a Alakam le ha sido vedado. Tampoco se relaciona con muchachas de su edad, y me temo que lo que está desarrollando es una atracción física, hacia otros varones». Abdel Rahman se volvió hacia Mariam, y por un momento siguió cabalgando en silencio. «Es algo con lo que no contaba», repuso al fin, «aunque tampoco es nada extraordinario». «Que en el futuro guste de yacer con hombres no debe preocuparnos, pero ha de tener claro que parte de su semilla debe reservarse para regar con ella un vientre fértil. Me da igual con quien comparta su lecho si es diligente a la hora de tomar esposa, y juntos nos proporcionan el heredero que en el futuro necesitará el emirato. En caso contrario, su nombramiento como heredero quedará revocado. «Me sorprende tú, pragmatismo. Me sorprende que te sorprenda, a ti, que conoces como nadie lo que sucede entre los muros del harem. En cualquier caso, no debes preocuparte, en cuanto regresemos a Cúrtova, yo mismo me encargaré de que saboree las mieles más dulces de mi despensa». Mariam rió con ganas, atrayendo la atención de los jinetes que cabalgaban junto a ellos. «¿También tú has de esperar a regresar a Cúrtova para saborear esas mieles de las que hablas?» Susurró. «Hay mieles de las que jamás se puede prescindir una vez que se han probado. ¿Sabes? Desde que supe que me acompañarías en este viaje, hay una fantasía que no consigo apartar de mi cabeza, ¿ah, sí?» Respondió Mariam con picardía. «¿Y me la vas a contar? ¿O quizá, no soy la protagonista? Sabes que lo eres, eres mi abeja reina. Bien te encargas tú de que no tenga la necesidad de buscar en otras colmenas». Río. «Deseo plantar la cuba en lo más alto del monte de Burbaster, y allí, al atardecer, poseerte, como la primera vez, hace quince años, cuando compraste a Fátima el derecho a pasar aquella noche conmigo». Mariam sonrió, pero un atisbo de emoción apareció en su semblante. «Te juro, que esta noche te sentirás el rey del mundo». Abd al-Rahman fue el primero en traspasar los muros de Burbaster, después de la larga ascensión que los había conducido hasta la puerta de Burticat. Tras él, Al-Aqam, Mariam después y los visires engabezados por el Chib Msa ibn Muhammad ibn Sayy. El waz Ramad ibn Muhammad ibn Udayr, que había supervisado desde Taliayr a la evacuación de la Madina, se había incorporado a la comitiva en las cercanías de la ermita de Villaverde, donde había tenido ocasión de explicar a su soberano el enfrentamiento que terminara con la muerte de Sulaiman. El emir descabalgó para cruzar el imponente dintel de piedra con el ánimo embargado por la emoción. Lo hizo con la mirada puesta en el suelo y, solo cuando hubo atravesado el sólido portón de madera, alzó el rostro y se dejó empapar por aquella imagen que, estaba seguro, no habría de olvidar mientras viviera. Su primer pensamiento al hacerlo fue para su abuelo Abd al-Rah y tras él, como una cascada, acudieron a su mente el Chibadr, quien tanto había hecho para que aquel día llegara, su padre, Muhammad, que había atravesado aquellos mismos muros casi cuarenta años atrás, y el propio Umar ibn Afsun, quien, en uno de los desconcertantes gestos que habían caracterizado su inverosímil trayectoria, permitió el regreso a Cúrtova de quien podría haber sido el rehén más valioso en manos de un sedicioso. Permaneció en pie en medio del silencio, roto tan solo por el silbido del viento entre las ramas y los chillidos de las rapaces que sobrevolaban los cortados, hasta que volvió la mirada hacia su hijo y, con un gesto, le pidió que se acercara. Recuerda mientras vivas este momento, Alakam. El camino para llegar aquí está empapado con la sangre de decenas de miles de buenos creyentes. Cincuenta años y el tesón de cuatro emires han sido necesarios para doblegar la resistencia de este nido de perdición. Cuando yo nací, el estado homeya tal como tú lo has conocido, el mismo que tan inmutable te parece ahora, estaba a punto de claudicar bajo el empuje de los rebeldes que tenían en este lugar su refugio. Sabes, porque yo te lo he contado, que el caudillo que gobernaba en Burbaster llegó a poner fuego con sus proyectiles en la mezquita aljama de Cúrtova. Ha sido preciso el esfuerzo de muchos hombres para que tú y yo podamos hollar estas veredas. Abre bien los ojos y los oídos, porque las historias que vas a escuchar y lo que vas a vivir estos días son los cimientos sobre los que hemos de construir el futuro de nuestra dinastía. Hoy es el primer día, escúchame bien, de una nueva era para los omeyas. Un día que ha tardado en llegar, más de lo que jamás pudo suponer el responsable de todo esto. ¿El viejo chip del que tanto me has hablado? Badr ibn Amad, sí. Él había pergeñado el plan que debía ponerse en marcha cuando sucediera lo que acaba de suceder, un plan que mantiene toda su vigencia y que me dispongo a llevar adelante. Pero antes he de culminar la tarea que me ha traído hasta aquí. ¿Cuál es el camino hacia ese célebre monasterio rupestre? Pregunto. Fue el propio Badr ibn Udayr quien se adelantó para indicar la dirección, y tanto el emir como Mariam y su hijo le siguieron a pie. Caminaron entre casas abigarradas, superpuestas unas a otras para aprovechar el escaso espacio que las laderas ofrecían. Entre ellas, en cualquier rincón, pequeños aljibes, terrazas imposibles en las que sin duda se habrían recogido cosechas, hornacinas en las que aún permanecían las imágenes que aquellos idólatras veneraban, bordeando la muralla, llegaron a una impresionante mole de piedra que se alzaba decenas de codos sobre el suelo, junto a la cual, adosado a la roca, se había construido un recinto cerrado y techado que ocultaba su cara septentrional. Rodearon sus muros hasta alcanzar la única entrada visible a aquel lugar. El monasterio, Said, anunció el Wazr. Aunque es a través del patio por donde podremos acceder al interior de la iglesia. Ibn Udayr avanzaba abriendo camino en el recinto ahora privado de monjes y barrido por el viento. Señaló una estrecha puerta de madera y permitió que los tres miembros de la familia real entrarán primero. El emir emitió una exclamación de asombro cuando su vista se acostumbró a la oscuridad del recinto abandonado. La mole de piedra, inaccesible desde el sur, se había horadado en la cara opuesta, hasta labrar en ella tres naves longitudinales, separadas entre sí por dos muros, a su vez perforados con grandes vanos, algunos en forma de arco de herradura. El áxide de la nave central tenía forma semicircular, a diferencia de los dos laterales, y los tres se hallaban separados del resto por un escalón destinado a dar la necesaria preeminencia al celebrante. Fue Marjan la que puso voz al pensamiento que la visión del lugar sugería a todos los recién llegados. Por allá todopoderoso. Esta es la obra de varias generaciones de monjes. Aunque el destino de Bourbaster no sea otro que la destrucción, quien sería capaz de echar por tierra un lugar como este, excavado en la roca viva, costaría el mismo esfuerzo que su construcción. Estás en lo cierto, no es posible derruir este lugar, pero sí cambiar su uso y convertirlo en mezquita. En cualquier caso, habría que construir una para la guarnición que se encargará de custodiar la Alcazaba, el único edificio que pretendo mantener en pie. No es esta la única iglesia de Bourbaster. Hay otra en la meseta superior, de mucha mayor capacidad, informó Ibn Udair. Enseguida tendréis oportunidad de verla. Y sigue en pie la vieja mezquita. Destruidla también. Sin duda fue en ella donde, durante años, se leyó el sermón del viernes en nombre de Almadí, el falso califa Fatimí. Es mi deseo que no quede rastro de su existencia, que cada una de sus piedras sea arrojada al fondo del río y que por todo Al-Ándalus se haga correr la noticia de su desaparición. Nuestros súbditos deben saber que sólo un califa o meya podría arrogarse la legitimidad de la sucesión del profeta, y es reo de apostasía quien abrace la doctrina Fatimí. La comitiva se puso de nuevo en marcha. Nsa ibn Abdaya caminaba en medio del grupo de cortesanos, atónito ante lo que veía. Si la iglesia rupestre asombraba por la abrumadora tarea llevada a cabo para labrar la roca Amazo y Cincel, el resto de las construcciones de la Madina lo hacía por lo titánico del esfuerzo necesario para su construcción. Allí, en lo alto de aquel monte, había surgido una ciudad de la nada, y en cincuenta años había llegado a albergar a varios miles de refugiados, protegidos por murallas inexpugnables y alojados en millares de viviendas que ahora se alzaban apretadas a ambos lados de la vereda, a medida que ascendían en busca de la cima. Imaginó el lugar en sus momentos de esplendor, cuando parecía destinado a convertirse en la exótica capital del Principado Afsuní, que extendía su territorio desde Niebla hasta Bahiana, desde Mlaca hasta Yayin. Y lo imaginó también dos meses antes, a punto de sucumbir al asedio, con sus habitantes atormentados por el hambre y las privaciones, y por un momento experimentó una corriente de simpatía hacia los hombres y mujeres que habían conseguido poner en jaque un sistema de gobierno que consideraban injusto, tiránico y arbitrario. Le sorprendió comprobar que el wazribnudair se retrasaba del grupo de cabeza hasta compasar el paso al suyo propio. Msa, hay algo que debes saber, dijo con voz impersonal. Han llegado noticias procedentes de la marca superior, acerca de Muhammad Ibn Lub, tu primo, si no estoy mal informado. ¿Acaso le ha sucedido algo malo? Lo peor, Msa. Su cuñado, el Saib de Payars, le había ofrecido refugio tras los últimos reveses sufridos frente a los tulchibies en Rida. Sin embargo, ha traicionado su palabra y ha acabado con su vida y la de los suyos. Msa, herido, emitió un gemido de angustia. Incapaz de andar, se apartó del grupo y se apoyó en el quicio de una puerta. Tenía que decírtelo, sé que es importante para ti. Siento haberlo hecho de forma tan brusca, pero debo regresar junto a Lemir. Lo lamento, créeme, amigo mío. Msa sintió antes de ver cómo el Wadr se incorporaba de nuevo al grupo. El rostro con el que recordaba a Muhammad era el de un niño de diez años, su mejor amigo además de su primo. No había tenido ocasión de coincidir con él desde entonces, y ahora sabía que lo había perdido para siempre. En su mente se abrió paso la evidencia, y comprendió con dolor lo que aquella noticia significaba. El último rastro de la presencia de los bancas en la marca había desaparecido con Muramad Ibn Loup. El viento arreciaba con fuerza en la meseta en la que se alzaba la Alcazaba. Abd al-Rahman detuvo sus pasos a un centenar de codos de la soberbia construcción y fijó su mirada en la bandera que se agitaba con violencia sobre el mástil. Su color blanco, inmaculado, era el símbolo de la nueva autoridad, la de los Omeyas, que, ahora sí, extendía su dominio hasta el último rincón del Andalus. En aquel instante fue consciente de la trascendencia del momento, y la oleada de sensaciones y de recuerdos que asaltaron su mente apretó el nudo que le ceñía la garganta desde que pusiera el pie en Burbaster. El Wadr le indicó con un gesto la puerta de entrada a la fortaleza, pero el emir pareció no verlo. Permaneció de pie y en silencio, abstraído en sus pensamientos, y nadie se atrevió a romper aquel momento de intimidad hasta que, sin mediar palabra, comenzó a caminar en dirección al extremo meridional del muro que rodeaba la imponente construcción. Pese a que el Wadr, el Chiv y el resto de los cortesanos hicieron a demanda seguirle, un simple movimiento de su brazo extendido con la palma hacia atrás fue suficiente para detenerlos. La Alcazaba ocupaba el punto más elevado de la altiplanicia que dominaba la Madina, en su extremo suroriental. Tres sólidos muros de piedra la rodeaban, excepto por el flanco en que se asomaba al abismo, donde la ladera se precipitaba hasta el fondo del valle, por el que serpenteaba el Adi Aljurs. Descendió afianzando cada uno de sus pasos por la suave pendiente que conducía al borde de la meseta y se detuvo en un saliente de roca desnuda que se proyectaba sobre el vacío. Nsa había hecho sólo el resto del camino, rumiando las consecuencias de la noticia que acababa de recibir. Cuando llegó a lo alto, su corazón quedó sobrecogido por la escena que se desarrollaba ante él. Sobre el fondo de aquel asombroso paisaje, en medio del cual cualquier hombre se sentía en pequeñecer, se recortaba la silueta de la Alcazaba que durante 50 años había sido refugio de Ibn Afsun y de los que le habían sucedido. Sin embargo, su mirada quedó atrapada por lo que sucedía a su derecha. Abd al-Rahman, suspendido por encima del vacío en un saliente peligrosamente estrecho, había extendido los brazos frente a aquella inmensidad, y el viento agitaba con fuerza su túnica, produciendo un golpeteo rítmico que llegaba con nitidez hasta el lugar donde se encontraba. El sol, tras él, deslumbraba y arrancaba reflejos de la rica tela de brocado, proyectando un halo áureo en torno a la figura del soberano. A pocos pasos de él, los hombres que componían la comitiva, un centenar quizá, permanecían clavados al suelo, contemplando la escena mudos y embelesados. También Msa perdió la noción del tiempo y no habría sabido decir cuánto había durado aquel momento. Tras la figura del emir, que atraía de forma irresistible la atención, se divisaba la cinta del río que serpenteaba en la distancia, hasta alcanzar lo que parecía ser una próspera madina, a juzgar por los incontables fuegos que lanzaban al aire columnas de humo que el viento arrastraba al instante. Supuso que aquella debía de ser la célebre Taliaida, la ciudad que habla el raman había mandado edificar de la nada. El emir seguía alzando la cara con los ojos cerrados, dejando que el viento lo azotara. Por un momento Msa fue capaz de ponerse en su lugar y, a pesar de los sentimientos encontrados que no dejaban de invadirle desde el relevo de los bancas, sintió una corriente de comprensión hacia aquel hombre que durante sus quince años de reinado no había hecho sino anhelar el momento que ahora saboreaba, el momento de la pacificación definitiva de Al-Andalus. Abd al-Rahman dejó caer los brazos con lentitud, agachó la cabeza y volvió la mirada hacia el auditorio, que permanecía estático y callado. Retrocedió con cuidado y emprendió el camino de regreso. El wazribnudair le salió al paso. ¿Sahí, deseáis conocer el interior de la Alcazaba? Lo deseo. Deseo pisar el lugar en el que mi padre se entrevistó con Ibn Afsun antes de que yo naciera. Ibn Udayra sintió, con un resto de emoción en el semblante. Después deseo ver la tumba donde descansa el maldito, se encuentra a pocos pasos de aquí, Sahí, en el interior de la fortaleza. Haz que desentierren sus restos, volverán con nosotros a Kúrtubo para colgar ante la babasuda junto a los de su hijo Sulaiman. ¿No deseáis comprobar por vos mismos si es cierto lo que algunas lenguas afirman? ¿A qué te refieres? Hay quien dice que su conversión al cristianismo no fue tal, sino una argucia para ganar adeptos a su causa, afirmó el wazr. Muchos afirman que fue enterrado al modo musulmán. El emir pareció reflexionar. No me interesa saber cómo fue enterrado. Es más, no deseo saberlo, no me informéis sobre ello cuando se haya cumplido mi orden. Umar Ibn Afsun es un renegado, y como tal se le tratará. Si no ordenáis nada más, entremos. Yo entraré, wazr. Ocupaos de instalar el campamento y de preparar el regreso, mañana mismo. A ti te encomiendo la tarea de reforzar esta alcazaba con las fuerzas de que dispones en Taliaira. Fue inexpugnable para los rebeldes y lo será para nosotros. Burbaster albergará la guarnición que se ocupe de garantizar la paz en la crá de ahora en adelante. Sin embargo, deseo que la fortaleza sea lo único que se mantenga en pie. La fortaleza y la mezquita. El resto se arrasará por completo, hasta no dejar piedra sobre piedra, y quiero que hagas cumplir esta orden en el momento en que yo ponga el pie fuera de la madrina. ¿También las murallas, Zahí? Preguntó el wazr, compungido. Sobre todo las murallas, jamás un rebelde tendrá oportunidad de hacerse de nuevo fuerte en Burbaster. Utilizad los sillares para reforzar el castillo, y el resto, despeñadlo por el precipicio. Capítulo 60 Cúrcuba Año 928, 316 de la Égira Desde su llegada a Cúrcuba, Nsa había aprendido a disfrutar del bullicio de sus calles, donde sólo el tedio parecía no tener hueco. El día en que por vez primera tuvo oportunidad de asomarse por el adarbe de los muros del alcázar para contemplar a sus pies aquel hervidero humano que iba y venía alrededor de la mezquita aljama y del zoco, había venido a su mente el recuerdo de una de las distracciones de su infancia, allá en la lejana tútila. Siempre había disfrutado contemplando la actividad frenética de los hormigueros, y era capaz de pasar horas embelesado, siguiendo la trayectoria de aquellos insectos, que, cargados con semillas más pesadas que ellos mismos, sorteaban cualquier obstáculo, incluso los que él mismo ponía a su paso, antes de penetrar en la tierra. Aquellos días en Cúrcuba la multitud llegada de los alrededores se sumaba a la población de la capital para hacer de sus calles lo más parecido a aquel pasatiempo de su niñez. Y de la misma forma que entonces, Mza disfrutaba del sencillo placer de caminar entre la muchedumbre, con la bolsa bien sujeta, eso sí, para escuchar, observar y o leer la ciudad que embriagaba todos sus sentidos. Los consejeros del emir habían acertado al elegir el momento para proceder a la simbólica ejecución. Había tenido lugar la mañana del día anterior, miércoles, de manera que la estancia de los visitantes se prolongara hasta la jornada siguiente, día de mercado, para enlazar después con la celebración del viernes, con lo que el aumento de las transacciones y el consiguiente incremento en el cobro de la alcabala se prolongaban durante tres jornadas. Debía reconocer que el espectáculo había resultado macabro, a la vez que sumamente eficaz a la hora despertar los más atávicos instintos y el entusiasmo de la población. Pero se había llevado por delante el puesto que, como QD principal, había desempeñado durante años su maestro Aslam. Su negativa a sentenciar y condenar de manera póstuma al rebelde de Burbaster había desembocado en una destitución que se venía gestando desde hacía un año. Quien ahora ocupaba el cargo era el mismo que entonces había conseguido el nombramiento como director de las rogativas. Su éxito al atraer la lluvia justo en el momento de la ejecución de Sulaiman le había hecho alcanzar una popularidad que el emir necesitaba aprovechar. Sólo el prestigio de Aslam y su autoridad moral habían hecho retrasar el cese, pero la negativa de éste a condenar a un hombre que después de todo había muerto en la obediencia al emir allanó el camino a Ahmad ibn Baki, su sucesor. Desde que se conoció la intención del emir de ejecutar junto al cadáver de Sulaiman a su padre Umar y a su hermano Yafar, cuyas sepulturas se habían encontrado juntas en Burbaster, la expectación no había dejado de crecer. La popularidad del emir se encontraba en su apogeo, las penurias pasadas se relegaban al olvido, y todo parecía fluir de acuerdo con un plan divino que mostraba su predilección hacia aquel hombre por quien nadie habría apostado nada cuando llegó al trono, siendo tan sólo un muchacho. La confianza parecía haberse instalado entre los curtubiles, mercancías de todo tipo llegaban a la ciudad y salían de ella por caminos libres de salteadores, empezaba a abundar el trabajo bien remunerado, los negocios florecían, e incluso se había anunciado el inicio de la acuñación en la ceca de dinares de oro con la efigie de Abla el Raman, y no sólo de irgen de plata, como hasta entonces. Desde la mañana anterior, el símbolo del triunfo de Abla el Raman colgaba delante de la babasuda, como recordatorio de aquella época de dificultades y revueltas que ya pertenecía al pasado. El esqueleto descarnado de Umar, suturado con pericia, había sido alzado entre los de sus hijos, que colgaban dos codos por debajo. Sólo el cadáver de Sulaiman conservaba aún jirones de ropa, pero su calavera, expuesta a la intemperie y al inclemente sol de Cúrtova desde el año anterior, lucía un chocante color blanco que contrastaba con la pátina terrosa que impregnaba las otras dos. El espectáculo había atraído la curiosidad de todos cuantos en aquellas fechas se encontraban en Cúrtova, y las inmediaciones del puente, la entrada principal de la ciudad junto a la Mezquita Mayor y el Alcázar Real eran el lugar elegido por quienes buscaban atención y negocio. Titiriteros, adivinos, malabaristas y prestidigitadores luchaban por atraer la curiosidad de la multitud, tratando de situarse en los lugares más visibles y transitados, cuando los hombres del Sa y Balsurta, que intentaban facilitar el tránsito, se lo permitían. Nsa salió del Alcázar por la puerta más próxima a la Mezquita Aljama, con la intención de recorrer el Zoco y dejarse caer por la Alcázaría. Al pasar ante la entrada del Adar al Rán, el edificio que, mitad alojamiento y mitad prisión, albergaba a muchos de los rehenes que permanecían en Cúrtova, le llamó la atención la voz poderosa de un hombre que congregaba a su alrededor a un numeroso grupo de curiosos que parecía crecer por momentos. Apenas alcanzaba a oír sus palabras, pero algo le hizo detenerse y dirigirse luego hacia el centro del círculo. Estaba anunciado, cordobeses. ¿Cómo, si no, hemos de interpretar el sentido de las palabras que acabáis de escuchar? No hemos oído. Gritó un hombre a su lado. Repítelo. Lo haré, encantado, las veces que sea necesario. Se trata, como os decía, de un poema de Mucadam Ibn Muafa, escrito cuando Umar estaba en el apogeo de su extravío y en la cima de su maldad. Ya me parece ver a Ibn Afsun en un calverro entre dos postes con sus dos cochinillos colocados sobre la calzada a ambos lados. Sus dos cochinillos. Río. Miradlos, al fondo, y decidme si no parecen tales. Mi afición por conservar las creaciones de nuestros poetas me ha permitido descubrir esta sorprendente profecía. Los presagios se suceden, cordobeses. Se acerca un momento grande para Cúrtova, y todos lo sabemos. Si queréis escucharme, yo os hablaré de esas señales, y comprenderéis que sois afortunados por vivir este momento. Msa volvió la cabeza y comprendió que había llegado en el momento más oportuno. Hombres y mujeres se empujaban ya apretando el círculo, y nadie podría avanzar sin despertar las iras de los demás. Centró su atención en el rostro del hombre, que no le resultaba desconocido, quien continuó hablando en un esfuerzo por no perder la atención del auditorio. ¿Deseáis oír ahora uno de los poemas que ayer se oyó en el Alcázar, durante las celebraciones? Del mismísimo Amad Arrazi. El emir quedó satisfecho con su elocuencia y dio orden de hacerlo difundir, y aquí está. Proclamó satisfecho. Prestad atención. A los ojos se muestra en visión corporificada, levantado de la tumba, cumplida la falsa promesa. Apenas pudo descabezar un sueño, pues lo despertaron cuando dormitaba. Reposaba en tierra, ya cadáver, mas le fue devuelto el cuerpo y suturado, para subir al madero, al aire colgado, como queriendo errar entre las estrellas. Bendito sea quien lo mostró en alto a los hombres y metió a su espíritu en el fondo del infierno. El narrador había leído los dos últimos versos alzando los brazos al aire, con voz potente y enfática, y consiguió el efecto que buscaba. Apenas se había apagado su voz cuando un rugido de aprobación brotó de todas aquellas gargantas, haciendo sentir a Musa un escalofrío. ¿Quién es ese hombre, cordobeses? ¿Quién nos muestra a los enemigos de Cúrtova colgados en lo alto de maderos? ¿Quién ha conseguido que nuestros caminos sean seguros? ¿Quién garantiza que los jueces dicten sentencias ajustadas a nuestra ley? El elegido, el enviado para hacer cumplir las profecías. Grito. Abd al-Rahman. De nuevo un clamor de aprobación se extendió por la explanada, que, de manera extraña, no era desalojada por el Saib al-Surta, cuyos hombres se limitaban a contemplar a los reunidos a pesar de que ya resultaba casi imposible entrar o salir de la ciudad. ¡Háblanos de esas profecías! Gritó otro. Sa giró la cabeza hacia quien había hablado. Conocía a aquel hombre, más de una vez se había cruzado con él en las dependencias del Alcázar, y entonces estuvo seguro de que asistía a una representación, no sólo consentida, sino concebida dentro de los muros del palacio. Ah, las profecías, los presagios. Todo nos hace mirar en una única dirección, dijo, alzando la vista hacia los muros del Alcázar. Y yo os digo que no tardará en llegar el día en que se hagan realidad. Habla de ellos. Pidió una mujer, impaciente. Lo haré, pero si hay entre vosotros partidarios de ese falso califa de Ifriquilla, Al-Mahdi, quizás harían mejor ausentándose, pues lo que van a escuchar no será de su agrado. El derecho que se arroga como descendiente directo del profeta, a través de su hija Fátima, está basado en la falsedad y en la alteración de su genealogía. Sólo la descendencia directa permite a un hombre reclamar para sí legitimidad heredada, y sólo nuestro emir desciende de los últimos califas o meyas de Damasco, a través del primer Abda al-Rahman, el emigrado. El califa Fatimí es un impostor, y los hechos lo demostraron, pues las profecías que anunciaban el regreso del Mesías en el año 300 no se cumplieron. Sin embargo, ¿todos sabéis en qué año ocupó el trono nuestro emir tras la muerte de Abda ya, en el 300? Respondieron varias voces. Así es, en el preciso momento del cambio de siglo. Como si todo respondiera a un plan divino trazado por el Todopoderoso, para mostrar a los creyentes a su enviado. Pero no acaban aquí los prodigios, a nadie se le escapa el poder simbólico que en nuestra religión tiene el número 7, pues todo aquello que resulta trascendente se sucede en ciclos de 7, como los días de la semana. 14 fueron los califas o meyas de Damasco, divididos en dos períodos de 7 precisamente por el primer cambio de siglo de nuestra era, en el año 100. ¿Os habéis parado a pensar cuántos emires han gobernado en Al-Andalus? Contadlos conmigo, nombradlos en voz alta, Abda al-Rahman, empezó, levantando la mano para desplegar los dedos a medida que los enumeraban, Isam, Al-Aqam, el segundo Abda al-Rahman, Muhammad, Almundir, Abda ya, 7. Y tras él, justo en el cambio de siglo, aparece el nuevo Abda al-Rahman, el tercero, destinado sin duda a abrir un nuevo ciclo de esplendor para la dinastía Omeya. Esta vez fue el murmullo de los comentarios asombrados lo que se extendió entre el gentío que se congregaba ya en torno al orador. Pero el título se transmite de padres a hijos. Abda al-Rahman es nieto del anterior emir, objetó un anciano de poblada barba. Cierto, aunque siguiendo la línea de sucesión. Lo cual resulta aún más asombroso, pues allá quiso saltar una generación para que fuera un tercer Abda al-Rahman quien ocupara el trono en el cambio de siglo, dando así sentido a la profecía. ¿Y sabéis algo más? Tampoco el padre del primer Abda al-Rahman llegó a reinar, pues el todopoderoso se lo llevó de forma prematura. Fue su abuelo Isam el último califa de Damasco. ¿Es entonces nuestro soberano el elegido de allá, el legítimo sucesor de los califas de Damasco? Preguntó un joven de aspecto distinguido. Muchas son las señales, todos habéis sido testigos de los prodigios que se han sucedido en Cúrtova en los últimos tiempos. Allá ha hecho morir a los rebeldes y envió la lluvia atendiendo los ruegos de nuestro emir quien puede albergar ya dudas. Somos afortunados porque nos ha tocado vivir un tiempo de acontecimientos excepcionales, y quizá pronto, si allá lo quiere, podamos asistir al momento más trascendental de nuestras vidas, ese que habrán de recordar las generaciones venideras. ¿Cuándo ha de llegar ese momento? Gritó una mujer. Sólo el Todopoderoso lo sabe, suyo es el plan divino, y él habrá de revelar la fecha más propicia a la asamblea de creyentes. Pero creedme cuando os digo que el día está cerca. Estad preparados, reza cada día por él, y transmitid a vuestros amigos y a vuestras familias lo que acabáis de conocer. Alabado sea el Todopoderoso. Alabado sea. Repitió un coro de voces con emoción. Capítulo 61 Cúrtova Año 929, 317 de la Égida Observando desde el fondo el maíl y escamil, Msa no podía imaginar una forma más apropiada de describir en una palabra aquel salón realmente perfecto. Las proporciones armoniosas, la luz que penetraba por sus ventanales y la decoración exquisita hacían de la estancia el escenario ideal donde celebrar la ceremonia que estaba a punto de iniciarse. En ningún otro lugar de Cúrtova, a excepción quizá del mirab de la Mezquita al-Jama, se concentraba tanta belleza. El nuevo trono que esperaba en el estrado refugía bajo los rayos de sol que, tamizados por las sedas blancas que colgaban ante las ventanas, hendían el aire haciendo visibles millares de partículas que flotaban en él. No era aquel sitial el único elemento del salón donde el oro había sido utilizado con especial generosidad. El interior de la propia puerta que acababa de franquear lucía grandes planchas del metal precioso, labrado con maestría, sin duda por los orcebres a los que había visto trabajar en la alcaesaría. Los candelabros, los pebeteros, los brazos y respaldos de las sillas, que se disponían en filas perfectas y simétricas, resplandecían mientras los invitados al singular acontecimiento conversaban aún en corrillos antes de ocupar los lugares que el estricto protocolo les había asignado. Los preparativos se habían sucedido durante semanas en la ciudad, en el alcazar se habían suspendido las recepciones públicas del soberano y Courtova había vivido en un estado de expectación que, por fin, aquella mañana parecía a punto de terminar. Mshabio antesía prácticamente todos los jefes militares del ejército, a los jueces de la capital e incluso a algunos de las ciudades cercanas, al Chiv y todos los visires del gobierno. Sobre las espléndidas alfombras conversaban el tesorero real, el IN principal de la mezquita aljama, el Q de Ibn Baki, el jefe del zoco y el de la policía, Ulemas y Alfaquíes, algunos de los más distinguidos representantes de la jasa cordobesa y varios secretarios del alcazar que levantarían testimonio escrito de cuanto allí fuera a suceder. Los chambelanes, agitados, comenzaron a urgir a los asistentes, que abandonaron las conversaciones para ocupar sus asientos. Mshabio se alegró al comprobar que junto al lugar que le correspondía, en una de las últimas filas, se sentaba ya el viejo Q de Aslan. Aún en pie, lo tomó de ambas manos con un gesto afable que el juez correspondió con una sonrisa en la que se adivinaba un pozo de amargura. Una jornada memorable, dijo, sin embargo. Mshabio asintió mientras tomaba asiento. Para mí es un privilegio poder ser testigo de cuánto está sucediendo. Y en gran parte te lo debo a ti, añadió. Aslan cabeceó ligeramente ante el reconocimiento del que seguía siendo su discípulo. Tras su sustitución como Q de principal de Cúrtova, había seguido ejerciendo como juez, pero la enemistad con Ibn Baki no había dejado de crecer. A las intrigas de éste para hacerse con el puesto, se sumaban ahora denuncias y acciones contra su propio patrimonio y el de sus allegados. El emir, sin embargo, continuaba recurriendo a su experiencia en busca de consejo ante el paso trascendental que se disponía a dar, pero el anciano se había negado a poner un pie en el alcázar mientras Ibn Baki ocupara el cadiáfugo. De forma indirecta, aquella situación había beneficiado a Mshab, que se había convertido en intermediador entre el viejo juez y el soberano, estrechando aún más la relación que mantenía con ambos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la aparición en el estrado de uno de los chambelanes de palacio. Como el resto de los invitados, vestía la indumentaria de las grandes ocasiones, y Mshab, que no había asistido a ninguna de las grandes solemnidades del reinado de Abdalraman, comenzó a cobrar conciencia de la magnificencia que era capaz de desplegar la maquinaria que se había puesto en marcha. Autoridades inotables de Cúrtova. Poneos en pie y mostrá vuestro respeto ante la presencia de nuestro soberano. Anunció con tono solemne. Las dos hojas de la puerta que se abría a la cabecera del salón se habían separado, y un haz de luz natural la atravesaba. La figura de Abdalraman se recortó bajo el dintel y, con aquel halo rodeándolo, inició el avance de forma pausada hasta situarse delante del soberbio sitial. Todos los asistentes inclinaban la cabeza en aquel momento, aunque las miradas se alzaban hacia el frente. Sobre la túnica real, el emir vestía una magnífica capa ceremonial negra de brocado, en la que destacaban llamativos motivos entretejidos con hilo de oro entorchado. De seda negra y oro era también el turbante, sujeto por delante con una aguja rematada con un enorme rubí, como negra era la barba teñida con alina. Unas babuchas doradas que asomaban bajo la túnica y el cetro que portaba en la mano derecha completaban una indumentaria destinada a causar la más honda impresión y a resaltar los atributos de poder del soberano, que, de inmediato, tomó asiento sobre el trono. Aslan murmuró algo para sí cuando el Ibn Baki apareció en escena. El Qud se dirigió hacia el trono, hincó la rodilla en la mullida alfombra roja e inclinó la cabeza al tiempo que el emir alzaba la mano hacia él para permitirle besar el anillo real. Se incorporó y se desplazó hacia un costado para no impedir a ninguno de los presentes la visión de su soberano. Con un gesto pidió el permiso para iniciar su alocución y, con voz firme, comenzó a hablar. Que haya todopoderoso esté con vosotros, ciudadanos de Cúrtova, miembros de la Shura, autoridades, hizo una pausa y caraspeó ligeramente antes de continuar. Hoy, viernes, primer día de Dul y ya, 316 años tras la égida del profeta, quedará marcado en los anales de la historia de Oriente y Occidente. Nos hemos reunido para sancionar la trascendental decisión tomada por la Asamblea, según la cual nuestro soberano es hoy elevado, siguiendo los designios del Todopoderoso, a la dignidad de Califa, el único vicario de allá sobre la tierra, príncipe de los creyentes. Yo, Ahmad ibn Bak ibn Majlad, Q de mayor de Cúrtova, por la autoridad que me ha sido concedida, proclamo que desde este día el nombre conocido de Abla al-Rahman ibn Muhammad ibn Abdaya, tercer Abla al-Rahman desde la restauración de la dinastía Omeya, irá unido de manera indisoluble al que el Todopoderoso le ha otorgado por la gracia de su misión para con él, al-Nasir Lidin allá, el que lucha por la religión de allá. Dio un paso atrás cuando el chambelán aparecía con un fardo blanco que sostuvo con ambos brazos. El Qud se acercó al trono y esperó a que Abla al-Rahman se pusiera en pie para colocarse tras él. El propio soberano deshizo el nudo que sujetaba la capa ceremonial y, cuando estuvo libre de ataduras, el juez se la retiró de los hombros. El chambelán había desplegado la nueva capa y se la entregó a Ibn Baki, que se dirigió hacia delante para mostrarla. La más blanca y pura seda recreaba el color que constituía el símbolo de la dinastía, el hilo de oro entretejido en magníficos motivos simbolizaba el poder que ostentaba el único hombre digno de portarla y, en el extremo, exquisitamente bordados con letras de oro, aparecían los caracteres árabes que componían el nombre y el nuevo apelativo del soberano. Los murmullos de fascinación llegaron hasta el lugar que ocupaba Msa antes de que el Qud volviera a situarse tras el califa para cubrir sus hombros con ella. Hoy, continuó Ibn Baki, durante la oración en la mezquita, reunidos allí los fieles de Kúrtova para alabar al Todopoderoso, el in principal de la al-Hama hará lectura al texto del qurn que corresponda después de recitar, por vez primera en la historia de Al-Andalus, la invocación a favor de nuestro califa, al-Nasir Lid y Naya. Proceded ahora a rendir juramento al príncipe de los creyentes. Durante una hora, Abd al-Rahman permaneció en el trono tendiendo el sello, escuchando los breves mensajes de adhesión de todos cuantos se acercaron, contestando en ocasiones o limitándose a corresponder con un gesto o con una leve inclinación de cabeza. La música de un cuarteto situado tras los cortinajes laterales contribuyó a dar realcia al acto y, cuando el último de los asistentes descendió los pocos escalones que permitían bajar del estrado, el monarca, revestido ya de su nueva autoridad, se levantó y dirigió la palabra al auditorio. Allá me ha inspirado la necesidad de dar este paso, y acató su voluntad como el más humilde de sus siervos. Desde hoy, sólo el califa de Kúrtova es digno de tal denominación, que en realidad sólo a él le corresponde, pues es plagiada y postiza en cualquier otro. Ni el califa Abasí de Baglar, débil y derrotado al perder el favor del cielo, ni el usurpador califa Fatimí, para quien no existe título ni carta de nacimiento que avale su pretensión, pueden hacer sombra a quien desde hoy reina en el más próspero rincón de dar al Islam, desde donde extenderá, como las ondas de la piedra lanzada al centro del lago, su esplendor y su fama a todas las ciudades del orbe. Es mi voluntad que mañana mismo se envíe una carta a cada madina de Al-Andalus, con el texto que durante la larga vigilia de hoy hemos redactado. Escuchad, pues hasta el último de los creyentes debe conocer la voluntad de Allá. Hizo un gesto con la cabeza, y uno de los escribientes se alzó con un pergamino que comenzó a leer en voz alta. En el nombre de Allá, el Clemente, el Misericordioso. Bendiga Allá a nuestro honrado profeta Muhammad. Los más dignos de reivindicar enteramente su derecho y los más merecedores de completar su fortuna y de revestirse de las mercedes con que el Todopoderoso los ha revestido somos nosotros, por cuanto Allá Altísimo nos ha favorecido con ello, ha mostrado su preferencia por nosotros, ha elevado nuestra autoridad hasta ese punto, nos ha permitido obtenerlo por nuestro esfuerzo, nos ha facilitado lograrlo con nuestro gobierno, ha extendido nuestra fama por el mundo, ha ensalzado nuestra autoridad por las tierras, ha hecho que la esperanza de los mundos estuviera pendiente de nosotros, ha dispuesto que los extraviados a nosotros volvieran y que nuestros súbditos se regocijaran por verse a la sombra de nuestro gobierno. En consecuencia, hemos decidido que se nos llame con el título de Príncipe de los Creyentes, Al-Nasir-Lid-Ina-Ya, y que en las cartas, tanto las que expiramos como las que recibamos, se nos dé dicho título, puesto que todo el que lo usa, fuera de nosotros, se lo apropia indebidamente, es un intruso en él y se arroga una denominación que no merece. Además, hemos comprendido que seguir sin usar ese título, que se nos debe, es hacer decaer un derecho que tenemos y perder una designación firme. Ordena, por tanto, al predicador de tu jurisdicción que emplee dicho título y úsalo tú de ahora en adelante cuando nos escribas. Si allá quiere. El secretario tomó un segundo pergamino e interrogó al califa con la mirada, pero éste hizo un gesto apenas perceptible para detenerlo. Deseo asimismo que en las puertas de todas y cada una de las mezquitas de Cúrtova, de Al-Ándalus, en cada edificio público y en cada entrada a las ciudades, se ha colocado el bando que el secretario nos va a leer. Adelante, ahora sí, ordenó. El escribiente desenrolló el pergamino y, sujetándolo con ambas manos a la altura de la cara, alzó la voz. Nos, primer califa de Cúrtova por la gracia de allá, asumo el mando de todos los ejércitos y el control de las relaciones de Al-Ándalus con los territorios extranjeros de las que se cuida la chancillería. Ordeno que la administración pública, la inversión en obras, la decisión de compras y gastos, la realización de eventos perdurables y la distribución de la riqueza del Estado sean sometidas a mi criterio exclusivo. Presidiré personalmente a partir de este día la oración solemne de los viernes, y nadie entre los jueces y alfaquíes podrá oponerse a considerarnos como el jefe espiritual de Al-Ándalus. Exijo la obediencia absoluta a mi persona de todo aquel que se haya en tierra andalusí y juro, para orgullo de allá y de mi familia Omeya, que convertiré al Ándalus en imperio inmortal para la historia. Anuncio en esta hora, siguió diciendo el califa, que tan inusual acontecimiento como el que nos reúne aquí será motivo de grandes celebraciones en Cúrtova. Sabed que he ordenado preparativos para que en seis semanas tenga lugar una magna recepción en este Alcazar Real, a la cual serán invitados todos los miembros de la asa de Al-Ándalus, la clase política y militar, y los embajadores de las cortes extranjeras. Todos serán agasajados con sus familias y servidores por cuenta del nuevo califa y serán testigos de su magnificencia. Y, dado que es mi deseo que el pueblo llano también participe de la pompa y la apoteosis, los mismos días que duren los actos de festejo con la nobleza serán otorgados de fiesta y jolgorio para los cordobeses, se les ofrecerán víveres y tiempo de solaz y de divertimento con multitud de actos públicos donde los más sencillos podrán asimismo enorgullecerse de la grandeza de su señor. Se contratará a artistas, músicos, poetas y prestidigitadores por cientos, y se habilitarán templetes cubiertos alrededor de las dependencias de palacio para que los visides reciban en mi nombre juramento de lealtad y sumisión de la plebe, mientras nos lo recibimos en el interior del Alcázar de todas y cada una de las familias de la nobleza llegadas a tal efecto. Por último, habrán de llegar a los mejores expertos y los más elegantes maestros de ceremonia de las cortes orientales, para instaurar en ésta las reglas más puras del protocolo más estricto, que ordenaré acatar incluso a mis propios hijos, a mis esposas y concubinas, y a mis colaboradores más íntimos. Como mostraron los califas de Oriente, de quienes procede el derecho que hoy comenzamos a ejercer, el soberano habrá de apartarse de la plebe, aislarse de las malas voluntades ajenas y de las envidias de los hombres. El califa habrá de ser para los curtubíes lo que la cabeza para el cuerpo. Si la cabeza se encuentra bien, el cuerpo también. Así ha de ser en el futuro, y así será, si allá lo quiere. Y ahora, id y contad al pueblo que el príncipe de los creyentes habita desde hoy entre los muros del Alcázar de Cúrtuba, la marina destinada a convertirse en el espejo en que habrán de mirarse todas las ciudades del orbe. Si el maíl Iscamí lo había sobrecogido por su perfección, la imagen del arán de la mezquita atestado de fieles, el bosque de columnas sobre el que parecía flotar la techumbre de madera, el mimbar desde el que el ima había recitado la primera invocación en nombre del califa y, sobre todo, la belleza casi celestial de la cúpula del mirar bajo la cual el mismo al-Nasir había presidido la oración, habían conseguido elevar su espíritu hasta alcanzar un estado que sólo podía comparar con una especie de embriaguez. Quizás había influido en ello el hecho de que los acontecimientos vividos aquel día hubieran terminado por resolver las dudas que había albergado sobre su futuro en los últimos tiempos. Con la determinación propia de quien conoce bien la senda que ha de transitar, Nsa salió de la mezquita y declinó cuantas invitaciones se sucedieron para sumarse a las celebraciones que se extendían por la ciudad. Regresó al aposento que ocupaba dentro de los muros del Alcázar, extrajo su daga del cinto y levantó la alfombra que cubría el frío enlosado. Con el extremo más afilado y cargado de paciencia, comenzó a profundizar en las juntas entre las losas. El rayo de luz de poniente que se proyectaba sobre ellas se había desplazado tres palmos cuando consiguió levantar la primera pieza. Las demás saltaron con mayor facilidad, dejando al descubierto, entre la arena que llenaba el hueco, un envoltorio de tela engrasada de casi tres codos de longitud. No tuvo que esperar demasiado hasta que el sol invernal declinó por completo, y sólo entonces se decidió a salir, camino de la Alcázaría. Volvió al Alcázar bien entrada la noche y regresó de nuevo al zoco a primera hora de la mañana. Una vez recuperado el envoltorio, enfiló la calle que lo conduciría hacia el extremo opuesto de la ciudad. La primera parte del trayecto, en las inmediaciones de la Mezquita Mayor y del Alcázar, se encontraba atestada a aquella hora con los numerosos visitantes que aún permanecían en la capital, pero cuando se internó en la judería comenzó a caminar sin necesidad de esquivar los encontronazos. Avanzó por las sinuosas callejuelas cercanas a la muralla hasta alcanzar el extremo septentrional, giró hacia el este y trató entonces de orientarse. La vieja torre que había servido de campanario, recortada contra el sol de la mañana, le guirió hasta el rincón que buscaba. Una puerta de madera tosca parecía ser el único acceso, situado un escalón por debajo del nivel de la calle. Golpeó tres veces con los nudillos. Cuando no obtuvo respuesta, repitió la llamada, con más fuerza esta vez. Estaba a punto de comprobar si acaso había otro acceso cuando un pequeño ventanuco se abrió en la puerta. ¿Quién sois? ¿Qué buscáis? Interrogó una voz femenina cuya dueña se ocultaba entre las sombras. Mi nombre es Msa ibn Abdallah, maula del califa y discípulo del Q de Aslan. Buscó a una muchacha llamada Argentina, hija de Sulaiman ibn Umar. ¿Por qué pensáis que ha de encontrarse aquí? He hecho mis averiguaciones, y así se me ha informado. ¿Y qué queréis de ella? Dijo tras un instante de duda. Tengo algo que le pertenece, hablad más claro, respondió irritada. No puedo perder mi tiempo. Se trata de un valioso objeto que perteneció a su padre. He de entregárselo en persona. La voz anónima sonó risueña al contestar. Sai, este es un convento de doncellas vírgenes. Está por llegar el día en que un hombre acceda solo a este recinto. He de entregarle ese objeto, es necesario, la mujer permaneció en silencio durante un instante. Solo en compañía de un sacerdote se os permitirá acceder a este zaguán, y la entrevista tendrá que celebrarse en su presencia. Esta vez fue Msa quien vaciló. Está bien. Haced llamar a ese sacerdote. Tendréis que avisarle, no vive lejos. Regresó en compañía de un hombre ya anciano que en el camino no perdió la ocasión de criticar a la hermana que ejercía como superiora. En poco tiene la virtud de sus novicias, si no confía en que permanezcan a solas con un visitante, aunque éste sea su hermano o su propio padre, o un hombre de ley como vos aparentáis. Ambos se vieron obligados a esperar en el zaguán, de pie, hasta que una demacrada argente apareció con paso vacilante. Vestía un hábito de tela basta con caperuza que le cubría de la cabeza a los pies, calzados con unas simples andalias a pesar de la estación. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, se perdían en la manga del lado opuesto, y tan solo el óvalo de su cara aniñada quedaba al descubierto. Cerró la puerta tras de sí y saludó al sacerdote con un gesto de respeto, sin avanzar más. Permaneció en pie y en silencio, con la mirada clavada en el suelo, y fue Musa quien tuvo que hablar. «Argentia», supuso. La muchacha asintió con la cabeza, sin alzar la vista. «No te conozco», fue lo único que dijo. «Lo sé. Mi identidad resulta indiferente para lo que he venido a hacer. Tan solo te diré que conocí a tu padre, y al hombre que acabó con su vida». Esta vez la muchacha no pudo evitar un destello de interés. El sacerdote retrocedió dos pasos. «Esperaré fuera, la mañana es apacible y soleada, pero la humedad de esta casa me mata». Musa le dirigió una mirada de agradecimiento antes de que la puerta se cerrara tras él. Notó que la actitud de Argentea cambiaba en aquel mismo instante. «Decidme, ¿quién eres? ¿Cómo lo conociste?», preguntó con vehemencia. «Coincidimos en la frontera superior, durante una de las aceifas de Abla al-Rahman. Entonces se había sometido a la obediencia del emir y luchaba a sus órdenes, pero de aquello hace ya mucho tiempo. «¿Por qué vienes a verme?», inquirió, dejando traslucir una profunda tristeza. «Como te digo, tuve ocasión de tratar con el hombre que acabó con su vida. Un hombre ruin, que no merecía el honor de poseer el objeto que todo el mundo asociaba con tu padre. Hablas de la espada de Bastán, dijo con un repentino brillo en los ojos. Msa asintió en silencio, mientras tendía hacia ella el envoltorio que hasta entonces había sujetado bajo el brazo. Argentea lo tomó en sus manos, y el brillo de las lágrimas asomó a sus ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó alzando la mirada, mientras la depositaba en el suelo para desenvolverla. «La espada perteneció a tu padre. He de confesarte que cuando me hice con ella no era mi propósito entregártela. Mi intención era hacérsela llegar a uno de mis primos, el último representante del clan al que pertenezco, en la marca superior. Sin embargo, mi primo ha muerto, y los bancas, como éramos conocidos, hemos dejado de desempeñar papel alguno en la frontera. Ya no tengo a quién enviar la espada. Por eso estoy aquí, a ti corresponde hacerte cargo de ella. Pero, esta espada es tremendamente valiosa. «¿Podrías ser un hombre rico? Sí, lo sé», interrumpió. «Pero en la vida que me propongo emprender no voy a necesitar más riquezas de las indispensables para vivir con dignidad. Soy un hombre por fortuna bien situado en la corte, y nada más preciso. Sin embargo, me he tomado la libertad de desengastar una de las piedras que adornaban el pomo. Eso me garantizará la tranquilidad necesaria, si allá quiere que las cosas se tuarzan. ¿Qué quieres a cambio?» Msa resopló al sonreír, al tiempo que negaba con la cabeza. «No deseo nada, argente. Tan solo te pido que no utilices jamás esta espada en contra del caliza». La muchacha alzó la vista con un gesto casi cómico que revelaba su extrañeza. «No, no me refiero a la posibilidad de que la empuñes», aclaró con otra media sonrisa. «Pero, como tú misma has dicho, esta espada es muy valiosa, puedes obtener mucho por ella, te pido que uses el oro que consigas en la ayuda a tus iguales, alipia las miserias que cada día surgen a nuestro paso, pero no lo emplees en luchar contra nuestro soberano ni contra la religión que representa. Esto último es muy importante para mí, de otra forma lo que acabo de hacer se habrá convertido en un error que cargaré sobre mi conciencia». Argentea se levantó con la espada en las manos. Las lágrimas se deslizaban ahora por sus mejillas sin que hiciera nada por evitarlo, y solo alzó el hombro para enjugarse el rostro con la tela basta del hábito. «Se hará como dices, te lo juro por Dios nuestro Señor», dijo, con vehemencia. «No le hables de ella a tu tío Afs. La tentación de arrebatártela sería muy grande. De hecho, no deberías hablar de ello con nadie, excepto con la superiora de este monasterio, si es que goza de tu confianza. En caso contrario, podría depositarla en casa de un prestamista de confianza, hasta que decidas hacer uso de ella. No será necesario, Msa». Repuso, tratando de recordar el nombre que le había transmitido su superiora. «Aquí estará bien, y no tardaremos en hacer uso del tesoro que pones en nuestras manos». Msa miró a la muchacha que tenía delante. «En ese caso, puedo regresar. Pero empieza por ayudarte a ti misma o pronto no tendrás fuerzas para ocuparte de nadie más». Argente acerró los ojos un instante mientras asentía. Luego se agachó para depositar la espada sobre el envoltorio y, cuando se puso en pie, de nuevo había dolor en su mirada. «Msa, acabas de decir que eres un hombre bien situado en la corte», dijo, como si hablara a medida que la idea surgía en su mente. «Hay algo que me atormenta, que me impide concitar el sueño y que me roba el apetito», Msa la animó a seguir con un gesto. «Es mi padre, su cadáver, expuesto en la baba suda para escarnio público, desde hace un año. Y los cuerpos de mi abuelo Humar y de mi tío Jafar. Siento que no podré descansar hasta que ellos lo hagan, sepultados de nuevo en terreno sagrado». Msa cabeceó al comprender su angustia, pero negó inmediatamente con el gesto. «Es voluntad del califa que los cuerpos permanezcan expuestos allí para escarmiento de quienes albergan veleidades revolucionarias, hasta que allá lo quiera. ¿Hasta que allá lo quiera? ¿Cómo ha de saber cuando quiere allá que los huesos de mi padre sean descolgados del madero? Me temo que habrán de permanecer allí hasta que la próxima avenida del Ad y al-Kabir los arrastre». Esas fueron sus órdenes. Capítulo 62 Yabal Al-Alarus Año 929, 317 de la Égida «Y dime, Msa cómo se encuentra Aslam?» Preguntó el califa, apartándose del grupo que, a caballo, ascendía por las estribaciones de la sierra. «Sahí, sabéis que su salud se ha deteriorado con rapidez, aunque su mente se mantiene lúcida. Habría sido de mi agrado que hoy me acompañara, entiendo que es sólo su incapacidad lo que le ha impedido atender mi llamada». «No debéis dudarlo, mi señor», mintió Msa, lanzando una mirada de soslayo al nuevo QD. «Sólo se echó atrás cuando se le advirtió que vuestro propósito era ascender a estas sierras. Apenas puede mantenerse ya sobre el caballo, Sáí, y menos cabalgar las cinco millas que nos separan de Cúrtova al ritmo vivo al que lo hemos hecho». Abd al-Rahman pareció darse por satisfecho, y se alzó sobre los estribos para contemplar el paisaje por encima de las copas de las encinas que trepaban por la lalera. Se protegió los ojos del sol con la mano extendida, y su rostro pareció iluminarse. Azuzó a su montura y se detuvo en un pequeño promontorio desde el que se divisaba la campiña a sus pies. Amplias terrazas superpuestas escalaban la pendiente hasta el lugar en el que se encontraban, la larga cinta plateada del Ad y al-Kabir brillaba en el llano y, a lo lejos, hacia el sureste, las columnas de humo gris se elevaban desde los fuegos de la capital. Msa aprovechó la conversación que acababan de mantener para pegarse a su grupa y penetró con él en el estrecho saliente. Hacía dos meses que esperaba una oportunidad como aquella, y no iba a desaprovecharla. Ni el chip ni el cuden y ninguno de los visites que lo acompañaban pudieron hacer otra cosa que permanecer tras ellos, en la vereda, con cara de decepción. El soberano, en cambio, parecía ajeno a la pugna que se desarrollaba a su alrededor y seguía observando con gesto de fascinación el panorama que se extendía a sus pies. Por allá todopoderoso. Exclamó con voz queda, absorto, antes de enmudecer de nuevo. Msa no sabía cómo actuar, pero cuando hizo ademán de abrir la boca para hablar, un gesto del califa con la mano abierta lo detuvo. Su mirada recorría el paisaje de este a oeste, desde el horizonte más lejano a las peñas que se amontonaban a sus pies entre la exuberante vegetación. Traed el libro. Ordenó, volviendo, ahora sí, la mirada atrás. Uno de los esclavos rebuscó en la alforja de una de las mulas, extrajo un bulto y corrió con él hacia su soberano. Abd al-Rahman fijó su atención entonces en Msa, que se encontraba a su lado, y con un gesto le indicó lo que deseaba. Este se apresuró a tomar el paquete, deshizo el nudo que sujetaba el atadijo y extrajo del envoltorio un volumen encuadernado en cuero y grabado en la más delicada vitela. Leyó la inscripción que figuraba en el lomo. Kitawas Falfirdaus La descripción del paraíso, de Abd al-Malik ibn Abi, M. 853. Ábrelo por la marca, ordenó Abd al-Rahman, con la premura que sólo produce el deseo de comprobar algo de vital importancia. Msa descubrió que entre las láminas de vitela sobresalían lo que parecían simples hojas de laurel. Segurió por la primera para abrir el libro. Al hacerlo, observó pequeñas señales de tinta en el lateral derecho, al inicio de varios párrafos. Lee en voz alta, ahí, señaló el soberano, mientras recorría de nuevo el paisaje con la mirada. Msa se limitó a obedecer y leyó el primero de los pasajes marcados. El paraíso y todos sus jardines van a dar al abismo, que está por debajo del trono y detrás de los cielos. Entre el paraíso y el trono no hay otro cielo que el trono, no es acaso lo que ha dicho allá, Altísimo, y está escrito en el Kurn. En una sede de verdad, el paraíso, junto a un potentísimo monarca, al lado de allá pues él está sobre su trono. Cuando llegue el día de la resurrección serán reemplazados los cielos y la tierra, tal como ha dicho allá, quedando extendidos todos los jardines que hay allí, hasta quedar lleno el abismo. Entre el trono y el paraíso no hay cielo, salvo el trono que es el cielo del paraíso. El Altísimo ha dicho, el paraíso será acercado a los que hayan temido a allá. El suelo será reemplazado por una tierra de plata, y sus grados más altos conducirán al trono, que será su cielo. Abd al-Rahman asentía, excitado. Continúa, te lo ruego, pidió. El profeta ha dicho, en el paraíso hay un palacio al que sólo entrará un profeta, un sincero, un mártir o un injusto. El califa sonreía abiertamente mientras Msa, sin entender lo que leía, buscaba la siguiente marca. En la otra vida habrá grados más elevados y una mayor distinción. Los que son creyentes de verdad gozarán de elevada categoría junto a su Señor, de perdón generoso y sustento. Los grados del paraíso indican el mérito y el rango mediante los que haya considera superiores a otros en la medida en que hayan acatado sus leyes en este mundo. Con la distancia que hay entre un grado y otro quiero dar a entender la distancia que hay entre los méritos de unos y otros, que es la distancia que media entre el cielo y la tierra. ¿Eres capaz de comprender estas palabras, Msa? Preguntó, preso de una evidente agitación. Allá me lo está explicando, me dice como desea que sea construido el palacio que me propongo levantar para mayor gloria suya. Lo hace en su libro sagrado. Eib Navid supo interpretar su voluntad. El rostro de Msa debió de delatar su desconcierto, porque habla el Raman pareció verse obligado a seguir con su aclaración. La doctrina Shiri establece que Al-Madi, el califa Fatimí, posee los poderes carismáticos del profeta, puede hacer milagros, es infalible y está dotado de un conocimiento sobrenatural. Es difícil para un suní como yo, aunque para todos sea evidente que soy el único califa legítimo descendiente de los últimos califas de Damasco, intentar superar al que es mi rival, desde el punto de vista religioso. Por eso me propongo levantar un palacio, no, una ciudad. Una ciudad palatina que todos puedan identificar con el paraíso, donde los jardines se extienden desde el cielo, donde está situado el trono de allá, hacia abajo, a modo de gradas o terrazas. Y en la más elevada de esas terrazas, la más cercana al cielo, habitará el representante del Altísimo entre los hombres, su califa. Msa comprendió de repente, y supo el motivo de aquella desacostumbrada salida del Alcázar. También él recorrió con la mirada el panorama que se extendía ante sus ojos. Este es el lugar. Exclamó Abd al-Rahman. Puedo verlo si cierro los ojos. Lo tenía tan cerca. ¿Sabes orientarte por la posición del sol? Msa, extrañado, asintió. Señala la dirección en que se encuentra la Meca, el lugar hacia donde se orientará la quibla de las mezquitas que aquí han de levantarse. Msa comprobó la posición del sol en el firmamento y alzó el brazo. Hacia allí, Saib. Ahora aguza la vista y dime qué encuentras en esa trayectoria, antes de alcanzar el horizonte. Se divisa el alminar de la mezquita al-Jama de Kúrtuba, Saib. El califa se limitó a mirar a Msa con expresión satisfecha. Allá nos señala el lugar donde quiere que su servidor levante la que será una representación del paraíso en la tierra. La tradición suní quizá no me permita equipararme al mad y en cuanto a los poderes que se arroga como falso guía, pero sí que está en nuestra tradición el hecho de que el califa es quien asegura la salvación de los creyentes. Y si lo hace, no es como si el paraíso existiese ya en este mundo, especialmente allí donde reside ese califa. Msa comprendió el tiempo que habla el Raman debía de llevar elaborando aquella construcción teórica, quizá junto a sus ulemas, y comprendió la excitación que lo embargaba en aquel momento, cuando creía haber encontrado el emplazamiento perfecto para levantar su gran proyecto, un proyecto digno del más poderoso soberano de Al-Islam. Las siguientes palabras del califa confirmaron su suposición. Sé cómo habrá de ser, Msa. Está escrito en el Kurn, y en el libro que sostienes, dijo, inclinándose hacia él para señalar una de las separaciones. Lee ahí, te lo ruego, luego alza la vista y dime si no ves lo que describe. Msa encontró la marca que señalaba el lugar. El jardín del paraíso está en un monte alto de donde brotan los ríos. En el paraíso no hay morada que no se encuentre cubierta de ramas, sus hojas cubren a todos con su sombra, y de sus tallos manan fuentes. Las ramas de los árboles del paraíso son de oro, las hojas de zafiros y berilos, cual las más hermosas túnicas que jamás haya visto nadie, las palmas son como aquellas, sus frutos más suaves que la mantequilla y más dulces que la miel. En cada uno de los árboles hay toda clase de frutos, cada uno con un sabor distinto. Cuando a alguien le apetece probar uno de ellos, las ramas donde se encuentran se inclinan hacia él, y lo coge con su propia mano. Si lo desea, sólo ha de abrir su boca para que el fruto entre en ella, y cuando lo haya saboreado, allá creará otro mejor que el anterior. Pasó la página y continuó. Anuncia la buena nueva a quienes creen y obran bien. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Siempre que se les dé como sustento alguno de aquellos frutos, dirán que es igual al que se les ha dado antes, pero no será igual, sino tan sólo parecido. Los temerosos de allá morarán entre jardines y arroyos, en una sede de verdad, junto a un potísimo monarca. Para quien haya temido comparecer ante su señor habrá dos jardines, con dos fuentes manando y dos variedades de cada fruta. Estarán reclinados en alfombras forradas de brocado, tendrán a su alcance la fruta de sus dos jardines, y estarán en ellos las de rescatado mirar, no tocadas hasta entonces por hombre ni genio. Además de estos dos, habrá otros dos jardines, verdinegros, con dos fuentes abundantes. En ambos habrá frutas, palmeras y granados, en ellos habrá buenas y bellas uries retiradas en sus pabellones, y todos reposarán reclinados en cojines verdes y bellas alfombras. Entrarán los elegidos y hallarán cojines alineados, puertas perfectamente dispuestas y tapices extendidos por doquier, y se quedarán mirando los cimientos de su construcción, pues he aquí que ha sido edificado sobre rocas de perla, con una amalgama de colores de oro, verde, rojo y blanco. Luego alzarán la vista hacia el techo y, si no fuera porque allá los protege, la luz les arrebataría la vista, pues ésta es como el relámpago. El creyente que llegue al paraíso confundirá a los ángeles y otros servidores de allá, rodeados de esplendor y luz, con allá mismo, por lo que se postrará de enojos para adorarles hasta que aquellos le saquen del error. Es suficiente, dijo Abd al-Rahman. Leeré una y mil veces estas descripciones junto con mis alarifes y haré construir un palacio digno del Altísimo, donde quienquiera que ponga sus pies piense que entra en el cielo. Tendrá ocho puertas, como el paraíso, como él estará construido con oro y plata, se usarán tejas vidriadas de color melado y blanco que reflejen la luz del sol, y haré disponer estanques de mercurio que inunden con relámpagos como los descritos las paredes, los techos y las arcadas, cada vez que mis esclavos agiten su superficie. Y habrá un salón en el centro, donde los elegidos podrán tocar los frutos del paraíso, pues estarán representados en magníficos atauriques situados al alcance de las manos, cada uno diferente, ninguno igual a otro. Y para los niveles inferiores, donde se habla de jardines verdinegros, haré que mis artesanos creen las más ricas cerámicas de verde y manganeso, sobre fondo blanco, que es el color de la dinastía. El verde, color del profeta. El negro, la síntesis del poder y de la dignidad del trono califal. Me siento dichoso, Saíl, pues me consideráis digno de ser partícipe de vuestros elevados propósitos. Abd al-Rahman volvió el rostro hacia él. Sus ojos azules brillaban de una manera especial. Ah. Hoy es un gran día para mí, dijo, barriendo con la mirada a toda la comitiva. El Todopoderoso te ha traído a mi lado, y quizás eso sea una señal. Desde hoy gozas de mi confianza, y de regreso a Cúrtova haré que seas nombrado como uno de mis secretarios. Saíl, respondió Musa con la mirada fija en el suelo. ¿Pareces contrariado? Nada me causa más satisfacción que disfrutar de vuestra confianza, Saíl. Sin embargo, hoy me disponía a solicitar vuestro consentimiento para emprender una nueva empresa, habla, ordenó Abd al-Rahman. Mi señor, el que ha sido mi maestro, Aslam, adquirió la sólida formación jurídica con la que os ha servido en Al-Andalus, pero también fuera de ella, pues en su juventud llevó a cabo la peregrinación. Nada me gustaría más que seguir sus pasos y embarcarme con destino a la Meca, pero también a Bagdad, a Damasco, a Alejandría, a Bizancio, incluso. En Oriente está el origen de vuestra dinastía, de la que mi familia se hizo maula en tiempos ya remotos. Recordad que ya su fundador, el conde Casio, acompañó a Msa ibn Nusayr y a Triki ibn Ziyad, los conquistadores de Al-Andalus, en su regreso a Damasco. El soberano había asentido con la cabeza a medida que Msa explicaba sus propósitos. Tus palabras confirman lo acertado de mi elección, el anhelo que muestras te hace aún más digno de mi confianza. Siempre me acompañará la sensación de no haber sabido estar a la altura de mi responsabilidad. Siento que de alguna manera traicioné la memoria de mis antepasados, de los caudillos bancas que durante 200 años mantuvieron la hegemonía del clan allá en las tierras de Lamarca, junto a Ladib. Es ahora mi deseo seguir los pasos de su fundador, del primero de los Cas, y visitar la ciudad de Damasco que él conoció. La ciudad de donde hubo de partir el legítimo heredero del califato Omeya, el primer Abd al-Rahman que gobernó al Andalus. Ve, pues, pero no como un simple peregrino. Desde mi proclamación como califa, he albergado la intención de enviar embajadas a las cortes de Oriente, y no puedo pensar en un embajador mejor. Tú llevarás a Bagdad, a Al-Qirá, a Bizancio si es tu deseo, el mensaje de al-Nasir. Saí, grande es la responsabilidad que ponéis sobre mis hombros. Abd al-Rahman sonrió. Espero que te ayude a comprender la que soportan los míos, respondió, mientras posaba su mano en la espalda de Msa en un gesto de camaradería. Tendrás el apoyo de la chancillería y podrás elegir a tus acompañantes entre sus funcionarios. No son pocos, además, quienes desean emprender la peregrinación. Podrás escoger a los integrantes de la embajada entre los mejores. Quizás haya de acudir de nuevo a este lugar a mi regreso, para dar cuenta al califa del desarrollo de la misión que me encomendáis, en su nuevo palacio. Abd al-Rahman río esta vez con fuerza. Lo que me propongo emprender es la obra de toda una vida, y no habrá de iniciarse hasta que concluya de forma definitiva la pacificación del Andalus y del Magrib. La cantidad de recursos que detraerá de las arcas no permitiría compaginar su edificación con el mantenimiento de un ejército en guerra. ¿Pasarán años, Msa, antes de que Madinat Adzara esté en pie? ¿Madinat Adzara? Un nombre que evoca a la hija del profeta, Fátima, conocida como Adzara. La ciudad destinada a convertirse en el símbolo terrenal del poder de origen divino debe invocar la legitimidad que proviene de los primeros califas. Madinat Adzara, repitió Msa. Si es como me la habéis descrito, tendré una poderosa razón para regresar con bien de la misión que me encomendáis. Tendrás reservado un puesto en lo más alto. Pero antes debes prestar tu primer servicio al califa de Al-Andalus, y el postrero a tu estirpe. El último de los bancas llevará el nombre del clan hasta el lugar donde se unió su destino al de los omeyas. Si cumples bien tu cometido, tendrás el privilegio de que la historia recuerde el nombre de Msa ibn Abdaya, como recordará el del gran Msa ibn Msa. Capítulo 63 Del testamento de Abla al-Rahman III en el momento de su muerte, ocurrida el segundo día de Ramadán del año 350 de la Égira, 50 años después de su coronación como emir, y 32 tras su proclamación como califa de Al-Andalus. Año 961, 350 de la Égira. He reinado ahora por más de 50 años en la victoria y en la paz. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riqueza y honores, poder y placer han aguardado mi llamada. Tampoco parece haber faltado ninguna bendición terrena en mi felicidad. En esta situación, he enumerado diligentemente los días de felicidad pura y genuina que me han tocado en suerte. Suman 14. Ah, hombre. No pongas tu confianza en este mundo presente. Fin.